Antártida. Estación Polar. Matthew Rayleigh. Jonathan Kendrick, conferencias de Cambridge. Antártida, el continente vivo, ponencia realizada en el Trinity College el 17 de marzo de 1995. Imaginen por un momento un continente que durante tres meses del año duplica su volumen. Un continente en constante movimiento. Un movimiento que es imperceptible para el ojo humano, pero que, sin embargo, es devastador. Imaginen que pudieran mirar desde el cielo a esa masa inmensa y cubierta de nieve. Verían entonces las marcas de ese movimiento. O las enormes que golpean los glaciares, rodean las montañas y caen como cascadas capturadas en una película fotográfica. Esta es la, imponente inercia, de la que hablaba Eugene Linden. Y si nosotros, al igual que Linden, imaginamos que estamos mirando esa imagen a través de una fotografía timelapse. O con tomas a intervalos prefijados, tomadas durante miles de años, entonces sí veremos ese movimiento. Treinta centímetros de movimiento cada año no parece demasiado en tiempo real, pero en intervalos prefijados, los glaciares se convierten en ríos de hielo. Hielo que se mueve grácil y libremente, con una potencia impresionante e imparable. Impresionante. Desde aquí percibo su incredulidad. Treinta centímetros al año. ¿Qué daño podría hacer eso? Pues déjenme decirles que mucho. Para sus bolsillos. ¿Sabían que el gobierno británico ha tenido que reemplazar la estación Halley en cuatro ocasiones? Verán, al igual que muchas de las estaciones de investigación de la Antártida, la estación Halley está construida bajo tierra, enterrada en el hielo, pero un desplazamiento de sólo treinta centímetros al año resquebraja sus muros y comba de manera considerable sus techos. La cuestión aquí es que los muros de la estación Halley se encuentran bajo mucha, mucha presión. Todo ese hielo se desplaza hacia el exterior, avanza inexorablemente hacia el mar, quiere llegar al mar. Para conocer mundo en forma de iceberg, podrían decir, y no está dispuesto a que algo tan insignificante como una estación de investigación se interponga en su camino. Aún así, Gran Bretaña no ha salido muy mal parada de estos desplazamientos de hielo si lo comparamos con las estaciones de otros países. Piensen en 1986, cuando la plataforma de hielo Fitschner alumbró una iceberg del tamaño de Luxemburgo en el mar de Werel. Trece mil kilómetros cuadrados de hielo se separaron de la masa continental. Llevándose consigo la base Belgrano I, una estación argentina abandonada, y la estación de verano soviética Druznaya. Al parecer, los soviéticos tenían previsto usar Druznaya ese verano. Se pasaron los tres meses siguientes buscando su base extraviada entre los tres enormes icebergs que se habían originado por el desplazamiento de hielo. Y la encontraron. Con el tiempo, pero la encontraron. Estados Unidos ha tenido menos suerte incluso. En la década de los 60, ese país vio como sus cinco estaciones Little America quedaban aisladas en icebergs. Damas y caballeros, el mensaje que podemos sacar de todo esto es bastante sencillo. Lo que parece yermo, puede no serlo. Lo que parece una tierra baldía, puede no serlo. Lo que parece inánime, puede no serlo. No. Cuando miren la Antártida, no se dejen engañar. No están mirando una roca cubierta de hielo. Están mirando un continente vivo, un continente que respira. Extracto de Watergate, William Goldridge, Nueva York, Willie, 1980. Capítulo 6. El Pentágono. De lo que no existe apenas constancia escrita, sin embargo, es del fuerte vínculo que Richard Nixon forjó con sus consejeros militares, especialmente con un coronel de la Fuerza Aérea llamado Otony Mayer. PAC. 80. Tras el escándalo del Watergate, sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió con Ni Mayer. Era el enlace de Nixon con el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, una persona de su confianza que tenía acceso a la información confidencial del grupo. Su ascenso a coronel coincidió con la dimisión de Nixon, pero Ni Mayer gozó de algo de lo que muy pocos pueden presumir. La confianza del presidente. Sin embargo, lo que resulta sorprendente es que, tras la dimisión de Nixon en 1974, apenas si se puede encontrar información referente a Otony Mayer. Permaneció en el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos durante los mandatos presidenciales de Ford y Carter como un participante silencioso y reservado hasta el año 1979 cuando su puesto quedó vacante de improviso. La administración Carter jamás explicó los motivos de la destitución de Ni Mayer. Otony Mayer no estaba casado. Se rumoreaba que era homosexual. Vivía en la Academia Militar de Arlington, solo. Muy poca gente afirmaba abiertamente ser amigo suyo. Viajaba con frecuencia, a menudo a, destinos desconocidos, y sus compañeros de trabajo no sospecharon nada cuando se ausentó del Pentágono durante algunos días en diciembre de 1979. El problema reside en que Otony Mayer jamás regresó. PAC. 86. Estación Polar. Prólogo. Tierra de Wilkes, Antártida. 13 de junio. Habían transcurrido tres horas desde que perdieran el contacto por radio con los dos buzos. El descenso había transcurrido sin problemas, a pesar de la profundidad. Price y Davis eran los buzos más experimentados de la estación y habían estado conversando animadamente por el intercomunicador durante todo el descenso. Tras detenerse a mitad de camino para proceder a la represurización, habían proseguido el descenso hasta llegar a los 900 metros de profundidad, donde habían abandonado la campana de inmersión y habían comenzado su ascenso diagonal por una caverna de estrechas paredes de hielo. La temperatura del agua era estable. 1,9 grados centígrados. Desde hacía tan solo dos años, el buceo en la Antártida se había visto restringido. A causa del frío, a inmersiones de 10 minutos extremadamente efímeras y, desde un punto de vista científico, extremadamente insatisfactorias. Sin embargo, gracias a unos nuevos trajes termoeléctricos fabricados por la Armada, los buzos podían mantener una temperatura corporal estable en las aguas casi congeladas del continente durante al menos tres horas. Los dos buzos habían seguido conversando a través del intercomunicador mientras ascendían por el empinado túnel submarino de hielo. Habían descrito la textura agrietada y desigual del hielo y comentado el color azul cielo, casi angelical, de éste. Y, de repente, habían dejado de hablar. Habían divisado la superficie. Los dos buzos contemplaron la superficie del agua desde abajo. Estaba oscuro. Las aguas permanecían calmas. Anormalmente calmas. Ni siquiera una leve onda rompía aquella superficie plana y brillante. Siguieron buceando en dirección ascendente. De repente escucharon un ruido. Los dos buzos se detuvieron. Al principio sólo fue un silbido inquietante, un silbido que resonó en las aguas cristalinas y gélidas. Pensaron que se trataría del canto de ballenas. Podría tratarse de orcas. Recientemente habían visto a un grupo de orcas merodeando por la estación. Un par de ellas, dos machos jóvenes, había adquirido el hábito de subir en busca de aire a la superficie del tanque que se encontraba en la base de la estación Polar Wilkes. Lo más probable, sin embargo, era que se tratara de una ballena azul que dirigía su canto a un macho, a quizá cinco o seis millas de la costa. Pero ese era el problema con el canto de las ballenas. El agua es un conductor tan potente que resultaba imposible saber si la ballena se encontraba a una o a diez millas de distancia. Más tranquilos, los dos buzos procedieron con el ascenso. Fue entonces cuando el primer silbido obtuvo respuesta. De repente, cerca de una docena de silbidos similares comenzaron a resonar por la densa superficie acuática, envolviendo a los dos buzos. Eran más fuertes que el primer silbido. Más cercanos. Los buzos se giraron en todas direcciones, flotando en las cristalinas aguas azules, buscando la procedencia de aquel ruido. Uno de ellos cogió el fusil lanzaharpones que llevaba en bandolera y montó el percutor. De repente aquellos agudos silbidos se convirtieron en alaridos y genidos. Y, en ese preciso instante, se escuchó un golpe seco. Los dos buzos alzaron la cabeza en el momento en que la vidriosa superficie del agua rompió en miles de ondas cuando algo de enormes dimensiones cayó al agua, justo encima de ellos. La enorme campana de inmersión alcanzó la superficie con un sonoro plaz. Benjamin K. Austin daba vueltas alrededor del borde del tanque mientras bramaba órdenes sin cesar. Un traje de buceo negro de un material térmico aislante ceñía su ancho y fornido pecho. Austin era biólogo marino y había estudiado en Stanford. También era la persona al mando de la estación Polar Wilkes. De acuerdo. Manténgala ahí. Gritó Austin al joven técnico que se encargaba de los controles del cabrestante en el nivel C. Muy bien, damas y caballeros. No hay tiempo que perder. Entren dentro. Seis figuras ataviadas con trajes de buceo se colocaron alrededor del borde del tanque y se zambulleron una tras otra en las gélidas aguas. Unos segundos después entraron en la enorme y coada campana de inmersión, que en esos instantes se hallaban medio sumergida en el centro del tanque. Austin se encontraba en el borde del enorme y redondo tanque que conformaba la base de la estación Polar Wilkes. Esta, con sus cinco niveles de profundidad, era una apartada estación de investigación costera, un gigantesco cilindro subterráneo que había sido literalmente tallado en la plataforma de hielo. Una serie de estrechas pasarelas y escaleras rodeaban la circunferencia del cilindro vertical, creando un eje circular de considerable tamaño en la parte central de la estación. Las entradas de acceso conducían a las pasarelas, al interior del hielo, conformando así los cinco niveles diferentes de la estación. Al igual que muchos otros antes que ellos, el personal que residía en Wilkes hacía tiempo que había descubierto que la mejor manera de soportar las duras condiciones climatológicas polares era vivir bajo ellas. Austin cogió su equipo de submarinismo y repitió por enésima vez la ecuación en su cabeza. Tres horas desde que se había perdido el contacto por radio con los buzos. Antes de que eso ocurriera, una hora de buceo mientras ascendían por el túnel de hielo. Y una hora de descenso en la campana de inmersión. En la campana de inmersión habrían estado respirando el suministro del Iox, por lo que ese tiempo no contaba. El reloj solo empezó a correr cuando salieron de la campana de inmersión y comenzaron a usar la botella de aire comprimido. Cuatro horas, entonces. Los dos buzos habían respirado el aire de las botellas durante cuatro horas. El problema residía en que sus botellas solo contenían aire para tres. Y para Austin aquello había supuesto toda una encrucijada. Las últimas palabras que tanto él como los demás habían escuchado de los dos buzos, antes de que comenzaran las interferencias y la señal de radio se cortara, fueron palabras de preocupación por unos silbidos extraños. Por un lado, los silbidos podían haber provenido de cualquier cosa. Ballenas enanas, azules o cualquier otro tipo de misticeto inofensivo. Y que hubiesen perdido la señal de la radio podía deberse a alguna interferencia causada por cerca de medio kilómetro de hielo y agua. Con los datos de que disponía Austin, lo lógico era suponer que los dos buzos habían dado la vuelta inmediatamente y habían comenzado el trayecto de regreso. De una hora de duración, a la campana de inmersión. Haber ordenado que subieran la campana antes de tiempo los habría dejado en graves dificultades, sin tiempo ni aire suficiente en las botellas. Por otro lado, si los buzos se hubieran encontrado con algún tipo de problema, orcas, focas, leopardo, entonces sin duda Austin habría querido que subieran la campana de inmersión tan rápido como fuera posible para mandar a alguien en su ayuda. Al final, había concluido que cualquier ayuda que pudiera enviar, para lo que tendría que haber subido la campana de inmersión y hacerla descender de nuevo, habría llegado demasiado tarde. Si Price y Davis tenían alguna posibilidad de sobrevivir, la mejor opción era no subir la campana de inmersión. Eso había sido hacía tres horas, y ese era el tiempo máximo que Austin estaba dispuesto a concederles. Por ello había ordenado que subieran la campana de inmersión. Un segundo grupo se estaba preparando en ese momento para bajar. ¡Eh! Austin se volvió. Sarah Henslech, una de los paleontólogos de la estación, se acercó a su lado. A Austin le gustaba Henslech. Era inteligente, pero, al mismo tiempo, sensata y fuerte. No temía ensuciarse las manos. No le sorprendió enterarse de que también era madre. Su hija de doce años, Kirstie, había llegado la semana pasada para visitar la estación. ¿Qué ocurre? Dijo Austin. La oscilación de la antena de la parte superior de la estación es correcta, pero no logramos enviar la señal, dijo Henslech. También parece que se acerca una erupción solar. ¡Oh, mierda! Tengo a Ivy haciendo un barrido de todas las frecuencias militares por si sirviera de algo, pero yo no me haría demasiadas ilusiones. ¿Y fuera? Las cosas no pintan bien. Tenemos olas de 25 metros golpeando los acantilados y rachas de viento de 185 kilómetros por hora en la superficie. Si tenemos algún herido, nosotros solos no podremos sacarlo de aquí. Austin se volvió para mirar la campana de inmersión. ¿Y Rensou? Sigue encerrado en su habitación. Henslech alzó nerviosamente la vista al nivel B. Austin dijo. No podemos esperar más. Tenemos que bajar. Henslech se lo quedó mirando. Ven. Comenzó. Ni lo piense, Sara. Austin comenzó a alejarse de ella y se dirigió hacia el borde del tanque. La necesito aquí arriba. Y su hija también. Consiga que se reciba nuestra señal. Nosotros iremos por ellos. Llegando a 900 metros. La voz de Austin resonó por los altavoces de pared. Sara Henslech se hallaba sentada en el interior de la oscura sala de radio de la estación Polar Wilkes. Recibido, Mousen, dijo al micrófono que tenía ante sí. No parece haber ninguna actividad en el exterior, Control. No hay moros en la costa. De acuerdo, damas y caballeros, vamos a detener el cabrestante. Prepárense para abandonar la campana de inmersión. A un kilómetro por debajo del nivel del mar, la campana de inmersión se detuvo. En el interior, Austin activó su intercomunicador. Control, confirmación de hora. Son las 21, 32 horas. Los siete buzos sentados en el interior del limitado espacio de la Douglas Mousen se miraron tensamente entre sí. La voz de Henslech se escuchó por el altavoz. Recibido, Mousen. Hora confirmada a las 21, 32 horas. Control, anote que volvemos a utilizar nuestro suministro de aire autónomo a las 21, 32 horas. Anotado. Los siete buzos se colocaron los pesados cascos de buceo y sujetaron los enganches en las hebillas circulares de sus trajes, situadas a la altura de las clavículas. Control, nos disponemos a salir de la campana de inmersión. Austin dio un paso al frente. Se detuvo un instante para contemplar el tanque negro de agua que chapaleaba contra el borde de la campana de inmersión. A continuación se zambulló en la oscuridad. Hora. 22, 20. Tiempo de buceo. 48 minutos. Informe de la situación, dijo Henslech por su micro. En el interior de la sala de radio, detrás de Sara, estaba sentada Aby Sinclair, la meteoróloga de la estación. Durante las últimas dos horas Aby había estado manejando la consola de la radio por satélite, intentando sin éxito contactar con una frecuencia exterior. Se escuchó un ruido de fondo a través del intercomunicador y la voz de Austin respondió. Control, seguimos ascendiendo por el túnel de hielo. Sin novedad por el momento. Recibido, equipo, dijo Henslech. Manténganos informados. Tras ella, Aby pulsó de nuevo el botón de comunicación. Llamando a todas las frecuencias, aquí la estación 409. Repito. Aquí la estación 409. Solicitamos ayuda inmediata. Tenemos dos bajas, posiblemente víctimas mortales, y necesitamos refuerzos inmediatos. Por favor, respondan. Aby soltó el botón y dijo para sí misma. Alguien, quien sea. El túnel de hielo comenzó a ensancharse. Conforme Austin y los otros buzos fueron ascendiendo por el túnel, se percataron de la existencia de varios extraños agujeros en las paredes del túnel submarino. Cada agujero era perfectamente redondo, de al menos tres metros de diámetro. Y todos estaban dispuestos en pendiente de forma tal que descendían por el túnel de hielo. Uno de los buzos enfocó con la linterna uno de los agujeros, pero la luz de ésta solo reveló una oscuridad impenetrable. De repente la voz de Austin irrumpió en los intercomunicadores. De acuerdo, no se separen. Creo que puedo ver la superficie. En la sala de radio, Sarah Henslitz se inclinó hacia adelante para escuchar la voz de Austin por el intercomunicador. Superficie en calma. Ni rastro de Price o de Ivis. Henslitz y Ivis se miraron. Henslitz pulsó su intercomunicador. Equipo, aquí Control. ¿Qué hay de los ruidos que mencionaron? ¿Han podido escuchar algo? ¿Algún canto de ballenas? Aún no, Control. Espere, voy a salir a la superficie. El casco de Austin quebró la vitre a superficie. Conforme las gélidas aguas fueron escurriéndose por la superficie del casco, Austin comenzó a vislumbrar dónde se encontraba. Se hallaba flotando en medio de una enorme charca que, a su vez, se encontraba en un extremo de una gigantesca caverna subterránea. Austin giró sobre sí lentamente, observando una tras otra las paredes que se alineaban verticalmente alrededor de la caverna. Entonces vio la última pared. Se quedó boquiabierto. Control, no van a creer esto, irrumpió la voz atónica de Austin por el intercomunicador. ¿Qué ocurre, Ben? Ben, dijo Henslitz por el micro. Estoy contemplando una especie de caverna. Las paredes son verticales, de hielo. Probablemente sea consecuencia de alguna actividad sísmica. Desconozco la superficie de la caverna, pero parece extenderse varios metros en el hielo. ¡Hum! ¡Ay, esto! Hay algo más aquí abajo, Sara. Henslitz miró a Abby y frunció el ceño. Pulsó el intercomunicador. ¿De qué se trata, Ben? Sara. Se produjo una larga pausa. Sara, creo que tengo ante mí una nave espacial. Estaba medio sepultada en la pared de hielo que tenía tras de sí. Austin la contempló embelesado. Era completamente negra, y tenía una envergadura de unos 28 metros. Dos aerodinámicas colas dorsales se erguían en el aire sobre la parte trasera de la nave. Sin embargo, los dos alerones se encontraban incrustados por completo en la pared de hielo situada tras ella. Dos masas imprecisas atrapadas en el interior de una pared de hielo transparente. La nave se alzaba sobre tres imponentes puntales de aterrizaje. Era espléndida, la elegancia aerodinámica llevada al extremo. Y emanaba una sensación de poder que casi parecía tangible. A sus espaldas se escuchó un chapoteo y Austin se volvió. Vio a los otros buzos, flotando en el agua tras él, contemplando la nave espacial. Tras ellos, sin embargo, vio cómo se expandía un grupo de ondas. El rastro, o eso parecía, de un objeto que había caído al agua. ¿Qué ha sido eso? dijo Austin. ¿Hanson? Ven, no sé lo que era, pero algo acaba de pasar. Sin previo aviso, Hanson fue engullido por el agua. Hanson. Y entonces se escuchó otro grito. Harry Cox. Austin se giró en el preciso instante en que el lomo resbaladizo de un enorme animal se elevó sobre la superficie del agua y golpeó a tremenda velocidad el pecho de Cox, empujándolo bajo las aguas. Austin comenzó a nadar desesperadamente hacia la orilla. Mientras nadaba, metió la cabeza en el agua y de repente sus oídos se vieron asaltados por una cacofonía de sonidos. Silbidos agudos y estridentes, y gritos roncos y desesperados. Cuando volvió a sacar la cabeza, vislumbró las paredes de hielo que rodeaban la charca de agua. Vio unos enormes agujeros en el hielo, justo por encima de la superficie. Eran exactamente iguales que los que había visto con anterioridad en el túnel de hielo. De repente, Austin vio salir algo de uno de los agujeros. ¡Santo Dios! ¡Musito! Horribles y espantosos gritos se escucharon por el intercomunicador. En la sala de radio de la estación polar, una Hensley Chan unadada contemplaba en silencio la parpadeante consola que tenía ante sí. A su lado, Aby se cubría la boca con la mano. Los gritos de terror resonaban a través de los altavoces de pared. ¡Raymonds! ¡No está! ¡Oh, mierda, no! ¡Dios mío, las paredes! ¡Están saliendo de las putas paredes! Y, de repente, la voz de Austin. ¡Salgan del agua! ¡Salgan del agua ahora! Otro grito. Y a continuación otro. Sara agarró su micro. ¡Ven! ¡Ven! ¿Me recibe? La voz de Austin crepitó por el intercomunicador. Hablaba atropelladamente y con la respiración entrecortada. ¡Sara, mierda, no! ¡No veo a nadie! ¡No puedo! ¡No están! ¡No está ninguno! Una pausa y, a continuación, ¡oh, Dios mío! ¡Sara! ¡Pida ayuda! ¡Pida! Y entonces un ruido de cristales rotos resonó por el intercomunicador y la voz de Benjamin Austin ya no se oyó. Aby estaba con la radio, gritando al micrófono, presa de la histeria. Por el amor de Dios, que alguien me responda. Aquí la estación 409, repito, aquí la estación 409. Acabamos de sufrir numerosas pérdidas en una caverna submarina y solicitamos ayuda inmediata. ¿Alguien puede oírme? Que alguien me responda, por favor. Nuestros buzos, oh Dios mío, nuestros buzos dijeron que habían visto una especie de nave espacial en esa caverna y ahora, ahora hemos perdido contacto con ellos. En la última comunicación que hemos tenido con ellos dijeron estar siendo atacados, atacados bajo el agua. La estación Polar Wilkes no recibió respuesta a su señal de socorro. A pesar de que fue recibida por, al menos, tres instalaciones radioeléctricas distintas. Primera incursión. 16 de junio, 06, 30 horas. El aerodeslizador avanzaba a toda velocidad por la superficie helada. Estaba pintado de color blanco, algo inusual. La mayoría de los vehículos de la Antártida tenían un color naranja brillante por cuestiones de visibilidad. Y atravesaba la vasta extensión de nieve con un apremio sorprendente. Nadie tiene nunca prisa en la Antártida. Dentro del veloz aerodeslizador blanco, el teniente Shane Sofield observaba detenidamente el exterior a través de las ventanas de fibra de vidrio reforzadas. A unos 100 metros de la proa de estribor se podía ver un segundo aerodeslizador, también blanco, que surcaba a toda velocidad el llano y helado paisaje. Shane Sofield, 32 años, era demasiado joven para estar al frente de una unidad de reconocimiento. Pero poseía una experiencia que no dejaba traslucir su verdadera edad. Era delgado y musculoso, con un rostro de bonitas facciones. Aunque curtido, y pelo negro muy corto. En ese momento, su pelo moreno estaba cubierto por un casco de camuflaje de Kevlar. El cuello vuelto de un jersey gris asomaba bajo las protecciones de los hombros. Bajo los pliegues de ese cuello vuelto llevaba una placa de Kevlar ligera. Protección frente a francotiradores. Se rumoreaba que Shane Sofield tenía los ojos de un azul profundo, pero se trataba de un rumor que nunca había sido confirmado. Es más, en Paris Island, el legendario campo de entrenamiento del cuerpo de marines de los Estados Unidos, se decía que nadie con un rango inferior al de general había visto los ojos de Sofield. Siempre los llevaba ocultos tras unas gafas plateadas reflectantes y antidestellos. Su distintivo no hacía sino añadir más misterio a su figura, pues todo el mundo sabía que había sido el mismísimo general de brigada Norman W. McLean quien le había dado su alias operativo, un sobrenombre que, según muchos daban por sentado, tenía que ver con los ojos que el joven teniente siempre ocultaba. Whisder 1, ¿me recibe? Sofield cogió su radio. Whisder 2, aquí Whisder 1. ¿Qué ocurre? Señor. La voz grave del sargento de personal Baglibro Riley se vio interrumpida de repente por las interferencias. Durante las últimas 24 horas, las condiciones atmosféricas en la Antártida se habían deteriorado con gran rapidez. Una erupción solar había golpeado con toda su fuerza en la masa continental, afectando a todo el espectro electromagnético y limitando el contacto por radio a transmisiones UHF de corto alcance. El contacto entre los aerodeslizadores, a 100 metros de distancia entre sí, era difícil. El contacto con la estación Polar Wilkes, su destino, era imposible. Las interferencias desaparecieron y la voz de Riley volvió a escucharse por el altavoz. Señor, ¿recuerda ese contacto móvil que captamos hace cerca de una hora? Sí, dijo Sofield. Durante la última hora, el Whisder 2 había estado recibiendo emisiones del equipo electrónico de un vehículo que avanzaba en dirección contraria, de vuelta a la costa, hacia la estación de investigación francesa de Mont-Darville. ¿Qué ocurre? Señor, ya no recibo esa señal. Sofield bajó la mirada hacia la radio. ¿Está seguro? No tenemos ninguna lectura en nuestros indicadores. O bien han apagado el motor o simplemente han desaparecido. Sofield frunció el ceño pensativo. A continuación echó un vistazo al estrecho compartimento para personal situado tras él. Allí se encontraban cuatro marines, dos sentados a cada lado, todos ellos provistos de ropa de nieve. En sus regazos descansaban cascos de queblar grises y blancos, y chalecos antibalas del mismo color cubrían sus pechos. Cada uno de ellos llevaba a su lado un fusil automático también gris y blanco. Habían transcurrido dos días desde que la señal de socorro de la estación Polar Wilkes fuera captada por el Shripport, el barco de desembarco de la armada, mientras éste se encontraba amarrado en el puerto de Sydney. Quiso la suerte que sólo una semana antes se hubiera decidido que el Shripport, un buque de despliegue que se empleaba para transportar unidades de reconocimiento del cuerpo de marines, permaneciera en Sydney para que le fueran realizadas unas reparaciones urgentes mientras el resto del grupo regresaba a Pearl Harbor. Así, transcurrida una hora desde la recepción de la señal de socorro de Amy Sinclair, el Shripport, reparado y listo para navegar, ya se encontraba en el mar, portando consigo un pelotón de marines rumbo al sur, en dirección al mar de Ross. En ese momento, Shofield y su unidad se estaban acercando a la estación Polar Wilkes desde la estación McMurdo, otra instalación de investigación estadounidense. Si bien está de mayores dimensiones, situada a algo menos de 1500 kilómetros de la estación Wilkes. McMurdo estaba situada al borde del Golfo del Mar de Ross y en ella trabajaba durante todo el año una plantilla permanente compuesta por 104 personas. A pesar del perdurable estigma asociado al desastroso experimento nuclear que la armada estadounidense llevó a cabo en allí 1972, la estación McMurdo seguía siendo la entrada estadounidense al polo sur. Wilkes, por otro lado, era la estación más remota que se podía encontrar en la Antártida. A más de 950 kilómetros de su vecino más próximo, se trataba de un puesto de avanzada estadounidense situado encima de una plataforma de hielo costera no muy alejada de la lengua de hielo de Dalton. Limitaba en su parte continental con cientos de kilómetros de llanuras de hielo estériles azotadas por increíbles rachas viento y, al mar, con más de 90 metros de imponentes acantilados que eran golpeados durante todo el año por enormes olas de casi 20 metros de altura. El acceso por aire había sido descartado. El invierno acababa de empezar y tormentas de nieve de 32 bajo cero llevaban asolando el campamento durante tres semanas. Se esperaba que estas ventiscas se prolongaran durante cuatro semanas más. Con unas condiciones climáticas tales, los rotores expuestos del helicóptero y los turborreactores se congelarían en mitad del vuelo. Y el acceso por mar implicaba acceder por los acantilados. La armada estadounidense tenía una palabra para definir una misión así. Suicidio. Lo que sólo dejaba el acceso por tierra. Con aerodeslizadores. Los doce hombres que conformaban la unidad de reconocimiento de los marines realizarían el trayecto de once horas entre la estación McMurdo y la de Wilkes en dos aerodeslizadores militares autoventilados. Schofield pensó en la señal móvil de nuevo. Si se contemplaban en un mapa, las estaciones McMurdo, Wilkes y Darby conformaban algo similar a un triángulo isósceles. Darby y Wilkes, ambas en la costa, serían la base del triángulo. McMurdo, situada al borde de un enorme golfo formado por el mar de Ross, la cúspide. La señal que Luis de Odós había captado y que se dirigía hacia Dimont Darby había estado manteniendo una velocidad estable de cerca de 65 kilómetros hora. A esa velocidad, probablemente se tratara de un aerodeslizador convencional. Quizá los franceses tenían a gente en la estación de Darby ya que había captado la señal de socorro de Wilkes, habían enviado ayuda y estaban regresando a la estación. Schofield pulsó de nuevo su radio. Libro, ¿cuándo fue la última vez que captó la señal? La radio le respondió de forma entrecortada. La última señal se obtuvo hace ocho minutos. Contacto mediante telémetro. Idéntica a la firma electrónica previa. Trazado consistente con el vector previo. Era la misma señal, señor, y hace ocho minutos se encontraba justo donde debería estar. Con esas condiciones meteorológicas, vientos huracanados de 150 kilómetros por hora que arrojaban la nieve a tal velocidad que ésta caía horizontalmente, el barrido de radar convencional era inútil. Al igual que había hecho la erupción solar en la ionosfera con las comunicaciones por radio, el sistema de baja presión en el terreno inutilizaba sus radares. Preparados para cualquier eventualidad, los aerodeslizadores iban provistos de unas unidades montadas en el techo llamadas telémetros. El telémetro, colocado sobre una torreta giratoria, ejecutaba un lento movimiento de vaivén que formaba un arco de 180 grados y emitía un poderoso haz de luz conocido como, aguja. A diferencia de los radares, cuyo alcance lineal siempre se había visto limitado por la curvatura de la Tierra, las agujas podían ir pegadas a la superficie de la Tierra e inclinarse sobre el horizonte durante al menos otros 80 kilómetros. En cuanto cualquier objeto, vivo, cualquier objeto con propiedades químicas, animales o electrónicas, se cruzara en la trayectoria de una aguja, quedaría registrado. O, como al operador del telémetro de la unidad, el soldado José Santa Cruz, le gustaba decir. «Sierve, respira o pita, el telémetro trincará a ese cabrón». Xofield cogió de nuevo la radio. «Libro, el punto donde desapareció la señal. ¿A cuánta distancia está?» «A unos 145 kilómetros de aquí, señor», respondió la voz de Rilley. Xofield contempló la vasta superficie blanca que se extendía hasta el horizonte. «Al final dijo. De acuerdo. Compruébelo». «Recibido», respondió Rilley al instante. Xofield había pasado mucho tiempo junto al libro Rilley. Los dos hombres eran amigos de hacía años. De complexión robusta y atlética, Rilley tenía el rostro de un boxeador. Una nariz chata que se había roto demasiadas veces, ojos hundidos y cejas oscuras y espesas. Era muy popular en la unidad. Serio cuando tenía que serlo, pero relajado y divertido una vez las situaciones de tensión habían concluido. Había sido el sargento de personal al mando cuando Xofield no era más que un joven y atontado teniente segundo. Posteriormente, cuando le dieron el mando de aquella unidad de reconocimiento a Xofield, libro. Por aquel entonces un respetado sargento de personal de cuarenta años que podía haber solicitado ser asignado al Estado Mayor del Cuerpo de Marines, había permanecido junto a él. Nosotros continuaremos hasta Wilkes, dijo Xofield. Descubran qué ha ocurrido con esa señal y luego nos encontraremos en la estación. Recibido. El tiempo de seguimiento es de dos horas. No se retrasen. Y coloque el arco de su telémetro desde la cola. Si hay alguien ahí fuera detrás de nosotros, quiero saberlo. Sí, señor. Ah, libro, una cosa más, dijo Xofield. ¿Qué? Pórtese bien con los otros chicos, ya sabe. Sí, señor. Uno, corto, dijo Xofield. Whisder dos, corto. Y, tras eso, el segundo aerodeslizador se desvió hacia la derecha y aceleró en dirección a la tormenta de nieve. Una hora después comenzó a vislumbrarse la costa y, con ayuda de unos prismáticos de gran potencia, Xofield entrevió la estación Polar Wilkes por primera vez. Vista desde la superficie no parecía una estación, sino más bien un grupo variopinto de estructuras achaparradas, similares a cúpulas, medio enterradas en la nieve. En medio del complejo se alzaba el edificio principal. Era poco más que una enorme y redonda cúpula sobre una enorme base cuadrangular. Por encima de la superficie, la estructura mediría en su totalidad unos 30 metros de ancho, pero no tendría más de 3 metros de altura. En la parte superior de uno de los edificios más bajos dispuestos alrededor de la cúpula principal se encontraban los restos de una antena. La mitad superior de la antena estaba doblada hacia abajo y lo único que la mantenía unida a la mitad inferior vertical eran un par de cables tensados. El hielo lo cubría todo. La única luz era un tenue resplandor blanco procedente del interior de la cúpula principal. Xofield ordenó que el aerodeslizador se detuviera a menos de un kilómetro de la estación. Tan pronto como se hubo detenido, la puerta corredera lateral se abrió y los seis marines saltaron de la base inflada del vehículo y aterrizaron en la nieve compacta con un ruido sordo. Mientras corrían por el terreno cubierto de nieve pudieron escuchar, por encima de los rugidos del viento, como las olas golpeaban contra los acantilados situados en la parte más alejada de la estación. Caballeros, ya saben lo que tienen que hacer, fue todo lo que dijo Xofield por el micro de su casco mientras corría. Envuelto por la ventisca, el escuadrón vestido de blanco se desplegó y comenzó a avanzar hacia el complejo de la estación. Buck Rilley vio el agujero en el hielo antes de vislumbrar el aerodeslizador accidentado en su interior. La galleta parecía una cicatriz en la nieve. Un corte profundo y creciente de unos 40 metros de ancho. El aerodeslizador de Rilley se detuvo a unos 100 metros del borde de la enorme cima. Los seis marines bajaron con cuidado y avanzaron cautelosamente por la nieve en dirección al borde de la grieta. El soldado de primera clase Robert Quitapenas a Imon ser a su escalador, por lo que le colocaron el arnés a él primero. Quitapenas era un hombre menudo, ágil como un gato y con un peso similar. Era también muy joven, 23 años, y, al igual que la mayoría de los hombres de su edad, reaccionaba a los elogios. Se había henchido de orgullo cuando había escuchado a su teniente decir una vez al comandante de otro pelotón que su escalador era tan bueno que podía escalar el interior del Capitolio sin cuerda. Su sobrenombre era Otra Historia, una burla cariñosa con la que le habían obsequiado sus compañeros de unidad en referencia a su impresionante falta de éxito con las mujeres. Una vez hubieron asegurado la cuerda a su arnés, Simon se tumbó boca abajo y comenzó a avanzar por la nieve hacia el lugar donde se abría la cicatriz. Llegó al borde y se asomó por la grieta. —¡Oh, mierda! Diez metros tras él, Bagrile le habló por el micrófono de su casco. —¿Qué ocurre, Quitapenas? —Están aquí, señor. La voz de Simon sonó casi a resignación. Aerodeslizador convencional. Tiene algo escrito en francés en un lateral. Hay pequeñas láminas de hielo rotas bajo el vehículo. Parece que han intentado cruzar un puente de hielo que no resistió el peso. Se volvió para mirar a Riley, con gesto adusto. Su voz sonó metálica a través de la radiofrecuencia de corto alcance. —¡Y, señor, están muy, pero que muy, jodidos! El aerodeslizador se encontraba a unos doce metros por debajo de la superficie. El impacto descendente había hundido su morro redondeado hacia adentro. Las ventanas estaban o bien hechas añicos o agrietadas. Una fina capa de nieve ya se había embarcado en la tarea de borrar aquel vehículo de la historia. Dos de los ocupantes del aerodeslizador habían salido despedidos por el parabrisas delantero a causa del impacto. Los dos cuerpos yacían apoyados contra la pared posterior de la grieta con los cuellos arqueados en espantosos ángulos, tendidos en charcos de su propia sangre congelada. Quitapenas Simons contempló la espeluznante escena. Había otros cuerpos en el interior del aerodeslizador. Podía ver sus sombras, así como salpicaduras de sangre en forma de estrella en la cara interna de las ventanas resquebrajadas del aerodeslizador. ¿Quitapenas? La voz de Riley surgió del intercomunicador de su casco. ¿Hay alguien con vida allí abajo? —No lo parece, señor, dijo Quitapenas. —Use los infrarrojos, le ordenó Riley. Tenemos 20 minutos antes de ponernos en marcha y no me gustaría marcharme y descubrir después que allí abajo había supervivientes. Quitapenas se colocó el visor de infrarrojos, que quedó pendiente de la parte delantera del casco, cubriéndole ambos ojos como si del borde el piloto de un caza se tratara. A partir de ese momento vio el aerodeslizador accidentado como una imagen electromagnética azul. El frío había hecho efecto rápidamente. Toda la zona del accidente estaba representada como un contorno azul sobre negro. Ni siquiera el motor irradiaba luz amarilla, el color de los objetos con una intensidad calorífica mínima. Sin embargo, lo más importante era que no había manchas naranjas o amarillas dentro de la imagen del vehículo. Los cuerpos que seguían en el interior del aerodeslizador estaban fríos como el hielo. Todos los ocupantes a bordo del vehículo estaban muertos. Quitapenas dijo. Señor, la lectura de infrarrojos es nega. El suelo cedió bajo él. No hubo aviso previo. El hielo no comenzó a resquebrajarse. No dio señales de que fuera a ceder. Quitapenas Simons cayó como un peso muerto a la grieta. Ocurrió tan deprisa que Bagriley apenas se percató. Un segundo antes estaba observando a Quitapenas mientras éste intentaba atisbar algo desde el borde de la grieta. Un segundo después, Quitapenas había desaparecido de su campo de visión. La cuerda negra fue deslizándose por el borde de la grieta tras Quitapenas, desenrollándose a gran velocidad, saliendo disparada en su dirección. Sujétenla fuerte. Gritó Riley a los dos marines que aseguraban la cuerda, quienes la agarraron con firmeza para lograr sujetarla cuando finalmente se tensara. La cuerda siguió deslizándose hasta que se tensó de repente. Riley se desplazó cautelosamente hacia la derecha, alejándose del borde de la grieta, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para poder ver su interior. Vio los restos del aerodeslizador en el fondo del agujero y los dos cuerpos ensangrentados y destrozados junto a la pared de hielo en frente del vehículo. Y vio a Quitapenas, que pendía de su cuerda medio metro por encima de la puerta derecha reventada del aerodeslizador. ¿Se encuentra bien? Dijo Riley por el mitro de su casco. Espero que no lo dudara ni por un segundo, señor. Agárrese bien. Lo subiremos en un minuto. De acuerdo. En el interior de la grieta, Quitapenas había quedado suspendido justo encima del aerodeslizador destrozado. Desde su posición pudo ver, por entre la puerta derecha descorrida del aerodeslizador, el interior del vehículo. ¡Oh, Dios mío! Musitó. Shofield golpeó con fuerza la enorme puerta de madera. La puerta se encontraba en la estructura de base cuadrangular que albergaba la cúpula principal de la estación Polar Wilkes, al final de una estrecha rampa que descendía cerca de dos metros y medio en el hielo. Shofield golpeó la puerta con el puño de nuevo. Estaba tumbado sobre el parapeto de la estructura base y desde allí arriba había estirado el brazo para llamar. A nueve metros de distancia, al principio de la rampa, tumbado boca abajo y con las piernas estiradas en la nieve, se hallaba el sargento de artillería Scott Serpiente Kaplan. Su fusil de asalto M16 apuntaba a la puerta que aún no había sido abierta. De repente se escuchó un crujido y Shofield contuvo la respiración cuando una fina línea de luz se extendió en la nieve que tenía abajo sí y la puerta de la estación comenzó a abrirse lentamente. Una figura salió a la rampa de nieve situada bajo Shofield. Shofield era un hombre. Envuelto en unas siete capas de ropa. Desarmado. De repente, el hombre se puso tenso, probablemente al ver a Serpiente tumbado en la nieve apuntando con aquel M16 al puente de su nariz. «Permanezca en su posición», dijo Shofield desde arriba. «Marines de los Estados Unidos». El hombre se quedó inmóvil. Unidad 2 dentro. Zona asegurada, susurró la voz de una mujer por el auricular de Shofield. Unidad 3. Dentro. Zona asegurada. De acuerdo. Vamos a entrar por la puerta principal. Shofield se dejó caer del parapeto y aterrizó justo al lado del hombre que se encontraba en la rampa de nieve. Comenzó a cachearlo. Serpiente bajó a grandes zancadas la rampa con el fusil en ristre, apuntando a la puerta. Shofield le dijo al hombre. «¿Es usted estadounidense? ¿Cuál es su nombre?» El hombre habló. «Non». Y a continuación dijo en inglés. «Mi nombre es Luke». Existe cierta propensión entre los observadores académicos a considerar la Antártida como el último territorio neutral de la Tierra. Según dicen, en ella no existen lugares tradicionales o sagrados por los que luchar, no existen fronteras históricas que disputarse. Lo que queda es algo similar a una terra comunis, una tierra perteneciente a la comunidad. Además, de acuerdo con el Tratado Antártico, desde 1961 el continente ha sido dividido en lo que parece un enorme gráfico circular, que asigna a cada parte suscriptora del Tratado un sector de ese gráfico. Algunos sectores se superponen, como ocurre con aquellos administrados por Chile, Argentina y el Reino Unido. Otros comprenden enormes extensiones de tierra. Australia administra un sector de gráfico que comprende prácticamente una cuarta parte de la masa continental de la Antártida. Existe incluso un sector, aquel que abarca el mar de Amundsen y la tierra de Marivir, que no pertenece a nadie. La impresión general es que se trata de un continente realmente internacional. Esa impresión, sin embargo, es errónea y simplista. Los defensores de la Antártida políticamente neutral, no admiten la animosidad continua entre Argentina y el Reino Unido en lo que respecta a sus reivindicaciones territoriales. O la acérrima negativa de todos los países que conforman el Tratado Antártico a votar a favor de la resolución de la ONU que habría conferido a la masa continental de la Antártida la condición de comunidad internacional. O la misteriosa conspiración de silencio entre las naciones firmantes del Tratado tras el apenas conocido informe de Greenpeace de 1995 en el que se acusaba al gobierno francés de llevar a cabo detonaciones nucleares secretas cerca de la costa de la Tierra de Victoria. Más importante aún es, sin embargo, que esos defensores tampoco reconocen que una tierra sin fronteras definidas carece de medios para abordar incursiones extranjeras hostiles. Las estaciones de investigación se encuentran a menudo a miles de kilómetros de distancia. En ocasiones, esas estaciones hacen descubrimientos de un inmenso valor. Uranio, plutonio, oro. No resulta descabellado pensar que un Estado extranjero, desesperado por hacerse con recursos, pudiera, tras ser conocedor de un descubrimiento así, enviar fuerzas de incursión para apropiarse de ese descubrimiento antes de que el resto del mundo conozca siquiera su existencia. Que se supiera, un incidente así nunca había tenido lugar en la Antártida. Siempre hay una primera vez, pensó Schofield mientras era conducido al interior de la estación Polar Wilkes por el hombre francés llamado Luke. Schofield había escuchado una grabación de la señal de socorro de Amy Sinclair, y le había oído mencionar el descubrimiento de una nave espacial incrustada en el hielo bajo la estación Polar Wilkes. Si los científicos de la estación habían descubierto una nave espacial extraterrestre, sin duda sería algo en lo que otras partes estarían interesadas. Que tuvieran el valor de enviar un equipo de ataque ya era otra cuestión. En cualquier caso, le resultaba más que molesto haber sido recibido a las puertas de una estación de investigación estadounidense por un francés y, mientras bajaba por el oscuro túnel de entrada de hielo tras Luke, Schofield se percató de que estaba agarrando la pistola automática con más fuerza. Los dos hombres salieron del oscuro túnel de entrada a un espacio abierto e iluminado. Schofield se hallaba sobre una estrecha pasarela de metal desde la que se dominaba un descomunal y cilíndrico abismo de espacio vacío. La estación Polar Wilkes se alzaba ante él, una gigantesca estructura subterránea. Negras y estrechas pasarelas rodeaban la circunferencia del cilindro subterráneo y el enorme eje central. En la base del inmenso cilindro, Schofield vio un tanque circular de agua. En el centro de dicho tanque, se encontraba la campana de inmersión de la estación. «Por aquí», dijo Luke conduciendo a Schofield hacia la derecha. «Están todos en el comedor». Cuando entró en el comedor precedido por Luke, Schofield se sintió como un adulto entrando en una clase de preescolar. Un extraño que ya sólo por su tamaño y porte no encajaba en el lugar. El grupo de cinco supervivientes estaban sentados muy juntos entre sí alrededor de la mesa circular. Los hombres estaban sin afeitar, las mujeres con aspecto desarreglado. Todos parecían exhaustos. Alzaron la vista con cansancio cuando Schofield entró en la habitación. Había otros dos hombres en la habitación, de pie, tras la mesa. A diferencia de la gente que se hallaba sentada, esos dos hombres, al igual que Luke, parecían alerta, estaban limpios y descansados. Uno de ellos sostenía una bandeja con bebidas humeantes. Se quedó inmóvil en cuanto vio a Schofield entrar en el comedor. «Científicos franceses de Darville», pensó Schofield. «Están aquí por la señal de socorro». «Probablemente». Al principio, nadie dijo nada. Todos los allí presentes se limitaron a mirar a Schofield, a su casco y gafas plateadas, a su chaleco antibalas y su ropa de nieve, al MP5 que pendía de su hombro y a la pistola automática del calibre 44 que llevaba en la mano. Serpiente entró tras Schofield y todos los ojos se desviaron hacia él. «Ropa similar, armas similares. Un clon». «No se preocupen», dijo Luke con delicadeza a los demás. «Son marines. Han venido para rescatarles». Una de las mujeres dejó escapar un suspiro de alivio. «Oh, Dios mío», dijo y a continuación rompió a llorar. «Gracias, Dios mío». Acento estadounidense, observó Schofield. La mujer echó la silla hacia atrás y se acercó hacia él. Las lágrimas le caían por las mejillas. «Sabía que vendrían», dijo. «Sabía que vendrían». Se aferró a las protecciones de los hombros de Schofield y comenzó a sollozar en su pecho. Schofield no mostró el más leve indicio de emoción. Alejó la pistola de ella, tal como le habían enseñado. «Tranquila, señora», fue todo lo que dijo mientras la llevaba hasta un asiento cercano. «Está bien. Ahora está a salvo». Una vez la mujer se hubo sentado, Schofield se giró para mirar a los demás. «Damas y caballeros. Somos la decimosexta unidad de reconocimiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Soy el teniente Schofield y este es el sargento Scott Kaplan. Hemos venido en respuesta a su señal de socorro. Tenemos órdenes de proteger esta estación y asegurarnos de que ninguno de ustedes esté herido». Uno de los hombres de la mesa dejó escapar un suspiro de alivio. Schofield prosiguió. «Para que no se hagan ilusiones al respecto, debo decirles que somos una unidad de reconocimiento. No los evacuaremos. Somos una unidad de primera línea. Nos movemos con rapidez, ligeros de peso. Nuestra misión es llegar aquí lo más pronto posible y asegurarnos de que todos estén bien. Si se da una situación de emergencia, los evacuaremos. Si no es así, nuestras órdenes son las de proteger esta estación y esperar a que llegue el equipo de evacuación». Schofield se volvió para mirar a Luke y a los otros dos hombres situados tras la mesa. «Supongo que ustedes vienen de la estación Darville. ¿Estoy en lo cierto?» El hombre que portaba la bandeja tragó saliva y sus ojos se abrieron de par en par. «Sí», dijo Luke. «Así es. Escuchamos el mensaje por la radio y vinimos tan pronto como pudimos. A ayudar». Mientras Luke hablaba, la voz de una mujer se escuchó por el auricular de Schofield. «Unidad 2, barrido negativo. Unidad 3. ¿Hemos encontrado tres? No, eso hacen cuatro sujetos en la sala de perforación. Estamos subiendo». Schofield asintió con la cabeza a Luke. «¿Sus nombres? «Soy el profesor Luke Champion», dijo Luke. «Este es el profesor Jean-Pierre Cuvierre y el que sostiene la bandeja es el doctor Henry Reyes». Schofield asintió lentamente, memorizando los nombres para compararlos con una lista que había visto a bordo del Shrie por dos días antes. Era una lista con los nombres de los científicos franceses destinados en Darville. Champion, Cuvierre y Rey figuraban en ella. Alguien golpeó la puerta y Schofield se volvió. El sargento Morgan Montanaly se hallaba apostado en la puerta del comedor. Montanaly era un hombre bajo y fornido y, a sus 46 años, era el miembro de más edad de la unidad. Tenía la nariz chata y el rostro curtido y recio. A unos 10 metros tras él se encontraba su compañero, el cabo Oliver Hollywood Talk. Alto, negro y delgado, Hollywood Talk tenía 21 años. Y entre los dos marines se encontraban los frutos de su rastreo. Una mujer. Un hombre. Una niña. Y una foca. Llegaron a la unas cuatro horas, dijo Sarah Henslitz. Schofield y Henslitz se encontraban en el Nivela, sobre la pasarela desde la que se divisaba el resto de la estación. Tal como Henslitz ya le había explicado, la estación Polar Wilkes era fundamentalmente un enorme cilindro vertical que habían colocado en el interior de la plataforma de hielo. Tenía cinco niveles de profundidad. Situadas a intervalos regulares en las paredes del cilindro se hallaban unas pasarelas de metal que recorrían la circunferencia de éste. Cada pasarela se unía con la pasarela inmediatamente superior mediante estrechas y empinadas escaleras de travesaños, de forma tal que toda la estructura se asemejaba a una escalera de incendios. De cada pasarela salía una serie de ramificaciones que horadaban las paredes de hielo del cilindro. Se trataba de túneles que conformaban los diferentes niveles de la estación. Cada nivel constaba de cuatro túneles rectos que se ramificaban desde el eje central e iban a parar a un túnel curvado exterior que formaba un amplio círculo alrededor del hueco central. Los cuatro túneles rectos equivalían, de una forma un tanto rudimentaria, a los cuatro puntos de una brújula, por lo que los llamaban norte, sur, este y oeste. Cada pasarela barra a nivel de la estación Polar Wilkes había sido nombrada de la ALAE, la A para el nivel más alto y la E para la plataforma de metal que rodeaba el enorme tanque de agua situado en la base de la inmensa estructura subterránea. SARA le había dicho que en el nivel C, el nivel medio, había un estrecho puente retráctil que podía desplegarse a lo largo del eje central de la estación. —¿Cuántos? —preguntó Soffield. —Al principio vinieron cinco, dijo Sara. Cuatro se quedaron aquí con nosotros, mientras que el quinto se llevó a los demás de vuelta a Darville en el aerodeslizador. —¿Los conoce? SARA le respondió. —Conozco a Luke y conozco a Henry, quien creo que se meó encima cuando los vio entrar en el comedor, y también conozco de oídas al cuarto, Jack Latissier. Cuando Montana había llevado a Hensley al comedor minutos antes, Soffield no había tardado demasiado en concluir que ella era la persona con quien hablar de los acontecimientos ocurridos en las semanas previas en la estación Polar Wilkes. —Mientras todos los demás parecían abatidos o cansados, Sara parecía serena y en plena posesión de sus facultades. Montana y Hollywood le habían dicho además que, cuando la habían encontrado, le estaba mostrando a uno de los científicos franceses la sala de perforación situada en el nivel E. El científico se llamaba Jack Latissier, un hombre alto con barba espesa y oscura. También figuraba en la lista mental de Soffield. —Sara Hensley contemplaba el eje central de la estación, inmersa en sus pensamientos. Soffield la miró. Era una mujer atractiva, de unos treinta y cinco años, ojos marrones oscuros, media melena negra y pómulos elevados y enarcados. Soffield observó que alrededor del cuello llevaba una cadena con un refulgente relicario de plata. En ese preciso instante, la niña subió a la pasarela. Soffield supuso que tendría unos diez años. Tenía el pelo rubio y corto, la nariz chata y pequeña, y llevaba unas gafas de gruesos cristales que le colgaban torpemente sobre las mejillas. Conformaba una imagen un tanto cómica con la voluminosa parca rosa que llevaba y que tenía una descomunal capucha forrada de lana que prácticamente le cubría la cara. Y, tras la niña, vino la foca. —¿Quién es? —preguntó Soffield. —Esta es mi hija Kirstie —dijo Sarah poniendo la mano en el hombro de la niña. —Kirstie, este es el teniente Soffield. —Hola —dijo Soffield. Kirstie Henslitz permaneció quieta un instante sin hablar, mirando el chaleco, el casco y las armas de Soffield. —Molan tus gafas —dijo finalmente. —¿Cómo? —Oh, sí —dijo Soffield tocándose las gafas plateadas. En combinación con una ropa de nieve y el chaleco antibalas gris y blanco, sabía que las gafas reflectantes le daban una imagen particularmente glacial. A un crío le gustaría. Soffield no se quitó las gafas. —Sí, supongo que molan bastante —dijo. —¿Cuántos años tienes? —Doce, casi trece. —¿De veras? —Soy muy baja para mi edad —añadió Kirstie con total naturalidad. —Yo también —dijo Soffield asintiendo con la cabeza. Bajó la vista cuando la foca avanzó a coletazos hasta él y comenzó a holisquearle la rodilla. —¿Y tu amigo, cómo se llama? —Es amiga y su nombre es Wendy. Soffield se agachó y dejó que la foca le olfateara la mano. No era muy grande, tendría el tamaño de un perro medio, y lucía contenta un bonito collar rojo. —Wendy. —¿Qué tipo de foca es? —preguntó Soffield mientras le daba palmaditas a Wendy en la cabeza. —Arctocepalus gacella —dijo Kirstie. —Un lobo marino antártico. Wendy comenzó a mover la cabeza alrededor de la mano de Soffield, obligándolo así a darle palmaditas en el pabellón de la oreja. Lo hizo y entonces Wendy se tiró al suelo y giró hasta colocarse boca arriba. —¿Quiere que le frotes la tripa? —dijo Kirstie sonriendo. —Le gusta. Wendy estaba tumbada boca arriba en la pasarela con las aletas estiradas, esperando las palmaditas. Soffield se puso de rodillas y le frotó rápidamente el estómago. —Acaba de ganarse un amigo de por vida —dijo Sarah Hensley mientras observaba detenidamente a Soffield. —Genial —dijo Soffield incorporándose. —Desconocía que los marines pudieran ser tan amigables —dijo Sarah de improviso, cogiendo a Soffield ligeramente desprevenido. —No todos somos despiadados. —No cuando hay algo aquí que quieren. El comentario hizo que Soffield se detuviera y mirara a Sarah durante un largo segundo. Aquella mujer no era ninguna estúpida. Soffield asintió lentamente, aceptando la crítica. —Señora, si no le importa, me gustaría que volviéramos a lo que estábamos hablando antes. —Conoce a dos de ellos y de oídas a otro, ¿no es así? —Eso es. —¿Qué hay del cuarto, Cubier? —Nunca antes lo había visto. Soffield prosiguió. —¿Y cuántos se llevaron de vuelta a Darby? —Sólo cabían seis personas en su aerodeslizador, así que uno de ellos se llevó a cinco de los nuestros allí. —Dejando a los otros cuatro aquí. —Exacto. Soffield asintió para sí. A continuación miró a Henslech. —Hay un par de cosas más que necesito hablar con usted. ¿Cómo qué fue lo que encontraron en el hielo? —¿Y él? —¿El, incidente, Renzo? Sarah captó lo que quería decir. Un asunto así era mejor no tratarlo delante de una niña de doce años. Asintió. —No hay problema. Soffield miró la estación polar que tenía ante sí. El tanque situado en la base, las pasarelas dispuestas en las paredes del cilindro, los túneles que desaparecían en el hielo. Había algo en todo aquello que no encajaba, pero no sabía decir concretamente qué. Y entonces cayó en la cuenta y se volvió para mirar a Sarah. —Disculpenme si se trata de una pregunta estúpida, pero si toda esta estación ha sido construida en el interior de la plataforma de hielo y todas las paredes son de hielo, ¿por qué no se derriten? —Sin duda ustedes generan una gran cantidad de calor aquí con toda la maquinaria y demás. Las paredes deberían gotear constantemente. Sarah dijo. —No es una pregunta estúpida. Lo cierto es que es una muy buena pregunta. Cuando llegamos aquí por vez primera, descubrimos que el calor del sistema de escape de la máquina perforadora estaba haciendo que algunas paredes de hielo se derritieran. —Así que instalamos un sistema de refrigeración en el nivel C. Funciona con un termostato que mantiene una temperatura fija de un grado centíbrado independientemente del calor que generemos. Lo curioso es que, dado que la temperatura de la superficie en el exterior es de casi 30 grados bajo cero, el sistema de refrigeración calienta el aire aquí. Adoramos ese sistema. —Muy inteligente, dijo Shofield mientras observaba a su alrededor. Su mirada se posó en el comedor. —Lud Champion y los otros tres científicos franceses se encontraban allí, sentados en una mesa con el personal de la estación Polar Wilkes. Shofield los observó pensativo. —¿Vas a llevarnos a casa? Dijo de repente Kirstie, que se hallaba detrás de él. Durante un largo instante, Shofield siguió observando a los cuatro científicos franceses en el comedor. A continuación se dio la vuelta para mirar a la niña. —Todavía no, dijo. —Pronto vendrán otras personas que os llevarán a casa. Yo solo estoy aquí para cuidar de vosotros hasta que lleguen. —Shofield y Hensley bajaron rápidamente por el túnel de hielo. Montana y Hollywood los siguieron a la azada. Se encontraban en el nivel B, donde se hallaba la mayoría de las dependencias privadas de los trabajadores de la estación. El túnel de hielo giraba en una amplia curva. Las puertas se encontraban encajadas a ambos lados del túnel. Una sala común y varios laboratorios y habitaciones. Shofield no pudo evitar reparar en una puerta concreta que tenía la inconfundible señal de peligro biológico. Una placa rectangular bajo la señal rezaba. Laboratorio de bioxinas. Shofield dijo. —Nos contaron algo de este asunto cuando llegamos a McMurdo. Ese Renzo afirmó haberlo hecho porque el otro tipo estaba robándole su investigación. Algo así. —Así es, dijo Hensley mientras caminaba rápidamente. Miró a Shofield. —Es una locura. Llegaron al final del túnel, a una puerta encajada en el hielo. Estaba cerrada. Alguien había colocado una pesada viga de madera para trancar la puerta. —James Renzo, musitó Shofield. —¿No es ese quien encontró la nave espacial? —Sí. Pero hay mucho más que eso. Tras llegar a la estación McMurdo, a Shofield le fue proporcionada cierta información sobre la estación Polar Wilkes. Aparentemente, la estación no parecía nada fuera de lo normal. Contenía el grupo habitual de investigadores. Biólogos marinos que estudiaban la fauna oceánica. Paleontólogos que estudiaban los fósiles congelados en el hielo. Geólogos que buscaban yacimientos minerales. Y geofísicos como James Renzo que perforaban a gran profundidad en el hielo buscando restos de monóxido de carbono y otros gases con miles de años de antigüedad. Lo que sí se salía de lo normal en la estación Polar Wilkes era que, dos días antes de la señal de socorro de Amy Sinclair, otra señal de alta prioridad había sido enviada desde la estación. Esa señal previa, enviada a la estación McMurdo, había sido una petición formal en la que se solicitaba el envío de una brigada de policía militar. A pesar de que los detalles habían sido muy escuetos, parecía que uno de los científicos de Wilkes había matado a uno de sus colegas. Schofield miró la puerta atrancada del final del túnel y negó con la cabeza. No tenía tiempo para eso. Sus órdenes habían sido muy concretas. Aseguren la estación. Investiguen la nave espacial. Verifiquen su existencia. Y después protéjanla de todos los frentes hasta que lleguen los refuerzos. Schofield recordó el momento en que se encontraba sentado en la sala de reuniones del Shreeport, escuchando la voz del subsecretario de defensa por el altavoz. Otras partes han captado sin duda la señal de socorro, teniente. Si realmente hay un vehículo extraterrestre ahí abajo, existen muchas posibilidades de que quieran hacerse con él. El gobierno de los Estados Unidos preferiría evitar esa situación, teniente. Su objetivo es proteger la nave espacial, nada más. Repito. Su objetivo es proteger la nave espacial. Todas las demás consideraciones son secundarias. Queremos esa nave. En ningún momento se habría mencionado la seguridad de los científicos estadounidenses que se encontraban en la estación, algo que no le había pasado desapercibido a Schofield ni, obviamente, tampoco a Sarah Hensledge. Todas las demás consideraciones son secundarias. En cualquier caso, pensó Schofield, no podía permitirse enviar a ningún buzo a investigar la nave espacial mientras existiera la posibilidad de que uno de los científicos de Wilkes pudiera ser una fuente de problemas. De acuerdo, dijo Schofield mirando a la puerta, pero dirigiéndose a Hensledge. En veinticinco palabras o menos. ¿Cuál es la historia? Sarah Hensledge dijo. Remsow es un geofísico de Stanford que estudia núcleos de hielo para su doctorado. Bernie Olson es, era, su director de tesis. El trabajo de Remsow con los núcleos de hielo era revolucionario. Perforaba muestras de hielo a una profundidad que nunca nadie antes había perforado, llegando en ocasiones a un kilómetro por debajo de la superficie. Schofield conocía vagamente las investigaciones con núcleos de hielo. En ellas se perforaba un agujero circular de unos 30 centímetros en el interior de la plataforma de hielo y se sacaba un cilindro de hielo, conocido como núcleo. En el interior de ese núcleo se encontraban bolsas de gases que habían existido en el aire miles de años atrás. La cuestión es que, dijo Sarah, hará un par de semanas, Remsow alcanzó el estrellato. Su perforadora dio con una capa de hielo prehistórico que se había visto desplazada por un terremoto en el pasado y había sido empujada a la superficie. De repente, Remsow estaba estudiando bolsas de aire de 300 millones de antigüedad. Se trataba de un gran descubrimiento. Tenía la oportunidad de estudiar una atmósfera que nadie antes había conocido. Ver cómo era la atmósfera terrestre antes de los dinosaurios. Sarah Henslitz se encogió de hombros. Para un investigador, algo así es como tocar el cielo con las manos. Ya sólo en ponencias supondría ganar una fortuna. Pero, de hecho, la situación mejoró. Hace unos días, Remsow ajustó el vector de su perforadora. Se trata del ángulo en el que se realiza la perforación en el hielo, y, a 450 metros de profundidad, dio con algo de metal. Sarah se detuvo para dejar que Schofield asimilara lo que acababa de decir. Schofield no dijo nada. Prosiguió. Enviamos la campana de inmersión, realizamos algunas pruebas de resonancia acústica y descubrimos que donde se suponía que se encontraba esa pieza de metal prehistórica había una especie de caverna. Los estudios e investigaciones posteriores revelaron que existía un túnel ascendente que conducía a esa caverna desde una profundidad de 900 metros. Fue entonces cuando mandamos a los buzos y cuando Austin vio la nave espacial. Y fue entonces cuando todos los buzos desaparecieron. Schofield dijo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la muerte de Bernard Olsen? Sarah le respondió. Olsen era el director de tesis de Remsow. Siempre estaba observándolo mientras Remsow hacía todos esos descubrimientos extraordinarios. Remsow comenzó a volverse paranoico. Empezó a decir que Bernie le estaba robando su investigación. Que Bernie estaba usando sus descubrimientos para escribir un artículo y adelantarse a Remsow. Verá, Bernie tenía contactos en el mundo de las publicaciones, conocía a algunos editores. Podía lograr que sacaran su artículo en un mes. A Remsow, un estudiante de doctorado desconocido, le habría llevado mucho más tiempo hacerlo. Pensaba que Bernie intentaba robarle su descubrimiento. Y entonces, cuando Remsow descubrió aquel metal en la caverna y vio que Bernie también iba a incluirlo en su artículo, se volvió loco. ¿Y lo mató? Lo mató. El pasado miércoles por la noche. Remsow fue a la habitación de Bernie y comenzó a gritarle. Todos lo escuchamos. Remsow estaba enfadado y disgustado, pero eso ya lo habíamos oído antes, así que no le dimos demasiada importancia. Pero, esta vez, lo mató. ¿Cómo? Soffield no apartó la vista de la puerta cerrada. Él. Sarah dudó. Le clavó una aguja hipodérmica a Bernie en el cuello y le inyectó su contenido. ¿Qué había en la jeringuilla? Un líquido de limpieza para sumideros de uso industrial. Encantador, dijo Soffield. Señaló con la cabeza a la puerta. ¿Está ahí? Sarah dijo. Se encerró después de que eso ocurriera. Se llevó consigo alimentos para una semana y dijo que si algún de nosotros intentaba ir a por él también nos mataría. Era aterrador. Estaba loco. Así que una noche, la noche antes de mandar a los buzos a investigar la cueva, nos reunimos y bloqueamos la puerta desde el exterior. Ben Austin fijó unos soportes a ambos lados de la pared y el resto colocamos una viga sobre esos soportes. A continuación Austin empleó una remachadora para sellar la puerta. Soffield dijo. ¿Sigue vivo? Sí. Ahora no le oye porque probablemente estará dormido. Pero cuando esté despierto, créame, lo sabrá. Un. Soffield examinó los bordes de la puerta y vio los remaches. Su amigo hizo un buen trabajo con la puerta. Soffield se volvió. Si está encerrado dentro. Para mí es suficiente si usted está segura de que no hay otra manera de salir de la habitación. Es la única entrada. Sí, pero me refiero a si hay otra forma de salir de la habitación. ¿Podría, digamos, excavar las paredes o el techo? Los techos y los suelos tienen un revestimiento de acero, por lo que no puede excavarlos. Y esta habitación se encuentra al final del pasillo, por lo que no está flanqueada por ninguna otra cámara. Las paredes son de hielo sólido. Sarah Hensley sonrió torciendo la boca. No creo que haya manera de salir de ahí. Entonces ahí lo dejaremos, dijo Soffield y comenzó a recorrer el camino de vuelta por el túnel de hielo. Tenemos otras cosas de qué preocuparnos. La primera de ellas es descubrir qué les ocurrió a sus buzos allí abajo, en la cueva. El sol brillaba intensamente sobre Washington Distrito Federal. El Capitolio prácticamente resplandecía en contraposición al espléndido cielo azul. En uno de los lujosos rincones alfombrados de rojo del edificio del Capitolio, donde se estaba celebrando una reunión, se produjo un receso. Las carpetas se cerraron. Las sillas fueron echadas hacia atrás. Algunos de los delegados se quitaron las gafas de leer y se frotaron los ojos. Tan pronto como se anunció la pausa, pequeños grupos de asesores se colocaron inmediatamente al lado de sus jefes provistos de teléfonos móviles, carpetas y faxes. —¿Qué ocurre? —dijo George Holmes, el representante permanente de los Estados Unidos, a su asesor, mientras observaba como toda la delegación francesa, doce personas en total, se retiraba de la sala de negociaciones. —Es la cuarta vez que piden que se interrumpa la reunión. Holmes observó al jefe de misión francés, un pedante pijo llamado Pierre Dufresne, abandonar la sala al frente de su grupo. Holmes negó con la cabeza, preguntándose qué estaría ocurriendo. George Holmes era diplomático. Lo había sido toda su vida. Tenía 55 años, era bajo y, aunque no le gustaba admitirlo, tenía un poco de sobrepeso. Holmes tenía la cara redonda y el cabello gris en forma de herradura. Llevaba unas gafas de gruesos cristales y montura de cara y que hacían que sus ojos marrones parecieran más grandes de lo que realmente eran. Holmes se levantó y estiró las piernas. Miró a su alrededor, a la gran sala de reuniones. En el centro se hallaba una mesa circular de gran tamaño, con 16 cómodas sillas de cuero situadas a la misma distancia entre sí alrededor de su circunferencia. El motivo, la reafirmación de una alianza. Las alianzas internacionales no son exactamente los asuntos amistosos que las noticias de televisión nos hacen creer. Cuando los presidentes y los primeros ministros salen de la Casa Blanca y se estrechan las manos ante las cámaras con sus banderas entrelazadas de fondo, esto no refleja en modo alguno la toma de decisiones previa, la ruptura de promesas, las objeciones y las peleas que se han sucedido en salas no muy diferentes a aquella en la que George Holmes se encontraba en aquel momento. Las sonrisas y los apretones de manos eran sólo el glaseado de enormes y complejas tartas elaboradas por diplomáticos profesionales como Holmes. Las alianzas internacionales nada tienen que ver con la amistad. Tienen que ver con ventajas y beneficios. Si la amistad reporta ventajas, entonces esa amistad será deseable. Si la amistad no reporta ventajas, entonces quizá tan sólo será necesaria una mera relación civil. La amistad internacional, en términos de ayuda exterior, filiaciones militares y alineaciones políticas, puede ser un negocio muy costoso que no se debe tomar a la ligera. Esa era la razón por la que George Holmes se encontraba en Washington ese soleado día de verano. Era un negociador. Más que eso, era un negociador diestro en las sutilezas del intercambio diplomático. Y necesitaría de todos sus conocimientos y capacidades para ese intercambio diplomático, pues no se trataba de la simple reafirmación de una alianza. Se trataba de la reafirmación de la que posiblemente era la alianza más importante del siglo XX. La organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN. Phil, ¿sabía usted que, durante los últimos 40 años, el único objetivo de la política exterior francesa ha sido el de acabar con la hegemonía estadounidense sobre el mundo occidental? Musito Holmes mientras esperaba a que la delegación francesa regresara a la sala de reuniones. Su asesor, un licenciado en Derecho por la Universidad de Harvard de 25 años llamado Philip Munro, dudó antes de responder. No estaba seguro de si se trataba de una pregunta retórica. Holmes hizo girar su asiento y miró a Munro a través de sus gruesas gafas. Ah, no, señor, no lo sabía, dijo Munro. Holmes asintió con aire pensativo. Nos consideran unos estúpidos brutos e inexpertos. Sureños reaccionarios y bebedores de cerveza a cuyas manos han ido a parar por accidente las armas más poderosas del mundo y que, gracias a ello, hemos logrado el liderazgo mundial. A los franceses les molesta. Demonios, si ni siquiera son ya miembros de pleno derecho de la OTAN, y todo porque piensan que esta organización perpetúa la influencia de los Estados Unidos sobre Europa. Holmes resopló. Recordó cuando, en 1966, Francia se retiró del mando militar integrado de la OTAN porque no quería que sus armas nucleares estuvieran bajo el control de esta, y, por tanto, de los Estados Unidos. El por entonces presidente francés, Charles de Gaulle, había afirmado de forma categórica que la OTAN era una, organización estadounidense. En la actualidad, Francia conservaba un asiento en el Consejo del Atlántico Norte de la OTAN para permanecer al tanto de los asuntos que allí se trataban. Munro dijo. Conozco a algunas personas que se mostrarían de acuerdo con ellos. Investigadores, periodistas. Gente que diría que para eso fue creada la OTAN. Para perpetuar nuestra influencia sobre los Estados Unidos. Holmes sonrió. Munro era un valioso asesor. El profesor, culto y ardiente liberal, era uno de esos tipos para quienes cualquier momento y cualquier asunto era adecuado para mantener un debate filosófico. El tipo de hombre que abogaba por un mundo mejor cuando no tenía experiencia alguna en ello. A Holmes no le importaba. Es más, Munro era como un soplo de aire fresco para él. Pero, ¿qué opina usted, Phil? Munro permaneció en silencio durante unos instantes. Luego dijo. La OTAN hace que los países europeos sean económica y tecnológicamente dependientes de los Estados Unidos en cuestiones de defensa. Incluso los países altamente desarrollados como Francia e Inglaterra saben que, si quieren disponer de los mejores sistemas de armas, tienen que venir a nosotros. Y eso les deja con dos opciones. Llamar a nuestras puertas con el sombrero en la mano o unirse a la OTAN. Y, hasta donde llega mi conocimiento, los Estados Unidos no han vendido ningún sistema de misiles patriota a países no pertenecientes a la OTAN. Así que, sí, creo que la OTAN perpetúa nuestra influencia sobre Europa. No es un mal análisis, Phil. Pero deje que le diga algo, la cosa va más allá, mucho más allá, dijo. No es un maldito. Dijo Munro. ¿Sabía que Francia fue la fuerza motriz tras la creación de la Unión Europea? Bueno, no. Pensaba que. ¿Sabía que Francia fue la fuerza motriz tras la Carta de Defensa Europea? Silencio. No, dijo Munro. ¿Sabía que Francia es el país que subvenciona a la Agencia Espacial Europea para que ésta pueda cobrar unos precios bastante más económicos que los de la NASA por poner en órbita satélites comerciales? No, no lo sabía. Holmes se giró en su asiento y miró a Munro. Hijo mío, durante los últimos diez años, Francia ha intentado unir a Europa como nunca antes y vendérselo al resto del mundo. Ellos lo llaman orgullo regional. Nosotros lo llamamos un intento de decirle al resto de las naciones europeas que ya no necesitan más a los Estados Unidos. ¿Europa ya no necesita a los Estados Unidos? Preguntó rápidamente Munro. Una pregunta tendenciosa. Holmes sonrió a su joven asesor torciendo la boca. Hasta que Europa consiga igualar nuestro armamento, sí, nos necesitará. Lo que más frustra a Francia es nuestra tecnología de defensa. No pueden igualarnos. Estamos muy por encima de ellos. Eso les enfurece. Y, mientras sigamos por encima de ellos, saben que no les queda otra opción que seguirnos. Pero, Holmes levantó un dedo, una vez hayan puesto sus manos en algo, una vez hayan creado algo que supere a nuestra tecnología, creo que las cosas podrían ser diferentes. Ya no estamos en 1966. Las cosas han cambiado. El mundo ha cambiado. Si Francia saliera de la OTAN en este momento, creo que la mitad de las naciones europeas presentes en la organización se marcharían con ese país. En ese momento, las puertas de la sala de reuniones se abrieron y la delegación francesa, encabezada por Pierre Dufresne, entró de nuevo en la sala. Cuando los delegados franceses ocuparon sus asientos, Holmes se acercó más a Munro. Lo que más me preocupa, sin embargo, es que los franceses podrían estar más cerca de ese nuevo descubrimiento de lo que pensamos. Mírelos hoy. Ya han interrumpido cuatro veces la reunión. Cuatro veces. ¿Sabe lo que esto significa? ¿Qué? Están parando la reunión. Alargándola. Solo se para una reunión así cuando se está esperando información. Esa es la razón por la que nos están interrumpiendo reiteradamente, para poder hablar con los de inteligencia y conocer las últimas novedades de lo que quiera que tengan entre manos. Y, tal como pinta todo esto, independientemente de lo que se trate, podría marcar la diferencia entre la existencia ininterrumpida de la OTAN y su completa destrucción. La brillante y negra cabeza asomó a la superficie sin hacer un ruido. Era una cabeza siniestra, con dos ojos oscuros e inánimes a cada lado de un morro respingón y reluciente. Algunos instantes después, una segunda cabeza idéntica apareció al lado de la primera, y los dos animales observaron con curiosidad la actividad que tenía lugar en el nivel E. Las dos orcas que se encontraban en el tanque de la estación Polar Wilkes eran más bien pequeñas, a pesar de que cada una de ellas debía de pesar cerca de cinco toneladas. Del morro a la cola medirían al menos cuatro metros y medio. Tras haber evaluado y descartado la actividad que sucedía a su alrededor, donde el teniente Schofield estaba ocupado ayudando a unos buzos a prepararse, las dos orcas comenzaron a dar vueltas alrededor del tanque y de la campana de inmersión que se hallaba medio sumergida en el centro. Sus movimientos parecían extraños, casi coordinados. Si una orca miraba a un lado, la otra miraba en la dirección opuesta. Era como si estuvieran buscando algo, algo en concreto. «Están buscando a Wendy», dijo Kirstie mientras miraba a las dos orcas desde la pasarela del nivel C. Su voz era monótona, fría, inusitadamente severa para una niña de doce años. Habían transcurrido cerca de dos horas desde que Schofield y su equipo llegaran a Wilkes, y ahora Schofield se encontraba en el nivel E, preparándolo todo para enviar abajo a dos de sus hombres en la Douglas Moussen y averiguar qué le había ocurrido a Austin y al resto. Kirstie estaba observando fascinada a Schofield y a los dos buzos desde el nivel C cuando vio aparecer a las dos orcas en la superficie. A su lado, instalados en ese nivel para manejar los controles del cabrestante, estaban dos de los marines. A Kirstie le gustaban esos dos soldados. A diferencia de los soldados mayores, que se habían limitado a gruñiría cuando ella les había dicho «hola», estos dos eran jóvenes y simpáticos. Uno de ellos era una mujer, y Kirstie se alegró de ello. La cabolancero Elisa Bergante era una mujer compacta y en forma, y sostenía su MP-5 como si fuera una prolongación de su mano derecha. Bajo el casco y las gafas plateadas se encontraba una mujer inteligente y atractiva de 26 años. Su sobrenombre, Zorro, era un cumplido de admiración con el que le habían obsequiado sus colegas masculinos. Libby Gant bajó la vista a las dos orcas que merodeaban alrededor del estanque. «¿Están buscando a Wendy?» preguntó mientras miraba al pequeño lobo marino situado tras ella en la pasarela. Wendy se alejaba nerviosa del borde, intentando al parecer que las dos orcas que deambulaban alrededor del tanque a más de 12 metros del nivel C no la vieran. «¿No les gusta mucho?» dijo Kirstie. «¿Por qué no?» «Son jóvenes. Orcas macho jóvenes. No les gusta a nadie. Es como si tuvieran algo que demostrar, demostrar que son más grandes y fuertes que los demás animales. Típico de los chicos. Las orcas de estas zonas comen fundamentalmente cangrejeras, pero esas dos vieron a Wendy en el tanque hace un par de días y vienen desde entonces. ¿Qué es una cangrejera?» preguntó Hollywood todo desde los controles del cabrestante. «Es otro tipo de foca», dijo Kirstie. «Una foca grande y gorda. Las orcas se las comen en unos tres bocados. ¿Comen focas?» preguntó Hollywood realmente sorprendido. «Sí», dijo Kirstie. «¡Vaya!» Recién salido del instituto, Hollywood no podía afirmar sentir gran amor por los libros o los estudios. El colegio había sido una etapa muy dura. Se había alistado en los marines dos semanas después de graduarse y consideraba que era la mejor decisión que había tomado. Miró a Kirstie, evaluando su tamaño y edad. «¿Cómo sabes todo eso?» Kirstie se encogió de hombros con timidez. Leó mucho. «¡Oh!» Al lado de Hollywood, Gantt comenzó a reír por lo bajo. «¿De qué se ríe?» preguntó Hollywood. «De usted», respondió Libby Gantt sonriente. Tan solo pensaba en cuánto leería. Hollywood ladeó la cabeza. «Yo leo». «Seguro que sí». «Sí lo hago». «Los cómics no cuentan, Hollywood». «No solo leo cómics». «Oh, sí, me olvidaba de su valiosa suscripción a la revista Hastings». «Kirstie» comenzó a reírse entre dientes. Hollywood se dio cuenta y frunció el ceño. «Ya, ja. Sí, bueno, al menos sé que no seré profesor de universidad, por lo que no intento ser quien no soy». Arqueó las cejas a Gantt. «¿Qué hay de usted, Dorothy? ¿Alguna vez ha intentado ser alguien que no es?» Libby Gantt se bajó ligeramente las gafas, revelando unos ojos de intenso color azul. Miró con tristeza a Hollywood. A palabras necias, oídos sordos, Hollywood. A palabras necias, oídos sordos. Gantt se colocó de nuevo las gafas y se giró para mirar a las orcas del tanque. Kirstie estaba confundida. Cuando le habían presentado a Gantt antes, le habían dicho que su nombre era Libby y su apodo zorro. Tras unos instantes, Kirstie le preguntó inocentemente. «¿Por qué te ha llamado Dorothy?» Gantt no respondió. Siguió mirando al tanque y negó con la cabeza. Kirstie se volvió para mirar a Hollywood. Él sonrió de un modo enigmático y se encogió de hombros. Todo el mundo sabe que a Dorothy le gustaba más el espantapájaros que los demás. Sonrió como si eso lo explicara todo, y retomó su trabajo. Kirstie no lo entendió. Gantt se inclinó sobre la barandilla, observando a las orcas, ignorando deliberadamente a Hollywood. Las dos orcas seguían escrutando la estación, buscando a Wendy. Por un instante una de ellas pareció ver a Gantt y se detuvo. La deó la cabeza a un lado y se la quedó mirando. «¿Puede verme desde allí abajo?» Dijo Gantt mirando a Kirstie. Pensaba que las orcas no veían bien fuera del agua. «Por su tamaño, las orcas tienen los ojos más grandes que la mayoría de ballenas», dijo Kirstie, «por lo que su visión fuera del agua es mejor». Miró a Gantt. «¿Sabe de ballenas?» «Leo mucho», dijo Gantt mirando de reojo a Hollywood antes de girarse para contemplar de nuevo a las orcas. Las dos orcas siguieron moviéndose lentamente alrededor del tanque. Parecían pacientes, tranquilas. Como si estuvieran aguardando el momento oportuno hasta que apareciera su presa. En la plataforma donde estaba situado el tanque de la estación, Gantt vio a Shishofield y a los dos buzos marines observando las orcas mientras éstas daban vueltas alrededor del tanque. «¿Cómo llegan hasta aquí?», le dijo Gantt a Kirstie. «¿Qué hacen, nadan bajo la plataforma de hielo?» Kirstie asintió. «Así es. Esta estación sólo está a 100 metros del océano y la parte restante de la plataforma no es muy profunda, quizá 150 metros. Las orcas nadan bajo la plataforma de hielo y salen a la superficie aquí, en el interior de la estación. Gantt miró a las dos orcas, que se encontraban en la parte más alejada del tanque. Parecían tan tranquilas, tan frías, como un par de cocodrilos hambrientos a la caza de su próxima comida. Una vez terminaron el reconocimiento, las dos orcas comenzaron a sumergirse lentamente. En un instante ya se habían marchado y en su lugar quedó un movimiento de ondas. Sus ojos habían permanecido abiertos durante toda la inmersión. «Bueno, eso es rapidez», dijo Gantt. Sus ojos se desplazaron del ahora vacío estanque a la plataforma del nivel E. Vio a Montana salir del túnel sur con varias botellas de buceo colgando de sus hombros. Sarah Hensley les había dicho que en ese túnel había un pequeño montacargas que podían usar para bajar sus equipos de submarinismo al nivel E. Montana acababa de usarlo. La mirada de Gantt se desplazó al otro lado de la plataforma, donde se encontraba Shesofield, que tenía la cabeza agachada y la mano en la oreja, como si estuviera escuchando algo por el intercomunicador de su casco. Y de repente se dirigió a la escalera más cercana, hablando por el mitro de su casco mientras caminaba. Gantt observó cómo Shesofield se detenía al inicio de la escalera de travesaño situada en la parte más alejada de la estación y se volvía para mirarla directamente a ella. La voz de Shesofield resonó por el intercomunicador de su casco. «Zorro. Hollywood. Nivela ahora». Mientras se apresuraba a la escalera más cercana, Gantt habló por el mitro de su casco. «¿Qué ocurre, señor?» La voz de Shesofield sonó grave. «El detector láser acaba de encontrar algo. Serpiente está allí arriba. Dice que es un aerodeslizador francés». Serpiente Kaplan apuntó con su mira al aerodeslizador. Las letras del lateral del vehículo brillaban en un luminoso color verde a través de la mira de visión nocturna. Rezaban. Timont Darville, 02. Kaplan estaba tumbado en la nieve a las afueras del complejo de la estación, protegiéndose con el brazo del viento y la nieve y siguiendo al recién llegado por la mira de su rifle de francotirador M82 a Yabarret. El sargento de artillería Scott Serpiente Kaplan tenía 45 años. Era un hombre alto con ojos oscuros y severos. Al igual que la mayoría de los marines de la unidad de Shesofield, Kaplan había personalizado su uniforme. En la protección de su hombro derecho había un dibujo desgastado de una aterradora cobra con las fauces abiertas de par en par. Debajo de la serpiente estaba escrito. «Bésame». Como soldado profesional, Kaplan llevaba en el cuerpo de marines 27 años, tiempo durante el cual había alcanzado el sensacional rango de sargento de artillería, el rango más alto que un marina listado podía alcanzar mientras siguiera desempeñando actividades de campo. Si bien era posible seguir ascendiendo, Serpiente había decidido permanecer en el rango de sargento de artillería de forma que pudiera seguir siendo uno de los miembros de más antigüedad de la unidad de reconocimiento del cuerpo de los marines. Los miembros de las unidades de reconocimiento no se preocupaban demasiado del rango. El mero hecho de pertenecer a una unidad de reconocimiento ya era un privilegio de por sí al que no todos los oficiales podían acceder. No era inusual, por ejemplo, que un general de cuatro estrellas consultara a uno de los miembros de más antigüedad de las unidades de reconocimiento cuestiones relacionadas con técnicas de combate y armamento. Serpiente había sido requerido en varias ocasiones para tales menesteres. Y, además, dado que la mayoría de los que eran seleccionados para las unidades de reconocimiento eran sargentos y cabos, el rango tampoco era un asunto que revistiera especial importancia. Formaban parte de las unidades de reconocimiento, la élite del cuerpo de marines de los Estados Unidos. Eso ya era todo un rango de por sí. Tras la llegada de la unidad a la estación Polar Wilkes, a Serpiente le había sido asignada la colocación del detector láser en la parte de la estación que daba a la masa continental, a unos 200 metros de distancia. Ese dispositivo no era muy diferente de los telémetros de los aerodeslizadores. Se trataba de una serie de unidades similares a cajas a través de las cuales se dirigía un haz de láser invisible. Cuando algo cruzaba ese haz, una luz roja parpadeante se reflejaba en la protección del antebrazo de Kaplan. Unos segundos antes, algo había cruzado el haz láser. Desde su posición en el nivel A, Kaplan se había comunicado por radio con Shusofield, quien sensatamente le había ordenado que procediera a una inspección visual. Después de todo, podría tratarse de Bad Relay y su equipo, que regresaban de efectuar la comprobación de la señal desaparecida. Shusofield había establecido el tiempo de seguimiento en dos horas y prácticamente ya habían transcurrido desde que el equipo de Shusofield llegara a la estación. Bad Relay y su equipo aparecerían de un momento a otro. Solo que no se trataba de Bad Relay. ¿Dónde se encuentra, Serpiente? Dijo la voz de Shusofield por el intercomunicador del casco de Serpiente. —Lado sudeste. Me estoy acercando por el perímetro exterior de los edificios. Serpiente observó como el aerodeslizador se acercaba lentamente al complejo de la estación, abriéndose paso con cautela por entre las bajas estructuras cubiertas de nieve. —¿Dónde se encuentra? Preguntó Serpiente mientras se incorporaba. Cogió su rifle y echó a correr por la nieve en dirección a la cúpula principal. —Estoy en la entrada principal, dijo la voz de Shusofield. Tras la puerta delantera. Necesito que me cubra desde atrás. —De acuerdo. Las ráfagas de viento movían la nieve y dificultaban la visibilidad, por lo que el aerodeslizador avanzaba lentamente por el complejo. Kaplan corría paralelo a él, a 100 metros de distancia. El vehículo se detuvo en el exterior de la cúpula principal de la estación. La impulsión vertical del colchón de aire estaba empezando a disminuir lentamente cuando Serpiente se tiró al suelo a unos 40 metros de distancia y comenzó a ajustar su rifle de francotirador. Acababa de colocar su ojo en la mira telescópica cuando la puerta lateral del aerodeslizador se descorrió y cuatro figuras salieron a la tormenta de nieve. Shusofield se encontró con Bagriley en la entrada principal. Los dos se hallaban en la pasarela del Nivela, a unos 9 metros del comedor. —¿Cómo ha ido? —preguntó Shusofield. —No muy bien —dijo Riley. —¿A qué se refiere? —La señal que perdimos. Era un aerodeslizador. —Francés. Se había estrellado en una grieta. Shusofield miró a Riley. —¿Estrellado en una grieta? Shusofield volvió la vista a los franceses que se encontraban en el comedor. Instantes antes, Jean Petard le había dicho que el otro aerodeslizador había llegado a Garville. —¿Qué ocurrió? —dijo Shusofield. —¿El hielo no resistió el peso? —No. Eso es lo que pensamos en un principio. Pero mandamos a Kit apenas a que lo examinara más de cerca. Shusofield se dio la vuelta. —Y bien. Riley lo miró con expresión seria. —Había cinco cuerpos sin vida en el aerodeslizador, señor. Y a todos ellos les habían disparado en la nuca. La voz de Gant irrumpió a través del intercomunicador del casco de Shusofield. —Señor, aquí zorro. Tenemos un problema. Las latas de comida han sido manipuladas. Shusofield se giró y vio a Libby Gant acercándose desde el comedor. Avanzaba con rapidez hacia él llevando consigo una especie de lata. Iba tirando de la anilla. Tras ella, Shusofield vio cómo Petard, en el comedor, se ponía de pie, observaba a Gant y luego observaba al propio Shusofield. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron. Solo fue un segundo, pero era todo lo que aquellos hombres necesitaban. En ese instante los dos lo comprendieron todo. Gant se interpuso en el campo de visión de Shusofield y éste dejó de ver a Petard. Había abierto la lata y estaba sacando algo de ella. El objeto que extrajo era pequeño y negro, y parecía un crucifijo de pequeñas dimensiones. La única diferencia era que el palo horizontal, el más corto, del objeto estaba doblado y formaba un semicírculo. A Shusofield casi se le salen los ojos de las órbitas al verlo. Abrió la boca para gritar. Pero era demasiado tarde. En el comedor, Petard se guareció tras los contenedores mientras Latissier, que no había sido cacheado, pues ya se encontraba en la estación. Cuando los marines llegaron, se abrió la parca y dejó al descubierto un fusil de asalto francés Famas. Al mismo tiempo, el hombre llamado Cuvier se sacó las manos de los bolsillos. En ambas sostenía dos modelos de la misma arma que Gant sostenía ahora en su mano. Cuvier disparó con una de ellas a Gant y Shusofield y vio como la cabeza de Libby caía hacia atrás del impacto. Se desplomó en el suelo. Disparos ensordecedores quebraron el silencio cuando Latissier apretó el gatillo de su fusil de asalto y roció el comedor con una ráfaga de fuego de su presión. Los disparos cortaron el aire como si de una guadaña se tratara y prácticamente rompieron en dos ahogos de Inlau. Latissier no dejó transcurrir ni diez segundos y otra ráfaga de disparos obligó a todos a ponerse a cubierto. La estación Polar Wilkes se había convertido en un campo de batalla. Segunda incursión. 16 de junio, 09, 30 horas. Aquí espantepájaros. Aquí espantepájaros. Gritó Shusofield por el mitro del casco mientras se escondía tras una puerta en medio del estruendo de los disparos. Ocho fuerzas hostiles. Repito, ocho sujetos hostiles. Seis militares, dos civiles. Los civiles probablemente oculten armas para que las usen los soldados. Marines, no muestren piedad. A su alrededor cayeron algunos trozos de hielo cuando la ráfaga de disparos de Latissier impactó en la pared de hielo que se alzaba sobre él. Había sido la ballesta la que lo había desencadenado todo. Cada una de las unidades militares de élite de todo el mundo tenía su propia arma característica. La de los SEAL de la Armada de los Estados Unidos, expertos en combates en espacios cerrados, era la escopeta de corredera Ruger del calibre 12. El arma con que se identificaba al Servicio Aéreo Especial Británico, las famosas Fuerzas Especiales SAS, eran las cargas de nitrógeno. Para las unidades de reconocimiento de los Marines de los Estados Unidos, la élite del Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos, era el armalite MH-12 Maguk, una especie de gancho con cable que también incluía un poderoso imán que podía adherirse a superficies metálicas verticales. Sin embargo, sólo una fuerza de élite se caracterizaba por llevar ballestas. El primer regimiento paracaidista de infantería de Marina, la unidad de operaciones espaciales más destacada de Francia. El equivalente francés de las SAS o los SEAL. Lo que quería decir que no se trataba de un cuerpo como, por ejemplo, el de los Marines. Ellos estaban en un escalafón superior. Era una unidad ofensiva, un equipo de ataque, una fuerza de élite secreta que existía por un solo motivo. Llegar los primeros, moverse con rapidez y matar a todo el que vieran. Esa era la razón por la que, cuando Shofield vio a Gant sacar la pequeña ballesta de la lata de comida, supo que esos hombres no eran científicos de Darville. Eran soldados. Soldados de élite. Habían sido astutos y habían supuesto que él sabría los nombres de los científicos de Darville, por lo que se habían apropiado de sus nombres. Para darle a más veracidad a su historia, habían llevado consigo a dos científicos verdaderos de la estación de investigación francesa. Luz Champion y Henry Ray, gente a la que las personas destinadas en la estación Polar Wilkes conocían personalmente. El toque final había sido probablemente lo mejor de todo. Habían dejado que Luz Champion, uno de los civiles, tomara el mando cuando los Marines llegaron a la estación Polar Wilkes, reforzando así la idea de que todos ellos no eran más que meros científicos que seguían las órdenes de su superior. El hecho de que los franceses se hubieran llevado a cinco de los científicos de la estación Polar Wilkes, civiles inocentes, en un aerodeslizador fingiendo llevarlos a un lugar seguro para luego ejecutarlos en medio de la nieve hizo enfurecer a Shofield. En un apartado rincón de su mente, evocó cómo habría sido la escena. Los científicos estadounidenses, mujeres y hombres, llorando, defendiéndose, suplicando por sus vidas mientras los soldados franceses apuntaban con las pistolas a sus cabezas y derramaban sus sesos por el interior del aerodeslizador. Que al menos dos de los científicos franceses, Champion y Ray, hubiesen ido con los soldados franceses le enfurecía aún más. ¿Qué les habían prometido por tomar parte en el asesinato de inocentes? La respuesta, por desgracia, era muy sencilla. Serían los primeros en tener la oportunidad de estudiar la nave espacial cuando los franceses se hicieran con ella. Por el intercomunicador del casco de Shofield se escucharon voces cargadas de desesperación. Devuelvan el fuego. Despejado. Samurai ha caído. Zorro ha caído. No puedo hacer ni un puto disparo. Shofield se asomó por detrás de la puerta y vio a Gant tumbada boca arriba en la pasarela, a medio camino entre el comedor y el pasillo que daba a la entrada principal. No se movía. Sus ojos se posaron a continuación en Augustin Lau, cuyos restos yacían desparramados por la pasarela, en la entrada del comedor. Los ojos de Lau estaban abiertos de par en par. Su rostro cubierto de sangre, sangre de su propio estómago, pues Latissier prácticamente lo había disparado a quemar ropa. No muy lejos de Shofield, en el túnel que conducía a la entrada principal de la estación, Back Relay se asomó y devolvió el fuego con su MP-5, ahogando el minúsculo sonido del FAMAS francés con el profundo sonido, similar al de un pinchazo, del MP-5 alemán. A su lado, Hollywood hizo lo mismo. Shofield se giró buscando a Montana, acurrucado en la entrada del túnel oeste. ¿Montana, se encuentra bien? Cuando Latissier había abierto fuego instantes antes, Montana y Lau eran los que estaban más cerca de él, pues se encontraban en la entrada del comedor. Cuando el arma de Latissier había comenzado a disparar, Montana había sido lo suficientemente rápido como para guarecerse tras la puerta. Lau no. Y mientras Lau había ejecutado lo que los soldados de infantería llamaban la danse macabre bajo el fuego atroz de Latissier, Montana había corrido a ponerse a cubierto al punto de seguridad más próximo, el túnel oeste. Shofield vio a Montana hablar por el mitro de su casco a 15 metros de él. Sí, espantapájaros. Un poco conmocionado, pero estoy bien. De acuerdo. Más balas golpearon el hielo sobre la cabeza de Shofield. Este se guareció tras la entrada. Entonces, con gran rapidez, se asomó por el marco. Pero cuando lo hizo escuchó una especie de silbido. Un birote de 10 centímetros se alojó en el hielo a 5 escasos centímetros del ojo derecho de Shofield. Shofield alzó la vista y vio a Petard en el comedor con la ballesta en la mano. Tan pronto como Petard hubo disparado la ballesta, Luz Champion le lanzó un subfusil de cañón corto y Petard retomó la batalla con una descarga de disparos. Para Petard tras la puerta, Shofield volvió a mirar hacia donde se encontraba Gant. Seguía tumbada inerte en la pasarela, a medio camino entre el comedor y el túnel de la entrada principal. Y de repente su brazo se movió. Debía de haber sido un movimiento reflejo conforme iba recuperando lentamente la conciencia. Shofield lo vio y habló por el mitro de su casco. Aquí espantepájaros, aquí espantepájaros. Zorro sigue con vida. Repito. Zorro sigue con vida. Pero está en medio del fuego abierto. Necesito que me cubran para poder cogerla. Confirmación. Las voces se sucedieron como en una votación. Hollywood, recibido. Quitapenas, recibido. Montana, recibido. Libro, recibido. Dijo Buck Riley. Despejado, espantepájaros. Ahora. De acuerdo, entonces. Ahora. Gritó Shofield mientras abandonaba el lugar donde se había puesto a cubierto y corría por la pasarela. A su alrededor, al unísono, los marines salieron de sus posiciones y dispararon al comedor. El ruido se tornó ensordecedor. Las paredes de hielo del comedor estallaron en miles de pedazos. La fuerza combinada del ataque obligó a la tisiería petarda a cesar los disparos y ponerse a cubierto. En la pasarela, Shofield se puso de rodillas junto a Gant. Miró su cabeza. El virote de la ballesta de cubier se había alojado en la protección de la frente de su casco de Kevlarion. Un estrecho hilo de sangre le corría desde la frente hasta una aleta de la nariz. Al ver la sangre, Shofield se acercó más y vio que la fuerza de la ballesta había sido tal que el virote había atravesado el casco de Gant. Casi tres centímetros del virote habían atravesado el Kevlar, por lo que la punta brillante del virote se encontraba justo delante de la frente de Gant. Gracias al casco, el virote se había quedado a escasos milímetros de su cráneo. Ni siquiera. La punta afilada del virote le había rozado la piel, de ahí la sangre. Vamos, en marcha, dijo Shofield a pesar de que estaba seguro de que Gant no podía oírlo. Los disparos de los marines siguieron cubriéndolos mientras Shofield arrastraba a Gant por la pasarela hacia el pasillo de la entrada principal. De repente, uno de los soldados franceses apareció, fusil en ristre, de detrás de un agujero abierto en la pared del comedor. Shofield, que seguía arrastrando a Gant, levantó rápidamente la pistola, apuntó a través de la mira y disparó dos veces. Si el sonido del FAMAS era minúsculo y el del MP-5 era similar a un pinchazo, la pistola automática Desert Eagle Colt tronaba como un cañón. La cabeza del soldado francés estalló en pedazos, tiñendo de rojo todo lo que estaba a su alrededor cuando las dos balas encontraron su objetivo. El puente de su nariz. Su cabeza se sacudió hacia atrás, dos veces, y cayó fuera de su campo de visión. —¡Salga de ahí, espantapájaros! —¡Muévase! —gritó la voz de Rilley por el auricular de Shofield. —¡Ya casi estoy! —gritó Shofield por encima de los disparos. De repente se escuchó otra voz por el intercomunicador. Era una voz tranquila, fría. No se oía ningún disparo de fondo. —Marines, aquí serpiente. Sigo en mi posición en el exterior de la estación. Puedo ver a seis hostiles más saliendo del aerodeslizador francés. Repito. Estoy viendo a seis hombres armados más desembarcar del aerodeslizador francés y acercarse a la entrada principal de la estación. Un disparo repentino y discordante se escuchó por el intercomunicador. El rifle de francotirador de serpiente Kaplan. —Marines, aquí serpiente. Cinco hostiles se acercan a la entrada principal de la estación. Shofield miró tras él al túnel que llevaba a la entrada principal. Ahí era donde Gantiel se dirigían. Riley y Hollywood se encontraban allí en ese momento, disparando al comedor. A su lado, el sargento Mitch Ratt a Haley estaba haciendo lo mismo. Y entonces, de repente, sin previo aviso, el pecho de Haley explotó. Un disparo por la espalda efectuado con un arma de gran potencia. Haley se convulsionó violentamente mientras la sangre le brotaba de la caja torácica. La fuerza del impacto y la posterior convulsión nerviosa le combaron la espalda hacia adelante en un terrible ángulo y Shofield escuchó un crujido escalofriante cuando la columna del joven soldado se partió. Riley y Hollywood salieron del pasillo de la entrada en un nanosegundo. Mientras disparaban al túnel que tenían tras ellos, a algún enemigo oculto, retrocedieron a toda velocidad hasta la escalera más cercana que conducía al nivel B. Por desgracia, dado que acababan de llegar a la estación, los seis marines que habían ido con Riley a investigar el aerodeslizador que había sufrido el accidente se habían reunido en el pasillo de la entrada principal cuando se había desencadenado la pelea. Lo que significaba que estaban atrapados entre dos fuerzas hostiles. La que se encontraba en el comedor delante de ellos y la que se acercaba por la entrada principal a sus espaldas. Shofield lo vio. Libro. Paje. Paje. Lleve a sus hombres al nivel B. Ya estamos allí, espantapájaros. Shofield y Gant estaban aún peor. Atrapados en la pasarela, entre el comedor y el pasillo de la entrada principal, no tenían a dónde ir. No había puertas tras las que guarecerse, ni pasillos en los que esconderse. Tan solo una pasarela de metal de menos de un metro de ancho, flanqueada a un lado por una pared de hielo vertical y al otro por una caída de más de veinte metros. Y el segundo equipo francés irrumpiría de un momento a otro en el pasillo de la entrada principal y lo primero que verían sería a Shofield y a Gant. Un trozo de hielo estalló cerca de la cabeza de Shofield y éste se volvió. Petard se había vuelto a incorporar y los estaba disparando sin piedad con su fusil de asalto. Shofield apuntó con su Desert Eagle al comedor y devolvió seis disparos rápidos a Petard. Miró de nuevo a la entrada principal. Diez segundos como mucho. Mierda, dijo en alto mientras contemplaba el cuerpo inerte de Gant en sus brazos. Mierda. Miró por la barandilla de la pasarela y vio el tanque de agua al fondo de la estación. No podía haber más de dieciocho o veinte metros. Podían sobrevivir a la caída. De ningún modo. Shofield y miró a la pasarela en que se encontraba y a continuación a la pared de hielo situada tras él. Mejor. Espante pájaros, será mejor que salga de ahí. Era Montana. En ese momento ya no se encontraba en la pasarela, sino en el lado sur de la estación. Desde donde estaba situado podía ver el túnel de la entrada principal, en el lado norte. Lo que quisiera que estuviera viendo, no pintaba nada bien. Lo intento, lo intento, dijo Shofield. Shofield disparó dos veces más a petard antes de enfundar su pistola. A continuación cogió rápidamente de la funda que llevaba en el hombro su Maguk. El armalité MH-12 se parecía un poco al desfasado subfusil Tsomsen, tenía dos empuñaduras. Una normal con un gatillo y otra situada justo delante de la empuñadura anterior, por detrás de la boca del arma. En efecto, el Maguk era un arma, un dispositivo de lanzamiento accionado a dos manos que disparaba a gran velocidad un gancho unido a una especie de cable muy resistente. Gant comenzó a gemir. Shofield apuntó con su lanzador a la pared de hielo y disparó. Un sonoro ruido metálico se propagó a gran velocidad por el aire cuando el gancho salió disparado de la boca del arma y golpeó en la pared de hielo. El gancho atravesó la pared, llegando hasta el comedor. Una vez allí, sus garras se desplegaron. Espantapájaros. Muévase. Shofield se volvió mientras Gant se ponía en pie con dificultades. Agárrese a mis hombros, le dijo. ¿Eh? No importa. Solo agárrese, dijo Shofield mientras colocaba los brazos de Gant sobre sus hombros. Los dos estaban muy juntos, casi se rozaban nariz con nariz. En cualquier otra circunstancia, aquella escena habría parecido un abrazo íntimo, dos amantes a punto de besarse. Pero no en ese momento. Agarrando con fuerza de Gant, Shofield se volvió y se sentó sobre la barandilla. Volvió a mirar al túnel que daba a la entrada principal y vio sombras reflejadas en las paredes de hielo del pasillo, sombras que se movían con rapidez. Comenzaron a llegar disparos desde esa zona. Agárrese fuerte, le dijo Shofield a Gant. Gant. El cable del Maguk fue desenrollándose por encima de ellos. Pasaron el nivel B a toda velocidad, donde se encontraban Riley y Hollywood, que se volvieron ante la visión inesperada de dos cuerpos cayendo por el eje central. Entonces Shofield apretó un botón negro que se encontraba en la empuñadura delantera del lanzador. Y un mecanismo de resorte situado en el interior de la boca del arma paró el cable. Shofield y Gant frenaron repentinamente, justo por debajo del nivel B, y el cable del Maguk comenzó a balancearlos hacia la pasarela. Ellos también se balancearon para coger impulso y lograr así situarse sobre la pasarela del nivel C y, a continuación, se lanzaron. Tan pronto como sus pies tocaron la pasarela, Shofield apretó dos veces el gatillo del lanzador. Cuando lo hizo, el gancho. Arriba, en el nivel A, respondió inmediatamente, se retrajo y se deslizó fuera del agujero que había abierto en la pared del comedor. El gancho y el cable cayeron por el eje central de la estación polar, enrollándose este último en el interior del lanzador conforme el gancho iba descendiendo. En cuestión de segundos el gancho estaba de nuevo en manos de Shofield y este y Gant corrieron a la entrada más cercana. Granada. Rilley y Hollywood se tiraron al suelo del túnel norte del nivel B, guareciéndose tras una curva del túnel. Justo en ese momento una explosión sacudió el túnel de hielo. Después de la explosión se produjo una sacudida y entonces Rilley y Hollywood se agacharon cuando un enjambre de objetos similares a dardos pasaron a su lado a una velocidad vertiginosa y se clavaron en la pared de enfrente del túnel. Los dos marines se miraron incrédulos. Cargas de fragmentación. Una carga de fragmentación era fundamentalmente una granada convencional que había sido rellenada con cientos de diminutos fragmentos de metal. Pequeños fragmentos afilados e irregulares cuyo fin era dificultar su extracción del cuerpo humano. Cuando la carga explosionaba, la onda explosiva enviaba esos fragmentos letales en todas direcciones. Siempre lo he dicho, dijo Rilley con cierto tono irónico mientras metía un cargador nuevo en el receptor del MP5. Siempre lo he dicho. Jamás confíes en los putos gabachos. Tienen algo. Quizás son esos ojos redondos y pequeños que tienen todos. Se supone que esos gilipollas son nuestros malditos aliados. Putos franceses, asintió pensativo Hollywood mientras se asomaba para vigilar. Se le desencajó la mandíbula. ¡Oh, mierda! ¿Qué? Rilley se volvió en el momento en que una granada rebotaba en la curva del túnel donde se guarecían e iba a parar a un metro y medio de ellos. A un metro y medio. No tenían a dónde ir. No podían alejarse de ella. No podían echar a correr por el pasillo y salir a tiempo. Rilley se tiró hacia delante. Hacia la granada. Se deslizó por el suelo cubierto de escarcha con los pies por delante, como si de un futbolista se tratara. Cuando se encontró cerca del objetivo le dio una patada y envió la granada de nuevo por el túnel norte, en dirección al eje central. Mientras Rilley golpeaba a la granada, Hollywood se tiró hacia él, agarró a Rilley por las protecciones de los hombros y volvió a arrastrarlo tras la curva del túnel. La granada explosionó. Se desencadenó otra detonación ensordecedora. Y una nueva ola de fragmentos de metal estalló por el pasillo. Pasaron casi rozando a Rilley y Hollywood e impactaron en la pared situada enfrente de ellos. Hollywood se volvió y miró a Rilley. Joder, tío, esto es una catástrofe muy espinosa. Rilley ya estaba en pie. Vamos, no podemos quedarnos aquí. Miró al otro lado del túnel norte y vio a Kit apenas aparecer por la curva contraria. Junto a él se encontraban el Cabo Georgi o Piernas Lane y la Sargento Gena Madre Newman. Debían de haber llegado desde el lado oeste del nivel B. Rilley dijo. De acuerdo, escúchenme todos. Por lo que a mí respecta, debemos separarnos. Si nos agrupamos y dejamos que nos arrinconen, vamos a acabar como unos putos donuts de fresa. Tenemos que separarnos. Kit apenas, Piernas, Madre, vayan por el túnel exterior y regresen al lado oeste. Hollywood y yo iremos al lado oeste. Una vez tengamos claro dónde nos encontramos y qué podemos hacer desde nuestras posiciones, podremos planear cómo demonios vamos a reagruparnos con los demás y trincar a esos hijos de puta. ¿Están de acuerdo? No hubo objeciones. Kit apenas y los otros se pusieron rápidamente en marcha y echaron a correr por el túnel de hielo contrario. Rilley y Hollywood comenzaron a correr en dirección este, siguiendo la curva del túnel exterior. Mientras corría, Rilley dijo. De acuerdo, ¿qué es esto? El nivel B, bien. ¿Qué hay en el nivel B? No lo. Hollywood paró de hablar cuando pasaron la curva del túnel y vio lo que tenían ante sí. Los dos hombres se detuvieron e inmediatamente sintieron cómo se les helaba la sangre. Shofield disparó con la Desert Eagle al eje central de la estación Polar Wilkes. Gant y él se encontraban en el nivel C, dentro de una sala que daba a la pasarela central. Shofield se hallaba junto a la entrada con la pistola empuñada, intentando atisbar el eje central y el nivel A. Tras él, en el interior de aquella sala cuya función desconocían, Gant estaba de cuclillas, intentando sobrellevar la sensación de mareo que la invadía. Se había quitado el casco y ahora dejaba ver su corto cabello, de un rubio casi blanco como la nieve. Gant observó con curiosidad su casco y el birote que había alojado en él. Negó con la cabeza y se lo colocó de nuevo, birote incluido. También se colocó las gafas, ocultando así gran parte de la delgada línea de sangre seca que le recorría el rostro, desde la frente a la barbilla. A continuación cogió el MP-5 con determinación y se unió a Shofield en la entrada. —¿Se encuentra bien? —le preguntó Shofield mientras apuntaba con la pistola al nivel A. —Sí, me he perdido algo. ¿Vio la parte en que ese grupo de gabachos gilipollas que se hacían pasar por científicos decidieron dispararnos? Shofield efectuó otro disparo. —Sí, esa parte sí. ¿Y qué hay de la parte en la que descubrimos que nuestros nuevos amigos tenían a seis tipos más escondidos en su aerodeslizador? —No, eso me lo perdí. —Bueno, esa es la A. Disparó con furia de nuevo. Historia hasta ahora. Gant miró a Shofield. Tras esas opacas gafas plateadas se encontraba un hombre realmente cabreado. Lo cierto era que Shofield no estaba enfadado con los franceses per se. Al principio se había enfadado consigo mismo por no haberse percatado de que los científicos franceses eran realmente soldados. Pero ellos habían llegado a Wilkes primero y habían llevado consigo dos científicos genuinos, un ardid especialmente brillante que había bastado para despistar a Shofield y a sus hombres. Lo que le enfurecía de verdad, sin embargo, era que había perdido la iniciativa en la batalla. Los franceses habían pillado a Shofield y a su equipo con la Guardia Baja, los habían cogido desprevenidos y ahora eran ellos quienes estaban dictando los términos de esa pelea. Eso era lo que realmente cabreaba a Shofield. Shofield intentó desesperadamente combatir su ira. No podía permitirse estar enfadado. No podía permitirse sentirse así. Cuando comenzaba a notar que se enfadaba o alteraba, Shofield siempre recordaba un seminario al que había acudido en Londres a finales de 1996 impartido por un legendario comandante británico, el general de brigada Trevor H. Barnaby. Trevor Barnaby, un hombre formido de penetrantes ojos oscuros, cabeza afeitada al cero y austera perilla negra, era la persona al frente de la SAS. Lo había sido desde 1979, y se le consideraba el estratega militar de primera línea más brillante del mundo. Su habilidad estratégica respecto a pequeñas fuerzas de incursión era extraordinaria. Y, cuando dicha habilidad estratégica era ejecutada por la élite de las unidades militares en el mundo, las SAS, resultaba invencible. Trevor Barnaby era el orgullo del ejército británico y, hasta la fecha, jamás había fallado en una misión. En noviembre de 1996, y como parte de un acuerdo entre los Estados Unidos y el Reino Unido para compartir sus conocimientos, se decidió que Barnaby impartiera un seminario de dos días de duración sobre tácticas de guerra de incursión encubiertas a los oficiales estadounidenses más prometedores. A cambio, los Estados Unidos instruirían a las unidades de artillería británicas en el uso de las baterías de misiles móviles Patriot II. Uno de los oficiales escogidos para acudir al seminario de Trevor Barnaby fue el teniente Shane M. Schofield, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La ponencia de Barnaby había tenido un estilo un tanto chulesco y agudo que a Schofield le había gustado. Una batería de preguntas y respuestas que se habían sucedido con una progresión simple y lógica. En cualquier combate, había dicho Barnaby, sea en una guerra mundial o en un enfrentamiento aislado de dos unidades, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es esta. ¿Cuál es el objetivo de su oponente? ¿Qué es lo que quiere? A menos que conozca la respuesta a esa cuestión, jamás podrá preguntarse la segunda cuestión. ¿Cómo va a obtenerlo? Y les digo ahora mismo, damas y caballeros, que la segunda cuestión reviste mucha más importancia que la primera. ¿Por qué? Porque lo que su oponente quiere no es importante en cuanto a estrategias se refiere. Lo que quiere es un objeto, nada más. La propagación mundial del comunismo. Hacerse con un espacio estratégico en territorio extranjero. El arca de la alianza. ¿A quién le importa? Conocer este aspecto no supone nada en sí. Por otro lado, cómo planea obtenerlo, lo supone todo. Porque eso es una acción. Una acción que puede detenerse. Así que, una vez hayan respondido a la segunda cuestión, podrán proceder a la cuestión número 3. ¿Qué van a hacer para detenerlo? Al hablar sobre mando y liderazgo, Barnaby había resaltado en repetidas ocasiones la necesidad de mantener la cabeza fría. Un comandante enfadado, que actuaba bajo la influencia de la ira o la frustración, sólo lograría que matasen a su unidad. Como líder, había dicho Barnaby, uno no puede permitirse estar enfadado o alterado. Consciente de que ningún oficial al mando es inmune a la ira o la frustración, Barnaby había ofrecido su análisis táctico de tres pasos como desviación de esos sentimientos. Cada vez que sientan que sucumben a la ira, realicen el análisis de tres pasos. Saquen su mente de ese estado de ira y pónganla de nuevo manos a la obra. Pronto olvidarán que era lo que les cabreaba y comenzarán a hacer el trabajo para el que les pagan. Y allí, en la entrada del nivel C, en el mundo gélido y glacial de la estación Polar Wilkes, Shane Shoffield casi podía oír a Trevor Barnaby hablándole en el interior de su cabeza. De acuerdo, entonces. ¿Cuál es su objetivo? ¿Quieren la nave? ¿Cómo van a lograrlo? ¿Van a matar a todos los que se encuentran en la estación, coger la nave espacial y lograr de algún modo abandonar el continente antes de que nadie sepa de su existencia? De acuerdo. Pero había un problema con ese análisis. ¿Qué era? Shoffield se quedó pensativo durante un instante. Y entonces cayó en la cuenta. Los franceses habían llegado muy rápido. Tan rápido que habían llegado a Wilkes antes de que los Estados Unidos pudieran enviar un equipo allí. Lo que significaba que se encontraban cerca de Wilkes cuando la señal de socorro inicial había sido enviada. Shoffield se detuvo. Los soldados franceses se encontraban ya en Darby cuando la señal de A.B. Sinclair fue enviada. Pero no podían haber previsto la señal de socorro. Había sido una emergencia, algo puntual y repentino. Y ese era el problema del análisis. En la mente de Shoffield comenzó a tomar forma una imagen. Vieron la oportunidad y decidieron ir a por ella. Los franceses tenían a sus soldados en Dimont d'Arville, probablemente efectuando ejercicios de algún tipo. Guerra ártica o de invierno, o algo similar. Y entonces habían recibido la señal de socorro de Wilkes. Y, de repente, los franceses se habrían dado cuenta de que tenían a una de sus unidades de élite militar a menos de 10.000 kilómetros del descubrimiento de una nave espacial extraterrestre. Las ganancias potenciales eran obvias. Avances tecnológicos procedentes de su sistema de propulsión, de la construcción del armazón exterior. Quizá incluso armas. Era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar. Y lo bueno del plan era que, si los franceses lograban sacar la nave espacial de la estación polar Wilkes, ¿podría el gobierno estadounidense ir llorando a las Naciones Unidas o al gobierno francés y decirles que Francia había robado una nave espacial extraterrestre a los Estados Unidos? Es muy difícil reclamar el robo de algo que se supone que no tienes. Pero los franceses se habían encontrado con dos problemas. Primero. Los científicos estadounidenses en Wilkes. Tendrían que ser eliminados. No podían dejar testigos. El segundo problema era peor. Casi con toda probabilidad, Estados Unidos enviaría una unidad de reconocimiento para proteger Wilkes. El tiempo corría. Los franceses se habían dado cuenta de que era más que probable que las tropas estadounidenses llegaran a Wilkes antes de que ellos pudieran sacar la nave del continente. Lo que significaba que se libraría una batalla. Pero los franceses estaban ahí por azar. No habían tenido ni tiempo ni recursos para preparar un asalto completo a Wilkes. Eran una fuerza pequeña que se enfrentaba a la posibilidad de que los Estados Unidos aparecieran en escena con una fuerza mayor que la suya antes de que pudieran escapar con la nave espacial. Necesitaban un plan. Y por ello se habían hecho pasar por científicos, vecinos preocupados. Presumiblemente con la intención de ganarse la confianza de los marines y matarlos en cuanto les dieran la espalda. Era una estrategia tan buena como cualquier otra para una fuerza improvisada y menor. Lo que dejaba otra pregunta más. ¿Cómo iban a sacar la nave espacial de la Antártida? Schofield decidió que esa pregunta podía esperar. Lo mejor era abordar la batalla que se le presentaba en ese momento. Así que preguntémonos de nuevo. ¿Cuál es su objetivo? Eliminarnos a nosotros y a los científicos de Wilkes. ¿Cómo van a lograrlo? No lo sé. ¿Cómo lo haría yo? Schofield lo meritó. Probablemente intentaría llevarlos a todos a un solo lugar. Resultaría mucho más eficaz que intentar buscarnos por toda la estación y cogernos uno a, granada. Gritó Gant. Schofield regresó bruscamente al presente cuando vio una pequeña granada negra rodar por la barandilla del nivela y formar un arco descendiente en su dirección. Seis granadas similares volaron desde el nivela al interior de los tres túneles que se ramificaban hasta el nivel B. Gant y él se colocaron en la parte más alejada de la sala cuando oyeron cómo la granada rebotaba contra la gruesa puerta de madera. Y entonces la granada explotó. Del interior de la puerta salieron disparadas cientos de astillas blancas cuando las puntas afiladas de los fragmentos de metal reemplazaron su lugar. Schofield miró anonadado la puerta. Toda la puerta, de arriba a abajo, estaba plagada de pequeñas protuberancias. Lo que antes había sido una superficie de madera lisa parecía ahora un siniestro instrumento de tortura medieval. Toda la puerta estaba cubierta de puntas afiladas de metal que a punto habían estado de atravesar por completo la puerta maciza de madera. Otras explosiones similares se oyeron en el nivel superior al que se encontraban Schofield y Gant. Ambos alzaron la vista. Nivel B, pensó Schofield. Probablemente intentaría llevarlos a todos a un lugar. Oh, no. Dijo en voz alta Schofield. ¿Qué? Preguntó Gant. Pero Schofield no respondió. Abrió rápidamente la puerta destrozada y miró al eje central de la estación polar. Una bala se estrelló en el marco cubierto de hielo, cerca de su cabeza. Pero eso no impidió que los viera. Arriba, en el nivel A, cinco de los soldados franceses estaban disparando fuego de su presión a toda la estación. Fuego para cubrir a los otros cinco soldados que se encontraban en ese momento descendiendo por cuerdas del nivel B. Fue un descenso breve y controlado y, en cuestión de segundos, los cinco soldados se hallaban en la pasarela del nivel B con las armas empuñadas, rumbo a los túneles. Cuando los vio, Schofield, horrorizado, lo comprendió todo. La mayoría de sus marines se encontraban en el nivel B, pues se habían replegado allí después de que el segundo equipo francés hubiese atacado por la entrada principal de la estación. Y había algo más. El nivel B era la zona donde se encontraban las dependencias de los trabajadores de la estación Polar Wilkes. Y había sido el propio Schofield quien había enviado a los científicos estadounidenses a sus habitaciones mientras su equipo y él recibían al aerodeslizador recién llegado. Schofield alzó la vista al nivel B horrorizado. Los franceses los habían juntado a todos en un solo lugar. En el nivel B, el mundo pareció volverse loco de repente. Tan pronto como Riley y Hollywood doblaron la curva del túnel de hielo, se toparon con los rostros horrorizados de las personas que trabajaban en la estación Polar Wilkes. En el mismo instante en que los vio, Riley recordó lo que había en el nivel B. Las habitaciones de los trabajadores. De repente, una ráfaga de disparos de ametralladora golpeó la pared de hielo que había tras él. Al mismo tiempo, la voz de Schofield surgió en el intercomunicador del casco de Riley. A todas las unidades, aquí espantapájaros. Desde mi posición puedo ver a cinco sujetos hostiles que acaban de aterrizar en la pasarela del nivel B. Repito, cinco sujetos hostiles. Marines, si se encuentran en el nivel B, mantengan los ojos bien abiertos. La mente de Riley se puso a trabajar a toda marcha. Intentó recordar el plano del nivel B. Lo primero que recordó fue que la disposición del nivel B difería ligeramente del resto de las plantas de Wilkes. Los otros niveles constaban de cuatro túneles rectos que salían del eje central de la estación y terminaban en el túnel exterior circular. Pero, debido a una anómala formación rocosa incrustada en el hielo, el nivel B no tenía túnel sur. Solo constaba de tres túneles rectos, lo que significaba que el túnel circular exterior no formaba un círculo completo como las plantas restantes. El resultado era un callejón sin salida en el punto más al sur del círculo exterior. Riley recordaba haber visto a dónde conducía esa parte del túnel. Albergaba la habitación en la que estaba retenido James Rensou. En ese momento, sin embargo, Riley y Hollywood se encontraban en el túnel exterior, en la curva situada entre el túnel este y el norte. Con ellos estaban los científicos de Wilkes, que obviamente habían oído que algo sucedía afuera, pero que no se habían aventurado a ir más allá de sus habitaciones. Entre los rostros aterrorizados que tenía ante sí, Riley vio a una niña pequeña. Dios santo. Vaya a la parte de atrás, le dijo Riley y a Hollywood, refiriéndose a la parte del túnel exterior que conducía de vuelta al túnel norte. Riley comenzó a moverse por entre el grupo de científicos para poder colocarse en un lugar desde donde ver el túnel este. Damas y caballeros. Vuelvan a sus habitaciones. ¿Qué está ocurriendo? Preguntó enfadado uno de los hombres. Sus amigos, los que están arriba, no eran realmente sus amigos, dijo Riley. Riley. Ahora hay un equipo de paracaidistas franceses en el interior de su estación y los matarán si los ven. Ahora, ¿serían tan amables de volver a sus habitaciones? Libro. Granada. Resonó la voz de Hollywood por el pasillo. Riley se volvió y vio a Hollywood doblar la curva hacia él. También pudo atisbar la granada de fragmentación rodando por el túnel, a seis metros de su compañero. ¡Oh, joder! Riley se giró al instante buscando, en dirección contraria, donde guarecerse. El túnel este, a unos diez metros. Fue entonces cuando vio dos granadas más rodar por el túnel este, granadas que fueron a parar a la pared del túnel exterior. ¡Oh, joder! ¡Joder! Los ojos de Riley casi se le salen de las órbitas. Había granadas de fragmentación en los dos extremos del túnel. ¡Entren! ¡Ahora! Gritó Riley a los científicos mientras abría la puerta más cercana. ¡Vuelvan a sus habitaciones ahora! A los científicos les llevó un segundo captar lo que decía Riley, pero, cuando lo entendieron, corrieron a ponerse a cubierto en sus dependencias. Riley se lanzó al interior de la entrada más cercana y se asomó para ver qué estaba haciendo Hollywood. El joven cabo corría con todas sus fuerzas por el túnel hacia Riley. Y de repente se resbaló. Y cayó. Hollywood prosiguió torpemente a rastras por el suelo del lado del túnel. Riley observó impotente como Hollywood se incorporaba rápidamente sin dejar de mirar ansiosamente a su espalda, a la granada de fragmentación que tenía tras de sí. Quizá faltasen dos segundos. Y, en un instante, Riley sintió como se le formaba un nudo en el estómago. ¡Hollywood no va a lograrlo! Justo delante de Hollywood, en la única puerta a la que podría llegar a tiempo, dos de los científicos intentaban desesperadamente entrar en la misma habitación. Uno empujaba al otro por la espalda para intentar que entrara dentro. Bad Riley observó horrorizado como Hollywood miraba a los dos científicos y comprendía que no tenía posibilidad de entrar en esa habitación. Hollywood se volvió entonces para mirar a la granada, que se encontraba a nueve metros de él. Un giro final, desesperado, y los ojos de Hollywood se encontraron con los de Riley. Ojos blancos del miedo. Los ojos de un hombre que sabe que está a punto de morir. No tenía escapatoria. Y entonces, con una intensidad atronadora, las tres granadas, una desde el túnel norte y dos desde el túnel este, desataron su furia y Riley se guareció tras la entrada y vio miles de brillantes fragmentos de metal pasar en ambas direcciones. Otra explosión golpeó el exterior de la puerta maciza de madera y nuevos fragmentos de metal impactaron contra ella. Shofield y Gantz se encontraban en la parte más alejada de la sala del nivel C, cubriéndose tras una mesa de aluminio que habían tumbado. «Marines, informen», dijo Shofield. Sus voces hicieron acto de presencia por el intercomunicador, mientras de fondo se escuchaba el sonido de los disparos. «Aquí quita penas. Estoy con piernas y madre. Estamos bajo fuego enemigo en el cuadrante noroeste del nivel B. Las interferencias dificultaban la comunicación. «Aquí libro. Wood ha caído. Estoy en... cuadrante». La voz del libro se interrumpió de repente. La señal se había ido. «Aquí Montana. Santa Cruz está conmigo. Seguimos en el nivela, pero no podemos avanzar. Teniente, aquí Serpiente. Estoy fuera, acercándome en este momento a la entrada principal». Hollywood no se comunicó con Shofield. Y Mitch Haley y Samurai Lau ya estaban muertos. Shofield hizo los cálculos. Si los tres estaban muertos, entonces el número de marines se había reducido a nueve. Shofield pensó en los franceses. Habían comenzado con doce hombres más los dos científicos civiles. Serpiente había dicho anteriormente que había matado a uno fuera, y el mismo Shofield había rematado a uno en el nivel superior. Eso significaba que los franceses eran diez, además de los dos civiles, dondequiera que éstos estuviesen. Los pensamientos de Shofield regresaron al presente. Miró la puerta de madera que tenía ante sí, cubierta de prominentes puntas plateadas. Se volvió hacia Gant. «No podemos quedarnos aquí». «Ya me lo había figurado», respondió Gant de una manera deliberadamente inexpresiva. Shofield se volvió para mirarla, confundido por su respuesta. Gant no dijo nada. Se limitó a señalar por encima del hombro de Shofield. Shofield se volvió y, por primera vez, observó la habitación en que se encontraba. Parecía una especie de sala de calderas. El techo estaba cubierto de tuberías negras anodizadas. Dos enormes cilindros blancos. Colocados en horizontal, uno encima del otro, ocupaban toda la pared derecha de la sala. Cada cilindro medía tres metros y medio de largo y metro ochenta de alto. Y en medio de cada cilindro había una pegatina roja en forma de rombo. En cada pegatina había un dibujo de una llama y, en enormes letras en negrita, las palabras. Peligro. Propelente inflamable L-5. Altamente inflamable. Shofield observó los inmensos cilindros blancos. Parecían estar conectados a un ordenador que se hallaba en una mesa en la esquina posterior de la sala. El ordenador estaba encendido, pero en ese instante la pantalla sólo mostraba el salvapantallas de una portada de la revista Sports Illustrated. Una rubia bien dotada con un minúsculo e imposible bikini tumbada de manera provocativa en alguna playa tropical. Shofield cruzó la habitación a toda velocidad y se colocó delante del ordenador. La atractiva mujer de la pantalla le hizo un moín. Quizá más tarde, dijo Shofield a la pantalla mientras pulsaba una tecla del teclado. El salvapantallas desapareció al instante. El salvapantallas fue sustituido por un diagrama esquemático a color de las cinco plantas de la estación Polar Wilkes. Cinco círculos llenaban la pantalla. Tres a la izquierda, dos a la derecha. Cada uno de ellos comprendía el eje central de la estación rodeado de un círculo exterior mayor. El círculo exterior estaba conectado al eje central por cuatro túneles rectos. Las habitaciones estaban dispuestas entre el túnel exterior y el eje central y también fuera del túnel exterior. Las distintas salas y habitaciones tenían colores diferentes. Una tabla de colores situada en un lateral de la pantalla explicaba que cada color indicaba una temperatura diferente. Las temperaturas oscilaban entre los menos 5,4 grados y menos 1,2 grados centígrados. Es el sistema de refrigeración del aire, dijo Gam desde la puerta. El L-5 significa que usa fluorocarbono como propelente. Debe de ser muy antiguo. ¿Por qué no me sorprende? Dijo Shofield mientras se dirigía hacia la puerta y cogía el pomo. Abrió la puerta un poco. Y vio un objeto negro, del tamaño de una pelota de béisbol, dirigirse a toda velocidad hacia él. Un rastro de humo blanco, que dejaba una línea en el aire tras de sí, desveló su origen. Petard, desde el Nivela, con un fusil de asalto FAMAS equipado con un lanzagranadas de 40 milímetros. Shofield se agachó justo cuando la granada propulsada por gas pasó por el estrecho hueco de la puerta. Por encima de su cabeza, se la dio ligeramente hacia arriba y se estrelló contra la pared trasera de la sala donde se encontraba el sistema de refrigeración del aire. Fuera. Ahora. Gritó Shofield. Gant no necesitó que se lo dijera. Ya estaba saliendo por la puerta con el MP-5 en ristre y disparando. Shofield salió agachado de la puerta tras Gant justo en el momento en que la sala estalló a sus espaldas. La pesada y agujereada puerta casi se sale de sus goznes cuando la onda expansiva la zarandeó como si de una ramita se tratara. La puerta giró en un arco completo de 180 grados hasta golpear en la pared de hielo que daba a la pasarela, justo al lado de Shofield. Y entonces una enorme bola de fuego salió de la sala al espacio abierto del centro de la estación Polar Wilkes. Espantapájaros. Vamos. Gritó Gant mientras disparaba al nivel A desde la pasarela. Shofield se incorporó de un salto y disparó su MP-5, apuntando al lugar donde instantes antes había visto a Petard. Gant y Shofield corrieron por la pasarela del nivel C, quedando al descubierto. Shofield apuntaba con su arma a la izquierda, Gant a la derecha. De los cañones de los MP-5 salían enormes lenguas de fuego. Los disparos que les devolvían los franceses arrasaron las paredes de hielo a su alrededor. Shofield vio un pequeño nicho en una pared situada a unos 10 metros de ellos. Zorro. Allí, recibido. Shofield y Gant se arrojaron al pequeño nicho cuando una segunda explosión más poderosa detonó en la sala de refrigeración del aire. Desde el primer segundo de la explosión, Shofield supo que esa detonación era diferente de la primera. No era la explosión breve y contenida de una granada. Tenía más resonancia, más sustancia. Era el sonido de una explosión más grande. Era el sonido de uno de los cilindros del sistema de refrigeración del aire al estallar. Las paredes de la sala se resquebrajaron al instante por la intensidad de la enorme deflagración. Al igual que un corcho cuando se abre una botella de champán, una tubería negra salió despedida de la habitación y voló a toda velocidad por el espacio de 30 metros situado en medio de la estación hasta alojarse en la pared de hielo situada al otro lado. Shofield se pegó aún más a la pared del nicho cuando una lluvia de balas impactó a su lado. Miró a su alrededor. Se trataba de un pequeño rincón hundido en la pared, diseñado al parecer con el único propósito de albergar la consola que manejaba el enorme cabrestante que subía y bajaba la campana de inmersión de la estación. La consola, tal como Shofield pudo percibir, era poco más que una serie de palancas, cuadrantes y botones dispuestos en un panel. Delante de la consola se encontraba un asiento de acero de un tamaño inusitadamente grande. Shofield reconoció al instante el asiento. Se trataba del asiento eyectable del piloto de un caza F-14. Las marcas negras de los tubos bajo el propulsor y la considerable abolladura en el reposacabezas de acero indicaban que ese asiento eyectable había sido usado en una vida anterior para su propósito inicial. Algún miembro del personal de Wilkes había montado con gran ingenio el inmenso asiento en una base giratoria y a continuación había atornillado el conjunto en el suelo, convirtiendo ese cachivache militar de 180 kilos de peso en una resistente pieza de mobiliario. De repente, una nueva ráfaga de disparos tronó desde la parte noroeste del nivela y Gantz saltó sobre el asiento eyectable y se guareció tras el reposacabezas, acurrucándose hasta quedar completamente cubierta tras la placa posterior revestida de acero. La ráfaga de disparos se prolongó durante 10 segundos y alcanzó a la parte trasera del asiento eyectable. Gantz presionó la cabeza contra el reposacabezas para protegerse los ojos del ataque de las balas, que rebotaban en todas direcciones. Cuando lo hizo, sin embargo, un movimiento captó su atención. A su izquierda. Abajo a su izquierda. En el tanque situado en la base de la estación. Bajo la superficie. Una refulgente forma negra y blanca, increíblemente grande, se desplazaba lenta y silenciosamente bajo la superficie. Debía de encontrarse a más profundidad de lo que parecía, pues la aleta dorsal no sobresalía por la superficie. A la primera forma oscura se le unió una segunda, y a continuación una tercera, y una cuarta. La primera debía de medir al menos 12 metros de largo. Las demás eran más pequeñas. Hembras, pensó Gantz. Había leído una vez que por cada orca macho había ocho o nueve hembras. Las aguas estaban picadas, y esto ayudaba a que los borrosos contornos negros y blancos parecieran todavía más siniestros. La primera orca se giró de costado y Gantz pudo vislumbrar su nibe o vientre, su boca abierta y dos terroríficas filas de dientes. Fue entonces cuando Gantz vio a las dos orcas jóvenes nadando tras el enorme macho. Eran las dos orcas que había visto antes, cuando la batalla con los franceses aún no se había desatado, las dos orcas que andaban buscando a Wendy. Ahora estaban de vuelta. Y habían traído consigo al resto del grupo. Las orcas comenzaron a dar vueltas alrededor del tanque de la estación Polar Wilkes. Mientras se acurrucaba tras el reposacabezas del asiento eyectable, Gantz sintió como el miedo comenzaba a extenderse por todo su cuerpo. Hollywood jamás tuvo la más mínima posibilidad. Los fragmentos de metal de las tres granadas de fragmentación habían caído sobre él con una intensidad terrible. Había recibido los impactos desde los dos flancos. Libro sólo pudo observar impotente como su joven compañero. En el suelo, de rodillas, se cubría con una débil mano el rostro y a continuación caía, embestido por la fuerza de la lluvia de fragmentos de metal. El científico que había estado intentando empujar a su colega al interior de la entrada más cercana tampoco había sido lo suficientemente rápido. Al igual que Hollywood, había quedado irreconocible. El impacto de los fragmentos de metal lo había matado en el acto. Y, si bien el chaleco antibalas de Hollywood había protegido su pecho y hombros de la explosión, el científico no había tenido tanta suerte. Todo su cuerpo, desprovisto de cualquier tipo de protección, no era ya sino una espantosa masa cubierta de sangre. Ningún tejido habría podido sobrevivir a tal bombardeo. Ni ningún ser humano. La ráfaga de fragmentos había atravesado cada centímetro de piel de los cuerpos de los dos hombres. Y, durante un instante, durante un breve instante, Bagriley fue incapaz de hacer otra cosa que no fuera contemplar el cuerpo destrozado de su amigo. Al otro lado del nivel B, Kit apenas recorría el túnel curvado exterior con su arma empuñada. Piernas Lane y Madre Newman corrían tras él, disparando sin cesar a las tres sombras que iban por el túnel tras ellos. Piernas Lane era un cabo de 31 años, piel aceitunada, mandíbula cuadrada, y aspecto y modales de italiano. Por su parte, Madre Newman era la segunda de las dos mujeres de la unidad esófila, y no podía ser más diferente de Libby Gant. Mientras que Gant tenía 26 años, era compacta y con el pelo rubio, liso y corto, Madre tenía 34 años, medía casi un metro noventa y llevaba la cabeza rapada. Pesaba cerca de 90 kilos. Su apodo no pretendía aludir a una figura maternal. Era una manera, cariñosa, de mentar a quien la había traído al mundo. Madre habló por el micro de su casco. Espante pájaros, aquí Madre al habla. Fuego pesado en el nivel B, repito. Estamos bajo fuego pesado en el nivel B. Tenemos tropas enemigas tras nosotros y granadas de fragmentación por todas partes. Nos estamos acercando al túnel oeste y vamos a dirigirnos al eje central. Si hay alguien que tenga campo visual del eje, nos encantaría oírle. La voz de Shofield se escuchó por los intercomunicadores de sus cascos. Madre, aquí espante pájaros. Tengo el campo visual del eje central. No hay sujetos hostiles en la pasarela por el momento. Hemos avistado a cinco en su nivel antes, pero ahora todos se encuentran en los túneles. También les confirmo otros cinco hostiles más en el nivel A, y al menos uno de ellos tiene un lanzagranadas de 40 milímetros. Si tienen que salir a las pasarelas, les cubriremos desde abajo. ¿Montana, Santa Cruz? ¿Están ahí? Sí respondió la voz de Montana. ¿Siguen en el nivel A? Afirmativo. Siguen atrapados. Estamos trabajando en ello. Prosigan. Manténganles entretenidos. En diez segundos tres de nuestros soldados van a salir al exterior del nivel B. No hay problema, espante pájaros. Madre dijo. Gracias, espante pájaros. Nos encontramos en el túnel oeste. Estamos llegando al eje central. En el nicho del nivel C, Shofield expulsó de nuevo el micro de su casco. Libro. Libro. No hubo respuesta. Dios santo, libro. ¿Dónde se encuentra? En las duchas de mujeres del nivel B, Sarah Hensley se volvió al oír el estruendo de una puerta al ser abatida. Durante un terrorífico instante pensó que los soldados franceses habían entrado en las duchas de mujeres. Pero no era así. El sonido provenía de la habitación de al lado, de las duchas de los hombres. Los franceses estaban en la habitación contigua. Junto a Sarah, se encontraban Kirstie, A.B. Sinclair y un geólogo llamado Warren Conlon. Cuando Bagriley les había ordenado que volvieran a sus habitaciones, los cuatro se habían apresurado a entrar allí. Conlon había logrado entrar por la estrecha rendija de la puerta que había quedado abierta y cerrarla un segundo antes de que las granadas de fragmentación estallaran en el túnel. Las duchas de las mujeres se encontraban situadas entre el túnel exterior y el eje central, en la esquina noreste del nivel B. La sala tenía tres puertas. Una que conducía al túnel norte, otra al túnel exterior y la otra a las duchas de los hombres, en la habitación contigua. Más sonidos y ruidos resonaron desde la otra habitación. Ruidos de los soldados franceses al golpear las puertas de las duchas para ver si alguien había intentado esconderse allí. Sarah empujó a Kirstie a la puerta que llevaba al túnel norte. «Vamos, cariño. Tenemos que irnos». Sarah miró hacia atrás por encima de su hombro. Detrás de la fila de seis duchas se podía ver el cuarto superior de la puerta que daba a las duchas de los hombres. Seguía cerrada. Los soldados franceses entrarían de un momento a otro. Sarah alcanzó la puerta que llevaba al túnel norte y agarró el pomo. Dudó. No había manera de saber qué se encontraba al otro lado. «Sarah. ¿Qué está haciendo?» «Vamos», susurró desesperado Warren Conlon. Alto y enjulto, Conlon era, en el mejor de los casos, un hombre tímido y nervioso. En ese momento estaba totalmente aterrorizado. «Vale, vale», dijo Sarah. Comenzó a girar el pomo. Se escuchó un golpetazo y la puerta que daba a las duchas de los hombres se abrió. «Vamos», gritó Conlon. Sarah abrió la puerta y, tirando de Kirstie, salieron en dirección al túnel norte. No había dado ni un par de pasos cuando se detuvo en seco. Y se encontró frente a frente con los ojos de un hombre que la apuntaba con un arma en la cabeza. El hombre ladeó el rostro y a continuación negó con la cabeza. «¡Dios mío!» Bajó el arma. «Tranquilos, tranquilos», dijo Bagriley mientras corría hasta Sarah y Kirstie. «Me han dado un susto de muerte, pero todo está bien». A.B. Sinclair y Warren Conlon se unieron a ellos en el túnel, cerrando la puerta de un portazo tras ellos. «¿Están allí?», preguntó Riley, señalando con la cabeza a las duchas de las mujeres. «Sí», dijo Sarah. «¿Están los demás bien?», preguntó estúpidamente Warren Conlon. «No creo que vuelvan a salir de sus habitaciones», dijo Riley mientras observaba el túnel. Se oyeron disparos procedentes del túnel exterior. Cuando Riley se volvió para mirar, Sarah le vio un fino hilo de sangre de un corte profundo que tenía en su oreja derecha. Riley no parecía haberse percatado de ello. El auricular que llevaba en esa oreja tenía incrustado un afilado fragmento de metal. «Puede que tengamos un ligero problema», dijo Riley mientras sus ojos seguían escudriñando el túnel. «He perdido el contacto con el resto de mi grupo. Mi equipo de radio fue alcanzado por algunos fragmentos de metal, por lo que no puedo escuchar a los demás ni ellos a mí». Riley se volvió y miró al otro lado, por encima de la cabeza de Sarah, en dirección al final del túnel que conducía a las pasarelas y al enorme eje central situado en el centro de la estación. «Vengan conmigo», fue todo lo que dijo cuando pasó rozando a Sarah y encabezó la marcha hacia el eje central de la estación Polar Wilkes. «Libro». Susurró Soffield por el micro de su casco mientras mantenía la mirada fija en el túnel oeste del nivel B. «Libro». «¿Dónde está?» «Maldita sea». «¿Nada de libro?» Preguntó Gant. «Todavía no», dijo Soffield. Gant y él seguían agazapados en el nicho del nivel C, en la parte este de la estación. Esperaban en tensión a que Quitapenas, Madre y Pierna salieran del túnel oeste del nivel B. Quitapenas fue el primero en salir. Rápidamente, pero con cautela y su arma empuñada, mantenía la mirada fija en la mira de su MP-5, que movía con brío de un lado a otro en un ángulo de 180 grados, a la caza de cualquier fuente de problemas. Tan pronto como vio salir a Quitapenas, Soffield abrió fuego inmediatamente hacia el nivela, obligando a quienquiera que se encontrara allí a ponerse a cubierto. Gant salió cinco segundos después e hizo lo mismo. Soffield se guareció tras la pared del nicho para cargar más munición. Mientras cargaba su arma, observó como Gant disparaba tres veces a los enemigos. Fue entonces cuando vio algo extraño. La lengua de fuego amarilla que había escupido la boca del arma de Gant alcanzó los dos metros. Duró tan solo un segundo, pero fue algo increíble. Por unos instantes, el subfusil automático MP-5 de Gant había parecido un lanzallamas. Soffield se quedó momentáneamente estupefacto. ¿Qué demonios había provocado eso? De repente, cayó en la cuenta y se volvió para mirar a... Entonces Gant gritó. Sin munición. Soffield volvió al presente. Abrió fuego al instante hacia la pasarela del nivela mientras Gant volvía a cargar su arma. Mientras lanzaba un fuego de su presión al nivela, Soffield vio a Piernas y a Madre salir apresuradamente a la pasarela del nivel Bertrasquita penas. Disparaban sin cesar al túnel del que acababan de salir. Piernas se quedó sin munición. Soffield observó como éste dejaba caer el cargador gastado a la pasarela y colocaba uno nuevo. Tan pronto lo hubo insertado en el receptor inferior de su arma, fue alcanzado en el cuello por un oponente oculto en el interior del túnel. Piernas perdió el equilibrio y se balanceó hacia atrás, pero, en menos de un segundo, giró el arma en dirección al enemigo y lo obsequió con una ráfaga de disparos que habría despertado a un muerto. En dos segundos gastó treinta balas, agotando también ese cargador. Madre lo agarró y tiró de él hacia la pasarela, lejos del túnel. Herido y sangrando, Piernas buscó a tientas un nuevo cargador, pero éste se le resbaló por entre los dedos manchados de sangre, fue a parar a la barandilla y cayó quince metros por el aire hasta dar a parar al tanque de la base de la estación. En ese punto, Piernas cortó por lo sano, tiró su MP-5 y sacó una cola del calibre 45. De ahí en adelante sólo un disparo. Shofield y Gant seguían azotando el nivel superior con ráfagas de disparos. Gant había visto cómo se le había caído el cargador a piernas. Había visto cómo una de las orcas se había asomado a la superficie para ver qué había caído en sus dominios. Madre se quedó sin munición. Quitó el cargador vacío y cargó el arma de nuevo con gran rapidez. Shofield observó con inquietud como los tres. Madre, Quitapenas y Piernas, se desplazaban por la pasarela situada entre los túneles oeste y norte del nivel B, en dirección al túnel norte. Ya casi estaban allí cuando de repente Badrille surgió del túnel norte con cuatro civiles a la azada. Justo delante de Madre, Quitapenas y Piernas. Shofield lo vio y se le desencajó la mandíbula. ¡Oh, Dios mío! ¡Musito! Era un desastre. Ahora cuatro de sus soldados estaban al descubierto, desprotegidos, con cuatro civiles inocentes. Y los franceses aparecerían de un momento a otro y los harían pedazos. ¡Libro! ¡Libro! Gritó Shofield por el micro de su casco. ¡Salga de ahí! ¡Salga de la pasar! Y entonces, para horror de Shofield, ocurrió. En perfecta sincronización, cinco soldados franceses salieron a la pasarela del nivel B. Tres del túnel oeste. Dos del este. Abrieron fuego sin la menor vacilación. Lo que ocurrió a continuación sucedió demasiado deprisa como para que Shofield fuera capaz de asimilarlo. Los cinco soldados franceses situados en el nivel B acababan de ejecutar una maniobra de tenazas perfecta. Habían llevado a Madre, Quitapenas y Piernas hasta la pasarela y ahora iban a ponerle fin a aquello disparándolos desde los dos flancos. La aparición de Bad Relay y los cuatro civiles era un plus. Resultaba obvio que no se lo esperaban, pues cuando hicieron su aparición en la pasarela, los cinco soldados franceses tenían sus armas apuntadas hacia Madre, Quitapenas y Piernas. Sin embargo, no tuvieron opción de disparar a Relay y a los civiles. Los tres soldados franceses que habían salido del túnel oeste dispararon primero. Lenguas candentes de fuego salieron de las bocas de sus armas. A Piernas, Madre y Quitapenas les dispararon a quemarropa y alcanzaron a Madre en la pierna, a Quitapenas en el hombro, y Piernas se llevó lo peor. Dos en la cabeza y cuatro en el pecho. Su cuerpo se convirtió en un estallido de sangre. Murió antes de caer al suelo. Pero eso fue todo lo que Shofield vio. Porque entonces ocurrió algo. Shofield observó estupefacto como, en el preciso instante en que los soldados franceses del lado oeste de la estación dispararon con sus fusiles, dos enormes llamaradas salieron disparadas en ambas direcciones desde donde se encontraban. Parecían cometas gemelos. Dos bolas de fuego de más de dos metros de altura que rodearon la circunferencia de la pasarela del nivel B, dejando a su paso un muro de llamas abrasadoras. Toda la pasarela del nivel B desapareció en un instante cuando una espectacular cortina de llamas y descubrió cada punto de la pasarela circular de metal, ocultando a todos los que allí se encontraban. Shofield se quedó atónito durante un hundo, mirando. Había ocurrido tan deprisa. Como si alguien hubiese rociado de gasolina la pasarela del nivel B y luego hubiera encendido una cerilla. Entonces cayó en la cuenta y Shofield se giró inmediatamente hacia... ...la sala del sistema de refrigeración del aire. Y, en ese instante, todo encajó. Los cilindros del sistema de refrigeración se habían visto gravemente dañados por la detonación de la granada de fragmentación minutos antes y habían comenzado a perder el clorofluorocarbono que almacenaban. Clorofluorocarbono altamente inflamable. Eso era lo que había sucedido cuando Shofield había visto la lengua de fuego que había escupido el arma de Gantt inustantes atrás. Había sido un aviso de lo que estaba por ocurrir. Pero, al mismo tiempo, los CFC todavía no habían llenado la estación. De ahí que la llama solo hubiese sido de dos metros. Pero ahora... Ahora la cantidad de gas inflamable que había en la atmósfera de la estación se había multiplicado considerablemente. Tanto que, cuando los franceses habían comenzado a disparar a los marines en el nivel B, toda la estructura había salido en llamas. A Shofield casi se le salen los ojos de las órbitas. Los cilindros del aire acondicionado seguían soltando CFC. Pronto toda la estación estaría contaminada de gases. Shofield se horrorizó cuando fue consciente de la gravedad de la situación. La estación Polar Wilkes se había convertido en un horno de gas. Lo único que necesitaba era una chispa, una llama, o un disparo, y toda la estación saltaría por los aires. En el nivel B, los remaches de la estructura comenzaron a soltarse. Había focos de fuego en toda la pasarela. Gritos de agonía resonaban en el espacio abierto de la estación mientras los soldados y civiles se retorcían en la pasarela ardiendo en llamas. Parecía una escena sacada del mismísimo infierno. Los tres soldados franceses del lado oeste de la estación, los que habían disparado a madre, quitapenas y piernas, habían sido los primeros en salir ardiendo, pues las lenguas de fuego que habían escupido las bocas de sus armas habían prendido el aire gaseoso que los rodeaba. Las bolas de fuego gemelas habían salido inmediatamente de los cañones de sus armas. Una había salido disparada hacia adelante mientras que la otra se había cernido sobre ellos y había estallado con intensidad. Ahora dos de esos soldados franceses estaban en el suelo, gritando. El tercero se golpeaba contra una pared de hielo cercana en un intento desesperado por apagar las llamas de su ropa. Madre y quitapenas también estaban en llamas. A su lado, piernas ya estaba muerto. Su cuerpo inerte yacía en la pasarela mientras era lentamente devorado por las llamas. Por el lado que daba a Tunnel Norte, Bagriley estaba intentando apagar las llamas de los pantalones de Abby Sinclair haciéndola rodar por la pasarela de metal. A su lado, Sarah Hensley chapagaba con las manos las llamas que habían prendido en la espalda de la parca rosa de Kirstie. Warren Conlon solo gritaba. Su pelo estaba en llamas. Y, entonces, de repente, se produjo un sonido escalofriante. El sonido del metal al combarse. Riley apartó la vista de lo que estaba haciendo. —¡Oh, no! Gimió. Shofield también alzó la vista al escuchar el sonido. Observó la pasarela que se alzaba sobre él y vio una serie de soportes de acero triangulares que sujetaban la parte inferior de la pasarela del nivel B a las paredes de hielo. Lenta, casi imperceptiblemente, esos soportes comenzaron a salirse de la pared. Debido al calor provocado por el tiroteo en el nivel B, los largos remaches que sujetaban los soportes a las paredes estaban comenzando a calentarse. Estaban derritiendo el hielo a su alrededor y empezando a salirse de la pared. Los remaches comenzaron a dilatarse y uno tras otro empezaron a resquebrajar las muescas de hielo de sus soportes de acero y a caer a la pasarela inferior. Los remaches cayeron con gran estrépito a la pasarela del nivel C. Primero 1. A continuación 2. Luego 3. 5. 10. Los remaches no dejaban de caer sobre la pasarela del nivel C. Había remaches por todas partes. Y, de repente, un nuevo sonido hizo acto de presencia en la estación Polar Wilkes. El chirrido agudo e inconfundible del metral al ceder. ¡Oh, mierda! Dijo Soffield. Se va a caer. El nivel B cedió. De repente. Sin previo aviso. Toda la pasarela, todo aquel círculo en llamas, cedió y cayó de una sacudida, llevándose consigo a todos los allí presentes. Algunas secciones de la pasarela se mantuvieron unidas a las paredes de hielo. Su descenso se frenó abruptamente, casi tan pronto como había comenzado. Se quedaron colgando en un ángulo descendente de 45 grados. Las secciones restantes se salieron de las paredes de hielo y se desplomaron por el eje central de la estación. Casi toda la gente que se hallaba en el nivel B se hundió con las partes que se habían venido abajo de las pasarelas. Once personas en total. Una mezcla dispar de civiles, soldados y tres secciones de la pasarela de metal cayó por el eje central de la estación Polar Wilkes. Cayeron 15 metros. Y entonces amarizaron. Bruscamente. En el agua. En el tanque de la base de la estación. Sarah Henslitz se precipitó al agua. Una corriente de burbujas pasó a gran velocidad por su rostro y, de repente, se produjo el silencio. Frío. Un frío absoluto, implacable, asaltó todos sus sentidos a la vez. Hacía tanto frío que dolía. Y, entonces, escuchó ruidos. Ruidos que rompieron el fantasmal silencio que reinaba bajo el agua. Una serie de sonidos amortiguados. Era el sonido de los demás al caer al tanque con ella. Lentamente, la cortina de burbujas que se había levantado ante su rostro empezó a dispersarse y Sarah comenzó a distinguir un número de formas inusualmente grandes moviéndose lentamente en el agua a su alrededor. Formas grandes. Negras. Parecían moverse sin esfuerzo por las aguas gélidas y silenciosas. Cada una tenía un tamaño aterrador. Eran tan grandes y anchas como un coche. En ese momento, una franja blanca se interpuso en el campo de visión de Sarah y de repente una boca enorme, llena de dientes afilados, se abrió de par en par delante de sus ojos. El miedo más absoluto sacudió su cuerpo. Orcas. Sarah salió a la superficie. Respiró profundamente. La temperatura del agua ya no importaba. Por encima de la superficie picada del tanque comenzaron a aparecer aletas dorsales negras. Antes de que Sarah pudiera orientarse y saber en qué parte exacta del tanque se encontraba, algo surgió del agua junto a ella. Se volvió. No era una orca. Era Avey. Sarah sintió como su corazón latía de nuevo. Un segundo después, Warren Conron también salió a la superficie junto a ella. Sarah se giró en el agua. Los cinco soldados franceses que se encontraban en el nivel B cuando éste había cedido también se hallaban dispersados por el tanque. Sarah vio que uno de ellos estaba flotando boca abajo en el agua. Un grito resonó por el eje central de la estación. Un grito agudo y estridente. El grito de una niña pequeña. Sarah alzó la cabeza. Allí, muy por encima de ella, colgando de una mano de la barandilla vuelta hacia abajo de la pasarela del nivel B, se encontraba Kirstie. El marín que estaba con ellos cuando la pasarela había cedido estaba tumbado boca abajo en la plataforma de metal, intentando desesperadamente alcanzar la mano de la niña. Justo entonces, cuando miraba a Kirstie, Sarah sintió el peso inmenso de una de las orcas abriéndose paso entre Conron y ella. El enorme animal le rozó una pierna. Y, de repente, Sarah escuchó otro grito. Provenía del otro lado del tanque. Sarah se volvió y vio a uno de los soldados franceses, que tenía el rostro lleno de ampollas y quemaduras por la bola de fuego, nadar desesperadamente hacia el borde del tanque. Sus gimoteos de temor y pánico sólo se veían interrumpidos por su respiración, entrecortada y desesperada. Era el único movimiento de todo el tanque. Nadie más se había atrevido a desplazarse. Casi inmediatamente, una enorme aleta dorsal negra apareció junto al desesperado nadador. Un segundo después amainó la velocidad y, a continuación, se hundió inquietantemente bajo la superficie tras él. El resultado fue tan violento como repentino. Con un crujido espantoso, el cuerpo del soldado francés fue arrastrado hacia atrás en el agua. Se volvió y abrió la boca para gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. Sus ojos parecieron salirsele de las órbitas. Debía de haber visto que la horca había atrapado la mitad inferior de su cuerpo y ahora lo tenía firmemente sujeto entre sus poderosas fauces. El segundo tirón de la horca fue más fuerte incluso que el primero. Tiró del francés hacia abajo con tal fuerza que la cabeza del hombre se fue hacia atrás y se golpeó fuertemente con el agua mientras se sumergía y desaparecía para siempre. Sarah Henslitz dio un grito ahogado. ¡Oh, Dios mío! La sección de la pasarela donde se encontraba Bad Rilley seguía unida a la pared de hielo. Colgaba hacia abajo, en un ángulo muy inclinado, sobre el eje central. Los tres científicos, Rilley no conocía sus nombres, habían sido demasiado lentos. El desmoronamiento repentino de la pasarela los había acogido a los tres desprevenidos. Demasiado lentos como para poder agarrarse a algo, todos habían caído al tanque. Los reflejos de Rilley habían sido más rápidos. Cuando había notado que la asarela cedía bajo sus pies, se había lanzado y había logrado agarrarse a la rejilla de la pasarela. La niña también había sido rápida. Tan pronto como el suelo había cedido bajo ella, se había tirado a la pasarela y había comenzado a resbalarse hacia el extremo final. Sus pies habían sido los primeros en abandonar la pasarela, seguidos de su cintura y luego del pecho. Cuando su cabeza estaba ya a la altura de la barandilla, había logrado agarrarse a la desesperada con una mano. La barandilla aguantó un segundo, pero, debilitada por la fuerza de la explosión de gas, se había combado y se había dado la vuelta, de forma que ahora pendía boca abajo. Y allí estaba la niña, sin parar de gritar y sujeta con una mano a una barandilla vuelta del revés que colgaba a quince metros de un tanque infestado de orcas. «No mires abajo», gritó Rilley mientras intentaba llegar a su mano. Ya había visto a las orcas en el tanque y había contemplado cómo una de ellas cogía al soldado francés. No quería que la niña lo viera. La niña lloraba y sollozaba. «No me dejes caer». «No te dejaré caer», dijo Rilley mientras, tumbado boca abajo, se estiraba todo lo que podía para intentar cogerle la muñeca. A su alrededor, pequeños focos aislados de fuego seguían ardiendo en lo que quedaba de la pasarela. Su mano estaba a treinta centímetros de la niña cuando vio que los ojos de ésta miraban asustados a su alrededor. «¿Cómo te llamas?», le dijo Rilley para intentar distraerla. «Mi mano está caliente», gimoteó. Rilley echó la vista atrás, al inicio de la barandilla. A unos tres metros y medio a su izquierda, las llamas de un pequeño fuego rozaban el punto donde la barandilla se unía con la pasarela. «Sé que quema, cielo. Lo sé. Pero sigue sujetándote. ¿Cómo me dijiste que te llamabas?». «Kirstie. Hola, Kirstie. Mi nombre es Buck, pero puedes llamarme libro como hacen todos los demás. ¿Por qué te llaman así?». Rilley miró de reojo al fuego situado junto a la barandilla. Aquello no auguraba nada bueno. Con el calor de la explosión, la pintura negra de la barandilla se había convertido en láminas secas, como de papel. Si el fuego entraba en contacto con esas láminas, toda la barandilla saldría ardiendo. Rilley siguió intentando alcanzar la mano de Kirstie. Se estiró aún más. 15 centímetros. Casi la tenía. «¿Siempre haces tantas preguntas?». Rilley soltó una débil y entrecortada risotada. Hizo una mueca al estirarse. «Sí. Jadeo, realmente quieres saberlo. Jadeo, es porque una vez. Jadeo, uno de mis amigos descubrió que estaba escribiendo un libro». «¡Ah!». Los ojos de Kirstie comenzaron a mirar a su alrededor de nuevo. «Kirstie. Ahora escúchame, pequeña. Quiero que me sigas mirando, ¿vale?». «Sigue mirándome». «Vale», dijo. Y entonces miró hacia abajo. Rilley soltó una palabrota. Kitapena se encontraba a menos de tres metros del soldado francés cuando éste había sido arrastrado bajo el agua. La violencia de la muerte del francés le había asustado en extremo. Ahora todo el tanque estaba en silencio. Kitapena se giró, mirando desesperadamente a su alrededor. El agua estaba fría y le escocía la herida de bala del hombro, pero apenas se lo notaba. Madre estaba a poca distancia de él. Atenta, expectante, tensa. El cuerpo de piernas flotaba boca abajo en el agua junto a ella. Un hilo de sangre le salía de la cabeza y se filtraba en las aguas cristalinas y azules de alrededor. Los cuatro soldados franceses restantes también estaban quietos. Ignoraron por completo a Kitapenas y a Madre. Batalla olvidada, al menos por el momento. Finalmente, Kitapenas vio a los científicos. Dos mujeres y un hombre. En el tanque se encontraban diez personas, y ninguna de ellas se movía. Ninguno de ellos se atrevía a moverse. Todos habían visto lo que le había ocurrido al soldado francés instantes antes. La lección. Si no te movías, cabía la posibilidad de que no te llevarán con ellas. Kitapenas contuvo la respiración cuando tres enormes sombras pasaron lentamente por el agua bajo él. Escuchó un clic y se volvió. Madre apuntaba con el MP-5 a la superficie del agua. Dios santo, pensó Kitapenas. Si había alguien en el mundo que tuviera las pelotas para tumbar a una horca con un arma, tenía que ser madre. Más silencio. No te muevas. Y de repente se escuchó un rugido terrible cuando una de las horcas surgió de la superficie, justo al lado de madre. La horca elevó la mitad de su inmenso cuerpo por encima del agua, giró sobre un costado en el aire y después se estrelló contra el cuerpo inerte de piernas. Se produjeron unos crujidos espantosos cuando cogió el cuerpo en su boca y juntó sus filas de dientes, rompiéndole prácticamente todos y cada uno de sus huesos. Y entonces la cabeza de la horca se sumergió y apareció su cola. A continuación, la cola desapareció y sólo quedó el agua llena de espuma. Y el cuerpo de piernas desapareció. Kitapenas se quedó donde estaba, dando vueltas en el agua, boquí abierto. Y entonces, lentamente, se percató. Piernas no se había movido. Las nueve personas que quedaban en el tanque también lo comprendieron al instante. A las horcas les daba igual si se movían o no. Los nueve se movieron al unísono y comenzaron a nadar con desesperación cuando las horcas salieron a la superficie y dieron comienzo a su frenesí gastronómico. En lo que quedaba del nivel B, Riley volvió a soltar otro taco. Cuando Kirsti vio el tanque y las enormes formas negras y blancas, había comenzado a temblar. Entonces, cuando la primera horca surgió del agua y se estrelló contra el cuerpo inerte de piernas, había comenzado a hiperventilar. ¡Oh Dios mío, oh Dios mío! Sollozó. Riley se dio prisa. Sacó la mitad superior de su cuerpo por la pasarela girada, quedando prácticamente colgando boca abajo, e intentó coger a Kirsti con la mano que tenía libre. Sus manos estaban ahora a centímetros. Casi la tenía. De repente, escuchó un rugido a su izquierda. Riley volvió la cabeza. No. El fuego había prendido las láminas de pintura de la barandilla. La respuesta fue instantánea. Una pequeña llama naranja comenzó a propagarse a lo largo de la barandilla, devorando las láminas de pintura seca y dejando un leve rastro de fuego a su paso. Riley miraba con ojos desorbitados. El fuego se estaba extendiendo por la barandilla. Directo a la mano de Kirsti. Kirsti seguía mirando a las orcas en el tanque. Alzó la cabeza para mirar a Riley. En ese instante sus miradas se cruzaron y Riley vio el terror absoluto en sus ojos. Riley se estiró todo lo que pudo, con la mitad inferior de su cuerpo colgando completamente boca abajo de la pasarela, intentando desesperadamente agarrarle la mano. La llama naranja seguía propagándose por la barandilla, dejando su rastro tras de sí. La mano de Riley estaba a menos de tres centímetros de la de Kirsti. Se estiró de nuevo y notó que las yemas de sus dedos rozaban la mano de la niña. Otro centímetro. Solo otro centímetro más. Señor Libro, no me deje caer. La brillante línea naranja de fuego se interpuso en el campo de visión de Riley y este gritó de la frustración. No. El fuego se extendió por la barandilla ante sus ojos, justo debajo de la mano de Kirsti. Riley observó impotente y horrorizado como la niña gritaba de dolor. Y entonces la pequeña hizo lo único que su cuerpo sabía que tenía que hacer al entrar en contacto con el fuego. Soltarse. Kirsti cayó rápidamente. Pero, mientras caía, Riley se soltó de la pasarela y se tiró tras ella. Cayó un metro con un brazo estirado hacia arriba y otro hacia abajo. Con este último agarró la capucha forrada de lana de la parca rosa de Kirsti mientras con la otra mano se agarraba a la barandilla candente. Los dos cuerpos se detuvieron con una sacudida y Riley dio un giro de 180 grados que casi le desencaja el brazo. Ahora estaba cabeza arriba, colgando de la misma barandilla ardiente que, solo segundos atrás, había hecho que Kirsti se soltara. Y, por extraño que pareciera, a pesar del calor abrasador que se filtraba a través de su guante de cuero, logró esbozar una sonrisa de alivio. Te tengo, pequeña, musitocas y riendo. Te tengo. Kirsti colgaba bajo él con los brazos torpemente extendidos, sujeta tan solo por la capucha forrada de lana que Riley tenía agarrada. De acuerdo, dijo Riley para sí mismo. ¿Cómo demonios vamos a salir B? De repente se escuchó un sonido metálico y Kirsti se tambaleó y descendió levemente. Solo cayó un par de centímetros. Durante un instante Riley no fue capaz de entender lo que pasaba. Y entonces lo vio. Sus ojos se posaron en la juntura entre la parca rosa de Kirsti y su capucha forrada de lana. A Riley casi se le salen los ojos de las órbitas. La capucha no era parte de la parca. Era una de esas capuchas de quita y pon que podían unirse y quitarse al cuello de la parca cuando se quisiera. Estaba unida a la parca de Kirsti con seis botones automáticos. El sonido que había oído antes era el de uno de sus botones al soltarse. Riley comenzó a marearse. Oh, esto no es justo. No es justo, joder, dijo. Pop. Otro botón se soltó. Kirsti cayó un par de centímetros más. Riley no sabía qué hacer. No había nada que pudiera hacer. Ya estaba colgando del punto más bajo de la barandilla, no podía bajar más. Y Kirsti colgaba de su otra mano, así que no podía agarrarse a nada. Pop. Pop. Dos botones más se soltaron y Kirsti gritó horrorizada cuando cayó bruscamente y luego se frenó de una sacudida. La capucha rosa comenzó a estirarse. Solo dos botones la mantenían unida al cuello de la parca. Riley pensó en impulsar a Kirsti hacia la pasarela del nivel C situada justo debajo de ellos, a menos de cuatro metros. Pero lo descartó inmediatamente. La capucha apenas si estaba ya sujeta a la parca. Cualquier movimiento habría soltado los dos botones restantes. ¡Maldita sea! Gritó Riley. ¿Nadie puede ayudarme? ¡Aguante! Le gritó una voz desde un lugar cercano. ¡Ya voy! Riley se volvió y vio a Shesofield en la parte más alejada de la pasarela del nivel C, dentro de una especie de nicho. A su lado estaba Zorro. Shesofield parecía estar ordenándola que bajara por la escalera más cercana y se dirigiera a la plataforma del tranque mientras él se encargaba de Riley y Kirsti. ¡Pop! Uno de los dos últimos botones se soltó y Riley centró de nuevo su atención en Kirsti. Con muecas de dolor y tensión, siguió sosteniendo la con fuerza y la miró. La pequeña estaba fuera de sí. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Lo miró a los ojos y le habló entre sollozos. No quiero morir. ¡Oh, Dios mío! No quiero morir. Un botón solo. La capucha se tensaba cada vez más por el peso de Kirsti. No iba a aguantar. Un segundo antes de que ocurriera, Buck Riley sintió como el peso de la niña tiraba de la capucha y le dijo con dulzura. Lo siento. Con un pop repentino, el último botón se soltó y Riley observó impotente como Kirsti caía a cámara lenta. Sus ojos se mantuvieron fijos en Riley mientras caía. Su rostro era el reflejo de un terror puro e indescriptible. Aquellos enormes ojos fueron haciéndose más y más pequeños, y Buck Riley sintió como se le retorcía el estómago cuando la pequeña cayó al tanque de agua glacial, a 15 metros de distancia de él. El tanque de la estación Polar Week se había convertido en un matadero. Desde el nicho del nivel C, Shane Shoffield observó horrorizado la escena. La sangre había enturbiado tanto el agua helada que casi la mitad del inmenso tanque no era ya más que una neblina granate. Incluso las enormes orcas desaparecían cuando atravesaban las zonas turbias. En un lado del tanque estaban los franceses. Se habían llevado la peor parte. Ya habían perdido dos hombres por el ataque de las orcas. Al otro lado del tanque estaban los dos marines restantes, Quitapenas y Madre, y los tres científicos de Wilkes que estaban con libro cuando el nivel B había cedido. Los cinco naraban frenéticamente hacia la cubierta de metal que rodeaba el tanque. Fue entonces cuando Shoffield vio la pequeña figura vestida de rosa de Kirsti caer al agua. Cayó con la espalda primero e inmediatamente después se hundió. Sus agudos gritos la habían acompañado durante toda la caída. Shoffield se volvió hacia Buck Riley, que colgaba de la barandilla de la pasarela vuelta boca abajo. Sus ojos se encontraron durante un instante. Libro parecía abatido, derrotado, exhausto. Sus ojos lo decían todo. No podía hacer más. Había hecho todo lo que había podido. Shoffield no. Pensativo, analizó la situación. Kirsti estaba en el lado más alejado del tanque, al otro lado de la campana de inmersión. Todos los demás se encontraban cerca del borde del tanque, intentando salir. En su esfuerzo por escapar, ninguno de ellos había visto a la niña caer al tanque. Cuando bajó la vista, Shoffield pudo oír la voz de Montana por el intercomunicador. Estaba gritando a Serpiente y a Santa Cruz mientras libraban su batalla sin armas con los soldados franceses en el nivela, haga que se muevan hacia el sur. Tampoco pueden usar sus armas. Shoffield se giró, buscando algo que pudiera servirle de ayuda. Seguía en el nicho, solo. Instantes antes, había enviado a Gantt al nivel y mientras, él intentaría ayudar al libro relay. Pero antes de que hubiese podido llegar hasta allí, la niña había caído. Y ahora estaba en el tanque. Shoffield vio el despliegue de botones en la consola situada tras él. Vio algunas palabras debajo de una palanca. Campana de inmersión, cabrestante. No, eso no le servía. Pero entonces vio otro botón grande, rectangular, en el que estaba escrita una sola palabra. Puente. Shoffield observó el botón durante un instante, perplejo. Y entonces se acordó. El puente retráctil. Esa debía de ser la unidad de control del puente retráctil del que Henslitz le había hablado antes, el puente que se extendía en el nivel C sobre el espacio abierto del centro de la estación. Sin pensarlo dos veces, Shoffield pulsó aquel botón rectangular e inmediatamente escuchó un ruido metálico procedente de algún punto bajo sus pies. Un motor situado en el interior de la pared próxima a él cobró vida y Shoffield observó como una estrecha y alargada plataforma comenzaba a desplegarse sobre el inmenso vacío del centro de la estación. En la parte más alejada del eje, Shoffield vio otra plataforma idéntica que se iba desplegando también bajo la pasarela. Supuso que las dos plataformas se encontrarían en el medio y formarían un puente que cubriera todo el ancho de la estación. Shoffield no perdió un instante. Se abalanzó hacia el puente mientras éste se extendía sobre el centro de la estación. Se desplegaba con bastante rapidez, con movimientos casi telescópicos. Pequeñas extensiones que nacían de otras más largas, y a la suficiente velocidad como para que Shoffield siguiera corriendo mientras se abría. No era muy ancho, unos 60 centímetros, y no tenía barandilla. Shoffield corrió por el puente mientras éste se seguía desplegando ante él. Y justo cuando su plataforma estaba a punto de unirse con la contraria, tomó aire, incrementó la velocidad, y saltó en diagonal del puente. Riley observó asombrado como Shoffield saltaba por los aires, por encima de la inmensa campana de inmersión, hacia el tanque de agua helada. Cayó con gran rapidez. Pero, mientras descendía, Shoffield hizo algo extraño. Levantó su mano derecha y desenfundó algo de detrás de su hombro. Cuando impactó en la superficie, sus pies fueron los primeros en entrar en contacto con el agua. Con las piernas muy estiradas de forma que no se hundiera demasiado, mientras sostenía con ambas manos el objeto que había sacado de detrás de su espalda. Kirstie se volvió instintivamente cuando el agua junto a ella estalló. Al principio pensó que era una de las orcas, que había salido de debajo de la superficie para llevársela, pero cuando pudo ver de nuevo sólo percibió un hombre que flotaba en el agua junto a ella. Era uno de los marines. El que había conocido antes, el simpático, el jefe. El que llevaba aquellas gafas plateadas reflectantes tan molonas. Intentó recordar su nombre. Seinfeld, pensó, o algo así. ¿Estás bien? Dijo Shoffield. Kirstie asintió con torpeza. Las gafas plateadas le colgaban torcidas de la nariz, pues se le habían movido al amarizar en el agua. Se las quitó rápidamente y, durante un breve segundo, Kirstie pudo ver sus ojos y dio un grito ahogado. De repente, una de las orcas se deslizó a su lado y Kirstie dejó de prestar atención a los ojos de Shoffield. La enorme y negra aleta dorsal pasó delante de sus rostros y lenta, muy lentamente, se fue sumergiendo en el agua hasta que finalmente la punta de la enorme aleta se hundió bajo la superficie del agua y desapareció. Kirstie comenzó a respirar muy rápidamente. A su lado, Shoffield miró el agua que tenían bajo ellos. Se encontraban en una de las partes del tanque que aún no habían sido contaminadas con sangre. El agua que tenían bajo sí era cristalina, transparente. Kirstie siguió la mirada de Shoffield y bajó la vista hacia el agua. Cuando vio la enorme boca de la orca acercarse a gran velocidad hacia sus pies. Kirstie gritó como alma en pena, pero, a su lado, Shoffield mantuvo la calma. Sumergió rápidamente su maguk bajo la superficie y, durante un terrible medio segundo, esperó hasta que la orca estuviera lo suficientemente cerca. Y disparó. El gancho, con su cabeza magnética, salió disparado de su lanzador hacia el agua e impactó en el morro de la orca, frenando el avance de la criatura. El gancho fue lanzado con una presión de 280 kilos por centímetro cuadrado. Si era suficiente o no para tumbar a una orca de siete toneladas, Shoffield no lo tenía muy claro. Demonios, probablemente la orca tan solo estuviera impresionada por el hecho de que algo o alguien se hubiese atrevido a devolverle el ataque. Shoffield apretó dos veces el gatillo del lanzador y el cable que iba unido al gancho comenzó a enrollarse en el interior del arma. Se volvió para mirar a Kirstie de nuevo. ¿Sigues de una pieza? ¿Tienes todos los dedos de los pies? Kirstie se limitó a mirarlo. Volvió a ver aquellos ojos y, completamente atontada, asintió. Entonces, vamos, dijo Shoffield mientras tiraba de ella en el agua. Sarah Hensley llegó al borde del tanque y se encaramó a la cubierta del nivel lo más rápidamente que pudo. Se volvió y vio a Conlon y Aby chapoteando en el agua tras ella. ¡Deprisa! Gritó Sarah. ¡Deprisa! Aby llegó la primera. Sarah agarró su mano y tiró de ella hacia la cubierta. Conlon estaba todavía a dos metros de distancia, nadando a toda velocidad. ¡Vamos, Warren! Conlon nadó con todas sus fuerzas. Un metro. Miró con desesperación a Sarah. Esta se arrodilló junto al borde de la cubierta. Llegó. Se golpeó con el borde de metal del tanque como un nadador olímpico toca la pared de la piscina al final de la carrera. Alargó el brazo y cogió la mano de Sarah. Sarah comenzó a sacar a Conlon del tanque cuando de repente las aguas se abrieron a su espalda y una de las orcas surgió de la superficie. La enorme orca abrió su inmensa boca y atrapó el cuerpo de Conlon desde los pies hasta el pecho. A Conlon se le salieron los ojos de las órbitas cuando la orca le aprisionó con fuerza el pecho. Sarah intentó sujetarle la mano, pero la orca era demasiado fuerte. Cuando cayó al agua sobre el cuerpo de Conlon lo hizo con tanta fuerza que Sarah sintió como las uñas del científico se le clavaban en la piel y le hacían sangre. De repente, la mano de Conlon se soltó, Sarah cayó a la cubierta y observó horrorizada como Warren Conlon desaparecía bajo el agua ante sus ojos. A unos metros de distancia, Madre y Quitapenas también se estaban acercando al borde del tanque. Quitapenas nadaba con todas sus fuerzas cuando Madre se volvió y disparó su MP-5 bajo el agua. Una de las primeras cosas que enseñaban en Parris Island, el legendario campo de entrenamiento del cuerpo de marines de los Estados Unidos, era la resistencia que el agua ofrecía a los disparos. Es más, una bala media perdía prácticamente toda su velocidad en menos de dos metros de agua. Tras eso, se ralentizaba hasta detenerse y se hundía en el fondo. Sin embargo, esas leyes físicas no parecían importarle en ese momento a Madre. ¿Esperó a que las orcas se acercaran y entonces disparó? Las balas parecieron penetrar la piel exterior de la orca, pero sin causar demasiados daños aparentes. Madre disparaba una y otra vez y alcanzaba a su objetivo, logrando que las orcas se alejaran momentáneamente, pero siempre parecían regresar, ilesas, impertérritas. Quitapenas llegó al borde de la cubierta. Estaba a punto de subir cuando se volvió y vio a Madre tras él. Estaba mirando a su izquierda y el brazo que sostenía el arma se movía repetidamente mientras disparaba a algo bajo el agua. De repente, su brazo dejó de hacer aquel movimiento y Madre pareció confuso. Su arma había dejado de disparar. Munición congelada. Quitapenas vio como Madre agitaba el MP-5 indignada, como si aquello fuera a hacer que el arma funcionara de nuevo. Fue entonces cuando Quitapenas se percató de la imponente sombra oscura que se deslizaba en dirección ascendente bajo la superficie, acercándose silenciosamente a Madre por la derecha. Madre. A su derecha. Madre lo oyó y se volvió al instante. Vio a la horca alzarse ante ella. Con su arma inutilizada, Madre giró sobre sí y levantó las piernas. La horca pasó a gran velocidad junto a ella. Sus pies se libraron por escasos centímetros. Pero entonces, justo cuando Quitapenas pensaba que había pasado de largo, la horca cambió de rumbo, rompió la superficie del agua y atrapó entre sus fauces la mano de Madre que sostenía el arma. Madre gritó de dolor y soltó el MP-5, liberando así la mano justo en el momento en que la horca engullía el arma. Un corte de color rojo apareció al momento por encima de su muñeca. La sangre le resbalaba por todo su antebrazo. Pero su mano seguía ahí. A Madre no le importó. Ya sin arma, siguió nadando con todas sus fuerzas hacia el borde del tanque. Quitapenas se incorporó, se dio la vuelta y corrió a ayudar a Madre. Muévase, Madre. Suba. Madre nadó. Quitapenas se arrodilló en el borde de la cubierta del nivel E. Negras sombras se vislumbraban alrededor de Madre. Formas negras, por todas partes. Demasiadas. Y, de repente, Quitapenas lo supo. Madre no llegaría a tiempo. Y entonces, en ese preciso instante, una enorme silueta negra apareció en el agua tras las piernas en frenético movimiento de Madre. Se acercó lentamente a través de las aguas rizadas y translúcidas, y Quitapenas vio aparecer una hendidura rosa en su enorme quijada negra y blanca. Estaba abriendo la boca. Quitapenas vio sus dientes y sintió cómo se le helaba la sangre. A través de las aguas cristalinas pudo ver cómo la sombra negra subía y subía lentamente tras Madre hasta rebasar sus piernas y dejar que se introdujeran en su enorme boca. Y entonces, de modo terminante, las fauces de la horca se cerraron lentamente sobre las rodillas de Madre. La sacudida que experimentó Madre fue de una ferocidad increíble. Quitapenas observó horrorizado cómo la horca tiraba de ella bajo el agua. El agua a su alrededor comenzó a tornarse en espuma y burbujas, y la sangre empezó a extenderse, pero Madre luchó con fiereza, librando una lucha descarnada. De repente, subió a la superficie y así hizo la horca. No sabía cómo, pero, durante su refriega bajo el agua, Madre debía de haber logrado liberar una de sus piernas de las fauces de la horca, porque ahora la estaba usando para golpear con dureza el morro de la horca. «¡Hija de puta!» Gritó. «Voy a matarte». Pero tenía su otra pierna apresada y no la soltaba. De repente, Madre salió disparada, levantando una estela de olas blancas a su paso. La horca la estaba impulsando hacia delante, hacia Quitapenas y la plataforma del nivel. Y entonces Madre se golpeó con dureza contra el borde de la plataforma y, sorprendentemente, logró aferrarse a la rejilla de metal. «¡Voy a matarte, hija de puta!» Gritó Madre entre dientes. Quitapenas se tiró hacia delante y agarró la mano de Madre mientras ésta se aferraba firmemente al borde del tanque y pugnaba con la horca por su propio cuerpo. Entonces, Quitapenas vio a Madre sacar su pistola automática con la de la funda y apuntar a la cabeza de la horca. «¡Joder!» Dijo Quitapenas. «¿Quieres comer algo, nena?» Dijo Madre a la horca. «¡Cómete esto!» Disparó. Una pequeña explosión de luz amarilla salió de la boca de la pistola de Madre cuando el disparo prendió el aire gaseoso a su alrededor. Tanto Quitapenas como ella fueron arrojados cuatro metros y medio hacia atrás por la onda expansiva. La horca no tuvo tanta suerte. Tan pronto como la bala penetró en su cerebro, la horca se convulsionó violentamente. A continuación cayó inerte al agua entre una mancha de su propia sangre. Su premio final, logrado un segundo antes de morir, una parte de la pierna izquierda de Madre. De la rodilla para abajo. Sofield y Kirsti seguían en medio del tanque, a mitad de camino entre la campana de inmersión y la cubierta del nivel, a casi ocho metros de distancia. Apoyados contra la espalda del otro, ambos miraban temerosos a su alrededor. El agua estaba inquietantemente tranquila. Silenciosa. «Calma». «Señor», dijo Kirsti con un hilo de voz que apenas si era un susurro. La mandíbula le temblaba, una mezcla de miedo y frío. «¿Qué?» Sofield mantuvo la mirada fija en el agua. «Tengo miedo». «¿Miedo?» Dijo Sofield sin lograr ocultar su propio temor. «Pensaba que los niños de hoy en día no le temían a nada. No tienen esa clase de animales en She-World». En ese momento, una de las orcas surgió de las profundidades justo delante de Sofield. Se elevó sobre el agua y formó un arco descendente. Iba directa hacia Kirsti y él. «Bajo el agua». Gritó Sofield cuando vio las dos filas de dientes blancos e irregulares ante sus ojos. Sofield contuvo la respiración y se hundió bajo el agua tirando de Kirsti consigo. A su alrededor se hizo el silencio. El inmenso vientre blanco de la orca pasó por encima de ellos a gran velocidad. Rozó la parte superior del casco de Sofield cuando volvió a golpearse contra el agua, justo por encima de sus cabezas. Sofield y Kirsti subieron a la superficie. Aspiraron profundamente. El teniente miró rápidamente a la izquierda. Vio a Madre y a Kit apenas en la plataforma. Miró a su derecha. Vio a Sarah y a Ibi, también a salvo, alejándose a toda velocidad del borde. Se giró. Vio a otro francés engullido bajo las aguas. Los dos soldados franceses restantes estaban llegando al borde del tanque. Habían tenido que nadar más que el resto, pues habían amarizado casi en medio del tanque. «Les está bien empleado», pensó Sofield. Alzó a la vista e inmediatamente vio el puente retráctil que abarcaba el ancho de la estación desde el otro lado del nivel C. Justo entonces se produjo una explosión ensordecedora en el nicho de la pasarela del nivel C y una increíble lengua de fuego se propagó por el eje central de la estación. Sofield supo inmediatamente qué había ocurrido. Los soldados franceses que se encontraban en el nivel A, al no poder emplear sus armas, estaban lanzando granadas por el eje central. Muy agudos. La detonación de una grañada en esa atmósfera inflamable haría el doble de daño que en circunstancias normales. Su primer objetivo, tal como había observado Sofield, había sido el nicho donde Gant y Sofield se habían guarecido momentos antes. De la bola de fuego que había consumido el nicho surgió algo de repente. Era grande y gris, de forma cuadrada, y cayó a gran velocidad por el eje central de la estación. Descendió a una velocidad vertiginosa, cortando el aire con su inmenso peso, que lo impulsaba hacia abajo. Con un golpe atronador, el asiento eyectable de 180 kilos que otrora se encontraba delante de la consola del nicho del nivel C se estrelló contra la plataforma que rodeaba el tanque en la base de la estación. Pesaba tanto y había aterrizado con tal fuerza que abolió el grueso metal de la plataforma del impacto. A pesar de todo el caos que se sucedía a su alrededor, Shane Sofield mantuvo la vista fija en el puerre tráctil situado tres niveles por encima de él. Midió la distancia. Nueve metros. Quizá diez. No perdió un instante. Alzó su maguk y apretó con el pulgar un interruptor que tenía una, M, vio una luz roja encenderse en la parte delantera del gancho, apuntó y disparó. El gancho y el cable salieron disparados. Sin embargo, esta vez las, garras, del gancho no se abrieron. Esta vez estaba activada la cabeza magnética. La cabeza magnética bulbosa del maguk golpeó contra la parte inferior del puente retráctil de acero y allí permaneció. Sofield hizo rápidamente unos cálculos mentales. Mierda, fue lo único que dijo cuando terminó. A continuación le pasó el lanzador a Kirstie y le dijo. Tres palabras, pequeña. No lo sueltes. Ella cogió el lanzador con las dos manos y miró desconcertada a Sofield. Sofield la sonrió para tranquilizarla. Solo sujétate. Entonces apretó un pequeño botón negro en la empuñadura del maguk. De repente, Kirstie salió disparada del agua cuando el maguk tiró de ella hacia arriba como si de una caña de pescar se tratara. Kirstie pesaba poco, por lo que el maguk no tuvo problemas para subirla hasta el puente. Sofield sabía que habría ido mucho más lento si también hubiese tenido que cargar con su peso. Una orca salió del agua tras Kirstie. A Sofield se le desencajó la mandíbula cuando vio como la enorme orca sacaba todo su cuerpo del agua con un increíble salto vertical. Kirstie seguía subiendo, impulsada por el maguk. Miró hacia abajo y vio a la orca surgir de las aguas como un demonio procedente del mismísimo infierno. Vio cómo iba tras ella y cómo su cuerpo rotaba en el aire. Y de repente, Kirstie se detuvo. La orca siguió ascendiendo. Kirstie gritó, alzó la vista y vio que había llegado a la cara inferior del puente. No podía subir más. La orca abrió sus fauces cuando alcanzó el zen y de su salto. Kirstie se aferró al maguk con toda la fuerza de que fue capaz y subió las piernas hasta juntarlas contra su pecho. En ese preciso inustante los dientes de la orca se juntaron con un terrible crujido a escasos 30 centímetros del trasero de Kirstie, la parte más baja de su cuerpo en aquel momento. Kirstie observó cómo la enorme orca blanca y negra caía bajo ella e iba disminuyendo de tamaño hasta desaparecer en el tanque. El animal debía de medir al menos 9 metros y había elevado en vertical todo su cuerpo fuera del agua. De repente, una mano apareció ante el rostro de Kirstie y a esta casi le da un ataque al corazón. A punto estuvo de soltar el maguk del susto. Tranquila, dijo una voz. Soy yo. Kirstie alzó a la vista y vio los amables ojos del marín que conocía como señor libro. Cogió su mano y él la aupó hasta el puente retráctil. Kirstie respiraba con dificultad, casi sollozando. Bagriley la cogió y la miró asombrado. Un segundo después, Kirstie metió la mano en un bolsillo y sacó un inhalador de plástico para el asma. Inspiró dos veces del inhalador y contuvo la respiración. Cuando finalmente pudo hablar miró a Riley, negó con la cabeza y dijo. Definitivamente, no tienen nada parecido a esto en She-World. Shofield seguía en el tanque. Dos de las orcas lo rodeaban de manera inquietante. Se percató de que esas dos orcas parecían más pequeñas que las otras. Más jóvenes, quizá. Shofield inclinó la cabeza hacia delante y gritó. Libro. Necesito el maguk. En el puente, Riley se tumbó al instante boca abajo y se asomó por el borde de la estrecha plataforma de metal. Alcanzó la parte inferior de la plataforma e intentó desactivar la cabeza magnética del gancho de Shofield. Lo necesito ahora, libro. Resonó la voz de Shofield por el eje de la estación. Lo intento, lo intento. Dijo Riley. Inténtelo más rápido. Relay estiró el brazo bajo la plataforma e intentó alcanzar el interruptor con la M, en la empuñadura, el interruptor que activaba y desactivaba el poderoso imán del maguk. Mientras lo intentaba, sin embargo, ocurrió algo muy extraño. Durante un segundo, Relay habría jurado que había oído a Kirstie hablar a alguien en el puente. Ayuda al buzo, Wendy. Ayuda al buzo. Relay parpadeó. Habrían sido imaginaciones suyas. En el tanque, Shofield pensó que todo había terminado. Las dos orcas que tenía a ambos lados se aproximaban cada vez más, cerrándole cualquier vía de escape. De repente, una de ellas pareció romper el círculo y empezó a girar. Shofield tragó saliva. Se está preparando para atacar. La orca se giró lentamente, formando un arco amplio hasta apuntar directamente a Shofield. Su cuerpo solo estaba a aproximadamente 30 centímetros de la superficie y su atleta dorsal atravesaba con facilidad las olas del tanque. Se movía a una velocidad tal que formaba una enorme ola de proa delante de su sumergida cabeza negra y blanca. La onda de proa cruzó a gran velocidad las aguas. Iba a chocarse directamente con Shane Shofield. Shofield miró a su alrededor. Esta vez no tenía dónde guarecerse ni arma que usar. A la desesperada, cogió la Desert Eagle y la sacó por encima del agua. Si tiene que ser así, pensó, entonces que así sea. La orca cargó contra él. Y, de repente, un objeto negro, similar a un misil, se hundió en el agua justo delante del rostro de Shofield, entre la orca y él. Fuera lo que fuera aquello, apenas salpicó al entrar en contacto con el agua y, una vez en ella, se alejó de él a gran velocidad. Las dos orcas lo vieron al instante y perdieron interés en Shofield. Shofield. Incluso la orca que segundos antes estaba a punto de atacar lo alteró bruscamente su rumbo y corrió tras su nueva presa. Shofield estaba atónito. ¿Qué había sido aquello? Parecía una especie de... foca. Y entonces, milagrosamente, un magú cayó en el agua justo delante de él. Shofield lo cogió antes de que se hundiera y miró hacia arriba. Arriba, en el puente, vio a Libro Riley tumbado con un brazo estirado bajo la parte inferior del mismo. Shofield miró el magú y se sintió revivir. Justo entonces, una pequeña cabeza puntiaguda asomó por el agua ante él y Shofield se cayó hacia atrás de la sorpresa. Era Wendy. El pequeño lobo marino de Kirstie. Su bonito collar rojo brillaba con la humedad y sus dulces ojos negros lo miraban fijamente. Si fuera posible, Shofield habría jurado que la pequeña foca estaba sonriendo, después de haber dado la vuelta al tanque para eludir a las menos ágiles orcas. Entonces cayó en la cuenta. Wendy debía de ser el objeto que había caído en el tanque entre él y la horca que se disponía a atacarlo. De repente, la cabeza de Wendy giró a la izquierda. Había oído algo, percibido algo. Entonces pareció asentir una última vez a Shofield antes de sumergirse de nuevo bajo el agua y recorrer a gran velocidad el largo del tanque. Nadaba con gran rapidez. Se movía bajo la superficie del agua como un torpedo pequeño y negro. Desplazándose a la izquierda, girando hacia la derecha. A continuación desapareció y comenzó a bucear en vertical. Tan pronto se hubo movido, las tres aletas dorsales aparecieron tras Wendy e inmediatamente fueron tras ella, antes de desaparecer bajo la superficie en su busca. Shofield aprovechó la oportunidad y nadó hacia el borde más cercano. Estaba a menos de un metro de la plataforma cuando una fuerte ola lo alcanzó y Shofield rodó por el agua mientras el cuerpo gigante de una de las orcas pasaba a su lado a una velocidad aterradora. Shofield se puso alerta, preparándose para otra pelea, pero la orca se limitó a deslizarse a su lado a gran velocidad. Estaba buscando a la escurridiza a Wendy. Shofield respiró de nuevo, siguió nadando y se agarró al borde de la plataforma. Salió del agua y vio el maltrecho asiento eyectable, que había caído de lado en la plataforma. Shofield se giró y observó el caos que lo rodeaba. Sara y Eibi estaban lejos del agua y en ese momento corrían apresuradamente hacia los túneles del nivel y no muy lejos de ellas estaban Kitapenas y Madre. Kitapenas estaba arrodillado junto a Madre. Parecía estar aplicándole presión a una especie de herida que Madre tenía en la pierna. Al otro lado del tanque, Shofield vio a los dos soldados franceses supervivientes, que también estaban a salvo fuera del agua. Empapados, estaban incorporándose. Uno de ellos vio a Shofield y fue a coger su ballesta. Entonces, Shofield percibió por el rabillo del ojo un movimiento repentino y se volvió. Vio una sombra negra y familiar desplazándose a gran velocidad por el tanque. Wendy. Tres formas negras y blancas de mucho mayor tamaño surcaban las aguas tras ella. Las orcas. Wendy se desplazaba a una velocidad increíble, justo por debajo de la superficie. Sus aletas se movían en ocasiones hacia atrás y después se hundían para que su cuerpo se mantuviera lo más aerodinámico posible. Parecía una bala atravesando el tanque, apareciendo y desapareciendo por entre las manchas rojas y turbias que cubrían las gélidas aguas. Se dirigía a la cubierta de la plataforma que conformaba el nivel E, a la parte en la que se encontraban los dos soldados franceses. Y no estaba aminorando la velocidad. Es más, a Shofield le dio la impresión de que incluso se desplazaba aún más rápido hacia la cubierta con los tres espectros negros y blancos corriendo por el agua tras ella. Shofield observó entonces con asombro cómo, a un metro de la cubierta, Wendy se lanzó fuera del agua. Fue un salto grácil y sin complicaciones. Aterrizó sin premas en la cubierta y se deslizó unos tres metros. Pasó por delante de los desconcertados franceses. Pero no se detuvo allí. Tan pronto terminó de deslizarse ya se encontraba en pie, sobre sus aletas delanteras, alejándose a todo galope del borde del agua. Durante un leve instante, Shofield se preguntó por qué habría hecho eso. Una vez uno se hallaba fuera del agua, estaba a salvo de las orcas. Y entonces Shofield descubrió por qué Wendy había hecho lo que había hecho. Como un demonio surgiendo de las profundidades, una de las orcas salió del agua y arrojó su inmenso cuerpo sobre la cubierta, aterrizando en la gruesa rejilla de metal de la plataforma con un enorme estruendo. La enorme orca, impulsada por el peso de su propia inercia, se deslizó con gran rapidez por la plataforma. Se giró sobre un costado conforme avanzaba por la plataforma. De modo que sus fauces quedaban abiertas en vertical, y entonces, con una gracilidad casi carente de esfuerzo, atrapó a uno de los franceses en su boca y la cerró con fuerza. El animal dejó de deslizarse y se detuvo con el soldado francés, que gritaba como un loco y de cuya boca no paraba de salir sangre, firmemente sujeto entre sus fauces. La orca comenzó entonces a arrastrarse torpemente hacia atrás por la plataforma. Instantes después, llegó al borde y cayó al agua, llevándose al desesperado soldado francés con él. Wendy lo sabía. No se estaba a salvo de las orcas a menos que se estuviera muy alejado del borde del tanque. Las seis personas que se encontraban en la cubierta del nivele lo entendieron al instante. Hay que alejarse del borde. Shofield vio a Gant unirse a Kit apenas al otro lado del tanque. Vio como ambos cogían a toda prisa a madre por los hombros y comenzaban a arrastrarla lejos del borde. Mientras lo hacían, Shofield pudo atisbar la parte inferior del cuerpo de madre. Le faltaba la mitad de una de sus piernas. En ese momento se produjo un golpe seco tras Shofield y este sintió como la plataforma se tambaleaba bajo sus pies. Se giró hacia el tanque y vio el rostro sonriente de una de las orcas, que se deslizaba por la plataforma hacia él. La orca se escurría con gran rapidez. Shofield seguía de rodillas. La orca giró sobre su costado y abrió las fauces de par en par. Shofield se lanzó lejos del alcance de la enorme criatura y vio el asiento eyectable abollado que se encontraba en la cubierta de la plataforma, a poco más de un metro tras él. Si pudiera llegar y saltar para colocarse detrás de él, estaría a salvo. Shofield recorrió a Gatas la cubierta en dirección al asiento eyectable. La orca se acercaba. Rápidamente. Shofield se arrastraba tan veloz como era capaz. Pero no era lo suficientemente rápido. No iba a lograrlo. No iba a poder llegar al asiento a tiempo. Shofield vio que la cubierta a su alrededor se llenaba de agua. El anuncio del avance de la orca. Estaba detrás de él. Shofield experimentó una subida de adrenalina y se tiró hacia delante. Sabía que no iba a poder colocarse tras el asiento, así que se lanzó de espaldas contra éste. Ahora se encontraba de frente al tanque, sentado, en el abollado asiento eyectable que yacía de lado. Alzó a la vista y la orca ocupó todo su campo de visión. Estaba justo encima de él. A menos de un metro. Se le acercaba rugiendo. No había forma de detenerla. Ni de evitarla. Y Shane Shofield cerró los ojos en el momento en que las fauces de la orca se abatieron sobre su cabeza. Se produjo un sonido metálico, como sacado de otro mundo, un sonido más fuerte que cualquiera que Shofield hubiera oído en toda su vida. Shofield pensaba que iba a sentir dolor. Un dolor agudo, abrasador, cuando los dientes de la orca aprisionaran su cabeza. Pero, extrañamente, no sintió nada. Desconcertado, abrió los ojos. Y vio dos largas filas de dientes afilados que se extendían hacia la oscuridad. Entre las dos largas filas de dientes se hallaba una lengua rosa y asquerosamente gorda. Le llevó un segundo entender lo que ocurría. Su cabeza estaba dentro de la boca de la orca. Pero, por alguna razón, alguna increíble e incomprensible razón, seguía vivo. Fue entonces cuando Shofield alzó a la vista y vio que su cabeza estaba protegida. Por tres flancos, por el abollado reposacabezas de acero del asiento eyectable. La feroz dentellada de la orca había golpeado el reposacabezas a ambos lados del cráneo de Shofield. Pero el reposacabezas de acero había sido lo suficientemente resistente como para aguantar la increíble embestida de las fauces y había detenido los dientes de la orca a escasos milímetros de las orejas de Shofield. Dos enormes y afiladas abolladuras sobresalían en la parte interior del reposacabezas, a ambos lados de la cabeza de Shofield. Una de ellas le había hecho una herida en la oreja, que sangraba. Shofield no podía ver nada más. La mitad superior de su cuerpo, desde el pecho a la cabeza, estaba completamente cubierta por la boca de la orca. De repente, el asiento eyectable se movió bajo él. Rechinó al chocar contra la plataforma de metal y Shofield se desplomó sobre el asiento cuando toda la estructura se tambaleó. El movimiento cesó de repente, casi tan pronto como había comenzado, y Shofield se balanceó hacia adelante y se detuvo bruscamente. Se percató al instante de lo que estaba ocurriendo. La orca estaba arrastrándolo hacia el tanque. El asiento eyectable volvió a tambalearse y Shofield sintió como el asiento se deslizaba casi otro metro por la cubierta. Shofield podía visualizar mentalmente los movimientos de la orca. Probablemente estuviera reculando, como había hecho la otra orca con el soldado francés, ondulando su enorme cuerpo por la cubierta mientras arrastraba los 180 kilos del asiento eyectable hacia el borde del tanque. El asiento se movió de nuevo y Shofield sintió una ráfaga de aire cálido golpearle el rostro. Venía del interior de la ballena. Shofield no podía creerlo. La orca estaba resoplando y jadeando, respirando con dificultad mientras sostenía el pesado botín entre sus fauces y lo arrastraba de vuelta al agua. Shofield se retorció en el asiento cuando otra ráfaga de aire caliente golpeó su rostro y el asiento volvió a tambalearse. Sus pies seguían fuera de la base del asiento eyectable, fuera de la boca de la orca. Si pudiera retorcerse hacia abajo, pensó Shofield, quizá podría deslizarse de la silla. Y fuera de la boca de la orca, antes de alcanzar el agua. Shofield se movió lentamente, con cautela, desplazándose hacia abajo con cuidado de no alertar a la orca de su plan. De repente, el asiento se movió a ambos lados. Chirrió con gran estrépito cuando se deslizó por la cubierta de metal. Shofield se agarró fuertemente a los apoyabrazos para no caer hacia delante, a los dientes del enorme animal. Se agachó más y más. Ahora su cintura estaba fuera de la silla y sus ojos estaban a la altura de los afilados dientes de la orca. El animal resopló mientras tiraba del pesado asiento de acero. Lentamente, Shofield bajó unos centímetros más del asiento. Y en ese momento se encontró con un problema. Estaba tan abajo del asiento que ya no podía sujetarse en los apoyabrazos. Necesitaba algo a lo que agarrarse, algo con lo que tomar impulso para salir del asiento. Shofield miró desesperadamente a su alrededor, buscando algo a lo que podera cerrarse. Nada. No había nada a lo que se pudiera agarrar. Y entonces la vista de Shofield se posó sobre los dientes de la orca. No puedo creer que vaya a hacer esto, pensó Shofield mientras alargaba las dos manos y se agarraba a dos de los dientes enormes y blancos de la orca. De repente, el asiento eyectable se sacudió y se deslizó de nuevo y Shofield sintió que se elevaba ligeramente por encima de la cubierta. Un pensamiento terrible le cruzó la mente. Estaba alcanzando el borde de la cubierta. Y ahora se está inclinando sobre el borde. ¡Mierda! Shofield se agarró con fuerza a los dientes de la orca y se impulsó fuertemente hasta arrastrarse fuera del asiento eyectable. Se deslizó fuera, al otro lado de la boca de la orca, y se desplomó con torpeza en la cubierta en el momento en que la parte posterior de la orca caía al tanque. Cuando la cola entró en el agua, el cuerpo de la inmensa orca se inclinó hacia arriba, elevando todo el asiento eyectable de la cubierta. Entonces el cuerpo negro y blanco de la orca comenzó a deslizarse hacia abajo, al agua, y el depredador se llevó su botín a la tumba submarina. Shofield se puso en pie en cuestión de segundos y corrió rápidamente hacia donde se encontraban Kitapenas, Gant y Madre. Habló por el micro de su casco mientras corría. «¡Montana, aquí espantapájaros! Informe! Sigo en el nivela, espantapájaros. Serpiente y Santa Cruz están conmigo. ¿Cuántos hay allí?» Preguntó Shofield. «Cuento cinco militares y dos civiles», dijo la voz de Montana. Pero dos de los militares consiguieron llegar a una de las escaleras y bajaron al nivel inferior. «¿Qué? ¡Oh, joder!» La comunicación se interrumpió. Shofield escuchó un forcejeo. «Montana. De repente, un soldado francés se colocó delante de Shofield. Era el último de los cinco soldados franceses que habían caído al tanque, el único que había conseguido subir con vida a la plataforma del nivel. Tenía un aspecto infernal. Empapado, con el ceño fruncido y semblante furioso. Miró a Shofield y después levantó su ballesta. Sin perder un instante, Shofield sacó un cuchillo arrojadizo de una funda que llevaba sujeta en la rodilla y lo lanzó sin llegar a levantar el brazo por encima del hombro. El cuchillo se leen trasvolaba por el aire e impactó en el pecho del francés. Este cayó al instante. La escena no duró más de dos segundos. Shofield en ningún momento dejó de caminar. Se inclinó sobre el cuerpo desplomado, sacó el cuchillo del cuerpo, cogió la ballesta del soldado francés muerto y siguió caminando. Volvió a hablar por el micrófono de su casco. «Montana, repito. ¿Están todos bien? Recibido, espantapájaros. Estoy bien. Revisión de mis cálculos anteriores. Cuatro militares y dos civiles. Póngame un franchute más en mi cuenta. Otro más en la mía», dijo Shofield. Shofield llegó a la entrada al túnel sur, donde encontró a Gandhi y a Kitapenas. Estaban arrastrando a madre al interior del túnel. Shofield vio la pierna de madre al instante. Un trozo irregular de hueso cubierto de sangre sobresalía del lugar donde debería haber estado su rodilla. «Llévenla a un lugar seguro, corten la hemorragia y denle un buen chute de metadona», dijo Shofield con rapidez. «Entendido». Dijo Gandhi mirándolo. Dejó de hablar de repente. Shofield había perdido sus gafas en la batalla en el agua y Gandhi vio sus ojos por vez primera. Dos prominentes cicatrices verticales surcaban sus ojos. Eran horribles, espantosas. Cada cicatriz se extendía formando una línea recta perfecta desde la ceja hasta la mejilla, cubriendo todo el párpado. Gandhi se estremeció y se arrepintió nada más hacerlo. Rogó porque Shofield no se hubiera percatado. «¿Cómo se siente, madre?», preguntó Shofield mientras la arrastraban al interior del túnel. «Nada que un buen beso de un hombre guapo no pueda arreglar», masculó a madre entre dientes. A pesar del dolor, también vio las cicatrices en los ojos de Shofield. «Quizá después», dijo Shofield cuando vio una puerta situada un poco más adelante en una pared del túnel. «Allí», dijo a Gandhi y a Quitapenas. Abrieron la puerta y arrastraron a madre dentro. Todos estaban empapados. Se encontraban en una especie de almacén. Quitapenas se puso inmediatamente manos a la obra con la pierna de madre. Shofield habló por el micrófono de su casco. «Marines, identifíquense». A través del intercomunicador se escucharon los nombres de los marines conforme cada uno de ellos fue respondiendo. «Montana, Serpiente y Santa Cruz. Todos se hallaban en el nivel A. Quitapenas y Gant. Nivele se identificaron conforme el procedimiento oficial, a pesar de estar al lado de Shofield, para que los demás pudieran oír sus voces y supieran que seguían con vida. Hasta madre dijo su nombre. Ni libro, Hollywood, piernas, samurái o rata contestaron. De acuerdo. Escúchenme todos», dijo Shofield. «Según mis cálculos solo quedan cuatro de esos bastardos, además de los dos civiles que trajeron consigo para tendernos la trampa. Esto ha ido demasiado lejos. Es el momento de ponerle fin. Tenemos ventaja numérica, siete contra cuatro. Usémosla. Quiero que registren las instalaciones de arriba a abajo. Quiero a esos hijos de puta arrinconados para que podamos acabar con ellos sin perder a más de los nuestros. De acuerdo, vamos a hacerlo así. Quiero». Se escuchó un ruido por encima de ellos y Shofield alzó a la vista. Hubo un largo silencio. Shofield vio una fila de luces fluorescentes sujetas al techo. Las luces se extendían a intervalos regulares hacia el túnel sur, situado a su derecha. Y entonces, en ese momento, mientras Shofield las observaba, todas las luces fluorescentes del túnel se apagaron. Todo se tornó de un color verde incandescente. Visión nocturna. Con las cicatrices de sus ojos ocultas tras las gafas de visión nocturna, Shofield subió por unas de las escaleras situadas entre el nivel E y el D. Se movía deliberadamente con lentitud y cautela. Recordó que el libro le había dicho una vez que llevar gafas de visión nocturna era como llevar un par de prismáticos de baja potencia sujetos a la cabeza. Ves algo y extiendes la mano para tocarlo, cuando te das cuenta de que está mucho más cerca de lo que pensabas y te das de bruces con ello. Toda la estación estaba a oscuras. Y en silencio. Un silencio frío e inquietante. Puesto que toda la estación estaba llena de propelente inflamable a causa de las fugas del sistema de refrigeración del aire, los disparos habían cesado. El ruido ocasional de pisadas arrastradas o el susurro casi imperceptible de alguien hablando por el micrófono del casco era lo único que se podía escuchar en aquella oscuridad. Schofield observó la estación, en ese momento de color verde, a través de sus gafas de visión nocturna. La batalla había entrado en una nueva fase. Uno de los soldados franceses había logrado encontrar la caja de fusibles de la estación y había apagado las luces. Era una estratagema desesperada, pero igualmente efectiva. La oscuridad siempre había sido el aliado de las fuerzas en inferioridad numérica. Incluso la llegada de tecnologías de luz ambiental, miras y gafas de visión nocturna, no había logrado mermar la opinión generalizada entre los estrategas militares de las ventajas de una pequeña operación llevada a cabo en la oscuridad. Se trataba de una máxima simple de la guerra. Ya fuera naval, aérea o terrestre. A nadie le gustaba luchar en la oscuridad. Marines, permanezcan alerta. Cuidado con las lumínicas, susurró Shofield por el mitro de su casco. Uno de los grandes peligros de emplear la visión nocturna era el uso de granadas de aturdimiento, o lumínicas. Granadas que emitían una luz cegadora diseñada para desorientar temporalmente al enemigo. Dado que las gafas de visión nocturna aumentaban cualquier fuente de luz, si alguien veía estallar una lumínica a través de unas gafas de visión nocturna, la ceguera no sería temporal. Sería permanente. Shofield escudriñó el eje central de la estación. No entraba luz alguna desde el exterior de la enorme cúpula de cristal cubierta de hielo situada en la parte superior del eje central. Era el mes de junio. Principios de invierno en la Antártida. En el exterior, aquella penumbra duraría los tres meses siguientes. Oscuridad. Oscuridad total. Shofield sintió el peso de Gantt en la escalera tras él. Se dirigían hacia el eje. Tan pronto como se habían apagado las luces, Shofield había ordenado inmediatamente a su equipo que se colocara las gafas de visión nocturna. A continuación había trazado su plan. No tenía sentido adoptar una postura defensiva en un entorno a oscuras. Tenían que seguir atacando. El equipo que ganaría esa batalla sería el que empleara la oscuridad para su beneficio, y la mejor forma de hacerlo era permanecer a la ofensiva. Por ello, el plan de Shofield era sencillo. Hacer que los franceses siguieran huyendo. Eran inferiores en número. Solo cuatro de los doce soldados franceses iniciales seguían con vida. Y Montana acababa de decir que dos de esos cuatro habían abandonado el nivel A, por lo que ahora se encontraban divididos en dos grupos de dos. Pero lo más importante de todo era que estaban huyendo. El equipo de Shofield, por otro lado, también estaba dividido, pero de una manera mucho más ventajosa. Shofield tenía a tres marines en el nivel A, Montana, Serpiente y Santa Cruz, y otros tres en el nivel E, Gant, Quitapenas y El. Si los marines del nivel A podían lograr que los soldados franceses restantes huyeran y bajaran a los otros niveles de la estación, pronto estos soldados se encontrarían con los marines de los niveles inferiores. Y entonces los marines, una fuerza superior en número, atacando desde dos flancos, acabarían con ellos. Pero Shofield no quería entusiasmarse, no quería adelantarse, porque aquella no sería una batalla normal. Sería diferente. Ya que, debido a la atmósfera gaseosa y altamente inflamable de la estación, ninguno de los dos bandos podía usar armas. Sería una lucha a la antigua usanza, un combate en espacio cerrado. Cuerpo a cuerpo. En una oscuridad casi total. En otras palabras, cuchillos en la oscuridad. Pero, mientras pensaba detenidamente en el plan, Shofield le encontró un fallo. Los franceses tenían ballestas. Shofield había estado observando la ballesta que le había cogido al soldado francés muerto en el nivel. Dado que no levantaba ninguna chispa al disparar, una ballesta podía dispararse sin problemas en el interior de la atmósfera gaseosa de la estación. Shofield intentó pensar en la formación que había recibido sobre armas en su adiestramiento en la escuela básica en cuántico e intentó recordar las características y estadísticas de una ballesta. Recordó que el campo de precisión de una ballesta de tamaño pequeño no era desmedido, parecido al de un revólver convencional, apenas seis metros. Seis metros. Maldición, pensó Shofield. Los cuchillos no les servirían de nada si los franceses tenían una zona de seguridad de seis metros a su alrededor. Sin un arma similar, los marines no tendrían ninguna posibilidad. La cuestión era que carecían de un arma así. Al menos, nada que se pudiera usar en el entorno gaseoso e inflamable de la estación. Y entonces a Shofield se le ocurrió algo. Quizás si tenían esa arma. Shofield salió al nivel de con su Maguk en ristre, listo para disparar. En la otra mano, sostenía la ballesta del francés muerto. Si bien no había sido pensada para situaciones en las que la precisión fuera necesaria, el armalité MH-12 Maguk podía disparar su gancho magnético a distancias considerables. Más de treinta metros. En un primer momento, el MH-12 Maguk fue pensado para la guerra urbana y las operaciones antiterroristas. Su objetivo principal era proporcionar un gancho con un cable que pudiera emplearse para trepar por los edificios o a modo de tirolina por la que las unidades antiterroristas pudieran deslizarse para realizar intervenciones rápidas. Por ello, el lanzador del Maguk tenía que tener la potencia necesaria para poder disparar su gancho hasta una altura importante. La respuesta a ello fue un innovador sistema de lanzamiento hidráulico que proporcionaba más de 280 kilos por centímetro cuadrado de empuje vertical. Shofield se figuraba que, si disparaba su Maguk a un enemigo desde una distancia de seis metros, una fuerza de 280 kilos por centímetro cuadrado tenía que tener alguna posibilidad de alcanzar su objetivo. Y, tal como había descubierto Shofield en el tanque, si se disparaba a poca distancia, bajo el agua, un Maguk podía llegar a atontar a una horca de siete toneladas. Si se disparaba a un hombre de 80 kilos a una distancia similar, por encima del agua, el Maguk podría resquebrajarle el cráneo. Con esa arma, los marines confiaban en poder hacer frente a las ballestas de los soldados franceses. El plan seguía adelante. Montana, Serpiente y Santa Cruz comenzarían con su descenso desde el nivel A de la estación, obligando a los franceses a bajar, mientras que Shofield, Gantt y Kitapena subirían desde el nivel E. Con suerte se toparían con los soldados franceses a medio camino y el resto se escribiría solo. Shofield y Gantt ya se habían puesto en marcha. Kitapena se uniría a ellos tan pronto como hubiese parado la hemorragia de la pierna de madre y le hubiese colocado una vía intravenosa para la metadona. Los tres marines del nivela comenzaron su ataque. Se movieron con rapidez, usando una formación de tres hombres conocida como la táctica del salto de la rana. Uno de los marines avanzaba, se colocaba por delante de sus compañeros y disparaba su Maguk. Entonces, mientras el cable del gancho volvía a cargarse en el arma, un segundo marín se colocaría delante, saltando por encima de él, y dispararía su Maguk al enemigo. Para cuando el tercero se colocara delante y disparara, el primero ya estaría listo para disparar de nuevo y el ciclo continuaría. Los dos soldados franceses del nivela respondieron tal como se suponía que iban a hacer. Se replegaron, alejándose del alcance del Maguk. Corrieron a las escaleras y bajaron al siguiente nivel. Sin embargo, mientras recibía los informes de Montana acerca de los movimientos de los soldados franceses, Schofield percibió algo extraño en sus maniobras evasivas. Se estaban moviendo con demasiada rapidez. En su retirada, los cuatro soldados franceses habían evitado la pasarela destrozada del nivel B y habían seguido bajando al nivel C. Se movían con fluidez, en una formación de dos por dos. Los dos hombres que encabezaban la marcha cubrían el flanco delantero, mientras que los dos hombres que iban detrás cubrían a sus perseguidores, con un espacio de cerca de diez metros entre las dos parejas. Momentos antes, Montana había informado de que los cuatro soldados franceses llevaban gafas de visión nocturna. Habían venido preparados. Siguieron descendiendo con rapidez. Schofield había esperado que perdieran algo de tiempo en los túneles mientras intentaban adoptar una posición defensiva. Pero los soldados franceses parecían tener otras ideas. Entraron como flechas en los túneles del nivel C y permanecieron allí el tiempo que llevó a los marines perseguirlos desde los niveles superiores hasta llegar a ellos. Entonces, de repente, aparecieron de nuevo sobre la pasarela y corrieron hacia la escalera de travesaños que bajaba al nivel D. En ese instante, Schofield recordó algo que Trevor Barnaby había dicho una vez acerca de la estrategia. Una buena estrategia es cómo hacer magia. Haga que su enemigo mire a una mano, mientras hace algo con la otra, había dicho Barnaby. Se dirigen hacia la escalera sudoeste, dijo la voz de Montana por el auricular de Schofield. ¿Espante pájaros, se encuentra allí? Schofield avanzó por la pasarela del nivel D. Todo a su alrededor era ahora de color verde. Estamos allí. Gantiel se acercaron por la curva sudoeste del nivel D y vieron la escalera que conducía al nivel C. Schofield habló por su micro. ¿Quitapenas, dónde se encuentra? Estoy terminando, señor, respondió la voz de Quitapenas desde el almacén del nivel E. Flanqueando el ala oeste, sargento, dijo por el intercomunicador la voz de José Santa Cruz. La voz de Montana. Haga que se muevan, Cruz. A continuación mándelos hasta espantapájaros. En el nivel D, Schofield y Gantz llegaron a la escalera. Se pusieron en cuclillas y apuntaron con sus armas a la escalera vacía. Escucharon el resonar de las botas pisando a gran velocidad la pasarela de metal que había sobre sus cabezas y el inconfundible sonido de las ballestas al ser disparadas. Se están acercando a la escalera, dijo la voz de Santa Cruz. Más pisada sobre la rejilla de metal. De un momento a otro. En cualquier instante. Y, de repente, se escuchó un ruido. Clung, clung. ¿Qué demonios? Marines. Cierren los ojos. Lumínica al suelo. Gritó de repente la voz de Santa Cruz. Schofield cerró inmediatamente los ojos en el preciso instante en que escuchó como la granada de aturdimiento rebotaba en la cubierta de metal situada sobre su cabeza. La granada de aturdimiento estalló, como si del flash de una cámara se tratara, y durante un breve instante toda la estación solar Wilkes brilló. Schofield estaba a punto de abrir los ojos cuando, de repente, escuchó otro sonido a su derecha. Parecía un silbido, un silbido muy rápido. Schofield se giró a la derecha y abrió los ojos y las imágenes verdes cruzaron lateralmente su campo de visión. Sus ojos buscaron el eje central, pero no vieron nada. Ah, mierda. Dijo Cruz. Señor. Uno de ellos acaba de pasar por la barandilla. El silbido que acababa de oír Schofield cobró sentido. Había sido el sonido de alguien que había descendido en rappel por el eje central. Schofield se quedó inmóvil por un instante. Un movimiento así no era para nada defensivo. Era un movimiento coordinado, planeado. Un movimiento de ataque. Los franceses no estaban huyendo. Estaban llevando a cabo su propio plan. Una buena estrategia es cómo hacer magia. Haga que su enemigo mire a una mano, mientras hace algo con la otra. Al igual que un jugador de ajedrez cazado en una jugada un segundo antes de hacer un movimiento de jaque, Schofield sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Cuál era su plan? Al final no tuvo tiempo para pensarlo porque, tan pronto como hubo escuchado el mensaje de Santa Cruz, una lluvia de virotes impactó en la pared de hielo a su alrededor. Schofield se agachó, giró y vio a Gant tirarse al suelo tras él. Se dio la vuelta y, antes de saber lo que estaba ocurriendo, una figura se deslizó por la escalera delante de Ellis Schofield y se encontró cara a cara con el francés que conocía por el nombre de Jacques Latissier. Quitapenas estaba en cuclillas sobre madre en el almacén del nivel E. Madre tenía las venas muy duras y, para poner las cosas aún más difíciles, Quitapenas llevaba sus gafas de visión nocturna mientras intentaba colocarle la aguja en el brazo. No había dado con la vena en los primeros cuatro intentos, y sólo ahora acababa de lograr colocarle la vía a madre. Con la vía intravenosa ya colocada, Quitapenas se puso de pie y ya estaba a punto de dejar a madre cuando, de repente, escuchó el sonido de suaves pisadas apresurándose por el túnel en el exterior del almacén en penumbra. Quitapenas se quedó inmóvil. Y escuchó. El sonido de las pisadas desapareció cuando éstas se dirigieron apresuradamente hacia el túnel sur. Quitapenas dio un paso adelante, cogió el pomo y, lentamente, lo giró. La puerta se abrió y Quitapenas se asomó para mirar el túnel a través de sus gafas de visión nocturna. Miró a la izquierda y vio el tanque. Pequeñas olas golpeaban los bordes de la cubierta. Miró a la derecha y vio un túnel recto y largo que se extendía ante él en la oscuridad. Lo reconoció inmediatamente. Se trataba del túnel sur del nivel E que llevaba a la sala de perforación de la estación. Dado que el nivel E era el último del complejo, albergaba la sala de perforación de la estación, desde la que los científicos horadaban el hielo para obtener sus núcleos. Así, para maximizar las profundidades a las que los científicos podían perforar, la sala había sido construida a la mayor profundidad que les había sido posible en el interior de la plataforma de hielo. Al sur de la estación, donde el hielo era más profundo. La sala estaba conectada al edificio principal de la estación por un túnel largo y estrecho de al menos 40 metros de longitud. Quitapenas escuchó las casi imperceptibles pisadas desaparecer por el túnel situado a su derecha. Tras un breve instante, alzó Sumaguk y se aventuró a entrar al túnel tras las pisadas. El francés se agachó con rapidez y el gancho le pasó por encima hasta ir a parar a la escalera situada tras él. Dio una vuelta a uno de los travesaños y se quedó enganchado en la escalera. Schofield tiró el maguk al suelo y alzó a la ballesta al mismo tiempo que Latissier apuntaba con la suya a Schofield. Ambos hombres dispararon a la vez. Los birotes silbaron en el aire, cruzándose entre sí a mitad del vuelo. El birote de Latissier impactó en la protección de uno de los hombros de Schofield. El de Schofield se alojó en la mano del corpulento francés cuando éste fue a cubrirse el rostro con el antebrazo. Rugió de dolor mientras cargaba a toda prisa la ballesta con la mano buena. Schofield bajó vista a su ballesta. Las ballestas francesas tenían cinco especies de ranuras circulares de goma a los lados, en las que se colocaban los birotes para poder cargar la ballesta con mayor rapidez. La ballesta de Schofield tenía cinco ranuras vacías. El soldado a quien se la había quitado debía de haber usado los birotes antes. Ahora ya no quedaba ninguno. Schofield no vaciló un instante. Dio cinco pasos rápidos y se lanzó contra Latissier. Se golpeó contra el francés y los dos cayeron rodando a la pasarela situada tras la escalera. Gantz seguía tumbada boca abajo sobre la pasarela, a unos cinco metros de distancia, cuando vio a Schofield atacar a Latissier. Se incorporó y se dispuso a ir hasta allí para ayudarle, pero, de repente, otro soldado francés se deslizó por la escalera que tenía antes y, a través de unas gafas de visión noctuña negras, la miró fijamente a los ojos. Quitapenas recorrió lentamente el largo y estrecho túnel. Había una puerta al final de éste. La puerta de la sala de perforación. Estaba entreabierta. Quitapenas escuchó con cuidado mientras se acercaba a la puerta entornada. Escuchó unos sonidos leves en el interior de la sala. Quienquiera que hubiese pasado delante del almacén instantes antes se encontraba ahora en la sala de perforación haciendo algo. Escuchó al hombre hablar en voz baja por una especie de micrófono. Dijo. Le pieje es tenbu. Quitapenas se quedó inmóvil. Era uno de los soldados franceses. Quitapenas se pegó a la pared contigua a la puerta y, con las gafas de visión nocturna aún puestas, se asomó lentamente por el marco. Era como mirar a través de una videocámara. Quitapenas vio primero el marco de la puerta, sobresaliendo a la derecha de su visor verde. A continuación vio la sala tras la puerta. Y entonces vio al hombre, que también llevaba gafas de visión nocturna, justo delante de él, con una ballesta apuntando directamente a su rostro. A pesar de que el soldado francés que tenía antes y llevaba gafas de visión nocturna, Gantz supo que se trataba de Coubier. Jean-Pierre Coubier. El hombre que la había disparado en la cabeza con la ballesta al inicio de todo aquello. Incluso ahora todavía podía ver el extremo de ese virote sobresalir de la parte delantera de su casco. El muy hijo de puta pareció sonreír cuando se percató de que se encontraba ante la mujer estadounidense a la que había disparado con anterioridad. En una masa borrosa de color verde, el francés alzó su ballesta y disparó. Gantz estaba a casi seis metros de distancia cuando vio el virote cruzar el aire hasta ella. Se echó a un lado con rapidez y, de repente, sintió una sacudida en el brazo cuando el virote golpeó el magú que sostenía. El magú salió volando de su mano del impacto. Y, antes de percatarse siquiera, Coubier estaba justo delante de ella blandiendo un cuchillo bobby. Se acercó con rapidez, con el cuchillo de caza de hoja alargada apuntando hacia la garganta de Gantz. Entonces, se produjo un sonido metálico y la hoja del cuchillo de Coubier se detuvo. Había sido interceptado por el cuchillo de Gantz. Los dos soldados se separaron y comenzaron a rodearse entre sí con cautela. Coubier sostenía el cuchillo sin levantar el brazo apenas. Gantz lo llevaba del revés, al estilo de los Sehal. Ambos llevaban gafas de visión nocturna. De repente, Coubier la atacó y Gantz apartó con un manotazo la hoja. Pero el francés tenía un mayor alcance y, cuando se separaron de nuevo, le dio un golpe a las gafas de visión nocturna de Gantz y se las desplazó. Durante un instante breve y terrorífico, Gantz no vio nada. Solo oscuridad. Una oscuridad total. En esa oscuridad, sin sus gafas de visión nocturna, estaba ciega. Gantz sintió la pasarela vibrar bajo sus pies. Coubier iba a atacarla de nuevo. A ciegas, se agachó instintivamente, sin saber si era o no el movimiento adecuado. Lo era. Oyó como el cuchillo de Coubier cortaba el aire por encima de su casco. Gantz dio una voltereta en la penumbra, por la pasarela, lejos de Coubier. Se puso rápidamente en pie y apretó un botón situado en un lateral de su casco. Al instante, el visor de infrarrojos del casco se colocó delante de sus ojos. No era visión nocturna, pero era casi igual de buena. Ahora Gantz veía la pasarela a su alrededor como una imagen electrónica, en azul sobre negro. Tanto la pasarela como la escalera estaban representadas como contornos azules. Cuerpos fríos, inertes. Más allá de la escalera, Gantz vio dos figuras multicolores rodando por la pasarela. Chesophil y Latissier, que seguían luchando encarnizadamente. Gantz se volvió y en la pasarela, justo delante de ella, vio una mancha en movimiento. Una mancha roja, verde y amarilla con forma de hombre que se acercaba a gran velocidad hacia ella. Era Coubier. O al menos una representación gráfica de los patrones de calor en el interior del cuerpo de Coubier. El francés blandió su cuchillo. Gantz esquivó el ataque con su propio cuchillo y a continuación dio un fuerte golpe lateral al plexo solar del francés. El golpe dio en el blanco y Coubier cayó, pero mientras se derrumbaba siguió forcejeando y logró agarrar el brazo con el que Gantz blandía el cuchillo y tirarla a la pasarela con él. Los dos cayeron juntos al suelo. Gantz fue a parar encima de Coubier, rodó por el suelo y se golpeó la espalda contra la pared de hielo que rodeaba la pasarela. Iba a ponerse en pie cuando su mano tocó algo que había en el suelo a su lado. El mac. De repente, la mancha coloreada que era Coubier se interpuso en su campo de visión. Coubier se había lanzado hacia ella con el cuchillo apuntando a su garganta. Gantz levantó las manos para defenderse y soltó su cuchillo para poder agarrar con las dos manos la mano con la que Coubier sostenía el suyo. Con todas sus fuerzas, Gantz agarró el cuchillo de Coubier y logró frenarlo a escasos centímetros de su garganta. Pero él era demasiado fuerte. El cuchillo fue acercándose a su garganta. El rostro de Coubier estaba justo delante de Gantz y, a través de su visor de infrarrojos, Gantz vio sus rasgos faciales. Vio la macabra imagen de su cráneo y dientes, rodeados de colores palpitantes. Era como si estuviera siendo atacada por un esqueleto de mente. Y estaba cerca, tan cerca, que Gantz sintió como las gafas de visión nocturna le rozaban el casco. Las gafas de visión nocturna. Sin pensarlo dos veces, Gantz soltó una de las manos que sujetaban el cuchillo de Coubier y con ella le arrancó con brusquedad las gafas de visión nocturna de la cabeza. Coubier gritó. Gantz lanzó las gafas por el borde de la pasarela. Ahora era Coubier el que estaba ciego. Pero continuó luchando. El soldado francés intentó a la desesperada clavarle el cuchillo a Gantz en la garganta, pero ella cambió su peso y se deslizó levemente bajo él, de forma que su casco quedaba en ese momento a la altura de los ojos del soldado francés. «Recuerda que me dio esto», dijo Gantz viendo el contorno azul del birote que sobresalía de la parte delantera de su casco. «Bueno, ya puede quedárselo». Y le dio un cabezazo. El birote que sobresalía de la parte delantera del casco atravesó el ojo derecho de Coubier y éste dejó escapar un grito espantoso, inhumano. Gantz sintió como un estallido de sangre caliente le salpicaba todo el casco. Apartó a Coubier de ella y, a través de su visor de infrarrojos, pudo ver una fuente generada por ordenador de un líquido amarillo y rojo que salía de la cuenca del ojo de su enemigo. Coubier gritó mientras caía hacia atrás, agarrándose la cuenca del ojo ensangrentada. Gantz le había sacado el ojo, pero todavía no estaba muerto. Comenzó a moverse como un loco, intentando golpearla a pesar de su ceguera total. Gantz cogió el magú de la pasarela y apuntó a la cabeza ensangrentada del francés. Éste se movía de manera errática, pero Gantz disponía de todo el tiempo que precisara. Apuntó cuidadosamente a la cabeza de la mancha multicolor que representaba a un hombre que gemía sin cesar. ¿Y entonces disparó? El magú alcanzó al francés justo en el rostro y en menos de un segundo cayó a la pasarela. Gantz escuchó como el cráneo de Coubier se partía en dos. Mientras Gantz luchaba con Coubier, Chesophil y Latissier rodaban por la pasarela. Según forcejeaban, Chesophil escuchó ruidos por todas partes. Voces que hablaban a toda velocidad por el intercomunicador de su casco. Van por el otro lado. Yendo por la otra escalera. Las pisadas resonaban en la pasarela situada encima de él. Alguien disparó una ballesta. Chesophil escuchó un chasquido repentino cuando Latissier logró colocar otro virrote en el carril acanalado de su ballesta. Chesophil dio un corazo al francés en la cara, justo debajo de sus gafas de visión nocturna, que le rompió la nariz. Su sangre salpicó en todas direcciones. Por el brazo de Chesophil, en los cristales de las gafas de Latissier. El francés gimió de dolor mientras lanzaba a Chesophil lejos de él, hacia el borde de la pasarela. Los dos hombres se separaron y Latissier, que todavía yacía en la pasarela, medio ciego por las manchas de sangre en sus gafas de visión nocturna, apuntó furioso a la cabeza de Chesophil con la ballesta. Chesophil estaba justo en el borde de la pasarela, contra la barandilla. Pensó con rapidez. Cogió la mano de Latissier que sostenía el arma cuando éste se acercó a él y, con un movimiento brusco, rodó fuera de la pasarela. Latissier no había pensado ni por un instante que fuera a hacer eso. Chesophil siguió aferrándose a la mano de Latissier con la ballesta mientras caía y, colgando de ella, se impulsó hacia el nivel inferior, que estaba desierto. Como un feliz Chesophil aterrizó sobre sus pies apuntó rápidamente con la ballesta de Latissier a la parte inferior de la pasarela del nivel de y disparó. Latissier estaba tumbado boca abajo sobre la pasarela, con el brazo extendido sobre el borde, cuando a la ballesta disparó. El birote atravesó un agujero de la rejilla de acero, perforó las gafas de visión nocturna de Latissier y se alojó justo en mitad de la frente del francés. En la sala de perforación, Quitapenas se topó con el soldado francés y su ballesta. El francés pensó que tenía las de ganar, que Quitapenas ya estaba muerto. Pero había olvidado una cosa. La visión nocturna era una visión periférica. Estaba demasiado cerca. Razón por la que no vio el magú que Quitapenas sostenía a la altura de la cadera. Quitapenas disparó. El magú salió disparado del lanzador e impactó contra el pecho del francés a menos de un metro de distancia. Se produjo una serie de crujidos instantáneos cuando la caja torácica del soldado francés cedió sobre su corazón. Murió antes de caer al suelo. Quitapenas respiró profundamente, suspiró aliviado y miró a la sala de perforación que tenía ante sí. Vio lo que había estado haciendo el francés y casi se le desencaja la mandíbula. Y entonces recordó lo que el francés había dicho antes. «Le pierge estén vu». Quitapenas miró a la sala de nuevo. Y sonrió. «Túnel sur». Dijo la voz de Montana por el intercomunicador del casco de Shawfield. Shawfield estaba ahora en el nivel E, tras haberse impulsado hasta allí con el brazo de la Tissier. Miró alrededor del tanque y vio una figura negra correr hacia el túnel sur. Era el último soldado francés, salvo por aquel que había bajado en rappel por el eje central antes. «Lo veo», dijo Shawfield saliendo tras él. «Señor, aquí Quitapenas», dijo de repente la voz de Quitapenas a través de las ondas de aire. «¿Acaba de decir túnel sur?» «Así es». «Deje que vaya», dijo con firmeza Quitapenas. «Y sígalo». Shawfield frunció el ceño. «¿De qué está hablando, Quitapenas?» «Sólo sígalo, señor». Quitapenas estaba ahora susurrando. «Es lo que él quiere». Shawfield se detuvo durante un instante. A continuación dijo. «¿Sabe algo que yo no sé, Cabo?» «Así es, señor», obtuvo como respuesta. Montana, Serpiente y Gant se unieron a Shawfield en el nivel E, a la entrada del túnel sur. Todos habían oído a Quitapenas por los intercomunicadores de sus cascos. Shawfield los miró mientras hablaba por el mitro de su casco. «De acuerdo, Quitapenas. Es su turno de salir a escena». Shawfield, Montana, Serpiente y Gant avanzaron lentamente por el túnel sur del nivel E. Al final del túnel vieron una puerta y la silueta del último soldado francés desaparecer tras ella. Una sombra en la oscuridad verdusca. Quitapenas tenía razón. El soldado se movía lentamente. Era como si quisiera que lo vieran entrar en la sala de perforación. Shawfield y los demás apretaron el paso y siguieron avanzando por el túnel. Estaban a cerca de diez metros de la puerta cuando de repente una mano surgió de entre las sombras y agarró a Shawfield por el hombro. Shawfield se volvió al instante y vio a Quitapenas salir de una especie de armario dispuesto en la pared. Parecía haber otro cuerpo en el armario tras Quitapenas. Este se llevó un dedo a los labios y condujo a Shawfield y a los demás por el túnel en dirección a la puerta de la sala de perforación. Es una trampa. Quitapenas movió los labios mientras alcanzaba la puerta. Quitapenas empujó la puerta para abrirla. La puerta chirrió cuando se abrió ante ellos. La puerta terminó de abrirse y los marines vieron al último francés situado en la parte más alejada de la sala de perforación. Era Jan Petard. Los miró con tristeza. Se encontraba en un callejón sin salida y lo sabía. Estaba atrapado. Me. Me rindo, dijo dócilmente. Shawfield se limitó a mirar a Petard. A continuación miró a Quitapenas y a los demás, como si estuviera pidiendo su consejo. Entonces dio un paso adelante para entrar en la sala de perforación. Petard pareció sonreír, aliviado. En ese momento, Quitapenas colocó su brazo delante del pecho de Shawfield, frenándolo. Quitapenas no había apartado un instante la vista de Petard. Petard frunció el ceño. Quitapenas lo miró y le dijo. Le pieje es tenbu. Petard ladeó la cabeza, sorprendido. La trampa está tendida, dijo Quitapenas en inglés. Y entonces Petard apartó la vista de repente y miró hacia otra parte, a algo que había en el suelo ante él, y su sonrisa se borró. Alzó la vista horrorizado hacia Quitapenas. Quitapenas sabía lo que Petard había visto. Había visto cinco palabras francesas y, tan pronto como las hubo visto, Petard supo que todo había terminado. Esas cinco palabras eran. Braquececote surle nemi. Quitapenas dio un paso adelante y Petard gritó. No. Pero era demasiado tarde. Quitapenas rozó el cable trampa situado delante de la puerta y las dos minas cóncavas de la sala de perforación explotaron en toda su terrorífica intensidad. Tercera incursión. 16 de junio, 11, 30 horas. La carretera se extendía por el desierto. Una fina e ininterrumpida línea negra recubría la tierra pardusca del paisaje de Nuevo México. En el cielo, ni una sola nube. Un coche atravesaba a gran velocidad la carretera desierta. Pete Cameron conducía, sudando de calor. El aire acondicionado de su Toyota de 1977 hacía tiempo que había dejado de luchar por su vida y ahora el coche era poco más que un horno sobre ruedas. Probablemente había 10 grados más en el interior del coche que en el exterior. Cameron era periodista del The Washington Post desde hacía ya tres años. Antes de eso, se había labrado una reputación escribiendo artículos para la respetada revista de reportajes de investigación Model Jones. Cameron había encajado bien en Model Jones. La publicación tenía un objetivo. Sacar a la luz los informes engañosos del gobierno. Maniobras y actividades ilícitas. Y, en gran medida, había logrado ese objetivo. A Pete Cameron le encantaba, se le daba muy bien ese trabajo. En su último año en Model Jones, había ganado un premio por un artículo que había escrito acerca de la pérdida de cinco cabezas nucleares en un bombardero furtivo B-2. El bombardero se había estrellado en el océano Atlántico, cerca de la costa de Brasil, y el gobierno estadounidense había efectuado un comunicado de prensa en el que decía que las cinco cabezas nucleares habían sido recuperadas intactas. Cameron investigó la historia y puso en tela de juicio los métodos que se habían empleado para encontrar las armas nucleares perdidas. La verdad pronto salió a la luz. La misión de rescate no tenía como objetivo recuperar las cabezas nucleares, sino recuperar todas las pruebas del bombardero. Las cabezas nucleares habían sido una prioridad secundaria y nunca fueron encontradas. Fue el artículo y el premio concedido a este el que hizo que The Washington Post se fijara en Cameron. Le ofrecieron un puesto y él lo aceptó sin pensarlo dos veces. Cameron tenía 30 años y era alto, muy alto. Metro 98. Tenía el pelo marrón rojizo, que llevaba siempre alborotado, y usaba gafas con montura de alambre. En el interior de su coche parecía que hubiese estallado una bomba. Latas de Coca-Cola vacías esparcidas por el suelo, entremezcladas con envoltorios arrogados de hamburguesas de queso. Blocks de notas, bolígrafos y papelitos desperdigados por todos los compartimentos del coche. Un paquete de post-it en el cenicero. Los que había utilizado estaban pegados en el salpicadero. Cameron siguió conduciendo por el desierto. Le sonó el móvil. Era su mujer, Allison. Pete y Allison Cameron eran una especie de celebridades entre la comunidad periodística de Washington, el famoso, o infame, tándem marido-mujer del The Washington Post. Cuando Pete Cameron había llegado al post-procedente de Mother Jones hacía tres años, le habían asignado trabajar con una joven periodista llamada Allison Greenberg. La química entre ambos había sido instantánea. Fue algo eléctrico. En una semana, ya compartían cama. En doce meses se casaron. Todavía no tenían ningún hijo, pero estaban trabajando en ello. «Ya has llegado», dijo la voz de Allison por el teléfono. Allison tenía 29 años, cabello caoba por los hombros, enormes ojos azules y una sonrisa que hacía que su rostro resplandeciera. A Pete le encantaba aquella sonrisa. Allison no tenía una belleza convencional, pero podía parar el tráfico con esa sonrisa. En ese momento, estaba trabajando en las oficinas del periódico en Washington. «Ya casi estoy», respondió Cameron. Iba de camino a un observatorio sito en mitad del desierto de Nuevo México. Un técnico del SETI había llamado al periódico a primera hora de la mañana afirmando haber detectado una conversación a través de una vieja red de satélites espías. El periódico había enviado a Cameron para que lo investigara. No era nada nuevo. El Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, el SETI, captaba material de ese tipo constantemente. Su dispositivo de radiocomunicaciones por satélite era extraordinariamente sensitivo. No era raro que un técnico del SETI, buscando transmisiones extraterrestres, cruzara conexiones, con un satélite espía perdido y captara algunas palabras confusas de una transmisión militar restringida. Esas captaciones eran etiquetadas a modo despectivo por los periodistas del The Washington Post como «Visiones de la SETI». La mayoría de las veces no conducían a nada, tan solo eran transmisiones incomprensibles de una palabra, pero la teoría era que quizás algún día esos mensajes incomprensibles proporcionaran el punto de partida de una historia. El tipo de historia que acababa con la palabra Pulitzer. Allison dijo. «Bueno, llámame tan pronto hayas acabado con lo del Instituto». Adoptó un tono de voz seductor a modo de broma. «Tengo algo para las visiones de la SETI». Cameron sonrió. «Muy provocador. ¿Las visitas están permitidas?» «Nunca se sabe la suerte que uno puede tener en la gran ciudad». «¿Sabes?» Dijo Cameron. «En algunos estados, esto podría calificarse de acoso sexual». «Cariño, estar casada contigo es acoso sexual», dijo Allison. Cameron se echó a reír. «Te llamo cuando haya acabado», dijo antes de colgar. «Una hora después, el Toyota de Cameron aparcó en un polvoriento aparcamiento del Instituto SETI. En el aparcamiento había otros tres coches. Un edificio de oficinas achaparrado de dos plantas, contigo al aparcamiento, se cobijaba tras la sombra de un radiotelescopio de más de 90 metros de altura. Cameron contó otras 27 antenas parabólicas idénticas que se extendían en el desierto. En el interior del edificio, Cameron fue recibido por un hombre menudo con pinta de bicho raro. Llevaba una bata blanca de laboratorio y un protector de bolsillos de plástico. Dijo que su nombre era Emmett Somerville y que había sido él quien había captado la señal. Somerville condujo a Cameron por unas escaleras que llevaban a una sala subterránea de considerables dimensiones. Cameron lo siguió en silencio mientras se abría en paso por un laberinto de equipos radioelectrónicos. Dos enormes superordenadores CRY-10MP ocupaban una pared entera de la enorme sala subterránea. Somerville le habló mientras caminaba. La capté a las dos y media de la mañana, aproximadamente. Era en inglés, así que supe que no podía tratarse de una transmisión extraterrestre. Buen razonamiento, dijo Cameron de manera deliberadamente inexpresiva. Pero el acento era sin duda estadounidense y, teniendo en cuenta el contenido, llamé al Pentágono inmediatamente. Se volvió para mirar a Cameron mientras caminaban. Tenemos un número directo. Lo dijo con orgullo. El gobierno piensa que somos tan importantes que tenemos línea directa con ellos. Cameron se figuró que el número que tenía Somerville era probablemente el del equipo de relaciones públicas del Pentágono, un número que el SETI podría haber encontrado buscando, Departamento de Defensa, en la guía telefónica. Cameron no tenía en la marcación rápida de su teléfono. De cualquier modo, dijo Somerville, cuando dijeron que no era una de sus transmisiones, supuse que no estaría mal darles un toque al periódico. Se lo agradecemos, dijo Cameron. Los dos hombres llegaron a una consola situada en un rincón de la habitación. Consistía en dos pantallas colocadas sobre un teclado. Al lado de las pantallas había un sistema profesional de grabación de bobina abierta. —¿Quiere escucharlo? —preguntó Somerville con el dedo en el botón del play del grabador. —Dispare. Emmet Somerville apretó el botón. Las bobinas comenzaron a girar. Al principio Cameron no oyó nada. A continuación, interferencias. Miró expectante a Emmet el raro. —Ya empieza, dijo Somerville. Se escucharon más interferencias y, de repente, voces. Recibido, 1-3-4-6-2-5. Perdido el contacto por perturbaciones xenosféricas. Equipo de avanzada. Espante pájaros. Menos 66,5. Erupción solar afectando a comunicaciones. 1-15-20 minutos, 12 segundos este. ¿Cómo? Interferencia, llegar allí entonces. Equipo de apoyo de camino. Pete Cameron cerró lentamente los ojos. Eran otros datos carentes de importancia. Tan solo una indescifrable jerigónza militar. La transmisión terminó y Cameron se volvió y vio que Somerville lo observaba impaciente. Sin duda, el técnico del set y deseaba que surgiera algo de ese descubrimiento. Era un don nadie. Peor, un don nadie en medio de la nada. Un tipo que probablemente quería ver su nombre en The Washington Post sin que se tratara de su habituario. Cameron sintió lástima por él. Suspiró. ¿Podría ponérmelo de nuevo? Dijo mientras sacaba a regañadientes su blog de notas. Somerville prácticamente se abalanzó sobre el botón de rebobinado. La cinta sonó de nuevo y Cameron tomó notas diligentemente. Resultaba irónico, pensó Schofield, que Petard, el último soldado francés, hubiese muerto por una de sus propias armas. Especialmente cuando se trataba de un arma que Francia había obtenido de los Estados Unidos gracias a su alianza con la OTAN. La mina M-18 A1 era más conocida en todas partes como, Claymore. Constaba de una placa de porcelana que contenía cientos de bolas de acero incrustadas en 600 gramos de explosivo plástico C-4. En efecto, la Claymore era una granada de fragmentación. Si uno se coloca detrás, no se verá alcanzado por la explosión. Si le pide adelante, acabará hecho trizas. La característica más conocida de las Claymore, sin embargo, es la etiqueta de instrucciones que lleva impresa en relieve en la parte delantera de la mina. Esta reza. Este lado hacia el enemigo. O, en francés. Bracet secote sur l'ennemi. Si alguna vez se encuentra mirando esas palabras, sabrá que no está mirando al lado bueno de la Claymore. Las dos Claymore de la sala de perforación habían sido claves en el último plan de los soldados franceses para abatir a los marines. Cuando todo hubo terminado, Schofield reconstruyó el plan. Habían enviado a alguien de avanzadilla a la sala de perforación. Una vez allí, esa persona había colocado las dos Claymore de forma que las instrucciones inscritas miraran a la puerta. Las granadas se conectarían a continuación a un cable trampa. Entonces, los otros soldados franceses fingirían replegarse a la sala de perforación, permitiendo de forma deliberada que los marines los siguieran. Por supuesto, los marines sabrían que la sala de perforación era un callejón sin salida, así que pensarían que los franceses, en un intento desesperado por huir, se habían arrincomado en una trampa de la que no tenían escapatoria. La rendición sería inevitable. Pero cuando los marines entrarán en la sala de perforación para reducir a los soldados franceses, romperían el cable trampa y las minas se activarían. Los marines quedarían reducidos a pedazos. Era un plan audaz. Un plan que habría cambiado el curso de la batalla. También era muy astuto. Convertía una retirada a escala completa. ¿Qué demonios, una rendición en toda regla, en un contraataque decisivo? Pero con lo que Petard y los franceses no habían contado era con que uno de los soldados estadounidenses fuera a toparse con la trampa mientras la estaban tendiendo. Schofield estaba orgulloso de Quitapenas. Orgulloso de cómo el joven soldado había manejado la situación. En vez de destapar el plan de los franceses y proseguir con una lucha cuerpo a cuerpo impredecible, Quitapenas había permitido con total frialdad que los franceses creyeran que el plan seguía en marcha. Pero había cambiado una cosa. Había dado la vuelta a las Claymore. Eso era lo que Petard había visto cuando Quitapenas le había hablado en la sala de perforación. Había visto aquellas escalofriantes palabras. Este lado hacia el enemigo, mirando hacia él. Quitapenas le había dado una lección. Y, cuando Quitapenas dio un paso adelante para cruzar el cable trampa, eso fue lo último que Petard pudo ver. La batalla, por fin, había terminado. Una hora después, los marines habían encontrado todos los cuerpos, franceses y estadounidenses, y los habían contabilizado. Al menos aquellos cuerpos que podían ser encontrados. Los franceses habían perdido a cuatro de sus hombres a manos de las orcas. Los estadounidenses, uno. Otros ocho soldados franceses y dos marines estadounidenses, Hollywood y Rata, habían sido encontrados en distintos emplazamientos de la Estación Polar. Sus muertes habían sido confirmadas. Los estadounidenses también tenían dos heridos de bastante gravedad. Madre, que había perdido una pierna por el ataque de una orca y, sorprendentemente, Augustine Samurai Lau, el primer marín que había sido abatido por los franceses. Madre había salido mejor parada que Samurai. Puesto que la suya era una herida localizada, que se reducía a la extremidad inferior de su pierna izquierda, seguía consciente. No podía mover sin problemas las demás extremidades. La hemorragia de la herida había sido contenida y la metadona se ocupaba del dolor. El único enemigo que aún quedaba era la conmoción. Por ello, se había decidido que Madre permanecería en el almacén del Nivele bajo supervisión constante. Moverla podría desencadenar una pelea. Samurai, por otro lado, estaba en un estado mucho peor. Se encontraba en coma autoinducido. Su estómago había quedado hecho trizas por la ráfaga de disparos de látice y era el inicio de la batalla. El cuerpo del joven marín había respondido a tan repentino trauma de la única forma que sabía. Apagándose. Cuando lo encontraron con vida, Shofield se había maravillado de la capacidad que tenía el cuerpo humano de cuidar de sí mismo ante una crisis tan extrema. Ninguna cantidad de metadona o morfina podría haber aliviado el dolor de tantas heridas de bala. Así que el cuerpo de Samurai había hecho lo mejor posible. Había desconectado su aparato sensorial y ahora se encontraba era de ayuda externa. El problema era si Shofield podía o no proporcionarle esa ayuda. En una unidad de primera línea resultaba difícil encontrar algo que fuera más allá de los conocimientos médicos básicos. Lo más parecido que tenían esas unidades a un médico era el auxiliar médico del equipo, que por lo general era un cabo de rango inferior. Piernas Lane era el auxiliar médico de la unidad de Shofield, y ahora estaba muerto y bien muerto. Shofield recorrió con rapidez la pasarela del nivel A acababa de subir del nivel E, donde había comprobado el estado de madre, y ahora llevaba un nuevo par de gafas. Madre se las había dado. Le había dicho que, en su estado, ya no las necesitaría más. Shofield se asomó por la puerta del comedor. ¿Qué opina, Kitapenas? Dijo. En el interior del comedor, Kitapenas trabajaba febrilmente sobre el cuerpo inanimado de Samurái. El cuerpo se encontraba tumbado boca arriba en la mesa que ocupaba el centro de la habitación. La sangre caía por los bordes de aquella, formando un charco rojo sobre el frío suelo de porcelana. Kitapenas apartó la vista de lo que estaba haciendo. Negó exasperado con la cabeza. No puedo contener la hemorragia, le dijo a Shofield. Hay demasiados daños internos. Le han reventado los intestinos. Kitapenas se secó la frente. Una mancha de sangre apareció sobre sus ojos. Miró con dureza a Shofield. Yo no juego en esta liga, señor. Necesita a alguien que sepa lo que hace. Necesita a un médico. Shofield miró el cuerpo tendido de Samurái. Haga lo que pueda, dijo y abandonó la sala. De acuerdo, escúchenme todos, dijo Shofield. No disponemos de mucho tiempo, así que seré breve. Los seis marines restantes estaban reunidos alrededor del tanque del nivel E. Formaban un amplio círculo. Shofield se encontraba en el medio. La voz de Shofield resonó por el eje de la estación vacía. Esta estación es obviamente más importante de lo que pensamos en un principio. Creo que si los franceses estaban dispuestos a intentar hacerse con ella, otros también lo intentarán. Y quienes quiera que sean, ahora habrán ganado tiempo para aunar sus fuerzas y prepararse para un ataque a gran escala. No tengan ninguna duda, soldados, de que si alguien decide atacar esta estación, estarán mucho más preparados y dispondrán de muchas más armas que los cabachos que acabamos de exterminar. ¿Opiniones? Estoy de acuerdo, dijo Buck Riley. Yo también, dijo Serpiente. Serpiente Kaplan y Libro Riley eran los dos oficiales alistados de más antigüedad de la unidad. Por ello, el que ambos estuvieran de acuerdo con la evaluación de la situación de Shofield resultaba del todo significativo. Shofield dijo. De acuerdo, entonces. Lo que quiero que ocurra ahora es esto. Montana. Sí, señor. Quiero que vaya a la superestructura y coloque nuestros aerodeslizadores de forma que los telémetros apunten al exterior y cubran así toda la extensión de tierra cercana a la estación. Quiero una cobertura máxima, sin huecos. Los detectores láser ya no van a usarse en este lugar. De ahora en adelante emplearemos los telémetros. Tan pronto como alguien se acerque en un radio de 80 kilómetros a esta estación, quiero que se me informe. Entendido, dijo Montana. Y, mientras está ahí dijo Shofield, vea si puede contactar por radio con Matt Murado. Averigüe cuándo van a llegar nuestros refuerzos. Ya deberían estar aquí. Entendido, dijo Montana. Se marchó rápidamente. Santa Cruz. Dijo Shofield volviéndose. Sí, señor. Compruebe si hay dispositivos de borrado. Quiero que rastree toda la instalación de arriba a abajo en busca de cualquier borrador o interruptor temporizado con retardo. Nunca se sabe qué tipo de sorpresas nos han podido dejar nuestros amigos franceses. Sí, señor, dijo Santa Cruz. Salió del círculo y se dirigió a la escalera de travesaños más cercana. Serpiente. Señor. El cabrestante que baja la campana de inmersión. El panel de control se encuentra en el nivel C, en el nicho. Ese panel de control se ha visto dañado por la explosión de la granada durante la batalla. Necesito que esos controles funcionen de nuevo. ¿Puede arreglarlo? Sí, señor, dijo Serpiente. Él también abandonó el círculo. Cuando Serpiente se hubo marchado, Riley y Gantt eran los únicos que quedaban en la cubierta del nivel E. Shofield se volvió para mirarlos. Libro. Zorro. Quiero que los dos hagan una puesta a punto completa de nuestros equipos de buceo. Tres buzos, equipos de compresión de baja audibilidad para cuatro horas de inmersión, además de equipos auxiliares para después. ¿Mezcla de aire? Preguntó Riley. Helio oxígeno. Saturado. 98 y 2, dijo Shofield. Riley y Gantt permanecieron en silencio. Una mezcla de aire comprimido de un 98% de helio y un 2% de oxígeno era poco habitual. La ínfima cantidad de oxígeno indicaba que iban a bucear en un entorno con una presión muy alta. Shofield le pasó a Gantt un puñado de cápsulas azules. Eran cápsulas N-67D que disolvían el nitrógeno en la presión sanguínea, creadas por la Armada para aquellas misiones en las que se fueran a realizar actividades de inmersión a grandes profundidades. Los buzos militares las llamaban cariñosamente, las píldoras. Al retardar la disolución del nitrógeno en el torrente sanguíneo durante una inmersión profunda, las píldoras evitaban el síndrome de descompresión, más conocido como la, enfermedad de los buzos. Dado que las píldoras neutralizaban la actividad del nitrógeno en el torrente sanguíneo, los buzos del cuerpo de marines y de la Armada podían descender tan rápidamente como quisieran sin miedo a sufrir narcosis de nitrógeno y ascender sin necesidad de realizar paradas de descompresión, que consumían mucho tiempo. Las píldoras habían revolucionado el buceo profundo para actividades militares. «¿Planeando una inmersión profunda, señor?» dijo Gantt mirando las píldoras azules que tenía en la mano. Shofield la miró con semblante serio. «Quiero averiguar qué hay en esa cueva». Shofield, inmerso en sus pensamientos, recorrió rápidamente el túnel curvado exterior del nivel B. Todo estaba sucediendo a gran velocidad. El ataque de los franceses a la estación Polar Wilkes le había enseñado mucho. La estación Polar Wilkes, o, más concretamente, lo que quiera que estuviera sepultado en el hielo bajo la estación Polar Wilkes, era algo por lo que había quien estaba dispuesto a matar. Pero eran las implicaciones de esa lección lo que preocupaba a Shofield. Si Francia había estado dispuesta a lanzar un ataque improvisado para hacerse con lo que quiera que se encontrara en esa caverna, entonces existía una alta probabilidad de que otros países estuvieran dispuestos a hacer lo mismo. No obstante, existía otro factor adicional acerca de posibles ataques posteriores sobre la estación Polar Wilkes que preocupaba especialmente a Shofield. Si alguien iba a lanzar un ataque sobre Wilkes, tendría que hacerlo pronto, antes de que una fuerza estadounidense mayor llegara a la estación. Las próximas horas serían muy tensas. Sería una carrera para ver quién llegaba antes. Los refuerzos estadounidenses o una fuerza enemiga perfectamente equipada. Shofield intentó no pensar en ello. Había otras cosas que hacer, y una de ellas en concreto requería su atención inmediata. Una vez hubo concluido la batalla con los franceses, los científicos que quedaban en Wilkes, cinco en total, tres hombres y dos mujeres, se habían retirado a sus habitaciones en el nivel B. Shofield se dirigía en esos instantes hacia allí. Esperaba encontrar entre esos científicos algún médico que pudiera ayudar a Samurai. Shofield siguió andando por el túnel curvado exterior. Su ropa seguía húmeda, pero no le importaba. Al igual que el resto de marines de su unidad, llevaba un traje de neopreno térmico bajo el uniforme. Se trataba de un aduendo estándar para todas las unidades de reconocimiento que trabajaban en condiciones glaciales. Esos trajes eran más cálidos que la ropa interior larga y no pesaban si se mojaban. Y al llevar un traje de neopreno en vez de cargar con uno, un marín de reconocimiento aligeraba la carga, algo muy importante para una unidad de respuesta rápida. Justo entonces, se abrió una puerta a la derecha de Shofield y una nube de vapor se extendió por el pasillo. Un objeto negro y brillante se deslizó por entre el vapor y salió al pasillo, justo delante de Shofield. Wendy. Estaba empapada. Alzó la vista y miró a Shofield con una sonrisa bobalicona. Kirstie salió de la neblina de vapor. Las duchas. Vio a Shofield al momento y sonrió. Hola, dijo. Llevaba ropa seca y su pelo estaba despeinado y húmedo. Shofield supuso que Kirstie se acababa de dar la ducha más caliente de su vida. Hola, dijo Shofield. A Wendy le encantan las duchas, dijo Kirstie señalando con la cabeza a Wendy. Le gusta deslizarse por el vapor. Shofield contuvo la risa y miró al pequeño lobo marino que tenía a los pies. Era bonita, muy bonita. Pero, además, le había salvado la vida. Sus ojos marrones brillaban de inteligencia. Shofield miró a Kirstie. ¿Cómo te encuentras? Ya he entrado en calor, dijo. Shofield asintió. Aparentemente, Kirstie parecía haberse recuperado bastante bien de su terrible experiencia en el tanque. Los críos eran así, fuertes, con capacidad de recuperación. Shofield se preguntó qué tipo de terapia necesitaría adulto tras caer a un tanque lleno de feroces orcas. Shofield sabía que gran parte de la recuperación de la niña era mérito de Buck Rilley. Rilley había estado en el nivel C cuando el Magook había elevado a Kirstie hasta allí, durante el resto de la batalla, la había mantenido a su lado, sana y salva. Bien, dijo Shofield. Eres una chica fuerte, ¿lo sabías? Deberías ser marín. Kirstie sonrió de oreja a oreja. Shofield señaló al túnel. ¿Vas por mi camino? Sí, dijo y echó a andar cuando Shofield reanudó la marcha por el túnel. Wendy fue tras de ellos. ¿A dónde vas? Preguntó Kirstie. Estoy buscando a tu madre. Oh, dijo Kirstie en voz baja. A Shofield le pareció una respuesta extraña y, a través de sus gafas plateadas reflectantes, miró de reojo a Kirstie. La niña iba mirando al suelo mientras caminaba. Shofield se preguntó qué significaría aquello. Se produjo un silencio un tanto incómodo y Shofield pensó en algo que poder decir. Así que, esto, ¿cuántos años dijiste que tenías? Doce, ¿verdad? Sí. ¿Eso es séptimo grado? Un. Séptimo grado, musitó Shofield. No sabía cómo continuar, así que dijo. Supongo que ya deberías pensar qué es lo que quieres estudiar, ¿no? Kirstie pareció animarse por la pregunta. Miró a Shofield mientras seguían caminando. Sí, dijo sería, como si últimamente gran parte de sus pensamientos los hubiese dedicado a ese tema. Y bien. ¿Qué quieres estudiar cuando acabes el colegio? Quiero ser profesora, dijo Kirstie. Como mi padre. ¿Qué enseña tu padre? Enseñaba geología en una universidad grande en Boston, dijo Kirstie. Harvard, añadió dándose importancia. ¿Y qué quieres enseñar? Preguntó Shofield. Matemáticas. ¿Matemáticas? Se me dan bien las mates, dijo Kirstie encogiéndose de hombros, avergonzada y orgullosa al mismo tiempo. Mi padre me ayudaba con los deberes, prosiguió. Decía que era mucho mejor en matemáticas que la mayoría de los niños de mi edad, así que a veces me enseñaba cosas que los demás niños no sabían. Cosas interesantes, cosas que se supone que no aprendería hasta que fuera a secundaria. Y a veces me enseñaba cosas que ni siquiera te enseñan en el colegio. ¿De veras? Preguntó Shofield sinceramente interesado. ¿Qué tipo de cosas? Oh, ya sabes. Polinomios. Secuencias de números. Algunos cálculos. Cálculos. Secuencias de números, repitió asombrado Shofield. Ya sabes, como números triangulares y números Fibonacci. Ese tipo de cosas. Shofield, sorprendido, negó con la cabeza. Era impresionante. Kirstie Henslech, de 12 años y un poco baja para su edad, era al parecer una joven muy inteligente. Shofield la observó de nuevo. Parecía andar de puntillas, con brío. Kirstie dijo. Hacíamos muchas cosas juntos. Softball, excursionismo. Una vez me llevó a bucear, aunque no había hecho el curso. Shofield dijo. Por lo que dices, parece que ya no haces esas cosas con tu padre. Se produjo un breve silencio. A continuación Kirstie dijo en voz baja. Ya no las hace. ¿Qué ocurrió? Le preguntó Shofield con dulzura. Se figuró que escucharía una historia acerca de padres que no se llevaban bien y se habían divorciado. Era muy habitual en los tiempos que corrían. Mi padre murió en un accidente de coche el año pasado, dijo Kirstie con rotundidad. Shofield se detuvo. Se volvió a mirar a Kirstie. La pequeña estaba mirándose los cordones de los zapatos. Lo siento, dijo Shofield. Kirstie le dio la cabeza a un lado. No te preocupes, dijo y siguió andando. Llegaron a una puerta hundida en el túnel exterior y Shofield se detuvo. Bueno, esta es mi parada. La mía también, dijo Kirstie. Shofield abrió la puerta y dejó que entrarán Kirstie y Wendy primero. A continuación entró él. Era una especie de sala común. Había unos horrendos sofás naranjas, un equipo de música, una televisión, un vídeo. Shofield supuso que allí no podrían captar la señal de los canales de televisión y que entonces se limitarían a ver vídeos. Sarah Hensley y Chie y B. Sinclair estaban sentadas en uno de los sofás naranjas. También llevaban ropa seca. Los otros tres científicos de Wilkes, tres hombres llamados Jake Whelan, Harris y Robinson, estaban allí con ellas. Tras ver lo que las granadas de fragmentación le habían hecho a Hollywood y a uno de sus colegas, habían permanecido el resto de la batalla encerrados en sus habitaciones. Ahora parecían cansados y asustados. Kirstie se sentó en uno de los sofás al lado de Sarah Hensley. Se sentó en silencio y no le dijo nada a su madre. Shofield recordó la primera vez que había visto a Sarah y a Kirstie juntas, antes de que los franceses llegaran a Wilkes. Shofield no había percibido ninguna tensión entre ellas, pero ahora sí la notaba. Apartó esos pensamientos de su mente mientras se dirigía hacia Sarah. —¿Alguno de aquí es médico? —le preguntó Shofield. Sarah negó con la cabeza. —No, no. Ken Wiesart era el único médico de la estación. —Pero él. —Se detuvo. —¿Pero él qué? Sarah suspiró. Pero él iba a bordo del aerodeslizador que supuestamente regresaba a Darville. Shofield cerró los ojos e imaginó una vez más la muerte de los cinco científicos que se encontraban a bordo de aquel aerodeslizador, condenados de antemano. Se escuchó una voz por el intercomunicador de su casco. —¡Espantepájaros, aquí Montana! —¿Qué ocurre? —dijo Shofield. —He colocado los telémetros alrededor del perímetro exterior, tal como usted quería. ¿Quiere subir y echarles un vistazo? —Sí, dijo Shofield. —Subiré en un minuto. —¿Dónde se encuentra? —Lado sudoeste. —Espéreme, dijo Shofield. —¿Ha podido contactar con McMurdo? —Todavía no. Hay montones de interferencias en todas las frecuencias. —No puedo hacer llegar la señal. —Siga intentándolo, dijo Shofield. —Espantepájaros, corto. Shofield se volvió. Estaba a punto de abandonar la habitación cuando alguien le tocó el hombro. Se giró. Era Sarah Hensledge. Estaba sonriendo. —Acabo de recordar, dijo, que sí hay un médico en la estación. Una vez hubo concluido la batalla, los marines habían encontrado a los dos científicos franceses, Luz Champion y Henry Ray, agazapados en un aparador del comedor en el nivel A. No habían ofrecido ninguna resistencia. Lo cierto era que sus caras de horror cuando los marines los habían arrastrado fuera del aparador de forma no muy ceremoniosa lo habían dicho todo. Habían apoyado al bando equivocado en esa lucha. Los hombres a los que habían mentido eran ahora sus captores. El precio por su traición sería muy alto. Los dos hombres habían sido llevados al nivel E, donde habían sido esposados en un poste a la vista de todos. El equipo de Shofield tenía trabajo que hacer y Shofield no quería malgastar a ninguno de sus hombres poniéndolos a vigilar a los dos científicos franceses. Al esposarlos al descubierto, los marines que se encontraban en el nivel E podían trabajar y tenerlos controlados. Shofield salió a la pasarela del nivel B. Estaba a punto de hablar por el micro de su casco cuando Sarah Hensleych salió a la pasarela tras él. «Tengo algo que preguntarle», dijo. «Algo que no podía preguntarle en la sala común». Shofield alzó la mano y habló por el micro de su casco. «Quitapenas, aquí espantapájaros. ¿Cómo estás, Samurai?» La voz de Quitapenas se escuchó por el auricular. «He logrado parar la hemorragia por el momento, señor, pero está muy mal. ¿Estable?» «Todo lo estable que logre mantenerlo». «De acuerdo, escuche. Quiero que baje al nivel E y coja a ese científico llamado Champion, Luz Champion», dijo Shofield. Miró a Sarah mientras hablaba. «Acaban de informarme de que nuestro buen amigo Messier Champion es cirujano». «Sí, señor», dijo Quitapenas con entusiasmo. Parecía aliviado de que alguien más cualificado pudiera encargarse de Samurai. Pero entonces pareció dudar. «Esto, señor. ¿Qué ocurre? ¿Podemos fiarnos de él?» «No», dijo con firmeza Shofield, y comenzó a subir la escalera que llevaba al nivel A. Le hizo señas a Sarah para que lo siguiera. «Permanezca atento, Quitapenas. Y dígale que si Samurai muere, él también morirá». «Entendido. Shofield llegó a la parte superior de la escalera de travesaños y subió al nivel A. Ayudó a subir a Sarah tras él. Casi inmediatamente vio a Quitapenas salir del comedor y echar a correr a la escalera contraria. Se dirigía hacia el nivel E para coger a Champion. Shofield y Sarah se dirigieron a la entrada principal de la estación. Mientras caminaban por la pasarela, Shofield bajó la vista a la estación y pensó en su gente. Estaban desperdigados por todas partes. Montana estaba fuera. Riley y Gant estaban en el nivel E, preparando el equipo de buceo para la inmersión a la cueva. Serpiente estaba justo en el medio, en el nicho del nivel C, arreglando los controles del cabrestante. Y a Santa Cruz no lo veía, pues estaba inspeccionando la estación en busca de borradores. Santo Dios, pensó Shofield, están esparcidos por toda la estación. El intercomunicador del casco de Shofield volvió a la vida. Era Santa Cruz. ¿Qué ocurre, soldado? Preguntó Shofield. Señor, he realizado una búsqueda por la estación y no he encontrado indicios de un dispositivo de borrado. ¿Ningún borrador? Shofield frunció el ceño. ¿Nada de nada? Nada, señor. Supongo que no pensaron que todo fuera a ocurrir tan rápido, así que no les dio tiempo a colocar nada. Shofield reflexionó sobre lo que le acababa de decir Santa. Probablemente tuviera razón. El plan del equipo francés se había visto interrumpido por la llegada de Bagriley a la estación y su descubrimiento fortuito de lo que realmente le había ocurrido al aero deslizador francés accidentado. El plan de los soldados franceses había sido ganarse la confianza de los estadounidenses y a continuación dispararlos por la espalda. Puesto que el plan no había llegado a buen término, no le sorprendía que no hubieran podido colocar ningún borrador. Pero sí he encontrado algo, dijo Santa Cruz. ¿Qué? He encontrado una radio, señor. ¿Una radio? Dijo Shofield secamente. No es que aquello fuera un descubrimiento increíble. Señor, no es una radio normal. Parece un transmisor portátil de muy baja frecuencia. Ese detalle llamó la atención de Shofield. Un transmisor VLF o de banda de muy baja frecuencia es un dispositivo poco habitual. Tiene un rango de frecuencias de entre 3 y 30 kHz que, en términos reales, equivale a una longitud de onda increíblemente larga. Tan larga. O en términos de enlaces de radio, tan pesada, que la señal de radio viaja como una señal de tierra que sigue la curvatura de la superficie terrestre. Hasta hacía poco tiempo, las señales que viajaban a unas frecuencias tan bajas requerían transmisores muy potentes que, por tanto, eran muy voluminosos y pesados. Por ello, las fuerzas terrestres rara vez los utilizaban. No obstante, los avances en la tecnología se habían traducido en transmisores VLF que, si bien seguían siendo bastante pesados, podían ser transportados por un hombre. Tenían prácticamente el mismo tamaño y peso que las mochilas normales. El hecho de que los franceses hubiesen traído consigo un transmisor así a Wilkes preocupaba a Shofield. Solo había un uso para las señales de radio VLF y ese era. —No, eso es ridículo —pensó Shofield. —No han podido hacer eso. —Cruz, ¿dónde lo encontró? —En la sala de perforación —dijo la voz de Montana. —¿Está allí ahora mismo? —Sí, señor. —Lleve el dispositivo a la cubierta del tanque —dijo Shofield. —Yo iré cuando haya comprobado los telémetros en el exterior. —Sí, señor. Shofield apagó el intercomunicador. Sarah y él llegaron al pasillo de la entrada. —¿Qué son los borradores? —preguntó Sarah. —¿Qué? —Oh, dijo Shofield. Recordó en ese mismo instante que Sarah no era militar. Shofield respiró profundamente. Borrador, es el término que se emplea para describir un dispositivo explosivo colocado en un campo de batalla por una fuerza de incursión cubierta en caso de que su misión fracase. La mayoría de las veces, el borrador se acciona por un interruptor temporalizado con retardo, que no es más que un temporizador normal y corriente. —Vale, espere un segundo. —Más despacio —dijo Sarah. Shofield suspiró y se lo explicó más despacio. —Las unidades de ataque pequeñas, como la de estos tipos franceses con los que nos hemos topado hoy, tienen que luchar a menudo en lugares donde se supone que no deberían estar, ¿vale? Probablemente se produciría un incidente internacional si se demostrara que los soldados franceses se encontraban en una estación de investigación estadounidense intentando matar a todos los allí presentes, ¿no le parece? —Sí. —Bueno, no existe garantía de que esas unidades vayan a lograr obtener su objetivo, dijo Shofield. —Quiero decir, bueno, podrían tener que verse las caras con unos tipos duros como nosotros y acabar muertos. —Shofield agarró una parca de un gancho que colgaba de una pared y comenzó a ponérsela. —Continuó. —Por ello, en los tiempos que corren, casi todos los equipos de élite, el regimiento de paracaidistas franceses, las SAS, los SEAL de la Armada, llevan a cabo planes de contingencia en caso de que sus misiones fracasen. —Los llamamos, borradores, porque han sido creados exactamente para eso. —Para borrar la existencia de todo el equipo. —Para que parezca que ese equipo jamás estuvo allí. —A veces los llaman píldoras de cianuro porque, si el enemigo es capturado, el borrador actuará en última instancia como su píldora de suicidio. —Entonces, ¿está hablando de explosivos, dijo Sara? —Estoy hablando de explosivos especiales, dijo Shofield. —La mayoría de las veces los borradores son o explosivos con base de cloro o explosivos líquidos que detonan a elevadas temperaturas. —Han sido diseñados para borrar rostros, vaporizar cuerpos, destrozar uniformes y placas de identificación. —Creados para hacer que parezca que uno nunca ha estado allí. —Lo cierto es que los borradores son un fenómeno relativamente reciente. —Nadie había oído hablar de ellos hasta hace un par de años, cuando un equipo de sabotaje alemán fue atrapado en un silo de misiles subterráneo en Montana. —No tenían escapatoria, así que tiraron de la anilla de tres grañadas de cloro líquido. —Cuando esas cosas estallaron, ya no quedó nada. —Ni soldados. —Ni silo. —Creemos que los alemanes estaban allí para inutilizar algunos misiles balísticos nucleares cuya existencia negábamos. —Una unidad de sabotaje alemana. —En Montana, dijo Sarah con incredulidad. —Corríjame si estoy equivocada pero, ¿no se supone que Alemania es nuestro aliado? —¿No se supone que Francia es nuestro aliado? —respondió Schofield arqueando las cejas. —Esto ocurre. —Más a menudo de lo que cree. —Ataques de los llamados, países amigos. —En el Pentágono tienen incluso un término para ello, lo llaman, operaciones Casio, por Casio, uno de los que traicionó a Julio César. —¿Tienen un término para esos ataques? Schofield se encogió de hombros dentro de su abrigo. —Mírelo de esta manera. Los Estados Unidos eran una de las dos superpotencias. Cuando había dos superpotencias, existía un equilibrio, un control. Lo que uno hacía, el otro lo contrarrestaba. Pero ahora los soviéticos son historia y los Estados Unidos son la única superpotencia que queda en el mundo. Disponemos de más armas que cualquier otra nación. Disponemos de más dinero para gastar en armas que cualquier otra nación en el mundo. Muchos países se arruinarían si intentasen equiparar nuestro gasto en defensa. Los soviéticos lo hicieron. Hay un montón de países ahí fuera. Algunos que consideramos amigos, que piensan que los Estados Unidos es un país demasiado grande, demasiado poderoso. Países que desearían ver caer a los Estados Unidos. Y, algunos de esos países, Francia, Alemania y, en menor medida, Reino Unido, no temen darnos un pequeño empujón para lograrlo. —No lo sabía, dijo Sara. —No mucha gente lo sabe, dijo Schofield, pero esa es una de las razones principales por las que mi unidad fue enviada a esta estación. Para defenderla de cualquiera de nuestros, aliados, que decidiera hacerse con ella. Schofield se cerró la parca y agarró el pomo de la puerta principal que conducía al exterior. —Dijo que quería hablarme de algo, añadió. —¿Puede hablar mientras camina? —Eh, sí, supongo que sí, dijo Sara mientras cogía rápidamente una parca de uno de los percheros. —Entonces vamos, dijo Schofield. En el nivel E, Libby Gant estaba comprobando la calibración de un manómetro de profundidad. Riley y ella se encontraban en el perímetro exterior de la plataforma que rodeaba el tanque. Habían transcurrido ya unos 45 minutos desde que habían visto a las orcas, pero no querían problemas. Se mantuvieron bien alejados del borde del agua. Gant y Riley estaban comprobando el equipo de buceo de la unidad, preparándose para la zambullida que realizarían con la campana de inmersión de la estación. Se encontraban solos en el nivel E y trabajaban en silencio. De vez en cuando, Riley iba al almacén situado en el túnel sur y echaba un vistazo a madre. Gant puso en el suelo el manómetro que estaba sosteniendo y cogió otro. ¿Qué le ocurrió a sus ojos? Preguntó en voz baja sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. Riley dejó de trabajar durante unos instantes y miró a Gant. Gant alzó la vista cuando vio que Riley no contestaba inmediatamente. Durante unos segundos, Riley pareció evaluarla. Después, repentinamente, apartó la vista. No mucha gente sabe lo que le ocurrió a sus ojos, dijo Riley. ¿Qué demonios, hasta hoy, no mucha gente había visto siquiera sus ojos? Se produjo un breve silencio. ¿Es por eso que su distintivo es espantapájaros? Dijo Gant en voz baja. ¿Por sus ojos? Riley asintió. Norman Maclean se lo puso. ¿El general? El general. Cuando Maclean vio los ojos de Shofield, le dijo que se parecía a un espantapájaros que había puesto una vez para proteger su maizal en Kansas. Al parecer, era uno de esos espantapájaros que tienen dos cortes en cada ojo, ya sabe, como una cruz. ¿Sabe cómo se los hizo? Preguntó en el mismo tono Gant. Al principio, Riley no respondió. Finalmente, asintió con la cabeza. Pero no dijo nada. ¿Qué ocurrió? Riley tomó aire. Dejó en el suelo el compresor de Helio y miró a Gant. Shane Shofield no siempre estuvo al mando de una unidad de reconocimiento de terreno, comenzó. Era piloto, con base en el WASP. El SS WASP era el buque insignia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Era uno de los siete buques de proyección estratégica del cuerpo y el centro de batallas para cualquier expedición importante de los marines. A menudo era confundido con un portaaviones. Lo que mucha gente no sabía del Cuerpo de Marines era que poseía una sección de aviación considerable. Si bien en la mayoría de las ocasiones los aviones se empleaban para transportar a las tropas, también se utilizaban como apoyo a los ataques por tierra. Para ese fin, estaban equipados con helicópteros de ataque A, un W Cobra. Fácilmente reconocibles por su forma estrecha, y cazabombarderos multipropósito A, 8B Arrier II. De fabricación británica, pero modificados por los Estados Unidos, o, como más comúnmente se les conocía, Arrier de despegue vertical. Los Arrier eran los únicos aviones de ataque que podían despegar y aterrizar verticalmente. Shofield pilotaba un Arrier en el WASP. Me han contado que era uno de los mejores, dijo Rilley. Estuvo en Bosnia en 1995, en la fase más cruenta de la guerra, realizando misiones de patrulla sobre la zona de exclusión aérea. Gant observó detenidamente a Rilley mientras éste hablaba. Mientras le relataba la historia, Vag miraba a la nada. Un día, a finales de 1995, fue alcanzado por una batería de misiles móvil de los serbios cuya existencia e inteligencia dijo desconocer. Creo que averiguaron después que se trataba de un equipo de ataque compuesto por dos personas en un todoterreno con seis misiles estadounidenses Stinger en el asiento trasero. La cuestión es que, prosiguió Rilley, Shofield logró eyectarse instantes antes de que los Stingers hicieran estallar sus depósitos de combustible. Cayó en mitad de un territorio controlado por los serbios. Rilley se volvió para mirar a Gant. Nuestro teniente sobrevivió durante diecinueve días en un bosque serbio, solo, mientras cientos de soldados barrían el bosque en su busca. Cuando lo encontraron, llevaba diez días sin comer. Lo llevaron a una casa de labranza desierta y lo ataron a una silla. A continuación lo golpearon con un tablón de madera lleno de clavos y lo interrogaron. ¿Por qué estaba sobrevolando esa zona? ¿Era un avión espía? ¿Querían comprobar cuánto sabía de sus posiciones porque pensaban que estaba allí proporcionando ayuda aérea a las fuerzas terrestres estadounidenses que se encontraban dentro del territorio serbio? ¿Había fuerzas terrestres de los Estados Unidos en territorio serbio? Rilley ya sintió en silencio. Había dos equipos de SEAL allí. Llevaban a cabo ataques secretos en posiciones serbías clave. Ataques nocturnos y efectivos. Estaban sembrando el caos entre los serbios, un caos absoluto. Llegaban y se marchaban antes de que nadie supiera siquiera de su existencia. Entraban, cortaban el cuello a sus víctimas y después desaparecían en la noche. Eran tan buenos que algún agente del lugar comenzó a decir que eran fantasmas que venían a buscarlos por lo que les estaban haciendo a los suyos. Gant dijo. ¿Espantapájaros sabía de su existencia? ¿De los SEAL que se encontraban dentro de territorio serbio? Libro permaneció en silencio un instante. A continuación dijo. Sí. Oficialmente, Shofield patrullaba la zona de exclusión aérea. Extraoficialmente, enviaba coordinadas de las casas de labranza y granjas donde se encontraban los líderes serbios a los SEAL que se hallaban en tierra. Tampoco importó. Jamás dijo una palabra. Gant observó con detenimiento a Rilley mientras éste tomaba aire. Estaba muy tenso. De cualquier modo, dijo Libro, los serbios concluyeron que Shofield sí había llevado a cabo reconocimientos para los SEAL, que había descubierto objetivos estratégicos desde el aire y había transmitido sus coordinadas a las fuerzas terrestres. Decidieron que, puesto que había visto cosas que no debería haber visto, le cortarían los ojos. ¿Qué? Dijo Gant. Rilley dijo. Sacaron una cuchilla de un cajón y lo sujetaron. A continuación uno de ellos dio un paso adelante y lentamente hizo dos cortes verticales en los ojos de Shofield. Al parecer, mientras lo hacía, el hombre que tenía la cuchilla citó una parte de la Biblia. Algo como, si tus manos pecan, córtalas, y si tus ojos pecan, córtalos. Gant sintió náuseas. Habían cegado a Shofield. ¿Qué hicieron luego? Lo encerraron en un armario y dejaron que se desangrara. Gant seguía impresionada por el relato. ¿Cómo logró salir? Jack Walsh envió un equipo de reconocimiento para que lo sacaran de allí. Los oídos de Gant se abusaron al oír aquel nombre. Todo el mundo conocía al Capitán Jack T. Walsh. Era el Capitán del Wasp, el marín más reverenciado del cuerpo. Había quien pensaba que debería haber sido nombrado comandante, el nombramiento más alto para un oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pero el conocido desdén de Walsh hacia todo lo que fuera un político lo había evitado. Un comandante debe mantener un contacto regular con los miembros del Congreso y todo el mundo sabía. El propio Walsh más que nadie, que Jack Walsh no sería capaz de soportarlo. Además, Walsh había dicho que prefería seguir al mando del Wasp y estar con sus soldados. Los marines lo adoraban por ello. Rilley prosiguió. Cuando Scott O'Grady fue liberado y sacado de Bosnia el 8 de junio de 1995, lo pusieron en la portada del Time. Se reunió con el presidente de los Estados Unidos. Realizaron toda la cobertura de su caso. Cuando Shane Soffield fue liberado cinco meses después, nadie escuchó nada. No hubo cámaras de televisión esperando en la cubierta del Wasp para fotografiarlo cuando bajó del helicóptero. Ni periodistas que tomaran notas de su historia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando Shane Soffield aterrizó en el Wasp después de ser liberado de una casa de labranza en Bosnia por un equipo de marines de los Estados Unidos, estaba en el estado más lamentable que se pueda imaginar. La liberación había sido sangrienta. Feroz, infernal. Los serbios no querían renunciar a su preciado piloto estadounidense y lucharon con fiereza. Cuando el helicóptero volvió a la pista del Wasp, llevaba a cuatro marines gravemente heridos a bordo. También llevaba a Shane Soffield. Los médicos y la tripulación sacaron a todos los heridos del helicóptero tan rápido como pudieron. Había sangre por todas partes, hombres heridos que no dejaban de gritar. Soffield fue transportado en camilla. La sangre le brotaba de los ojos. La liberación había sido tan rápida, tan intensa, que nadie había tenido la oportunidad de cubrirle los ojos con gasas. Rilley paró de hablar. Gun tan solo lo miró. ¿Qué ocurrió después? Preguntó. Jack Walsh se presentó en la Casa Blanca y el Pentágono y se hizo oír. No habían querido que enviara a nadie a Porceofield porque él no debía estar allí. La Casa Blanca no quería sufrir el, daño político, que supondría que se conociera que se había realizado una misión de búsqueda y rescate de un avión espía estadounidense abatido. Jack Walsh les dijo dónde se podían meter su daño político y que podían dispararle si querían, que no le importaba. ¿Qué ocurrió con espantapájaros? ¿Qué le pasó? Lo habían dejado ciego. Sus ojos estaban hechos jirones. Lo llevaron al hospital universitario Johns Hopkins. Dicen que tiene la mejor unidad de cirugía ocular del país. ¿Y qué pasó? Y le curaron los ojos. No me pregunte cómo, porque no lo sé. Al parecer, los cortes de la cuchilla eran bastantes superficiales, no había daño en las retinas. Dijeron que el daño real se encontraba en la parte exterior del ojo, en el iris y las pupilas. Defectos meramente físicos, dijeron. Defectos que podían solucionarse. Rilley negó con la cabeza. No sé qué hicieron. Me dijeron que algún procedimiento innovador con láser, pero lo hicieron, le curaron los ojos. Demonios, lo único que sé es que si puedes permitírtelo. Y en el caso de espantapájaros, el cuerpo podía, no necesitas usar gafas en los tiempos que corren. Por supuesto, todavía estaban las cicatrices de su piel, pero lograron que Shofield viera de nuevo. Visión normal. Rilley paró de hablar. Solo había un problema. ¿Cuál? El cuerpo no le dejaría volar de nuevo, dijo Rilley. Es un procedimiento habitual en las fuerzas armadas. Una vez se ha sufrido cualquier tipo de trauma en el ojo, ya no se puede pilotar un avión militar. Demonios, si usas gafas para leer no puedes tocar siquiera una cometa militar. Entonces, ¿qué hizo espantapájaros? Rilley sonrió. Decidió convertirse en un animal de primera línea. Ya era oficial de sus días de piloto, así que continuó siendo oficial. Pero eso fue lo único que mantuvo. Tuvo que empezar de nuevo. Pasó en un instante del rango que tenía cuando pilotaba, teniente coronel, a ser teniente segundo en las fuerzas terrestres. Y volvió a la academia. A la escuela básica en cuántico. E hizo todos los cursos disponibles. Recibió formación sobre armas tácticas. Realizó planificaciones estratégicas. Entrenamiento con armas pequeñas, entrenamiento para francotiradores. Curso que había, curso que hacía. Los hizo todos. Al parecer, dijo que quería ser como aquellos hombres que lo sacaron de Bosnia. Quería poder hacer lo que ellos habían hecho por él. Rilley se encogió de hombros. Como probablemente se pueda imaginar, no tardó mucho en destacar. Era demasiado inteligente como para permanecer demasiado tiempo como teniente segundo. Tras unos meses, lo ascendieron a teniente y, no mucho más tarde, le ofrecieron una unidad de reconocimiento. Aceptó. De eso hace ya casi dos años. Gant no lo sabía. Había sido seleccionada para la unidad de reconocimiento de Shofield hacía solo un año y nunca se le había ocurrido preguntarse cómo éste se había convertido en el jefe del equipo. Eso eran cosas de oficiales y Gant no era oficial. Se había alistado, y los soldados alistados sólo hacían lo que se les decía que hicieran. Asuntos como la elección del oficial al mando de la unidad estaban reservados a los de arriba. Llevo en su equipo desde entonces, dijo con orgullo Rilley. Gant sabía a qué se refería. Rilley respetaba a Shofield, confiaba en su juicio y en su valoración de la situación. Shofield era el comandante de Rilley en la unidad y éste lo seguiría hasta las entrañas del mismísimo infierno. Gant también lo haría. Desde el mismo momento en que había entrado en la unidad de reconocimiento de Shofield, le había gustado. Lo respetaba como líder. Era firme, pero justo, y no tenía pelos en la lengua. Y nunca la había tratado de manera diferente al resto de los hombres de la unidad. —¿Le gusta, verdad? Le preguntó Rilley en voz baja. —Confío en él, dijo Gant. Se produjo un breve silencio. Gant suspiró. —Tengo veintiséis años, libro. —¿Lo sabía? —No. —Veintiséis años, Dios, dijo Gant sumida en sus pensamientos. —Se volvió hacia Libro. —¿Sabía que estuve casada? —No, no lo sabía. Me casé a la madura edad de diecinueve años. Con el hombre más dulce que jamás haya conocido, el soltero más codiciado de donde vivía. Era el nuevo profesor del colegio de secundaria local, recién llegado de Nueva York. Enseñaba inglés. Un tipo tierno, tranquilo. Me quedé embarazada con veinte años. Libro se limitó a escucharla en silencio mientras ella hablaba. —Y entonces un día, dijo Gant, cuando estaba embarazada de dos meses y medio, llegué antes de lo habitual a casa y lo encontré en el salón haciendo la postura del perrito con una animadora de diecisiete años que había ido a casa a que le diera clases particulares. Libro se estremeció para sus adentros. —Tuve un aborto tres semanas después, dijo Gant. No sé qué lo causó. Estrés, ansiedad, quién sabe. Odié a los hombres después de lo que mi marido me hizo. Los odiaba. Fue entonces cuando me alisté en el cuerpo. Ya sabe, el odio te hace un buen soldado. Hace que cada disparo que efectúes acabe justo en la cabeza de otro tipo. Me sentía incapaz de confiar en ningún otro hombre después de lo que me hizo mi marido. Y entonces lo conocí. Gant estaba mirando a la nada. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Cuando fui aceptada en esta unidad, el comité de selección hizo esa enorme comida de celebración en Perl. Fue algo bonito, una de esas barbacoas en una playa hawaiana, un día soleado. Él estaba allí. Llevaba una camisa hawaiana horrible y, por supuesto, esas gafas de sol plateadas. Recuerdo que en un momento de la comida todo el mundo estaba hablando, pero él no. Lo observé. Pareció inclinar la cabeza y sumirse en su mundo interior. Parecía estar tan solo, sentirse tan solo. Me vio mirándolo y comenzamos hablando de nimiedades, algo acerca de lo fantástico que era Perl Harbour y cuáles eran nuestros lugares de vacaciones favoritos. Pero mi corazón ya se había ido con él. No sé en qué estaba pensando ese día pero, fuera lo que fuese, lo hacía con una intensidad. Creo que estaba pensando en una mujer, una mujer que no podía tener. Libro, si un hombre pensara en mí de la forma en que él estaba pensando en ella. Gantt negó con la cabeza, yo. Oh, no sé. Fue algo tan intenso. Jamás había visto algo así. Libro no dijo nada. Tan solo miró a Gantt. Gantt pareció percibir sus ojos fijos en ella y parpadeó dos veces. La humedad de sus ojos desapareció. Lo siento, dijo. No puedo ir por ahí mostrando mis emociones, ¿verdad? Si empiezo a hacer eso, la gente volverá a llamarme Dorothy de nuevo. Debería hablarle de lo que siente por él, le dijo Riley y con dulzura. Sí, claro, dijo Gantt. Como si fuera a hacer eso. Me echarían de la unidad antes de poder decir siquiera. Esa es la razón por la que no se puede tener mujeres en unidades de primera línea. Libro, prefiero estar cerca de él y no poder tocarlo a estar lejos y seguir sin poder tocarlo. Libro miró fijamente a Gantt durante un instante, como si la estuviera evaluando. A continuación sonrió con dulzura. Tiene razón, Dorothy. Tiene razón. Gantt reprimió la risa. Gracias. Inclinó la cabeza y negó con tristeza. De repente, alzó a la vista y miró a Libro. Tengo una pregunta más, le dijo. ¿Cuál? Gantt la deó la cabeza. ¿Cómo es que sabe todo eso sobre él? ¿Todo lo de Bosnia, lo de sus ojos y todo lo demás? Riley sonrió con tristeza. A continuación dijo. Yo formaba parte del equipo que lo sacó de allí. La paleontología consiste en esperar la ocasión apropiada, dijo Sarah Hensley mientras caminaba con dificultad en la nieve junto a Shawfield. Se dirigían al perímetro exterior de la estación. Pero ahora, con la nueva tecnología, programas el ordenador y te marchas a hacer otras cosas. Luego regresas y ves si el ordenador ha encontrado algo. La nueva tecnología, le había contado Sarah, eran los pulsos sónicos de onda larga que los paleontólogos de Wilkes introducían en el hielo para detectar huesos fosilizados. A diferencia de la excavación, el pulso sónico localizaba los fósiles sin dañarlos. Shawfield dijo. Entonces, ¿qué es lo que hacen mientras esperan a que el pulso sónico encuentre el siguiente fósil? No solo soy paleontóloga, dijo Sarah sonriente, fingiendo estar ofendida. Antes de dedicarme a la paleontología era bióloga marina. Y, antes de que todo esto ocurriera, colaboraba con Ben Austin en el laboratorio de biotoxinas del nivel B. Él trabajaba en un antídoto para el veneno de la anidrina es chistosa. Shawfield asintió. Serpiente marina. Sarah miró sorprendida a Shawfield. Muy bien, teniente. Sí, bueno, no solo soy un soldado con un arma, dijo sonriendo. Los dos llegaron al perímetro exterior de la estación, donde encontraron a Montana, que se hallaba subido al faldón de uno de los aerodeslizadores de los marines. El aerodeslizador daba la espalda al complejo de la estación. Había mucha oscuridad. Esa inquietante y eterna penumbra del invierno en los polos, y, a través de la nieve, Shawfield solo pudo divisar la vasta y llana expansión de tierra que se extendía ante el aerodeslizador. El horizonte brillaba en un color naranja oscuro. Tras Montana, en la parte superior del aerodeslizador, Shawfield vio el telémetro. Parecía un arma de cañón largo sobre una torreta giratoria. Se movía de un lado a otro formando un arco de 180 grados. Era un movimiento lento. Tardaba cerca de 30 segundos en completar el arco de izquierda a derecha antes de comenzar el viaje de regreso. «Los he colocado tal como me dijo», dijo Montana bajando del aerodeslizador y colocándose delante de Shawfield. El otro LCAC está situado en la esquina sudeste. El LCAC era el nombre oficial que recibían los aerodeslizadores de los marines. Montana era muy respetuoso con las formalidades. Shawfield asintió. «Bien. Desde donde estaban posicionados, los telémetros de los aerodeslizadores cubrían ahora todo el acceso por tierra a la estación Polar Wix. Con un alcance de 80 kilómetros, Shawfield y su equipo sabrían con bastante antelación si alguien se dirigía hacia allí. ¿Tiene una pantalla portátil?», preguntó Shawfield a Montana. «Aquí, Montana le pasó a Shawfield una pantalla portátil que mostraba los resultados de los barridos de los telémetros. Parecía una televisión en miniatura con una especie de asa o soporte en el lado izquierdo. En la pantalla, dos finas líneas verdes se movían de un lado a otro como si de un par de limpia parabrisas se tratara. En cuanto un objeto cruzara los haces de luz de los telémetros, un punto rojo parpadeante aparecería en la pantalla y las estadísticas vitales de dicho objeto se mostrarían en un pequeño cuadro en la parte inferior de ésta. «De acuerdo», dijo Shawfield. «Creo que todos estamos listos». «Es hora de averiguar qué hay en esa cueva». Tardaron cerca de cinco minutos en volver al edificio principal. Shawfield, Sarah y Montana se abrieron paso con rapidez entre la nieve, que no cesaba de caer. Mientras caminaban, Shawfield les habló a Sarah y a Montana de sus planes en la cueva. Lo primero de todo, quería verificar la existencia de la nave espacial. A esas alturas, no existía prueba alguna de que hubiese algo allí abajo. Lo único que tenían era un informe de un solo científico de Wilkes que probablemente estuviera muerto. ¿Quién sabía lo que había visto? El que hubiese sido atacado en cuanto descubrió la nave espacial. Por enemigos desconocidos, era también otra cuestión a la que Shawfield deseaba dar respuesta. No obstante, había una tercera razón para enviar a una pequeña unidad abajo. Una razón que Shawfield no mencionó ni a Sarah ni a Montana. Si alguien más intentaba hacerse con el control de la estación, especialmente durante las próximas horas, cuando los marines serían más vulnerables, y lograban reducir a lo que quedaba de la unidad de Shawfield en la estación propiamente dicha, quizá un segundo equipo situado en la cueva pudiese proporcionar una línea de defensa efectiva y definitiva. Pues, si la única entrada a la cueva era a través de un túnel subterráneo, cualquiera que quisiera acceder a ella tendría que hacerlo con las aguas. Las fuerzas de incursión cubiertas odiaban las maniobras de aproximación bajo el agua, y por una buena razón. Nunca se sabe qué puede estar esperando en la superficie. Tal como lo veía Shawfield, un pequeño equipo ya situado en el interior de la cueva podría reducir a las fuerzas enemigas, uno a uno, conformes fueran saliendo a la superficie. Shawfield, Sarah y Montana llegaron a la entrada principal de la estación. Descendieron con dificultad por la rampa y se dirigieron al interior. Shawfield salió a la pasarela del nivela y se dirigió inmediatamente hacia el comedor. Quitapenas ya debería estar de vuelta. Con Champion, y Shawfield quería ver si el médico francés tenía algo que decir acerca del estado de Samurai. Shawfield llegó a la puerta del comedor y entró dentro. Inmediatamente vio a Quitapenas y a Champion junto a la mesa en la que yacía Samurai. Los dos hombres alzaron rápidamente la vista cuando Shawfield entró. Tenían los ojos como platos. Parecían ladrones pillados y un fragante en medio de alguna actividad ilegal. Se produjo un breve silencio. Y entonces Quitapenas dijo. Señor, Samurai está muerto. Shawfield frunció el ceño. Sabía que el estado de Samurai era crítico y que falleciera era una posibilidad, pero la forma en que Quitapenas lo había dicho. Quitapenas dio un paso adelante y habló con tono grave. Señor, estaba muerto cuando llegamos. Y el médico dice que no murió de las heridas. Dice. Dice que todo apunta a que Samurai murió asfixiado. Pete Cameron estaba sentado en su coche en el aparcamiento del SETI. El sol abrasador del desierto lo golpeaba con fuerza. Cameron sacó su móvil y llamó a Allison a Washington. ¿Cómo ha oído? Le preguntó ella. Fascinante, dijo Cameron mientras ojeaba las notas de la grabación del SETI. ¿Nada? No. Parece que han captado unas palabras de un satélite espía, pero a mí todo esto me suena a chino. ¿Tomaste alguna nota esta vez? Cameron miró sus notas. Sí, cariño, dijo Cameron. Pero no estoy muy seguro de que sirvan para algo. Léemelas de todas formas, dijo Allison. De acuerdo, dijo Cameron. Recibido 13, 46, 25. Contacto perdido, Perturb. Dinosféricas. Equipo de avanzada. Espantapájaros. Menos 66,5. Erupción solar interfiriendo comunicaciones. 115, 20 minutos, 12 segundos este. ¿Cómo llegar allí, equipo de apoyo de camino? Cameron le leyó las notas en voz alta, palabra por palabra, sustituyendo las abreviaturas que solía utilizar cuando tomaba notas. ¿Ya está? Dijo Allison cuando hubo terminado. ¿Eso es todo? Sí. No hay mucho con lo que seguir. Eso es lo que pensé yo, dijo Cameron. Déjamelo a mí, dijo Allison. ¿A dónde vas ahora? Cameron sacó una pequeña tarjeta blanca del salpicadero plagado casi por completo de post-it. Era una tarjeta de visita. Andrew Wilcox. Armero. 14 Newbury, Lake Arthur, NM. Cameron dijo. Había pensado que, ya que me encuentro en el estado de las plantas rodadoras, podía ir a hacer una visita al misterioso señor Wilcox. ¿El tipo del buzón? Sí, el mismo. Dos semanas atrás, alguien había dejado su tarjeta de visita en el buzón de Cameron. Nada más. No había ningún mensaje ni tenía nada escrito. Al principio, Cameron estuvo a punto de tirarla a la papelera. Correó basura errante. Errante de verdad, porque venía de Nuevo México. Pero entonces Cameron había recibido una llamada de teléfono. Era una voz de hombre. Ronca. Le preguntó a Cameron si había recibido la tarjeta. Cameron le dijo que sí. Entonces el hombre le dijo que tenía algo a lo que quizá Cameron quisiera echar un vistazo. Claro, había dicho Cameron. ¿Querría ir a Washington a hablarle de ello? No. Eso no era negociable. Cameron tendría que ir hasta él. Aquel hombre era un tipo misterioso y súper paranoico. Un antiguo miembro de la Armada, o algo así. ¿Estás seguro de que no es otro de tus admiradores? Dijo Allison. La reputación de Cameron de sus días de investigación en el Modelions aún le precedía. Los teóricos de las conspiraciones le llamaban y le decían que tenían el próximo Watergate en sus manos, o que tenían información jugosa sobre algún político corrupto. Por lo general le pedían dinero a cambio de la información de que disponían. Pero ese Wilcox no le había pedido dinero. Ni siquiera lo había mencionado. Y puesto que Cameron se encontraba en el vecindario. Podría ser, dijo Cameron, pero, ya que estoy aquí, pensaba ir a hacerle una visita. De acuerdo, dijo Allison, pero luego no digas que no te lo advertí. Cameron colgó y cerró de un portazo la puerta del coche. En las oficinas del Post en Washington Distrito Federal. Allison Cameron colgó el teléfono y se quedó mirando a la nada durante unos segundos. Era mediodía y la oficina bullía de actividad. La enorme sala, de techos bajos, estaba dividida en cientos de particiones. Como los escaques del ajedrez, y, en cada una de ellas, la gente trabajaba a una velocidad frenética. Se oía sin cesar el timbre de los teléfonos, el repiqueteo de los teclados, el trasiego de la gente yendo y viniendo. Allison vestía unos pantalones color crema, una camisa blanca y una corbata con el nudo flojo. Llevaba su media melena caoba recogida en una coleta. Instantes después, bajó la vista al trozo de papel en el que había anotado rápidamente todo lo que su marido le había dicho por teléfono. Leyó detenidamente cada línea. La mayor parte era jerga indescifrable. Espantepájaros, perturbaciones hernosféricas, equipos de avanzada y de apoyo. Sin embargo, tres líneas llamaron su atención. 66,5. Erupción solar interfiriendo comunicaciones. 115,20 minutos, 12 segundos este. Allison frunció el ceño cuando leyó las tres líneas de nuevo. Entonces tuvo una idea. Se acercó rápidamente a un escritorio cercano y cogió un libro marrón tamaño folio de una estantería situada justo encima. Miró la portada. Atlas de geografía mundial, de John Bartzolomew. Pasó algunas hojas y enseguida encontró lo que buscaba. Recorrió con el dedo una línea de la página. ¿Eh? Dijo en voz alta. Un periodista situado en un escritorio cercano alzó a la vista de su trabajo. Allison no se percató. Siguió mirando la página que tenía ante sí. Su dedo señalaba el punto en el mapa con latitud 66,5 grados sur, longitud 115 grados, 20 minutos y 12 segundos este. Allison frunció el ceño. Su dedo estaba señalando la costa de la Antártida. Los marines se hallaban reunidos alrededor del tanque del nivel E en silencio. Montana, Gantt y Santa Cruz se colocaron las botellas de buceo sin articular palabra. Los tres llevaban trajes de buceo termoeléctricos de color negro. Shofield y Serpiente los observaban mientras se preparaban. Kit apenas permanecía detrás de ellos. Libro Rilley se dirigió en silencio hacia el almacén del nivel E para ver cómo se encontraba Madre. Una mochila grande y negra, el transmisor de baja frecuencia que Santa Cruz había encontrado mientras rastreaba la estación, se encontraba en la cubierta del nivel, a los pies de Shofield. La noticia de la muerte de Samurai había conmocionado a todo el equipo. Luz Champion, el doctor francés, le había dicho a Shofield que había encontrado restos de ácido láctico en la tráquea de Samurai. Según Champion, se trataba de la prueba de que con casi toda seguridad Samurai no había muerto por sus heridas. La presencia de ácido láctico en la tráquea, le había explicado Champion, evidenciaba una falta repentina de oxígeno en los pulmones, falta que éstos intentaban compensar quemando glucosa, un proceso conocido como acidosis láctica. En otras palabras, el ácido láctico en la tráquea apuntaba a una muerte causada por la falta repentina de aire en el oxígeno, es decir, por asfixia. Samurai no había muerto por sus heridas. Había muerto porque sus pulmones se habían visto privados de oxígeno. Había muerto porque alguien le había cortado la respiración. Alguien había asesinado a Samurai. En el tiempo que les había llevado a Shofield y a Sara salir al exterior y encontrarse con Montana en el perímetro de la estación, el mismo tiempo que había tardado Kit apenas en bajar al nivel y recoger a Luz Champion, alguien había entrado en el comedor del nivela y había estrangulado a Samurai. Las implicaciones de la muerte de Samurai eran lo que más convulsionaba a Shofield. Uno de los suyos era un asesino. Pero era un hecho que Shofield había ocultado al resto de la unidad. Solo les había dicho que Samurai había muerto. No les había dicho cómo. Se figuró que, si uno de ellos era un asesino, lo mejor era que esa persona no fuera consciente de que Shofield lo sabía. Kit apenas y Champion habían jurado no decir nada. Quienquiera que fuese el asesino, había previsto que la muerte de Samurai sería atribuida con toda probabilidad a sus heridas. Era una buena suposición. Shofield presumió que si alguien le hubiese dicho que Samurai no lo había conseguido, habría dado por sentado al instante que el cuerpo de Samurai había dejado de luchar por su vida y que había muerto por las heridas de bala. Esa era la razón por la que el asesino había asfixiado a Samurai. La asfixia no dejaba restos de sangre, heridas o marcas reveladoras. Si no había otras marcas en el cuerpo, el hecho de que Samurai hubiese perdido su batalla con las heridas de bala ganaba credibilidad. Lo que el asesino no sabía, sin embargo, es que la asfixia sí dejaba una marca reveladora. Ácido láctico en la tráquea. Shofield no tenía duda de que, si no hubiese habido un médico en la estación, el ácido láctico habría pasado inadvertido y la muerte de Samurai habría sido atribuida a sus heridas de bala. Pero sí había un médico en la estación, Luz Champion, y había visto el ácido. Las implicaciones eran tan escalofriantes como interminables. Había todavía soldados franceses en el interior de la estación, alguien que los marines no hubiesen echado en falta. Un solo soldado quizá, que había decidido eliminar uno por uno a los marines, comenzando por el más débil, Samurai. Shofield descartó rápidamente esa idea. La estación, los alrededores, incluso el aerodeslizador francés estacionado fuera, habían sido inspeccionados a conciencia. No había más soldados enemigos ni en el interior ni en el exterior de la estación Polar Wilkes. Eso creaba un problema. Porque significaba que la persona que había matado a Samurai era una persona en la que Shofield pensaba que podía confiar. No podían haber sido los científicos franceses, Champion y Rey. Desde que la batalla con los franceses terminara, habían estado esposados a un poste en el nivel E. Podía haber sido uno de los científicos de Wilkes. Mientras Shofield estaba fuera con Montana y Hensley todos los científicos se hallaban en la sala común del nivel B, sin vigilancia alguna por parte de los marines. Pero, ¿por qué? ¿Por qué demonios querría uno de los científicos matar a un marín herido? No iban a sacar nada de la muerte de Samurai. Los marines estaban allí para ayudarlos. Todavía existía otra posibilidad. Uno de los marines había matado a Samurai. La mera posibilidad de que esto pudiera haber sucedido hizo que Shofield se estremeciera. Tan solo el hecho de haberse lo siquiera planteado le helaba la sangre. Pero lo hizo igualmente porque, aparte del personal que residía en Wilkes, un marín era la única otra persona en la estación que había tenido la oportunidad de matar a Samurai. Shofield, Sarah y Montana habían estado fuera cuando había ocurrido, por lo que Shofield al menos estaba seguro de ellos. Respecto a los otros marines, sin embargo, existían ciertas dificultades. Todos habían estado, en mayor o menor medida, trabajando a solas en distintos lugares de la estación cuando el asesinato había tenido lugar. Cualquiera de ellos podría haberlo hecho sin que lo vieran. Shofield pensó con detenimiento en cada uno de ellos. Serpiente. Se encontraba en el nivel C, en el nicho, arreglando los controles del cabrestante que subía y bajaba la campana de inmersión de la estación. Había estado todo el tiempo solo. Santa Cruz. Había estado inspeccionando la estación en busca de dispositivos de borrado franceses. La búsqueda había sido infructuosa, salvo por el transmisor VLF que se encontraba en esos momentos a los pies de Shofield. También había estado realizando su trabajo solo. Quitapenas. Shofield pensó en el joven soldado. Quitapenas era el principal sospechoso. Shofield lo sabía y el propio Quitapenas también. Era quien le había dicho a Shofield que Samurai estaba lo suficientemente estable como para bajar al nivel EA por Champion. También era el único que había estado con Samurai desde que la batalla concluyera. Con los datos de que disponía Shofield, Samurai bien podría llevar muerto más de una hora, asesinado por Quitapenas. Pero, ¿por qué? Esa era la pregunta a la que Shofield no lograba hallar respuesta. Quitapenas era joven, tenía 21 años. Acababa de entrar en los marines, estaba verde y tenía muchas ansias de aprender y extender. Cumplía las órdenes al instante y todavía no era lo suficientemente mayor como para haberse vuelto un cínico o estar hastiado. El chico adoraba ser marín, y era uno de los jóvenes más auténticos y sinceros que Shofield había conocido jamás. Shofield pensaba que conocía bien el carácter de Quitapenas. Quizá no fuera así. Sin embargo, el hecho de haber considerado la posibilidad de que Quitapenas fuera el asesino hizo que a Shofield se le viniera a la cabeza otro pensamiento. Era un recuerdo, un recuerdo doloroso que Shofield había intentado enterrar. Andrew Trent Teniente I Andrew Trent, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Perú. Marzo, 1997. Shofield había ido a la escuela militar de cadetes con Andy Trent. Eran buenos amigos y, después de la escuela, habían sido ascendidos al rango de teniente primero a la vez. Trent, un estratega brillante, fue enviado al frente de una codiciada unidad de reconocimiento de los marines con base en el Atlántico. Shofield, que no era un genio táctico como Trent, fue enviado al frente de una unidad con base en el Pacífico. En marzo de 1997, apenas un mes después de tomar el mando de su unidad de reconocimiento, a Shofield y su equipo les ordenaron que acudieran a una batalla que se estaba librando en las montañas del Perú. Al parecer, se había realizado un descubrimiento de extraordinaria importancia en un antiguo templo inca en los Andes y el presidente peruano había pedido ayuda a los Estados Unidos. Las montañas del Perú estaban plagadas de peligrosos cazadores de tesoros. Cazadores que habían matado a equipos enteros de investigadores universitarios para robarles los objetos de valor incalculable que encontraban. Cuando la unidad de Shofield llegó al emplazamiento, fueron recibidos por un pelotón de soldados estadounidenses, una sección de Rangers del ejército de los Estados Unidos. Los Rangers habían establecido un perímetro de tres kilómetros alrededor de una montaña cubierta por un bosque. En la parte superior de la montaña, medio enterrados en la ladera, se hallaban los restos de un templo inca de forma piramidal. El capitán informó a Shofield de que una unidad de reconocimiento de los marines se encontraba ya en el interior del templo. La unidad de Andy Trent. Al parecer, había sido la primera unidad en llegar al lugar. Trent y su equipo se encontraban realizando algunos ejercicios en la selva de Brasil cuando habían saltado las alarmas, por lo que habían sido los primeros en desplazarse hasta allí. El capitán de los Rangers no sabía nada más acerca de lo que estaba aconteciendo en el interior del templo en ruinas. Lo único que sabía era que a todas las demás unidades que habían llegado al lugar se les había ordenado que establecieran un perímetro de tres kilómetros alrededor del templo y que no entrarían bajo ningún concepto. La unidad de Shofield procedió a hacer lo que se le había ordenado y reforzaron el perímetro de tres kilómetros alrededor del templo. Fue entonces cuando una nueva unidad llegó al lugar. Sin embargo, a esta unidad sí se le permitió traspasar el perímetro. Era un equipo de SEAL, según había dicho alguno de los allí presentes, una especie de brigada antiexplosivos que iba a entrar para desactivar algunas minas que habían colocado quienesquiera que se encontraran allí con los marines de Trent. Al parecer, la lucha había sido encarnizada. A Shofield le alegró saber que Trent y su equipo se habían impuesto. El equipo de SEAL entró al perímetro. El tiempo transcurrió con gran lentitud. Y, entonces, de repente, el auricular de Shofield había cobrado vida. Una voz, incomprensible por las interferencias. Decía. Aquí el teniente Andrew Trent, comandante de la cuarta unidad de reconocimiento del cuerpo de marines. Repito, aquí el teniente Andrew Trent de la unidad cuarta de reconocimiento del cuerpo de marines de los Estados Unidos. Si hay algún marin ahí fuera, le ruego que responda. Shofield respondió. Trent no pareció escucharle. Podía transmitir, pero obviamente no podía recibir. Trent dijo. Si hay algún marin en el exterior de este templo, asáltenlo ya. Repito, asáltenlo ya. Han infiltrado hombres en mi unidad. Han infiltrado hombres en mi maldita unidad. Marines, los SEAL que han entrado antes en el perímetro les han dicho que estaban aquí para ayudarme. Han dicho que eran una unidad especial enviada por Washington para ayudarme a protegerlos. y asegurar este lugar. A continuación han sacado sus armas y han disparado a uno de mis cabos en la puta cabeza. Y ahora están intentando matarme. Joder. Por Dios santo, algunos de mis hombres les están ayudando. Han infiltrado hombres en mi maldita unidad. Estoy siendo atacado por mis propios. La señal se cortó de repente. Shesofield había mirado rápidamente a su alrededor. Nadie parecía haber escuchado aquel breve y contundente mensaje. Trent debía de haberlo transmitido a través de la frecuencia exclusiva para oficiales, lo que significaba que solamente Shesofield lo había escuchado. A Shesofield no le importó. Ordenó inmediatamente a su unidad que se movilizara pero, tan pronto como estuvieron listos para dirigirse al templo, los Rangers les cortaron el paso. Eran una sección de 50 hombres. En la unidad de Shesofield solo eran 12. El capitán de los Rangers habló con firmeza. Teniente Shesofield, mis órdenes son claras. Nadie va a entrar allí. Nadie. Si alguien intenta acceder a ese templo, tengo órdenes de dispararle. Si intenta entrar allí, teniente, me veré obligado a abrir fuego contra ustedes. Su voz se tornó gélida. No tenga duda de que lo haré, teniente. No me lo pensaré dos veces a la hora de disparar a una docena de estúpidos marines. Shesofield había mirado fijamente al capitán de los Rangers. Era un hombre alto, de cerca de 40 años, un soldado de carrera de primera línea, enfa y formido, con la cabeza llena de abundante cabello gris cortado al rape. Tenía unos ojos fríos, inánimes, y un rostro curtido y lleno de desdén. Shesofield recordaba su nombre. Siempre lo recordaría, recordaba como el muy bastardo se lo había dicho en un modo robótico, entrecortado, cuando Shesofield le había pedido que se identificara. Capitán Arlene F. Brooks, ejército de los Estados Unidos. Y así, Shesofield y su equipo fueron retenidos tras el perímetro, mientras la voz de Andrew Trent seguía gritando desesperadamente por el intercomunicador del casco de Shesofield. Cuanto más gritaba Trent, más furioso y frustrado se tornaba Shesofield. Trent dijo que el equipo del Océal que había entrado en el interior había matado a más de sus hombres. Algunos de sus propios hombres se habían unido a ellos y habían disparado a quemarropa a soldados de su unidad. Trent no sabía lo que estaba ocurriendo. Lo último que Shesofield escuchó por el intercomunicador de su casco aquel día fue a Trent decir que era el único que quedaba. Andrew Trent jamás salió del templo. Un año después, tras llevar a cabo algunas investigaciones, a Shesofield le dijeron que la unidad de Trent había llegado al templo y no había encontrado a nadie. No hubo ninguna batalla, no tuvieron que luchar con nadie. Para empezar, ni siquiera había existido tan misterioso descubrimiento. Tras llegar al templo y descubrir que estaba vacío, Trent y su equipo habían inspeccionado las húmedas y oscuras ruinas. Fue durante esa búsqueda cuando unos pocos hombres, Trent incluido, habían caído por un agujero oculto. El agujero debía de tener al menos 30 metros, con escarpadas paredes rocosas. Nadie había sobrevivido a la caída. Se había realizado una búsqueda y todos los cuerpos habían sido recuperados. A excepción del de Trent. El cuerpo de Andrew Trent jamás fue encontrado. Eso hizo enfurecer a Shesofield. Oficialmente, nada había ocurrido en aquel templo. Nada salvo un trágico accidente que se había llevado la vida de 12 marines de los Estados Unidos. Shesofield sabía que él había sido el único que había escuchado la voz de Trent por el sistema de radio. Sabía que nadie lo creería si cuestionaba siquiera lo que había ocurrido. Si dijese algo, probablemente sólo lograría ser juzgado. Con toda discreción, por un tribunal militar y que lo expulsaran. Con mayor discreción todavía, con deshonor de los marines. Y por ello Shesofield jamás había mencionado ese incidente a nadie. Pero en ese momento, en los gélidos confines de una estación polar subterránea en la Antártida, aquel incidente volvió a asaltar su memoria. Han infiltrado hombres en mi unidad. Han infiltrado hombres en mi maldita unidad. Las palabras de Trent resonaron en la cabeza de Shesofield mientras pensaban si Kitapenas había matado a samurái. ¿También habían infiltrado a hombres en su unidad? ¿Y quiénes lo habían hecho? ¿El gobierno de los Estados Unidos? ¿El ejército? Parecía algo propio de la antigua Unión Soviética. Un gobierno infiltrando hombres, especiales, en unidades de élite. Pero, como Shesofield bien sabía, los Estados Unidos y la Unión Soviética no habían sido tan diferentes al fin y al cabo. Los Estados Unidos siempre habían acusado a los soviéticos de adoctrinamiento, al mismo tiempo que en todos los colegios de los Estados Unidos sonaba cada mañana el himno nacional. Se estremeció al pensar que dentro de su unidad pudiera haber hombres desleales. Continuó con el repaso mental de los hombres de su unidad. Demonios, incluso Rilley y Gant, a los que había encargado que prepararan el equipo de buceo en el nivel E, habían estado separados en algunos momentos, puesto que Rilley iba a ver a menudo cómo se encontraba madre. Shesofield no podía pensar que el libro Rilley fuera un traidor. Lo conocía desde hacía demasiado tiempo. ¿Pero Gant? Shesofield creía conocer a Libby Gant. Él mismo la había elegido para su unidad. ¿Acaso esa decisión había sido prevista por otra persona? ¿Por alguien que la quería en la unidad de Shesofield? No. La única otra marín que seguía con vida en la estación era madre. Y la mera idea de que ella pudiera haber asesinado a Samurai era absurda. La cabeza de Shesofield no dejaba de dar vueltas. Lo único que sabían con seguridad era que Samurai Lau estaba muerto y que alguno de los suyos lo había matado. El problema era que cualquiera podría haberlo hecho. Montana, Gant y Santa Cruz estaban listos para la inmersión. A sus espaldas llevaban botellas de aire de baja audibilidad fabricadas por la Armada, botellas a las que en el cuerpo de Marines se conocía coloquialmente como, botellas de buceo furtivas. El agua es un gran conductor del sonido y las botellas de aire normales hacen mucho ruido al bombear el aire comprimido a través de los tubos conectados a las boquillas de los buzos. Cualquier micrófono submarino comercial detecta un buzo por el zumbido de su equipo de respiración. Por ello, la Armada de los Estados Unidos había gastado millones de dólares en desarrollar un aparato de respiración aislante y silencioso para la natación subacuática. El resultado era un sistema conocido como aparato de respiración de baja audibilidad o lava, sus siglas en inglés. Las botellas de buceo son muy ruidosas bajo el agua. Las lavas son ilocalizables para un sistema de detección de audio convencional, de ahí la comparación con los aviones furtivos. Schofield observó a los tres marines mientras estos se colocaban las máscaras de buceo y se preparaban para saltar al tanque. Después se volvió y observó detenidamente el tanque, vacío a excepción de la campana de inmersión que flotaba en el centro. El grupo de orcas se había marchado hacía cuarenta minutos y no las habían vuelto a ver desde entonces. Mientras miraba el tanque, sin embargo, sintió que alguien le daba una palmadita en el hombro. Schofield se volvió. Y vio a Sarah Henslech, vestida con un ceñido traje de buceo negro y a full. Schofield se quedó momentáneamente desconcertado. Por primera vez en el día se percató de lo en forma que estaba Sarah Henslech. Aquella mujer tenía muy buen cuerpo. Schofield arqueó las cejas. «Esto era lo que quería preguntarle antes», dijo Sarah. «Cuando estábamos fuera. Pero no tuve la oportunidad. Quiero bajar con ellos». «Ya veo», dijo Schofield. «Esta estación ha perdido a nueve de los suyos en esa caverna. Me gustaría saber por qué». Schofield miró a Henslech y a continuación a los tres marines que tenía a su izquierda. Frunció el ceño, dubitativo. «¿Puedo ayudar?», dijo rápidamente Sarah. «Con la cueva, por ejemplo». «¿Cómo?». Ben Austin, uno de los buzos que bajó al comienzo de todo esto, dijo que se trataba de una especie de cueva subterránea, dijo Sarah. Dijo que tenía paredes de hielo verticales que se extendían durante varios metros. Sarah miró a Schofield. «Creo que si las paredes de esa cueva son verticales, podríamos apostarnos a que la cueva se formó por algún acontecimiento sísmico en el pasado, por algún terremoto o erupción volcánica bajo el mar. Las paredes que han verticales se crean por empujes ascendentes de rocas, no por movimientos lentos, graduales. «Estoy seguro de que mis hombres sabrán protegerse de esos empujes ascendentes, doctora Henslech». «De acuerdo, pero puedo decirles lo que hay ahí abajo», dijo Sarah. Eso atrajo la atención de Schofield. Se volvió a los tres buzos que permanecían en el borde del tanque. «Montana, Gant, Cruz. Esperen un minuto, ¿de acuerdo?». Schofield se volvió y miró con seriedad a Sarah Henslech. «De acuerdo, doctora Henslech, dígame qué es lo que hay ahí abajo». «De acuerdo», dijo Sarah mientras recopilaba sus pensamientos. Resultaba obvio que lo había estado meditando durante mucho tiempo, pero Schofield la había puesto en un brete. «Primera teoría», dijo. «Es extraterrestre. Se trata de una nave espacial de otro planeta, de otra civilización. Ese no es realmente mi campo. No es el campo de nadie». «Pero, si esa cosa es extraterrestre, daría mi brazo derecho por verla». Madre ya dio su pierna izquierda. «¿Qué más?». «Segunda teoría», dijo. «No es extraterrestre». «¿No es extraterrestre?». «Schofield arqueó las cejas». «Eso es», dijo Sarah. «No es extraterrestre». «Entonces esta teoría». «Esta teoría sí pertenece a mi campo. Es paleontología pura y dura. No se trata de una teoría nueva ni nada por el estilo, pero, hasta la fecha, nadie ha sido capaz de obtener pruebas para demostrarlo. Demostrar el qué». Sarah respiró profundamente. «La teoría de qué, mucho tiempo atrás, existió vida civilizada en la Tierra». Hizo una pausa, pero no para suscitar más interés, sino para esperar la reacción de Schofield. Al principio, Schofield no dijo nada, tan solo se quedó pensativo durante unos instantes. A continuación miró a Sarah. «Prosiga». «Estoy hablando de hace mucho tiempo», dijo Sarah. «Estoy hablando de antes de los dinosaurios. De hace cuatrocientos millones de años. Si lo pensamos. Si lo pensamos desde el punto de vista de la evolución humana, es realmente posible, muy posible. La vida humana, tal como la conocemos, lleva en la Tierra desde hace menos de un millón de años, ¿verdad? Desde un punto de vista histórico, eso no es mucho tiempo. Si la historia de la Tierra fueran las 24 horas de un día, entonces el período de la presencia humana moderna equivaldría a unos tres segundos. Lo que llamaríamos vida humana civilizada. «Vida humana en su forma Homo sapiens, lleva aquí un período de tiempo más corto incluso, ni siquiera 20.000 años. Eso es menos de un segundo en el reloj del tiempo del mundo». Schofield observó con detimiento a Sarah Hensley mientras hablaba. Estaba entusiasmada, hablaba con gran rapidez. Se encontraba en su elemento. Lo que los paleontólogos suelen decir, continuó, es que toda una matriz de factores contribuyeron a que surgieran los mamíferos, y de ahí la vida humana en la Tierra. La distancia adecuada del Sol, la temperatura adecuada, la atmósfera adecuada, los niveles de oxígeno adecuados en la atmósfera y, por supuesto, la extinción de los dinosaurios. Todos hemos oído hablar de la hipótesis Álvarez, de cómo un asteroide impactó en la Tierra y mató a todos los dinosaurios y cómo los mamíferos salieron de la oscuridad y ocuparon su lugar como gobernantes del mundo. ¿Y si les dijera que existen pruebas de que al menos otros cuatro impactos similares de asteroides han tenido lugar en este planeta durante los últimos 700 millones de años? ¿Impactos de asteroides, dijo Schofield? Sí. Sered Moon Halley sugirió una vez que todo el mar Caspio había sido creado por la colisión de un asteroide cientos de millones de años atrás. Alexander Bickerton, el famoso físico neozelandés que enseñó a Rutherford, formuló la hipótesis de que el relieve oceánico de todo el sur del océano Atlántico, entre Sudáfrica y Sudamérica, era un gran cráter ovalado causado por el impacto de un enorme asteroide más de 300 millones de años atrás. Ahora bien, si damos por supuesto, como tan fácilmente hacemos con los dinosaurios, que una civilización muere cada vez que uno de esos asteroides cataclísmicos impacta en la Tierra, sólo nos cabe preguntarnos que otros tipos de civilizaciones, como la de los dinosaurios, han sido también destruidas. Lo que algunos estudiosos han sugerido en los últimos años. Joseph Sorenson de Stanford es el más conocido, es que esas civilizaciones pudieron ser humanas. Schofield miró a los otros marines situados en la cubierta del nivel, a su alrededor. Todos escuchaban con atención a Sarah, absortos con su discurso. Sarah prosiguió. Verán, de media, la Tierra inclina su eje vertical medio grado cada 22.000 años. Lo que Sorenson postulaba era que cerca de 400 millones de años atrás, la Tierra estaba inclinada en un ángulo no muy diferente al actual. Tampoco estaba mucho más alejada del Sol de lo que está ahora, por lo que también tenía temperaturas medias similares. Las muestras de núcleos de hielo, como las que obtenemos en esta estación, demuestran que el aire era una mezcla de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno en cantidades muy similares a las de nuestra atmósfera actual. ¿No lo ve? La matriz era igual entonces que ahora. Schofield comenzaba poco a poco a creer lo que Sarah estaba diciendo. Sarah dijo. La caverna que hay allí abajo está a 450 metros por debajo del nivel del mar, eso son más de 760 metros por debajo del nivel medio terrestre de la Antártida. El hielo que se encuentra allí puede tener fácilmente 400 millones de años. Si se tratase de hielo que ha sido empujado hacia arriba, por un terremoto o algo similar, podría tener mucha, mucha más antigüedad. Creo que lo que quiera que esté allí abajo se congeló hace tiempo. Hace mucho tiempo. Podría ser extraterrestre, o podría ser humano, de una vida humana que existió en este planeta hace millones de años. De cualquier modo, teniente, será el mayor descubrimiento de la paleontología que haya visto este mundo y quiero verlo. Sarah se detuvo y tomó aire. Schofield permaneció en silencio. Ella le habló en voz baja. Teniente, esto es mi vida. Es toda mi vida. Lo que quiera que esté allí abajo es quizá el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Llevo toda la vida estudiando para éste. Schofield la miró con curiosidad y ella paró de hablar al percibir que él estaba a punto de decirle algo. ¿Qué hay de su hija? Dijo. Sarah la leó la cabeza. No se había esperado que le fuera a preguntar eso. Schofield dijo. ¿Está dispuesta a dejarla aquí arriba sola? Estará a salvo, dijo sin alterarse. A continuación sonrió. Estará con usted. Schofield no había visto a Sarah sonreír hasta entonces. Su sonrisa le iluminó el rostro, iluminó toda la sala. Sarah dijo. También podré identificar a los buzos que bajaron antes a la cueva, que podrían estar. Schofield alzó la mano. De acuerdo, me ha convencido. Puede ir. Pero usará nuestro equipo de buceo. No sé qué le ocurrió a su gente allí abajo, pero sospecho que lo que quiera que esté allí escuchó el sonido de sus aparatos de respiración y no quiero que nos ocurra lo mismo a nosotros. Gracias, teniente, dijo Sarah, sería. Gracias. A continuación se quitó el relicario de plata que llevaba alrededor del cuello y se lo dio a Schofield. Será mejor que no bucee con esto puesto. ¿Puede guardármelo hasta que vuelva? Schofield lo cogió y lo guardó en su bolsillo. Por supuesto. Justo entonces se produjo un rugido en el tanque, a la izquierda de Schofield. Schofield se volvió y vio una enorme sombra negra elevarse hacia la superficie del tanque entre una bruma de espuma y burbujas. Al principio, Schofield pensó que la sombra negra era una de las orcas, que regresaba al tanque por más comida. Pero, fuera lo que fuera aquello, no estaba nadando. Tan solo flotaba mientras subía gradualmente hacia la superficie. Y entonces el enorme objeto negro rompió la superficie. Ondas y burbujas salieron disparadas en todas direcciones. Había espuma blanca a su alrededor. Estrechos riachuelos de sangre se abrieron paso hasta la espuma. El inmenso objeto negro apareció en la superficie. Todos los que se encontraban en la cubierta del nivel le dieron un paso atrás. Schofield observó aquel objeto negro con asombro. Era una orca. Pero estaba muerta. Bien muerta. El cuerpo blanco y negro del animal flotaba inerte en el agua, junto a la plataforma. Era una de las más grandes, probablemente incluso el macho del grupo. Debía de medir casi 10 metros. 7 toneladas de peso. Al principio, Schofield pensó que debía de ser la orca a la que madre había disparado en la cabeza durante la batalla, puesto que era la única orca de cuya muerte estaba seguro. Pero cambió de opinión rápidamente. Esa orca muerta no tenía ninguna herida visible en la cabeza. La que madre había disparado tendría que tener un agujero del tamaño de un balón de baloncesto en el cráneo. Esa orca no tenía ni una marca. Y había algo más. Esa orca había flotado a la superficie. Un animal que muere en el agua flota inicialmente, hasta que su cuerpo se llena de agua. Solo entonces comienza a hundirse. La orca que madre había matado hacía ya tiempo que se habría hundido. Pero esta orca, sin embargo, había muerto hacía poco. El cuerpo inerte del animal rodó lentamente en el agua. Schofield y los demás marines lo observaron embelesados. Y entonces, lentamente, la orca giró hasta colocarse boca arriba, de modo que Schofield vio el inmenso vientre de la orca y casi se le desencaja la mandíbula. Dos cortes profundos y largos recorrían el vientre de la orca. Eran dos cortes paralelos. Dos tajos irregulares que iban desde la mitad del cuerpo de la orca hasta la garganta. Por entre los cortes le salían parte de los intestinos. Unos rollos largos y repugnantes de color crema tan gruesos como el brazo de un hombre. Schofield pudo observar que tampoco eran cortes limpios. Cada tajo era una desgarradura, un rasgón. Algo había perforado el vientre de la orca y después había rasgado todo el largo de su cuerpo, desgarrándole la piel. Todos los que se encontraban en la cubierta observaron el cuerpo ensangrentado del animal. Sus rostros lo decían todo. Había algo bajo el agua. Algo que había matado a una orca. Schofield respiró profundamente y se volvió hacia Sara. ¿Quiere reconsiderarlo? Dijo. Sara observó la orca muerta durante unos segundos. A continuación volvió a mirar a Schofield. No, dijo. De ningún modo. Schofield daba vueltas alrededor de la cubierta. Solo, nervioso. Observó como, en el punto medio del tanque, el cable del cabrestante se sumergía en el agua. Al final de ese cable se encontraba la campana de inmersión y, en el interior, se hallaban tres de sus marines y Sara Henslech. El cable se sumergía en el agua a una velocidad constante, todo lo rápido que podía. El cabrestante llevaba casi una hora bajando la campana de inmersión. 900 metros era mucha distancia, casi un kilómetro, y Schofield sabía que llevaría tiempo a alcanzar esa profundidad. Schofield se hallaba en la plataforma desierta del nivel E. Veinte minutos antes había enviado a libro, serpiente y quitar penas a la parte superior para que intentaran contactar de nuevo con la radio portátil con la estación McMurdo. Tenía que saber cuándo iban a llegar los refuerzos a Wilkes. En ese momento se encontraba solo en el nivel E. La estación permanecía en silencio, salvo por el ruido rítmico que hacía el mecanismo del cabrestante en el nivel C. El repetitivo ruido mecánico del cabrestante tenía casi un efecto relajante en él. Schofield se sacó el relicario de plata de Sara Henslech del bolsillo. Brillaba bajo la luz fluorescente de la estación. Le dio la vuelta. Había algo grabado en la parte de atrás. Y entonces se produjo un ruido y Schofield volvió la cabeza. Solo duró un instante, pero Schofield lo había oído. Era una voz. La voz de un hombre. Pero era una voz que hablaba. En francés. Los ojos de Schofield se posaron al momento en el transmisor VLF que se encontraba en la cubierta a pocos centímetros de él. De repente el transmisor emitió un silbido estridente y se volvió a escuchar la voz de nuevo. La I.N. Chesmois, le requín dijo la voz. La I.N. Chesmois, le requín. Presentez votre rapport. Y repete. Presentez votre rapport. Quitapenas, pensó Schofield. Mierda, necesito a Quitapenas. Pero estaba fuera con los otros y Schofield necesitaba a alguien que supiera francés inmediatamente. Quitapenas, dijo Schofield por el micro de su casco. La respuesta se produjo inmediatamente. Sí, señor. Schofield podía escuchar el viento de fondo. No diga una palabra, Quitapenas. Tan solo escuche, dijo Schofield pulsando un botón de su cinturón que mantenía abierto el micro de su casco. Se agachó de modo que el micro de su casco estuviera cerca del transmisor. Se escuchó de nuevo la voz francesa. La señal se cortó y se produjo un silencio. Cuando Schofield estuvo seguro de que la comunicación había finalizado, dijo. ¿Lo ha entendido, Quitapenas? La mayor parte, señor. ¿Qué decía? Decía. Llena. Tiene tres horas para presentar informe de situación. Si no nos informa transcurrido ese tiempo nos veremos obligados a lanzar, Lenghin de fasaje, el dispositivo de borrado. El dispositivo de borrado, dijo Schofield. Tres horas. ¿Está seguro de ello, Quitapenas? Schofield miró su reloj de pulsera mientras hablaba. Era un viejo casio digital. Activó el cronómetro. Los segundos comenzaron a pasar. Sí, señor. Lo dice dos veces, dijo Quitapenas. Schofield dijo. Buen trabajo, soldado. De acuerdo. Ahora tenemos que descubrir qué. Disculpe, señor. Era Quitapenas de nuevo. ¿Qué ocurre? Señor, creo que tengo una idea de dónde pueden estar. ¿Dónde? Señor, al final de la transmisión que acabamos de oír, dicen. Chesneuil Errequin. No he podido escuchar el comienzo de la transmisión. Dijeron eso también al principio. Chesneuil Errequin. Schofield no lo sabía, no hablaba francés. Todo le había sonado igual. Intentó repetir el mensaje por radio en su cabeza. Puede que sí, dijo. No, espere, sí. Creo que sí lo dijeron. ¿Por qué? Quitapenas dijo. Señor, Errequin es, el tiburón, en francés. Chesneuil Errequin significa, aquí tiburón. Ya sabe, como un nombre militar en clave. La unidad francesa que se encontraba en esta estación se llamaba, Hiena, y la que acabamos de escuchar se llama, Errequin. ¿Sabe lo que estoy pensando, señor? Oh, maldita sea, dijo Schofield. Exacto. Creo que están en el agua. En algún punto de la costa. Me apuesto un millón de pavos a que, Errequin, es un buque insignia o similar que está navegando por la costa de la Antártida. Oh, maldita sea. Dijo Schofield de nuevo, esta vez con sentimiento. Tenía sentido que quienquiera que enviara ese mensaje se encontrara en un barco. Y no sólo por el nombre en clave. Schofield sabía que, debido a su extraordinaria longitud de onda, las transmisiones mediante muy baja frecuencia eran empleadas por buques o submarinos que se hallaban en medio del océano. Esa era la razón por la que los soldados franceses habían llevado consigo el transmisor, para mantenerse en contacto con el buque insignia que se hallaban más allá de la costa. Schofield empezó a sentir náuseas. La perspectiva de una fragata o un destructor patrullando el océano a cientos de millas de la costa no era buena. Nada buena. Especialmente si apuntaba con algún tipo de arma. Con toda probabilidad, una batería de misiles de crucero de cabezas nucleares, a la estación Polar Wilkes. A Schofield no se le había ocurrido pensar que los franceses pudieran no llevar el dispositivo de borrado con ellos, sino que lo hubieran dejado a un agente exterior, como un destructor alejado de la costa, con órdenes de abrir fuego contra la estación si el destructor no recibía un informe en el período de tiempo establecido. Mierda, pensó Schofield. Mierda. 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 Solo había dos cosas en el mundo que pudieran detener el lanzamiento de un dispositivo de borrado. Una, un informe de alguno de los doce soldados franceses muertos dentro de las tres horas siguientes. Eso no iba a ocurrir. Lo que significaba que la segunda opción era la única opción. Schofield tenía que contactar con las fuerzas estadounidenses que se encontraban en la estación McMurdo. Y no solo para averiguar cuándo llegarían los refuerzos estadounidenses a Wilkes. No, ahora tenía que avisar a los marines de McMurdo de la existencia de un navío de guerra en alguna parte de la costa de la Antártida con una batería de misiles de crucero apuntando a la estación Polar Wilkes. Entonces serían los marines de McMurdo los que tendrían que eliminar ese buque. En un plazo de tres horas. Schofield pulsó de nuevo su micro. Libro, ¿ha escuchado todo? Sí, dijo la voz de Libro Rilley. ¿Ha habido suerte con McMurdo? Aún no. Sigan intentándolo, dijo Schofield. Una y otra vez. Hasta que consiga contactar con ellos. Caballeros, acaban de levantarse las cartas de este juego. Si no contactamos con McMurdo en menos de tres horas, van a hacernos desaparecer. Espantapájaros, aquí zorro, dijo la voz de Gant. Repito. Espantapájaros, aquí zorro. Espantapájaros. ¿Me recibe? Schofield seguía en la plataforma del nivel E, observando el descenso del cable por el tanque mientras pensaba en los misiles de crucero. Habían transcurrido diez minutos desde que había escuchado la transmisión del buque francés Rekin. Libro, Quitapenas y Serpiente seguían fuera intentando contactar con McMurdo. Schofield pulsó su micro. La escucho, zorro. ¿Cómo va todo por ahí abajo? Nos acercamos a los 900 metros. Preparándonos para detener el cable. Se produjo una breve pausa. De acuerdo. Paramos el cable. Ahora. Cuando Gant dijo la palabra, ahora, el cable sumergido en el agua se detuvo de repente. Gant había interrumpido su descenso desde el interior de la campana de inmersión. Espantapájaros, son las catorce, diez horas, dijo Gant. Confirme, por favor. Las catorce, diez horas. Confirmado, zorro, dijo Schofield. En el buceo de profundidad era habitual confirmar la hora a la que iba a iniciarse el buceo. Schofield no sabía si estaba siguiendo exactamente el mismo procedimiento que los científicos de Wilkes habían seguido solo dos días y medio atrás. Recibido, catorce, diez horas. Procedemos a usar las botellas de aire. Preparándonos para abandonar la campana de inmersión. Gant mantuvo a Schofield al tanto de sus avances. Los cuatro buzos. Gant, Montana, Santa Cruz y Sarah Henslech, cambiaron a las botellas de aire sin problemas y salieron de la campana de inmersión. Unos minutos después, Gant informó de que habían encontrado la entrada al túnel de hielo submarino y que estaban comenzando el ascenso. Schofield y siguió dando vueltas por la cubierta, ensimismado en sus pensamientos. Pensó en los buzos de Wilkes que habían desaparecido en la caverna, en la caverna y en lo que se encontraba en su interior, en los franceses y en su esfuerzo por hacerse con lo que quiera que estuviera allí abajo, en los dispositivos de borrado que iban a ser lanzados desde los buques a cientos de millas de la costa, en la posibilidad de que uno de sus propios hombres hubiera matado a Samurai, y en la sonrisa de Sarah Henslech. Era demasiado. El intercomunicador de su casco volvió a la vida. Señor, aquí Libro. ¿Ha habido suerte? Nada, señor. Durante el último cuarto de hora, Libro, Serpiente y Kit apenas habían intentado contactar con la estación Magmurdo a través de la radio portátil de la unidad. Lo estaban haciendo en el exterior de la entrada principal de la estación, por si el hecho de estar fuera de la estructura pudiera ayudar de algún modo a hacer que llegara la señal. ¿Interferencias? Preguntó Soffield. Montañas de ellas, respondió con tristeza Libro. Soffield se quedó pensativo durante unos instantes. A continuación dijo. Libro, cancele esa opción y vuelva adentro. Quiero que vaya y busque a los científicos que siguen aquí. Creo que se encuentran en la sala común del nivel B. Vea si puede averiguar si alguno de ellos está familiarizado con el sistema de radio de aquí. Recibido, señor. La voz del libro desapareció y el intercomunicador de Soffield quedó en silencio de nuevo. Soffield miró al tanque de agua situado en la base de la estación y retomó sus pensamientos. Pensó en la muerte de Samurai y en quién podía haberlo hecho. Por el momento, sólo confiaba en dos personas. Montana y Sarah Henslech, dado que se encontraban con él cuando Samurai había sido asesinado. Pero eran las únicas dos personas que Soffield sabía con certeza que no estaban involucradas en la muerte de Samurai. Respecto a los demás, todos estaban bajo sospecha. Esa era la razón por la que Soffield había decidido mantener a Libro, Serpiente y Quitapenas juntos. Si uno de ellos era el asesino, no podría matar de nuevo con los otros dos a su alrededor. De repente, Soffield tuvo una idea y pulsó de nuevo su micro. Libro, ¿me recibe? Sí, señor. Libro, cuando vaya al nivel B, quiero que les pregunte algo más a los científicos, dijo Soffield. Quiero que les pregunte si alguno de ellos sabe algo de meteorología. La sala de radio de la estación Polar Wilkes estaba situada en la parte sudeste del nivel A, al otro lado del comedor. Albergaba el equipo de telecomunicaciones por satélite de la estación y los radiotransmisores de corto alcance. En la sala había cuatro consolas de radio. Cada una de ellas consistente en un micrófono, una pantalla de ordenador y teclado, y algunos cuadrantes de frecuencia, dos a cada lado. Aby Sinclair se encontraba en una de las consolas cuando Soffield entró en la sala de radio. Lo primero que percibió Soffield era que Aby Sinclair no había encajado bien los recientes acontecimientos en la estación Polar Wilkes. Aby era una mujer guapa que estaba a punto de entrar en los cuarenta. Tenía el pelo largo, castaño y rizado, y unos enormes ojos marrones. Unas largas rayas verticales de rimel negro surcaban sus mejillas. A Soffield le recordaron las dos cicatrices que le cubrían los ojos, ocultas de nuevo tras sus gafas opacas plateadas. Junto a Aby estaban los otros tres marines. Rilley, Quitapenas y Serpiente. Aby Sinclair era la única científica de la sala. Soffield se volvió hacia Libro. ¿Nadie sabe de meteorología? Al contrario, dijo Libro. Estamos de suerte, Teniente Shane Soffield. Quiero presentarle a la señorita Aby Sinclair. La señorita Sinclair es la experta en comunicaciones por radio y la meteoróloga residente de la estación Polar Wilkes. Aby Sinclair dijo. Lo cierto es que no soy la verdadera experta en telecomunicaciones. Era Carrie Price, pero... desapareció en la cueva. Yo le ayudaba con el equipo de radio, así que supongo que la experta soy yo ahora. Soffield sonrió de manera tranquilizadora. Para mí es suficiente, señorita Sinclair. ¿Le importa si la llamo Aby? Negó con la cabeza. Soffield dijo. De acuerdo, Aby. Tengo dos problemas y esperaba que usted pudiera ayudarme con ambos. Necesito ponerme en contacto con mis superiores en McMurdo tan pronto como sea posible. Necesito decirles qué ha pasado aquí para que puedan enviar a la caballería, si es que no lo han hecho ya. Hemos estado intentando contactar con McMurdo con nuestra radio portátil, pero ha sido imposible. Pregunta número uno. ¿Funciona el sistema de radio de la estación? Aby sonrió levemente. Funcionaba. Quiero decir, antes de que todo esto comenzara. Pero entonces se produjo la erupción solar y afectó a todas nuestras transmisiones. No obstante, tampoco importaba, porque nuestra antena se vino abajo con la tormenta y no tuvimos la oportunidad de arreglarla. No hay problema, dijo Soffield. Podemos arreglarla. Algo de lo que había dicho, sin embargo, le preocupó. A Soffield le habían hablado del fenómeno de la, erupción solar, de camino a Wilkes, pero no sabía qué era exactamente. Lo único que sabía era que afectaba al espectro electromagnético y, al hacerlo, impedía cualquier tipo de comunicación por radio. Hábleme de las erupciones solares, le dijo a Aby. No hay demasiado que contar, respondió Aby. No sabemos mucho sobre ellas. Erupción solar, es el término que se emplea para describir una breve explosión de elevada temperatura en la superficie del Sol, lo que la mayoría de la gente llamaría una mancha solar. Cuando una mancha solar tiene lugar, emite una gran cantidad de radiaciones ultravioletas. Una gran cantidad. Al igual que el calor del Sol, esta radiación viaja por el espacio hacia la Tierra. Cuando llega allí, contamina nuestra ionosfera, convirtiéndola en una gruesa capa de caos electromagnético. Los satélites no sirven porque no pueden penetrar la ionosfera contaminada. Asimismo, las señales de los satélites situados en la Tierra no pueden traspasar tampoco la ionosfera. La comunicación por radio queda completamente inutilizada. Aby miró repentinamente a su alrededor. Sus ojos se posaron en una de las pantallas de ordenador que tenía ante sí. Tenemos un equipo de monitorización meteorológico aquí. Si me dan un minuto, les enseñaré a qué me refiero. Claro, dijo Shofield mientras Aby encendía el ordenador que tenía a su lado. El ordenador cobró vida. Una vez estuvo encendido y en funcionamiento, Aby pasó varias pantallas hasta llegar a la que quería. Era un mapa por satélite del sudeste de la Antártida, cubierto por una especie de manchas multicolor. Un mapa meteorológico o barométrico. Como el del telediario de la noche. Esta es una instantánea del sistema meteorológico del este de la Antártida de Aby miró la fecha en una esquina de la pantalla, hace dos días. Miró a Shofield. Probablemente fue uno de los últimos que obtuvimos antes de que la erupción solar nos impidiera acceder al satélite meteorológico. Hizo un clic con el ratón. Apareció otra pantalla. Oh, espere. Aquí hay otra, dijo. Ocupaba media pantalla. Una enorme mancha amarilla y blanca de perturbaciones atmosféricas. Llenaba toda la parte izquierda del mapa, cubriendo prácticamente la mitad de la costa antártica representada en el mapa. En la práctica, pensó Shofield, la erupción solar debía de haber sido enorme. Y he ahí su erupción solar, teniente, dijo Aby. Se volvió para mirar a Shofield. Debió de desplazarse hacia el este después de que fuera tomada esta instantánea y nos cubrió a nosotros también. Shofield observó la mancha amarilla y blanca sobrepuesta a la costa de la Antártida. Había leves decoraciones, manchas rojas y naranjas, negras incluso. Aby dijo. Dado que habitualmente explosionan en una parte de la superficie del Sol, las erupciones solares solo suelen afectar a áreas definidas. Una estación solar puede tener un apagón total en sus transmisiones por radio mientras que otra situada a poco más de 300 kilómetros puede tener todos sus sistemas en marcha sin problemas. Shofield miró la pantalla. ¿Cuánto duran? Aby se encogió de hombros. Un día. A veces dos. Lo que le lleve a la radiación hacer el trayecto del Sol a la Tierra. Depende del tamaño de la mancha solar original. ¿Cuánto durará esta? Aby se volvió para mirar su ordenador. Observó la representación de la erupción solar en la pantalla y frunció el ceño. No lo sé. Es una erupción solar grande. Yo diría que cinco días, dijo. Un breve silencio siguió a su afirmación cuando todos los allí presentes entendieron lo que eso significaba. Cinco días, murmuró quita penas tras Shofield. Shofield, pensativo, frunció el ceño. Se volvió hacia Aby. Acaba de decir que afecta a la ionosfera, ¿cierto? Así es. Y la ionosfera es. La capa de la atmósfera de la Tierra que se extiende aproximadamente entre los 85 y los 700 kilómetros de altitud, dijo Aby. Se conoce como ionosfera porque el aire allí está lleno de moléculas ionizadas. Shofield dijo. De acuerdo. Entonces, una erupción solar explosiona en la superficie del Sol y la energía que emite viaja a la Tierra donde afecta a la ionosfera, que se convierte en una especie de escudo por el que las señales de radio no pueden pasar. Sí. Shofield miró la pantalla de nuevo y observó las manchas negras en la representación gráfica en amarillo y blanco de la erupción solar. Había un gran agujero negro en medio de la mancha bicolor que atrajo su atención. ¿Es uniforme? Preguntó Shofield. ¿Uniforme? Aby parpadeó. No comprendía a qué se refería. ¿Es el escudo uniforme o presenta puntos débiles, inconsistencias, rupturas en el escudo por las que las señales de radio podrían penetrar? ¿Cómo estas manchas negras de aquí? Aby dijo. Sería posible penetrarlas, pero resultaría difícil. Esa ruptura debería estar directamente sobre esta estación. Un, dijo Shofield. ¿Existe alguna forma de averiguar cuándo o si una de esas rupturas se va a situar directamente sobre nosotros? ¿Cómo, por ejemplo, esta de aquí? Shofield señaló al gran agujero negro situado en el centro de la mancha amarilla y blanca. Aby observó la pantalla, evaluando las posibilidades. Finalmente, dijo. Podría haber una forma. Si puedo obtener algunas imágenes previas de la erupción solar, debería de poder trazar la velocidad a la que está recorriendo el continente y en qué dirección. Si puedo hacer eso, entonces tal vez podría hacer un trazado aproximado de su curso. Haga lo que esté en su mano, dijo Shofield, y llámeme si averigua algo. Quiero saber cuándo va a situarse una de esas rupturas sobre esta estación, para que podamos estar preparados para enviar una señal de radio a Malmurdo cuando esta ruptura se produzca. Tendrán que arreglar la antena del exterior. Ya estoy en ello, dijo Shofield. Encuéntreme una ruptura en esa erupción. Nosotros colocaremos de nuevo la antena en su sitio. En Washington, Alison Cameron estaba sentada delante de un ordenador. Se encontraba en una pequeña sala de ordenadores de las oficinas del Post. Había un lector de microfilms en un rincón. Armarios repletos de archivos se alineaban en dos de las cuatro paredes y media docena de ordenadores llenaban el resto del espacio de la sala. Alison encontró la página que estaba buscando. La base de datos de las bibliotecas de todos los estados. Existe la leyenda urbana de que el FBI tiene intervenidos todos los ordenadores de préstamos de las bibliotecas para seguir la pista a asesinos en serie. El asesino cita a Lowell en la escena de un homicidio, entonces el FBI investiga en todas las bibliotecas del país para ver quién ha cogido prestado un libro de Lowell. Como todas las leyendas urbanas, tan solo se trata de una verdad a medias. Si existe un sistema. Se trata de un servicio de Compactis ROM actualizable, que cruza y vincula todos los ordenadores de las bibliotecas del país, diciendo al usuario dónde puede encontrar cierto libro. No enumera los nombres de cada persona que ha cogido prestado ese libro, solo dice dónde se encuentra un libro en particular. Se puede buscar ese libro de diversas formas. Por el autor, por el título del libro o incluso por cualquier palabra clave inusual que aparezca en el texto. La base de datos de las bibliotecas de todos los estados proporcionaba tal servicio. Alison contempló la pantalla que tenía ante sí. Pulsó el tabulador hasta situarse en la, búsqueda por palabra clave. Tecleó. Antártida. El ordenador emitió un zumbido durante unos 10 segundos y los resultados de la búsqueda aparecieron en la pantalla. Un millón, ochocientos cincuenta y seis mil, ciento cincuenta y siete resultados encontrados, ¿quiere ver una lista? Genial. Un millón ochocientos cincuenta y seis mil ciento cincuenta y siete libros contenían la palabra, Antártida. Eso no le servía. Alison se quedó meditando unos instantes. Necesitaba una palabra que restringiera más los resultados, algo más específico. Tuvo una idea. Era una apuesta arriesgada, quizá demasiado específica. Pero Alison pensó que merecía la pena intentarlo. Tecleó. Latitud menos sesenta y seis coma cinco grados, longitud ciento quince grados, vigésimo doce. El ordenador volvió a hacer aquel zumbido mientras procesaba la información. Esta vez la búsqueda no llevó tanto tiempo. Los resultados aparecieron en la pantalla. Seis resultados encontrados, ¿quiere ver una lista? Pues claro que quiero ver una lista, dijo Alison. Pulsó la tecla SD, sí, y aparecía una nueva pantalla. En ella se encontraba una lista de títulos de libros y dónde se encontraban. Base de datos bibliotecas de todos los estados. Búsqueda por palabra clave. Palabras usadas. Latitud menos sesenta y seis coma cinco grados. Longitud ciento quince grados, vigésimo doce. Número de resultados. Seis. Alison contempló la lista. Todos y cada uno de aquellos resultados mencionaban de un modo u otro la latitud menos sesenta y seis coma cinco grados y la longitud ciento quince grados, veinte minutos y doce segundos. Fundamentalmente se trataba de artículos universitarios. Ninguno de los nombres le decían nada. Llegó Elin, Austin y los dos Henslech, S. y B. Parecía como si el último Henslech, B.M., Henslech, hubiese escrito un libro sobre la Antártida. Alison miró la referencia del emplazamiento del libro. Había sido impreso en la Universidad de Harvard, pero estaba disponible en, T.B.P., todas las bibliotecas principales. A diferencia de los otros resultados, un conjunto de tesis de publicación privada acerca de un solo tema, S. Henslech había publicado un libro que podía adquirirse con facilidad. Alison decidió que le echaría un vistazo. Sin embargo, había otro resultado que le llamó la atención. El último. Estudio preliminar. Whiteskin, C.M., Bipcon, 1978. Alison frunció el ceño. Echó un vistazo a una lista de referencias pegada a un lado del monitor del ordenador. Era una lista de las abreviaturas empleadas en la base de datos. Alison encontró, Bipcon. Ajá, dijo en voz alta. Bipcon era la abreviatura de Biblioteca del Congreso. La biblioteca del Congreso se encontraba al otro lado de la calle del Capitolio, no muy lejos de las oficinas del Post. Alison miró el último resultado una vez más. Se preguntó sobre qué versaría ese estudio preliminar. Miró la fecha del resultado. 1978. Bueno, fuera lo que fuera, había sido redactado hacía veinte años, por lo que bien merecía la pena echarle un vistazo. Alison sonrió mientras pulsaba el botón para imprimir la pantalla. De acuerdo. Levántenla. Gritó libro. Quitapenas y serpiente tiraron de los cables estabilizadores y la maltrecha antena de transmisión de la estación Polar Wilkes. Una especie de mástil negro de casi un metro de altura con un haz de luz verde y parpadeante en la punta, fue subiendo lentamente. El parpadeo intermitente del haz de luz verde iluminaba sus rostros. ¿Cuánto cree que tardará? Le preguntó Shofield a libro, gritando por encima del viento. No tardaremos mucho en levantarla, esa es la parte sencilla, respondió libro. Lo difícil será reconectar todo el sistema de cableado. Hemos logrado que vuelva a recibir energía, pero todavía quedan unos quince cables del sistema de transmisión por radio que tenemos que soldar de nuevo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Treinta minutos. Pónganse a ello. Shane Shofield bajó con dificultades por la rampa de la estación y se dirigió al interior de ésta. Había entrado otra vez para ver cómo iba Aby Sinclair y cómo se encontraba madre. Aby salió a su paso en la pasarela del Nivela mientras Shofield y los demás estaban fuera, ella había estado en la sala de radio observando los mapas meteorológicos en el ordenador para intentar encontrar una ruptura en la erupción solar. ¿Ha habido suerte? Preguntó Shofield. Depende de lo que entienda por suerte, respondió Aby. ¿Cuándo quería que ocurriera? Pronto. Entonces me temo que no le traigo buenas noticias, dijo Aby. Según mis cálculos, una ruptura en la erupción solar se situará sobre esta estación en cerca de sesenta y cinco minutos. Sesenta y cinco minutos, dijo Shofield. ¿Cuánto durará? Aby se encogió de hombros. Diez minutos. Quizá quince. Lo suficiente para obtener una señal de conexión. Shofield se mordió el labio mientras asimilaba toda la información. Había esperado obtener una ventana en la erupción solar mucho más pronto. Necesitaba desesperadamente ponerse en contacto con la estación McMurdo para hablarles del buque insignia que se encontraba a cientos de millas de la costa de la Antártida apuntando con una batería de misiles a la estación Polar Wilkes. Shofield preguntó. ¿Habrá más rupturas sobre la estación? Aby sonrió. Pensé que me preguntaría eso, así que lo he comprobado. Habrá dos rupturas más en la erupción tras la primera, pero tendrá que esperar mucho. De acuerdo. Ahora mismo son las 2, 46 tarde. Por lo que el primer período de apertura no tendrá lugar hasta las 3, 51 tarde. Sesenta y cinco minutos desde este momento. Los otros dos períodos tendrán lugar mucho después, aproximadamente a las 7, 30 pm, y a las 10 tarde. Shofield suspiró. Aquello no pintaba nada bien. Buen trabajo, Aby, dijo. Buen trabajo. Gracias. Si desea hacer algo más, esperaba que quizá quisiera permanecer en la sala de radio mientras mis hombres colocaban la antena fuera. Por si se obtuviera alguna señal. Aby asintió. Me gustaría. Bien, dijo Shofield. Aby quería hacer algo, necesitaba tener algo que hacer. Los acontecimientos de las últimas horas la habían afectado mucho, pero, una vez había tenido algo que la mantuviera ocupada, parecía estar mejor. Shofield le sonrió y se dirigió hacia la escalera de travesaños. Madre se encontraba sentada en el suelo con la espalda apoyada en la fría pared de hielo cuando Shofield entró en el almacén del nivel y tenía los ojos cerrados. Parecía estar dormida. Hola, dijo sin abrir los ojos. Shofield sonrió mientras se acercaba y se ponía en cuclillas junto a ella. ¿Cómo se encuentra? Le preguntó. Madre siguió sin abrir los ojos. La metadona es buena. Shofield miró lo que quedaba de la pierna izquierda de madre. Libro le había vendado bastante bien la protuberancia irregular que le había quedado a la altura de la rodilla. Las vendas, sin embargo, estaban en papadas de sangre. Madre, supongo que ya no podré jugar más al fútbol americano, dijo madre. Shofield miró su rostro y vio que madre abría los ojos. Ese puto pez se llevó mi pierna, dijo indignada. Lo sé. Sin embargo, podía haber sido peor. No me diga, bufó madre. Shofield se echó a reír. Madre lo miró mientras se reía. Espantad pájaros, ¿le he dicho alguna vez lo jodidamente guapo que es? Shofield dijo. Creo que es la metadona la que está hablando. Se reconocerá un tío bueno cuando lo tengo delante, dijo madre mientras se recostaba contra la pared y cerraba lentamente los ojos. Shofield le habló en voz baja. No estoy segura de muchas cosas, madre, pero de lo que sí estoy seguro es de que no resulta muy agradable mirarme. Shofield comenzó a pensar en las dos cicatrices que le recorrían verticalmente los ojos y en lo horribles que eran. La gente se estremecía por acto reflejo cuando las veía. Cuando no estaba de servicio, Shofield casi siempre llevaba puestas las gafas de sol. Mientras pensaba en sus ojos, Shofield debía de haber apartado la mirada de madre durante un instante, pues, cuando volvió a mirarla, ella lo estaba observando con detenimiento. Su mirada era dura y despierta, no vidriosa o adormecida por la acción de la metadona. Sus ojos miraban fijamente a sus gafas plateadas. Si una mujer no lo quiere por sus ojos es que no le merece, espantad pájaros. Shofield no dijo nada. Madre lo dejó pasar. De acuerdo, entonces, dijo. Ahora que ya hemos intercambiado las cortesías de rigor, arqueó las cejas de un modo sugerente, que le trae por mis dominios. Espero que no fuera solo para preocuparse por mi salud. No. Y bien. Samurai está muerto. ¿Qué? Dijo madre muy seria. Me dijeron que se encontraba estable. Fue asesinado. ¿Por los franceses? No. Después. Mucho después. Los franceses estaban todos muertos cuando él fue asesinado. ¿No fue uno de sus científicos? Comprobación negativa. Madre habló sin alterar la voz. ¿Uno de nuestros científicos? Si así ha sido, no consigo imaginar la razón, dijo Shofield. Se produjo un breve silencio. Entonces madre dijo. ¿Qué hay del tipo que estaba encerrado en su habitación cuando llegamos aquí? Ya sabe, ¿cómo se llamaba? Rensou. Shofield alzó la cabeza bruscamente. Se había olvidado por completo de James Rensou. Rensou era el científico que, según Sarah Hensley le había dicho, había matado a uno de sus compañeros científicos días antes de que los marines llegaran a Wilkes. Era el tipo al que los que residían en Wilkes habían encerrado en su habitación en el nivel B. Tras la muerte de Samurai, Shofield ni siquiera había ido a comprobar si Rensou seguía en su habitación. Si Rensou había escapado, entonces quizá. Mierda, me había olvidado por completo de él, dijo Shofield. Pulsó rápidamente el micro de su casco. Libro, quita penas, serpiente, ¿me reciben? Sí, espantapájaros, respondió la voz de serpiente. Serpiente, necesito que alguno de ustedes baje al nivel B y compruebe que el tipo que estaba encerrado en su habitación sigue ahí, comprendido. Voy a ello, dijo serpiente. Shofield soltó el intercomunicador. Madre sonrió y extendió los brazos. ¿En serio, dónde estaría usted sin su madre, espantapájaros? Perdido, dijo Shofield. No lo sabe usted bien, dijo madre. No lo sabe usted bien. Observó a Shofield con atención. Estaba mirando el suelo. ¿Qué ocurre? Le preguntó en voz baja. Debería haber sabido que eran soldados, madre. Debería haberlo previsto. ¿De qué está hablando? Debería haberlos encerrado tan pronto como los ni. No podía hacer eso. Hemos perdido a tres hombres. Cariño, hemos ganado. Tuvimos suerte, dijo Shofield y serio. Tuvimos mucha, mucha suerte. Arrinconaron a cinco de mis hombres en aquella pasarela y a punto estuvieron de matarlos cuando la pasarela venció y cayeron al tanque. Por Dios santo, mire lo que ocurrió en la sala de perforación. Tenían todo planeado, de principio a fin. Si Kit apenas no se hubiera enterado de antemano, nos habrían cogido, madre, aunque hubiese sido al final del todo. Siempre fuimos un paso por detrás de ellos. Si ni siquiera teníamos un plan. Espantapájaros, escúcheme, dijo con firmeza madre. ¿Quieres saber algo? ¿El qué? Madre dijo. ¿Sabía que hará cerca de seis meses me ofrecieron un puesto en una unidad de reconocimiento en el Atlántico? Shofield la miró. No, no lo sabía. Todavía tengo la carta en casa por si quiere verla, dijo madre. Está firmada por el mismísimo comandante. ¿Sabe lo que hice después de recibir esa carta, espantapájaros? ¿Qué? Escribí al comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y le agradecí mucho la oferta, pero le dije que prefería permanecer en mi unidad actual, bajo mi oficial al mando, el Teniente Primero Shane M., Shofield, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Le dije que no podría encontrar una unidad mejor, ni bajo un mando mejor, que en la que me encontraba en este momento. Shofield se quedó momentáneamente estupefacto. Que madre hubiese hecho eso le resultaba increíble. Rechazar una oferta para unirse a una unidad de reconocimiento del Atlántico era una cosa, pero rechazar educadamente la invitación personal del Comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos a unirse a esa unidad era otra muy distinta. Madre miró fijamente a los ojos de Shofield. Es un gran oficial, espantapájaros, un gran oficial. Es inteligente y valiente y tiene algo que no es muy habitual en el mundo en que vivimos. Es un buen hombre. Esa es la razón por la que permanecí con usted. Tiene buen corazón, espantapájaros. Se preocupa por sus hombres. Y le diré una cosa, eso lo coloca muy por encima de los demás oficiales al mando que he conocido. Estoy dispuesta a arriesgar mi vida por sus juicios y valoraciones, porque sé que, independientemente de cuál sea el plan, usted se preocupa por mí. Muchos oficiales al mando de una unidad buscan sólo su gloria, ascender. No les importa si la puta tarada de madre puede morir. Pero a usted sí le importa y eso me gusta. Mierda, mírese ahora. Está fustigándose porque casi nos rompen el culo. Espantapájaros, usted es un hombre inteligente y una buena persona. Nunca dude de ello. Nunca. Sólo tiene que creer en usted. Shofield estaba desconcertado por la fuerza de las palabras de madre. Asintió. Lo intentaré. Bien, dijo madre en un tono ya más optimista. ¿Hay algo más que desee oír de su, querida Ivy? Shofield reprimió la risa. No, eso es todo. Será mejor que me vaya y eche un vistazo a ese Renzo. Se puso en pie y se dirigió a la entrada del almacén. Cuando ya se encontraba allí, sin embargo, se detuvo de repente y se volvió. Madre, dijo, ¿sabe algo acerca de posibles infiltrados en las unidades? ¿A qué se refiere? Shofield dudó. Cuando descubrí que Samurai había sido asesinado, recordé algo que le ocurrió a un amigo mío hace un par de años. En ese momento, mi amigo me dijo algo acerca de hombres infiltrados en su unidad. Madre miró con una expresión dura a Shofield. Se pasó la lengua por los labios y no habló durante mucho tiempo. No es algo de lo que me guste hablar, dijo en voz baja. Pero sí, algo he oído. ¿Qué es lo que ha oído? Shofield volvió a entrar en el almacén. Solo rumores. Rumores que se acrecientan cada vez que se escuchan. Como oficial, esa mierda probablemente no llegue a sus oídos, pero le diré una cosa, si hay algo que caracteriza a los hombres alistados, es que cotillean como una panda de viejas. ¿Qué es lo que dicen? A los soldados alistados les gusta hablar sobre infiltrados. Es su mito favorito. Una historia para contar alrededor de la hoguera creada por los animales de primera línea de mayor antigüedad en el cuerpo con el fin de asustar a los soldados más novatos y obligarles a confiarlos unos en los otros. Ya sabe, de quién podemos fiarnos, ese tipo de cosas. Se escuchan todo tipo de teorías acerca de dónde provienen esos infiltrados. Algunos tipos creen que los mete la compañía a agentes secretos con tapadera que se alistan en las fuerzas armadas con el único propósito de infiltrarse en unidades de élite para poder vigilarnos, para asegurarse de que estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer. Hay quienes dicen que es el Pentágono el que lo hace. Otros dicen que son la CIA y el Pentágono. Escuché a un tipo, una reinona completamente ida que se llamaba Hugo Bollington, decir una vez que había oído que la Oficina Nacional de Reconocimiento y el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos tenían un subcomité conjunto que llamaban el Grupo Convergente de Inteligencia, el JRC, y que ese subcomité era el que se encargaba de la infiltración en las unidades militares estadounidenses. Boddington dijo que ese grupo era una especie de comité ultrasecreto que estaba al frente de muchos de los servicios secretos de inteligencia. Tenía la función de asegurarse de que sólo ciertas personas en ciertos lugares conocieran cierta información. Esa es la razón por la que tienen que infiltrarse en unidades como la nuestra. Si estamos en una misión y encontramos algo que no deberíamos haber encontrado, no sé, algo extraterrestre o similar, esos tipos están allí para borrarnos del mapa y asegurarse de que no contemos a nadie lo que hemos visto. Schofield negó con la cabeza. Todo aquello le parecía una historia de fantasmas. Agentes dobles entre los soldados. Pero en un rincón de su mente persistía una duda. Una duda materializada en los gritos de Andrew Trent a través del mitro del casco de Schofield y desde el interior de aquel templo inca en el Perú, han infiltrado hombres en mi unidad. Han infiltrado hombres en mi maldita unidad. Andrew Trent no era ninguna historia de fantasmas. Gracias, madre, dijo Schofield mientras se dirigía de nuevo a la puerta. Será mejor que me vaya. Oh, sí, dijo madre. Una unidad que dirigir. Gente a la que organizar. Responsabilidades que asumir. No sería oficial ni por todo el oro del mundo. Ojalá me hubiera dicho eso hace diez años. Ah, sí, pero entonces esta noche no estaría divirtiéndose ni la mitad que ahora. Tenga cuidado, ¿me oye, espantapájaros? Oh, y oiga, dijo. Bonitas gafas. Schofield se detuvo un instante en la entrada. Se percató de que llevaba las gafas de madre. Sonrió. Gracias, madre. No me las dé, dijo. ¿Qué demonios? El espantapájaros sin sus gafas es como el zorro sin su máscara, como Superman sin su capa. Llámeme si necesita algo, dijo Schofield. Madre sonrió con picardía. Oh, yo sé lo que necesito, cielo, dijo. Schofield negó con la cabeza. Usted nunca se da por vencida, ¿verdad? Madre sonrió. ¿Sabe qué? Dijo con coquetra timidez. No creo que sea consciente de cuando alguien se fija en usted. Schofield arqueó una ceja. ¿Alguien se ha fijado en mí? Oh, sí, espantapájaros. Oh, sí. Schofield negó con la cabeza y sonrió. Adiós, madre. Adiós, espantapájaros. Schofield abandonó el almacén y madre se desplomó contra la pared. Cuando Schofield se hubo marchado, madre cerró los ojos y dijo para sí en voz baja. ¿Que si alguien se ha fijado en usted? Oh, espantapájaros. Espantapájaros. Si pudiera ver la forma en que ella lo mira. Schofield salió a la cubierta del nivel E. La estación estaba desierta. El grande y tenebroso eje permanecía en silencio. Schofield contempló el tanque y el cable inmóvil sumergido en él. Espantapájaros, aquí zorro, dijo la voz de Gant por su auricular. ¿Sigue ahí? Sigo aquí, ¿dónde se encuentran? Tiempo de buceo. 55 minutos. Estamos subiendo por el túnel. ¿Algún indicio de problemas? Nada todavía. Un segundo, ¿qué es eso? ¿Qué ocurre, zorro? Dijo Schofield, alarmado. No, no es nada, dijo la voz de Gant. Todo va bien. Espantapájaros, si la niña está allí con usted, dígale que su amiga está aquí abajo. ¿Qué quiere decir? Ese lobo marino, Wendy. Se unió a nosotros en el túnel. Debe de habernos seguido hasta aquí. Schofield visualizó a Gant y a los demás ascendiendo por el túnel de hielo submarino con sus aparatos de respiración mecánicos, mientras Wendy nadaba felizmente a su lado sin necesidad de usar ningún equipo. ¿Cuánto tardarán en recorrerlo? Preguntó Schofield. Es difícil de calcular. Hemos ido muy despacio, por cautela. Yo diría que serán otros cinco minutos o así. Manténgame informado, dijo Schofield. Oh, y zorro, tengan cuidado. Entendido, espantapájaros. Zorro, corto. La radio se apagó. Schofield contempló el agua del tanque. Seguía teñida de rojo. En ese momento estaba Victrea, en calma. Algo crujió bajo sus pies. Se detuvo, bajó la vista a sus botas y se inclinó. En la plataforma de metal bajo sus pies había algunos trozos rotos de cristal. Cristal blanco, esmerilado. Schofield frunció el ceño. Y, entonces, con una brusquedad alarmante, una voz surgió por el intercomunicador de su casco. Espantapájaros, aquí serpiente. Estoy en el nivel B. Acabo de comprobar la habitación de Remsew. No obtuve respuesta cuando golpeé la puerta así que la eché abajo. Señor, no había nadie dentro. Remsew se ha escapado. Repito. Remsew se ha escapado. Schofield sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Remsew no estaba en su habitación. Estaba en algún lugar de la estación. Schofield estaba a punto de moverse, de ponerse en marcha e ir a buscar a los demás cuando escuchó un sonido similar a un leve pinchazo, seguido de un silbido, que atravesó el aire. A continuación se escuchó un golpe sordo y Schofield sintió al instante una sensación abrasadora en la nuca. Horrorizado, se percató de que aquel golpe sordo había sido el sonido de algo al impactar a gran velocidad contra su cuello. A Schofield le fallaron las rodillas. Comenzó a sentirse muy débil de repente. Se llevó la mano al cuello y a continuación la miró. Su mano estaba llena de sangre. La oscuridad comenzó a envolverle lentamente y Schofield cayó al suelo de rodillas. El mundo a su alrededor se tornó negro y cuando su mejilla se golpeó contra el gélido acero de la plataforma le sobrevino un pensamiento aterrador. Acababan de dispararle en la garganta. Y, de repente, aquel pensamiento se desvaneció y todo se volvió completamente negro. El corazón de Schofield. Había dejado de latir. Cuarta incursión. 16 de junio, 15, 10 horas. Libby Gant ascendió por el inclinado túnel de hielo bajo las aguas. Había mucha tranquilidad allí, pensó. Mucha paz. Todo su campo de visión estaba teñido de azul claro. Mientras nadaba, Gant no oía otra cosa que el silbido rítmico de su equipo de respiración de baja audibilidad. No había otros sonidos, ni silbidos, ni cantos de ballenas. Nada. Gant miró a través de la máscara de buceo, que le cubría todo el rostro. Las paredes de hielo del túnel relucían en un níveo blanco. Los otros buzos, Montana, Santa Cruz y la científica, Sarah Henslech, nadaban junto a ella en silencio. De repente, el túnel de hielo comenzó a ensancharse considerablemente y Gant vio varios agujeros, grandes y redondos, en las paredes que tenía a ambos lados. Eran más grandes de lo que Gant se había esperado. Tenían fácilmente tres metros de diámetro. Y eran redondos, perfectamente redondos. Gant contó ocho de esos agujeros y se preguntó qué tipo de animal los habría hecho. Y, entonces, de repente, Gant se olvidó por completo de los agujeros de las paredes de hielo. Algo más había captado su atención. La superficie. Gant pulsó su intercomunicador. —Espante pájaros, aquí zorro —dijo. —Espante pájaros. Aquí zorro. —Espante pájaros, ¿está ahí? No obtuvo respuesta. —Espante pájaros, repito, aquí zorro. Responda. Tampoco obtuvo respuesta. —Qué extraño —pensó Gant. ¿Por qué no le respondía? Había hablado con él hacía solo unos minutos. De repente escuchó una voz por el auricular. No era la de Soffield. —Zorro, aquí quita penas. Parecía estar gritando por encima del viento. Debía de encontrarse en el exterior de la estación. La recibo. —¿Qué ocurre? —Estamos acercándonos a la superficie, dijo Gant. —¿Dónde está Espante pájaros? Añadió, demasiado rápido. —Está en el interior de la estación. —Creo que abajo, con madre. Debe de haberse quitado el casco o algo así. Gant dijo. —Bueno, sería una buena idea que lo fueran a buscar y le dijeran lo que está pasando aquí abajo. Estamos a punto de salir a la superficie en el interior de la caverna. Recibido, zorro. Gant cortó la comunicación por radio y siguió ascendiendo. La superficie del agua parecía extraña vista desde abajo. Era vítrea. Calma. Parecía una especie de lente de cristal con vada que distorsionaba por completo la imagen de lo que quiera que estuviera encima. Gant nadó hacia allí. Los demás ascendieron lentamente junto a ella. Salieron a la superficie a la vez. En un instante, las imágenes a su alrededor cambiaron. Gant se encontró en medio de una enorme charca situada en uno de los extremos de la inmensa caverna subterránea. Vio a Montana y a Santa Cruz flotar en el agua junto a ella. Sarah Hensleitz estaba detrás. La caverna era enorme. Medía fácilmente 30 metros de alto y las paredes eran totalmente verticales. Y entonces Gant lo vio. —¿Pero qué? Escuchó a Santa Cruz decir. Durante todo un minuto, Gant no pudo hacer otra cosa que mirar. Comenzó a avanzar lentamente hacia el borde de la charca. Cuando finalmente hubo subido a tierra firme, estaba completamente embelesada. No podía apartar la vista de aquello. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Parecía sacado de una película. La mera visión de aquello cortaba la respiración. Era una especie de nave. Una nave negra, completamente negra del morro a la cola, de un tamaño similar al de un avión de caza. Gant vio que sus dos aletas de cola estaban incrustadas en el hielo. Parecía como si se hubiesen visto consumidas por el avance inexorable del hielo a lo largo de los años. La enorme nave espacial negra se alzaba sobre sus tres poderosos puntales hidráulicos de aterrizaje, en marcado contraste con la fría y nivea caverna de alrededor. Era algo fabuloso. Parecía sacada de otro mundo. Negra, puntiaguda y reluciente, a Gant le recordó a una enorme mantis religiosa. Sus dos alas negras descendían a ambos lados del fuselaje de forma que parecía un pájaro en vuelo con las alas en su punto más bajo. Sin embargo, su característica más llamativa era el morro. La nave tenía un morro ganchudo, un morro que apuntaba marcadamente hacia abajo, como el morro del Concord. La cabina de mando, una cubierta transparente y rectangular con cristales tintados reforzados, estaba situada justo encima del morro en forma de gancho. Una enorme mantis religiosa, pensó Gant. La mantis religiosa más rápida y reluciente que nadie antes haya visto. Gant se percató de que los demás también estaban ya fuera del agua, junto a ella, sobre el suelo cubierto de hielo de la caverna. También estaban contemplando la esplendorosa nave espacial. Gant miró el rostro de sus compañeros. Santa Cruz estaba boquiabierto. Montana tenía los ojos abiertos como platos. La reacción de Sarah Hensledge, sin embargo, extrañó a Gant. Hensledge entrecerró los ojos de una forma inusual mientras contemplaba la nave espacial. A pesar de intentarlo, Gant no pudo evitar estremecerse. Los ojos de Sarah Hensledge brillaban con una ambición peligrosa. Gant borró esos pensamientos de su mente y, una vez se hubo roto el encantamiento inicio de la nave, sus ojos comenzaron a fijarse en el resto de la inmensa caverna. Le llevó diez segundos verlos. Gant se quedó helada. «¡Oh, Dios!» dijo en voz baja. «¡Oh, Dios mío!» Había diez. Cuerpos. Cuerpos humanos, aunque resultaba difícil adivinarlo a primera vista. Estaban tendidos en el suelo, en el lado más alejado de la charca. Algunos estaban boca arriba, otros yacían sobre enormes rocas situadas en el borde de la charca. Había sangre por todas partes. En el suelo, en las paredes, en los cuerpos. Aquello era una carnicería. Las extremidades habían sido desgarradas de sus articulaciones. Las cabezas, arrancadas de los hombros. Trozos circulares de carne habían sido desgarrados del pecho de algunos de los cuerpos. Había huesos desperdigados por el suelo, algunos rotos, otros con restos de carne colgando. Gant tragó saliva, luchando desesperadamente por no vomitar. «Los buzos de la estación», pensó. Santa Cruz se colocó junto a Gant y observó los cuerpos mutilados al otro lado de la charca. «¿Qué demonios ha ocurrido aquí?» Dijo. Shesophield estaba soñando. Al principio no había nada. Nada, salvo oscuridad. Era como flotar en el espacio exterior. Y, de repente, una cegadora luz blanca golpeó a Shesophield como si de una descarga eléctrica se tratara. Sintió un dolor abrasador, un dolor como nunca antes había sentido. Y entonces, tal como había venido, el dolor desapareció y Shesophield se encontró tumbado en el suelo de algún lugar. Frío y solo, dormido pero despierto. Estaba oscuro. No había paredes. Shesophield sintió que algo húmedo le rozaba la mejilla. Era un perro. Un perro grande. Shesophield no sabía la raza. Solo que era grande. Muy, muy grande. El perro le acarició la mejilla con el hocico y lo holisqueó. Su morro frío y húmedo le rozó un lado de la cara. Los bigotes del perro le hacían cosquillas en la nariz. Parecía curioso, para nada amenazante. Y, de repente, el perro ladró. Unos ladridos terribles y fuertes. Shesophield dio un salto. El perro estaba ladrando fuera de sí a un enemigo oculto. Parecía extremadamente enfadado. Fuera de sí, furioso. Le enseñó los dientes a su nuevo enemigo. Shesophield continuó tendido sobre el frío suelo de la sala sin paredes sin poder, o sin querer, moverse. Y, entonces, poco a poco, las paredes que había a su alrededor comenzaron a tomar forma y pronto Shesophield se dio cuenta de que se encontraba en la cubierta de metal del nivel E. El enorme perro seguía estando junto a él, ladrando y gruñendo. Parecía que el perro lo estuviera defendiendo. Pero, ¿de qué? ¿Qué podía ver que él no veía? Y, de repente, el perro se giró y salió corriendo. Shesophield se quedó solo en la fría cubierta de acero. Dormido pero consciente, incapaz de moverse, Shesophield se sintió de repente vulnerable. Desprotegido. Algo se estaba acercando a él. Venía desde la dirección en la que se encontraban sus pies. No podía verlo, pero podía oír sus pisadas conforme avanzaba lentamente por la fría plataforma de acero. Y, entonces, se colocó sobre él y Shesophield vio un rostro sonriente y diabólico por encima de su cabeza. Era Jack Lattisier. Tenía el rostro cubierto de sangre, crispado en una mueca espantosa. Trozos de carne y piel le pendían de una herida abierta en la frente. Sus ojos estaban muy vivos, ardían del odio. El soldado francés alzó su reluciente cuchillo y lo colocó delante de los ojos de Shesophield. Y, entonces, bajó el cuchillo con gran violencia y, eh, le dijo a alguien con delicadeza. Shesophield abrió los ojos al instante y se despertó de su sueño. Estaba tumbado boca arriba. En una especie de cama. En una habitación con una luz fluorescente blanca y deslumbrante. Las paredes también eran blancas, de hielo. Había un hombre junto a él. Era un hombre menudo, de cerca de un metro sesenta. Shesophield no lo había visto nunca antes. El hombre era injuto y nervudo y tenía dos enormes ojos azules que parecían demasiado grandes para tan pequeña cabeza. Bajo sus ojos, unas enormes y ojeras negras. Tenía el pelo castaño, que parecía no haberse peinado en meses, y dos enormes paletas muy torcidas. Llevaba una camisa del Camar, de esas que no necesitaban planchado, y unos pantalones de poliéster azul. Lo cierto era que para nada parecía llevar ropa apropiada para las temperaturas bajo cero del interior de la estación Polar Wilkes. Y tenía algo en la mano. Un escalpelo de hoja larga. Shesophield se lo quedó mirando. El escalpelo tenía sangre. El hombre habló con una voz nasal y monótona. Eh. Se ha despertado. Shesophield entrecerró los ojos por la luz. Intentó incorporarse en la cama. No podía hacerlo. Algo se lo impedía. Vio de qué se trataba. Dos correas de cuero sujetaban sus brazos a los lados de la cama. Dos correas más inmovilizaban sus pies. Cuando Shesophield intentó levantar la cabeza para examinar su situación, vio que ni siquiera podía hacer eso. También la tenía fuertemente sujeta a la cama. A Shesophield se le heló la sangre. Estaba completamente inmóvil. Espere un segundo, dijo el hombre menudo con aquella irritante voz nasal. Solo tardaré. Un segundo. Más. Alzó el escalpelo ensangrentado y desapareció del campo de visión de Shesophield. Espere. Dijo rápidamente Shesophield. El hombre volvió al instante al campo de visión de Shesophield. Alzó las cejas de manera inquisitiva. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Dijo Shesophield. Le dolía al hablar. Tenía la garganta reseca. El hombre sonrió, mostrando sus dos palas torcidas. Tranquilo, teniente, dijo. Sigue en la estación Polar Wilkes. Shesophield tragó saliva. ¿Quién es usted? Teniente Shesophield, dijo el hombre. Soy James Rensow. Bienvenido de la tumba, teniente, dijo Rensow mientras soltaba la correa de cuero que sostenía la cabeza de Shesophield. Rensow acababa de quitar del cuello de Shesophield los tres últimos fragmentos de bala con un escalpelo. Rensow dijo. ¿Sabe? Tuvo mucha suerte al llevar esta placa de Kevlar en el cuello. No ha parado la bala del todo, pero amortiguó prácticamente toda la velocidad. Rensow sostenía en la mano la placa de Kevlar que Shesophield previamente había llevado en el interior de su jersey de cuello vuelto gris. Shesophield se había olvidado por completo de su protector de cuello. Para él tan solo se trataba de otra parte de su uniforme. Los protectores de cuello de Kevlar solo los llevaban los oficiales marines, como defensa adicional frente a francotiradores. Los hombres alistados no llevaban esa protección porque los francotiradores rara vez disparaban a los cabos o a los argentos. Ya sin la sujeción de la cabeza, Shesophield la alzó y observó la placa de Kevlar que Rensow sostenía en la mano. Se parecía al alzacuellos de un cura. Curvada y plana, diseñada para rodear el cuello de la persona que lo llevaba camuflada bajo un jersey de cuello vuelto. En un lado de la placa circular de Kevlar, Shesophield pudo ver un enorme e irregular agujero. El agujero de la bala. La bala le habría matado si no hubiese sido por la protección, dijo Rensow. Le habría atravesado la carotida. Después de eso nadie habría podido hacer nada por usted. Al parecer, la bala se fragmentó al atravesar la protección de Kevlar, por lo que solo unos pocos fragmentos se alojaron en su cuello. Aún así, habría sido suficiente para matarlo. Lo cierto es que creo que ha llegado a estar muerto por un breve espacio de tiempo. Shesophield había dejado de escucharlo. Estaba observando el lugar en el que se encontraba. Parecía la habitación de alguien. Shesophield vio una cama, un escritorio, un ordenador y, algo que le extrañó, un par de televisores en blanco y negro montado sobre dos vídeos. Se volvió para mirar a Rensow. ¿Perdón? Algunos fragmentos de la bala se alojaron en su cuello, teniente. Estoy casi seguro, bueno, estoy totalmente seguro de que, al menos durante treinta segundos, perdió el pulso. Estuvo clínicamente muerto. ¿Qué quiere decir? Dijo Shophield. Intentó llevarse la mano al cuello por acto reflejo. Pero no podía mover el brazo. Sus brazos y piernas seguían firmemente sujetos a la cama. Oh, no se preocupe. Lo he arreglado, dijo Rensow. Le extraje los fragmentos de bala y le limpié la herida. También tenía algunos fragmentos de queblar alojados, pero no supusieron ningún problema. De hecho estaba intentando quitárselos cuando se despertó. Rensow señaló el escalpelo ensangrentado en una bandeja de plata junto a la cama donde se encontraba Shophield. Al lado del escalpelo había siete diminutos fragmentos de metal, todos ellos cubiertos de sangre. Oh, y no se preocupe por mi titulación, dijo Rensow con una sonrisa. Hice dos años de medicina antes de dejarlo y ponerme a estudiar geofísica. ¿Piensa soltarme? Dijo finalmente Shophield. Oh, sí. Claro. Escuche. Siento mucho haberlo hecho, dijo Rensow. Parecía nervioso. Al principio tuve que inmovilizarle la cabeza mientras le extraía los fragmentos de bala del cuello. ¿Sabe que se mueve mucho mientras duerme? Probablemente no. Bueno, pues lo hace. Pero, en fin, iré al grano. Supuse que, con todo lo que tenía que contarle, sería mejor si fuese un espectador, cautivo. Es una forma de hablar. Rensow sonrió. Shophield lo miró fijamente. No sabía muy bien qué pensar de aquel hombre llamado James Rensow. Después de todo, ese era el tipo que hacía menos de una semana había matado a uno de sus compañeros científicos. De una cosa sí estaba seguro. No quería permanecer atado a la merced de aquel hombre. ¿Qué tiene que decirme? Dijo Shophield. Sus ojos recorrieron la habitación mientras hablaba. La puerta, en el lado más alejado de la habitación, estaba cerrada. Las otras paredes de la habitación eran de hielo. Teniente, lo que tengo que decirle es esto. No soy un asesino. Yo no maté a Bernie Olsen. Shophield no dijo nada. Intentó recordar lo que Sarah Hensley le había dicho previamente, cuando había llegado a Wilkes, acerca de la muerte del científico Bernard Olsen. Sarah le había dicho que, la noche en la que Olsen fue asesinado, habían escuchado cómo Rensow y Olsen mantenían una fuerte discusión. Había sido después de esa discusión cuando Rensow le había clavado a Olsen en la garganta una aguja hipodérmica llena de un líquido limpiador de sumideros. A continuación había inyectado el contenido de la jeringa en el torrente sanguíneo de Olsen. El resto del personal de Wilkes había encontrado a Olsen muerto poco después. La jeringa aún le colgaba del cuello. ¿Me cree? Dijo Rensow en voz baja mientras miraba a Shophield con recelo. Shophield no dijo nada. Teniente, tiene que creerme. Me imagino lo que le habrán contado y sé que no debe de pintar nada bien, pero tiene que escucharme. No lo hice. Lo juro. No lo hice. Jamás podría hacer algo así. Rensow tomó aire y habló lentamente. Teniente, esta estación no es lo que parece ser. Han ocurrido cosas, cosas extrañas, mucho antes de que sus hombres y usted llegaran aquí. No puede confiar en nadie de esta estación, teniente. Pero espera que me fíe de usted, dijo Shophield. Sí, sí, lo espero, dijo Rensow pensativo. Y eso supone un problema, ¿no es cierto? Después de todo, en lo que a usted respecta, cuatro días atrás maté a un hombre con una aguja hipodérmica llena de draino, un limpiador de sumideros de uso industrial, ¿verdad? Rensow dio un paso adelante, hacia Shophield. Pero es mi intención rectificar esta situación, teniente Shophield. De manera concluyente. Razón por la que. Voy a hacer esto. Rensow se colocó junto a la cama y se hirvió sobre Shophield con la mirada seria. Shophield se puso tenso. Estaba totalmente indefenso. No tenía idea alguna de lo que pensaba hacer Rensow, Plas. La correa de cuero que aprisionaba el brazo izquierdo de Shophield cayó al suelo. Un segundo después, ocurrió lo mismo con la correa de su brazo derecho. Los brazos de Shophield volvían a estar libres. Rensow había soltado las correas de cuero que lo mantenían inmóvil en la cama. Shophield se incorporó mientras Rensow se dirigía a los pies de la cama y soltaba los cierres que ataban las correas a sus pies. Durante un largo instante, Shophield solo miró a Rensow. A continuación dijo. Gracias. No me las dé, teniente, dijo Rensow. Crea en mí. Y prométame una cosa. Prométame que, cuando todo esto acabe, examinará el cuerpo de Bernie Olsen. Mire su lengua y ojos. Eso lo explicará todo. Es mi única esperanza, teniente. Usted es la única persona que puede probar mi inocencia. Ahora que podía moverse de nuevo, Shophield se sentó en la cama. Se tocó el cuello. Sintió un dolor punzante. Se miró en un espejo que había cerca. Rensow le había cosido muy bien la herida. Eran unos puntos muy bien dados. Rensow le ofreció a Shophield un trozo rectangular de apósito adhesivo. Aquí. Póngaselo sobre los puntos. Es como una tirita, le mantendrá la herida protegida y evitará que se abra. Shophield cogió el apósito adhesivo y se lo colocó sobre la herida del cuello. Miró el resto de su cuerpo. Rensow le había quitado la mayor parte de su traje blindado, ahora sólo llevaba la ropa de camuflaje con el jersey de cuello vuelto gris debajo. Seguía llevando las botas y las maltrechas coderas y rodilleras. Sus armas. La pistola, el cuchillo, el MP, 5 y el Maguk, y sus gafas plateadas se encontraban en una mesa al otro lado de la habitación. Shophield vio de nuevo la puerta cerrada de la habitación y cayó en la cuenta de algo. Recordó que le habían dicho que la puerta de la habitación de Rensow había sido sellada, que sus compañeros habían remachado el marco de la puerta. Pero también recordó algo más, algo que alguien había dicho instantes antes de haber sido disparado. Algo acerca de que la puerta de Rensow había sido echada abajo. Shophield preguntó. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Oh, fácil. Metí su cuerpo en el montacargas y lo envié a este nivel, dijo Rensow. No, no me refiero a eso. Pensaba que estaba encerrado en la habitación. ¿Cómo ha salido? Rensow le sonrió de forma pícara. Llámeme Harry Houdini. Rensow cruzó la habitación y se colocó delante de los dos televisores. No se preocupe, teniente. En un minuto le mostraré cómo salí de aquí. Pero antes, tengo algo que creo que querrá ver. ¿El qué? Rensow sonrió de nuevo. La misma sonrisa pícara y traviesa de antes. ¿Desearía ver al hombre que le disparó? Dijo. Shophield contempló a Rensow durante un largo instante. A continuación, sacó lentamente las piernas fuera de la cama. El cuello le ardía y tenía un dolor de cabeza terrible a causa de la conmoción. Shophield cruzó con cuidado la habitación y se colocó junto a Rensow, delante de los dos televisores. ¿No tiene frío? Preguntó Shophield mientras miraba el atuendo informal de Rensow. Rensow se abrió la camisa a los Superman, mostrando una ropa interior azul similar a un traje de buceo. Traje de neopreno, dijo con orgullo. Lo emplean en los transbordadores, para paseos espaciales y esas cosas. Podría estar a 100 grados bajo cero aquí y no lo notaría. Rensow encendió uno de los monitores y una imagen en blanco y negro apareció en la pantalla. La imagen era granulada, pero, unos segundos después, Shophield supo lo que estaba mirando. Era una imagen del tanque situado en la base de la estación polar. Sin embargo, era una imagen extraña. Estaba tomada desde una cámara elevada que enfocaba hacia la sección del tanque y la plataforma de alrededor. Se trata de una transmisión en directo, dijo Rensow. Las obtiene una cámara colocada en la parte inferior del puente que se extiende sobre el nivel C. Enfoca directamente al tanque. Shophield entrecerró los ojos mientras miraba a la imagen en blanco y negro de la pantalla. Rensow dijo. Los científicos que trabajan en esta estación efectúan rotaciones de seis meses, así que heredamos las habitaciones unos de otros. El tipo que tuvo esta habitación antes que yo era un viejo tarado, un biólogo marino de Nueva Zelanda. Era un tipo raro. Adoraba a las orcas. Nunca se cansaba de ellas. Dios, las observaba durante horas, le gustaba ver cómo salían a la superficie del tanque a por aire. Les puso nombres y todo. Dios, ¿cómo se llamaba? Carmine no sé qué. Bueno, de cualquier modo, el viejo Carmine colocó una cámara en la parte inferior del puente para poder ver el tanque desde su habitación. Cuando las veía en su monitor, bajaba a toda prisa al nivel y las observaba de cerca. Demonios, ese viejo cabrón incluso las observaba a veces desde la campana de inmersión para poder verlas más de cerca. Rensow miró a Shophield y se echó a reír. Supongo que es la última persona del mundo a quien debería hablarle sobre ver a las orcas de cerca. Shophield y se volvió, recordando la terrible batalla con las orcas que había acontecido anteriormente. ¿Lo vio todo? ¿Que si lo vi? Preguntó Rensow. ¿Está bromeando? Pues claro que lo vi. Lo tengo todo grabado. ¿Vio a esas enormes hijas de puta? ¿Vio la manera en que cazaban a sus presas? ¿Vio la complejidad de su comportamiento? ¿Cómo, por ejemplo, cuando pasan al lado de su próxima víctima antes de atacarla y matarla? Debí de perderme esa parte, dijo Shophield con rotundidad. Pues como se lo digo, lo hacían. Cada vez que iban a atacar. Ya lo había leído antes. ¿Sabe lo que creo que es? Creo que se trata de la forma en que la orca reivindica lo que es suyo. Es la forma en que la orca dice a las demás que esa persona es su presa. Podría mostrárselo si quisiera. Dijo que había algo que debería ver, dijo Shophield. ¿Algo acerca del hombre que me disparó? Oh, sí, es cierto. Cierto. Lo siento. Shophield se quedó mirando a Rensow mientras el hombre menudo cogía una cinta de vídeo y la metía en el segundo vídeo. Era un hombre extraño. Maníaco, nervioso y, aún así, obviamente muy inteligente. Y hablaba mucho. Parecía como si todo le saliera a borbotones cuando hablaba. A Shophield le resultaba difícil saber cuántos años tenía. Podría tener desde 29 a 40. Eso es. Exclamó Rensow de repente. ¿El qué? ¿Qué ocurre? Dijo Shophield. Jaeger. Carmine Jaeger. Ese era su nombre. ¿Podría poner el vídeo? Dijo Shophield exasperado. Oh, sí, de acuerdo. Rensow apretó el botón de play del vídeo. En el segundo monitor aparecía una imagen. Era casi idéntica a la del primer monitor. Estaba tomada por la misma cámara que miraba desde el puente al tanque y a la plataforma de alrededor. Solo había una diferencia. En la pantalla del segundo monitor había alguien en la cubierta. Shophield observó atentamente la pantalla. La persona de la pantalla era un hombre. Uno de los marines. Estaba solo. Shophield no podía ver de quién se trataba porque la cámara estaba colocada justo encima de él. Lo único que podía ver era la parte superior del casco, del hombro y las protecciones de sus hombros. Y, de repente, el hombre alzó la vista, escudriñando lentamente el eje de la estación, y Shophield pudo verle el rostro. Shophield frunció el ceño. Estaba viendo su propio rostro. Shophield se volvió inmediatamente hacia Rensou. Cuando grabó esto. Siga mirando la pantalla. Shophield volvió a mirar la pantalla. Se vio a sí mismo detenerse junto al tanque y hablar por el micro de su casco. La imagen no tenía sonido, solo podía ver cómo movía la boca. Dejó de hablar y echó a andar. Y de repente se detuvo. Había pisado algo. Shophield se vio a sí mismo agacharse y examinar los cristales rotos que había en el suelo. Pareció mirar a su alrededor. De repente, ladeó la cabeza. Estaba escuchando algo. Escuchando a alguien que le hablaba por el intercomunicador de su casco. El Shane Shophield de la pantalla se puso entonces de pie y comenzó a darse la vuelta cuando todo su cuerpo se convulsionó violentamente y una explosión de sangre salió de su cuello. Se detuvo al instante y se tambaleó ligeramente. Se llevó la mano al cuello y la miró. Tenía sangre en la mano. Y entonces le fallaron las piernas y cayó al suelo de la cubierta. Permaneció allí, inmóvil. Shophield contempló su propia imagen en la pantalla. Acababa de ver cómo lo disparaban. Shophield se volvió hacia Remsou. Remsou señaló con la cabeza a la pantalla. Hay más, dijo en voz baja. Mucho más. Shophield volvió a posar la mirada en la pantalla. Vio su propio cuerpo tendido en la cubierta del nivel e inmóvil. Permaneció allí tumbado durante un tiempo. Nada ocurrió. Y, de repente, alguien entró dentro del campo de visión de la cámara. Shophield sintió cómo le subía la adrenalina mientras observaba la pantalla. Estaba a punto de ver a la persona que lo había disparado. Lo primero que vio fue el casco. Era otro marín. Un hombre. Shophield pudo deducirlo por la forma en que caminaba. Pero no podía ver su rostro. El marín caminó lentamente hacia el cuerpo inmóvil de Shophield. No tenía prisa. Sacó la pistola automática de la funda mientras se acercaba al cuerpo de Shophield y retrajo la corredera, alimentando de nuevo la recámara del arma. Shophield observó atentamente la pantalla. El marín, cuyo rostro seguía cubierto por el casco, se inclinó sobre el cuerpo y colocó dos dedos en la garganta cubierta de sangre de Shophield. Está comprobando su pulso, susurró Rensou. Shophield vio que eso era exactamente lo que estaba haciendo. El marín de la pantalla esperó varios segundos con el dedo en el cuello de Shophield. Shophield no apartaba la vista del televisor. El marín de la pantalla se puso en pie, satisfecho por el hecho de que Shophield no tuviera pulso. Puso el seguro al arma y la devolvió a su funda. Y, mire eso, dijo Rensou. No hay nada. Rensou se volvió para mirar a Shophield. Creo que su corazón dejó de latir. Shophield ni siquiera miró a Rensou mientras éste hablaba. Sus ojos estaban pegados a la pantalla. Ahora mire lo que hace, dijo Rensou. Comete un error fatal para él, Shophield observó como el marín, con el rostro aún tapado por el casco, empujaba el cuerpo inerte de Shophield por la cubierta de la plataforma con su pie. Estaba empujando el cuerpo hacia el tanque. Tras dos fuertes patadas, el cuerpo de Shophield se desplazó hasta el borde de la plataforma, junto al agua. El marín le dio entonces una última patada y el cuerpo cayó al agua. No lo sabía, dijo Rensou, pero ese tipo acababa de poner en marcha su corazón. ¿Cómo? Supongo que el agua está tan fría que actuó como un desfibrilador, ya sabe, esas palas de descargas eléctricas que usan en la tele para que el corazón de la gente vuelva a funcionar. El impacto que recibió su cuerpo cuando entró en contacto con el agua. Y, créame, tuvo que ser un shock tremendo para un cuerpo que no estaba preparado para ello, fue suficiente para volver a poner en marcha su corazón. Shophield observó la pantalla. El marín permaneció en el borde de la cubierta un rato, observando el círculo de ondas que indicaban el punto donde el cuerpo de Shophield había caído a las oscuras aguas. Tras unos treinta segundos, el marín se volvió y miró a su alrededor. En ese momento, el marín se giró, y Shophield vio algo que hizo que se le helara la sangre. Oh, no. Pensó. El marín, a continuación, se dio la vuelta y salió rápidamente del campo de la cámara. Shophield, boquiabierto, se volvió para mirar a Renzo. Oh. Todavía no ha acabado, dijo Renzo interrumpiéndole antes de que hablara. Siga mirando. Shophield fijó la mirada de nuevo en la pantalla. Vio la imagen de la cubierta de la plataforma y del tanque. No había nada más. No ocurría nada. No había nadie en la cubierta. Ningún movimiento en el agua. Pasó un minuto entero. Y entonces Shophield lo vio. Pero qué demonios. Dijo. En ese momento, el agua del tanque pareció separarse sin más y, de repente, el cuerpo inerte de Shophield surgió del agua entre burbujas y espuma. Shophield observó la escena estupefacto. Pero fue lo que emergió tras su cuerpo lo que le dejó helado. Fuera lo que fuese aquello, era increíblemente grande, al menos tan grande como una orca. Pero no era una orca. Elevó el cuerpo inerte de Shophield fuera del agua y lo depositó con cuidado sobre la cubierta. El agua se extendió por la cubierta y alrededor del cuerpo de Shophield cuando el animal saltó a la cubierta tras él. Toda la plataforma se estremeció bajo su inmenso peso. Era enorme. Empequenecía el cuerpo de Shophield. El marín observó la pantalla con asombro. Era una especie de foca. Una foca enorme, gigante. Tenía un cuerpo colosal y fozo, con capas y capas de grasa ondulante, y se alzaba sobre dos inmensas aletas delanteras. Aquel animal daba la impresión de poseer una fuerza aplastante. Alzar un cuerpo así requería una musculatura increíble. Debía de pesar al menos ocho toneladas. El rasgo más extraño de todos, sin embargo, eran los dientes del animal. Aquella inmensa foca tenía dos largos colmillos invertidos, colmillos que le sobresalían de la mandíbula inferior y se elevaban delante de su morro. —¿Qué demonios es eso? —dijo Shophield en voz baja. —No tengo ni idea —dijo Rensou. El morro, los ojos, la forma de la cabeza. Parece un elefante marino. Pero nunca he visto uno tan grande. Los elefantes marinos tienen los caninos inferiores más desarrollados, pero nunca había visto unos así. La foca de la pantalla se encontraba ahora en la cubierta. La deó la cabeza sobre el cuerpo de Shophield. Parecía estar holisqueándolo. Fue acercándose lentamente a su cuerpo inanimado hasta que sus largos bigotes se rozaron con la nariz de Shophield. Este no se movió. Y entonces, lentamente, muy lentamente, la enorme foca comenzó a abrir sus fauces. Justo delante del rostro de Shophield. Sus mandíbulas se separaron, revelando los enormes colmillos inferiores del animal. La inmensa foca se inclinó hacia delante y bajó la cabeza. Su boca comenzó a cerrarse sobre la cabeza de Shophield. Shophield observó la pantalla con los ojos como platos. La foca estaba a punto de morderle la cabeza. Iba a comérselo. Y entonces, de repente, la foca gigante se volvió. Al principio Shophield se sorprendió del rápido movimiento del animal. La plataforma pareció estremecerse cuando el cuerpo de la foca giró. Había visto algo que quedaba fuera de la pantalla. La foca comenzó a ladrar. La imagen no tenía sonido, pero Shophield podía ver cómo ladraba. Enseñó los dientes. Ladró y ladró. Se arrastró para darse la vuelta y adoptó una postura agresiva. Los músculos de sus enormes aletas delanteras sobresalieron cuando se movió. Y, entonces, la enorme foca se giró y se sumergió de nuevo en el tanque. El impacto de su caída hizo que toda la cubierta se llenara de agua, la cual cubrió el cuerpo inmóvil de Shophield. Espere, dijo Renzo, he aquí mi entrada triunfal. En ese momento, Shophield vio a otro hombre entrar en el campo de visión de la cámara. Ese hombre no llevaba un casco de marín y su rostro era claramente visible. Era Renzo. En la pantalla, Renzo corrió hacia Shophield y agarró su cuerpo por las axilas para a continuación arrastrarlo lejos del campo de visión de la cámara. Renzo paró el vídeo. Y eso es todo, dijo. Al principio, Shophield no dijo nada. Todo era demasiado abrumador. Primero, un marín le disparaba y comprobaba su pulso. Para asegurarse de que estaba muerto, y después lo lanzaba a patadas al tanque para no dejar rastro. Y luego el elefante marino. Aquella enorme criatura había elevado el cuerpo de Shophield fuera del agua y lo había colocado con delicadeza en la cubierta, junto al borde del tanque. Renzo dijo. ¿Entiende ahora por qué le dije que había estado clínicamente muerto? No, ese tipo que acabamos de ver, creo que estaba totalmente seguro de que usted estaba muerto. Shophield dijo. Estaba dispuesto a ponerme una bala en el cráneo en caso de duda. Shophield negó con la cabeza al rememorar lo que acababa de ver. La muerte lo había salvado de la muerte. ¡Santo Dios! Musito. Shophield se quedó mirando a la nada durante unos instantes. A continuación parpadeó con rapidez y volvió al presente. ¿Puede rebobinar la cinta, por favor? Le dijo a Renzo. Acababa de recordar algo de la imagen del marín que le había disparado, algo que la visión del elefante marino había eliminado temporalmente de su mente. Renzo rebobinó la cinta y pulsó el play. Shophield se vio a sí mismo caminando por la cubierta. Dele al avance rápido, dijo. Renzo le dio al botón de avance rápido. Shophield observó cómo caminaba a cámara rápida y caía de repente al suelo por el impacto del disparo. El marín apareció en escena. Comprobó el pulso de Shophield. A continuación se incorporó y comenzó a hacer girar el cuerpo de Shophield hacia el tanque con ayuda de su pie. Vale, más despacio ahora, dijo Shophield. La imagen retomó la velocidad normal justo cuando el marín le propinó al cuerpo de Shophield una patada final y éste cayó al agua. De acuerdo, esté atento para cuando le diga que pare, dijo Shophield mientras observaba atentamente la pantalla. En ésta, el marín se encontraba en el borde de la cubierta, mirando al tanque, al punto donde el cuerpo de Shophield se había sumergido en el agua. A continuación el marín se volvió y miró a su alrededor. —¡Ahí! —dijo Shophield. —¡Párelo ahí! Remsou pulsó rápidamente el botón de pausa del vídeo y la imagen de la pantalla se quedó inmóvil. La pantalla mostraba la parte superior del casco del marín. Sus hombros también habían rotado ligeramente hacia arriba cuando se había vuelto para mirar a su alrededor. —No lo pillo, dijo Remsou. —Sigue sin ver su rostro. —No estoy mirando su rostro, dijo Shophield. Y así era. Estaba mirando los hombros del marín. La protección del hombro derecho de aquel hombre. La imagen de la pantalla estaba granulada, pero Shophield pudo ver claramente la protección. Tenía un dibujo. Shophield sintió un escalofrío cuando contempló el dibujo de la protección. Era una cobra con las fauces abiertas. En el oscuro almacén del nivel E, madre tenía la cabeza apoyada contra la fría pared de hielo. Cerró los ojos. Había pasado cerca de media hora desde la última vez que habían ido a ver cómo se encontraba y esperaba que Bagriley apareciera de un momento a otro. Le estaba comenzando a doler la pierna y se moría por otro chute de metadona. Respiró profundamente, intentando acallar el dolor. Un instante después, sin embargo, tuvo la extraña sensación de que alguien más se hallaba en la habitación con ella. Madre abrió lentamente los ojos. Había alguien en la entrada. Un hombre. Un marín. Estaba allí, como una estatua, perfilado contra la entrada. Su rostro estaba envuelto en la oscuridad. No dijo una palabra. ¿Libro? Dijo madre incorporándose. Entrecerró los ojos para intentar ver de quién se trataba. Se detuvo, sobresaltada. No era libro. Libro era más bajo, estaba más rellénito. Ese marín era alto y delgado. El marín siguió sin hablar. Permaneció quieto, mirando a madre, ocultando sus rasgos en la oscuridad. Madre se percató de quién era. Serpiente, dijo. ¿Qué ocurre? ¿Se ha quedado sin habla? ¿Se le ha comido la lengua el gato? Serpiente no se movió de la entrada. Siguió mirando a madre. Cuando habló, madre no vio cómo se movía su boca. Su voz sonó baja, áspera. Estoy aquí para ocuparme de usted, madre. Bien, dijo madre sentándose más seguida, preparándose para otro chute de metadona. No me vendría mal un poco del líquido de la felicidad de los Kikapó. Serpiente siguió sin moverse de la entrada. Madre frunció el ceño. Y bien, dijo. ¿A qué está esperando? ¿A que le dé una invitación con bordes dorados para pasar? No, dijo serpiente con una voz gélida. Dio un paso adelante al interior del almacén y los ojos de madre se abrieron de par en par, horrorizados, cuando la luz del pasillo exterior iluminó el filo del cuchillo que llevaba en la mano. Madre se pegó a la pared de hielo cuando serpiente entró en el almacén blandiendo un cuchillo boi. Serpiente, ¿qué coño está haciendo? Lo siento, madre, le dijo con frialdad. Es una buena soldado. Pero está demasiado implicada en esto. ¿Qué demonios me está queriendo decir? Serpiente fue acercándose lentamente. Los ojos de madre seguían fijos en el reluciente cuchillo que llevaba en la mano. Seguridad nacional, dijo serpiente. ¿Seguridad nacional? Bufó madre. ¿Quién coño es usted, serpiente? Serpiente sonrió. Fue una sonrisa débil, maligna. Vamos, madre. Usted ha oído las historias. ¿Qué cree que soy? Un puto chalado, eso es lo que creo que es, dijo madre mientras sus ojos se posaban sobre el casco que yacía en el suelo del almacén, a medio camino entre serpiente y ella. Estaba boca arriba, con el micrófono apuntando al aire. Lentamente, madre comenzó a deslizar su mano izquierda por el cinturón. Hago lo que es necesario hacer, dijo serpiente. ¿Necesario para qué? Dijo madre mientras pulsaba el botón de su cinturón. El botón que activaba el micro de su casco. En la habitación de Remso en el nivel B, Shofield ya se había colocado el traje blindado. Cogió sus armas. Se guardó la pistola y el cuchillo volvió a la funda que llevaba en el tobillo. Se colgó el MP-5 del hombro y enfundó el magúque en la espalda. Por último, Shofield cogió el casco y se lo colocó en la cabeza. Escuchó voces al instante. El interés nacional. Serpiente, quite ese puto. Y de repente se produjeron una serie de interferencias y se cortó la señal. Pero Shofield había escuchado suficiente. Madre. Serpiente estaba abajo con madre. Dios santo. Dijo Shofield. Se volvió para mirar a Remso. De acuerdo, Harry Houdini. Tiene exactamente cinco segundos para mostrarme cómo salió de esta habitación. Remso corrió inmediatamente hacia la puerta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Dijo. Shofield corrió a su lado. Alguien está a punto de ser asesinado. En el almacén, serpiente levó con el pie lo que quedaba del casco de madre. El pequeño micro situado a la altura de la mandíbula estaba abollado y doblado, roto, sin posibilidad de reparación. Vamos, madre, dijo serpiente en un tono admonitorio. Esperaba más de usted. ¿O es que se olvida de que yo también recibo sus transmisiones? Madre frunció el ceño. ¿Mató a Samurai? Sí. Hijo de puta. Serpiente estaba ya casi sobre ella. Madre se movió contra la pared. Es hora de morir, madre. Madre le buzó. Serpiente, tengo que saberlo. ¿Qué tipo de hijo de puta tarado, retorcido y falso es? Serpiente sonrió. El único que podría ser, madre. Del jefe. Shofield observó con detenimiento cómo Remso se acercaba a la gruesa puerta de malera de su habitación. Hasta ese momento, Shofield no se había fijado en que la puerta constaba de cerca de diez tablas de malera verticales. Remso apoyó sus dedos sobre una de esas tablas verticales. Las horizontales están en el exterior, dijo Remso. Razón por la que nadie desde el exterior de esta habitación vio los cortes que hice en el interior de estas tablas verticales. Shofield abrió los ojos de par en par cuando las vio. Dos delgadas líneas horizontales se extendían a lo ancho de la pesada puerta, como dos cicatrices en la madera, y cortaban las tablas verticales. Las dos líneas horizontales eran paralelas, y estaban situadas a una distancia entre sí de menos de un metro, precisamente en aquellos puntos en los que estarían los maderos horizontales del exterior de la puerta. Shofield se maravilló del ingenio de Remso. Resultaba imposible que cualquiera que se encontrara al otro lado de la puerta pudiera saber que Remso había logrado cerrar las tablas de malera verticales. Usé un cuchillo de cortar carne para cerrar las tablas, dijo Remso. Tres, para ser más exactos. La madera los desgasta con gran rapidez. Extendió el brazo hacia su derecha y cogió un cuchillo de carne mellado. A continuación, Remso insertó la hoja del cuchillo en el estrecho agujero entre las dos tablas verticales. Luego usó el cuchillo a modo de palanca hasta que una de las tablas se separó del resto de la puerta. Remso tiró de la tabla y un agujero rectangular apareció en la puerta, allí donde otrora se hallara la tabla. A través del agujero rectangular, Shofield pudo ver el túnel exterior curvado del nivel B extenderse ante sus ojos. Remso siguió trabajando con rapidez. Cogió la siguiente tabla con las manos y tiró de ella. El agujero de la puerta se hizo más grande. Remso había hecho un agujero cuadrado en medio de la puerta. Shofield comenzó a quitar las tablas verticales y pronto el agujero fue lo suficientemente grande como para que cupiera un hombre. «Échese atrás», dijo Shofield. Remso dio un paso atrás cuando Shofield se lanzó de cabeza a través del agujero de la puerta. Rodoy se puso en pie inmediatamente. Echó a correr por el túnel. «¡Espere!», gritó Remso. «¿A dónde va?», «Nivele!», resonó la voz de Shofield. De repente, Shofield ya no estaba y Remso se encontró solo en su habitación, mirando al agujero cuadrado y vacío que había hecho en la puerta. Se asomó por él. «Yo jamás me he lanzado así», dijo. Shofield corrió. Las paredes del túnel curvado exterior se sucedieron a gran velocidad. Respiraba con dificultad. Los latidos del corazón le retumbaban con fuerza en la cabeza. Giró a la izquierda y se dirigió hacia el eje central. Miles de pensamientos se agolpaban en su cabeza mientras corría por los túneles del nivel E. Pensó en el dibujo de la protección del hombro del marín que le había disparado. Una cobra. Una serpiente. Serpiente. La mera idea era demasiado extraña como para que Shofield la comprendiera. Serpiente era un marín con numerosas condecoraciones. Uno de los miembros que más tiempo llevaba sirviendo al cuerpo y el de mayor antigüedad de la unidad de Shofield. ¿Por qué iba a echarlo todo por la borda haciendo algo así? ¿Por qué iba a matar a sus propios hombres? Y entonces Shofield pensó en madre. Serpiente estaba en el nivel E con madre. Tenía sentido. Serpiente ya había matado a Samurai, el más débil del equipo de Shofield. Madre. Con una sola pierna y una elevada dosis de metadona, sería otro objetivo fácil. Shofield llegó a la pasarela del nivel B, corrió a la escalera de travesaños y se deslizó por ella a gran velocidad. Nivel C se deslizó por la siguiente escalera. Nivel D, y a continuación por la siguiente. Ya se encontraba en el nivel E. Shofield corrió por la cubierta del tanque y se dirigió hacia el túnel sur. Entró en el túnel sur y vio la puerta del almacén donde se encontraba madre. Shofield se acercó con cuidado a la puerta abierta del almacén. Cogió su maguk. Todavía no podía usar la pistola en la atmósfera gaseosa de la estación, y lo sostuvo como si de un arma se tratara. Se acercó a la puerta, llegó hasta ella. Entonces respiró profundamente y, a continuación. Entró rápidamente en el almacén empuñando el maguk. Contempló la escena que acontecía en el interior. Se le desencajó la mandíbula. «¡Santo Dios!» Murmuró. Estaban en el suelo. Madre y serpiente. Al principio, Shofield se quedó inmóvil, mirándolos, contemplando la escena. Madre estaba tendida en el suelo con la espalda apoyada en una de las paredes. Tenía la pierna buena extendida, presionando la garganta de serpiente, aprisionándolo contra una estantería de madera llena de botellas de buceo. Su bota apretaba fuertemente la garganta de serpiente, elevándole la barbilla, estrujando su rostro contra la estantería de madera maciza. También tenía la pistola automática Colt en las manos, extendidas en la posición perfecta de disparo. Apuntando al rostro de serpiente. Los gases que seguían en el aire de la estación no parecían importarle. Madre miró a serpiente por debajo del cañón de su arma. Gotas de sangre brotaban de dos cortes profundos que tenía encima del ojo izquierdo. Le caían por la ceja y aterrizaban en la mejilla izquierda como gotas de agua de un grifo mal cerrado. Madre no se percató de la sangre. Tan solo lo miraba, miraba a los ojos del hombre que había intentado matarla. Por su parte, serpiente seguía aprisionado contra la estantería de madera. De vez en cuando intentaba zafarse, pero madre lo tenía bien agarrado. Cada vez que intentaba soltarse, ella le apretaba más fuertemente la nuez con su bota de la talla 44. Madre lo estaba asfixiando con el pie. En la habitación parecía que hubiese caído una bomba. Había baldas de madera por el suelo, baldas astilladas y partidas. Las botellas de buceo rodaban sin rumbo por el almacén. Un cuchillo, el de serpiente, yacía en el suelo. De su filo goteaba sangre. Madre volvió la cabeza lentamente y miró a Shesofield, que permanecía estupefacto en la entrada. Seguía respirando con dificultad tras la pelea que acababa de acontecer. Bueno, espantapájaros, dijo, tomando aire. ¿Piensa seguir ahí pasmado o qué? Pete Cameron detuvo su Toyota en el número 14 de Newbury Street, Lake Arthur, Nuevo México. El 14 de Newbury era una acogedora casita blanca revestida con tablas resistentes a la intemperie. El jardín delantero estaba impecable. Vierba perfectamente cortada, un jardín rocoso, incluso un pequeño estanque. Parecía la casa de un jubilado, la casa de alguien que tenía el tiempo y la afición de cuidar de su jardín y su casa. Cameron miró de nuevo la tarjeta de visita. De acuerdo, Andrew Wilcox, veamos qué es lo que tiene que decir. Cameron subió al porche y llamó a la puerta mosquitera. Treinta segundos después, la puerta interior se abrió y un hombre de unos 35 años apareció tras la mosquitera. Parecía joven y en forma. Iba bien afeitado. Le sonrió con simpatía. Buenos días, dijo el joven. ¿En qué puedo ayudarle? Tenía un fuerte acento sureño. Alargaba mucho las vocales. Cameron dijo. Sí, hola. Estoy buscando al señor Andrew Wilcox. Cameron sacó la tarjeta de visita. Mi nombre es Peter Cameron. Soy periodista del The Washington Post. El señor Wilcox me envió esta tarjeta. La sonrisa del joven se desvaneció al instante. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Cameron, como si lo estuviera evaluando. A continuación recorrieron la calle, como si estuviera comprobando que nadie estuviera viendo la casa. Y de repente la atención del hombre volvió a centrarse en Cameron. Señor Cameron, dijo abriendo la puerta mosquitera. Por favor, entre. Esperaba que viniera, pero no que lo fuera a hacer tan pronto. Por favor, por favor, entre. Cameron entró a la casa. No se dio cuenta hasta que estuvo dentro de que el acento sureño del hombre había desaparecido por completo. Señor Cameron, mi verdadero nombre no es Andrew Wilcox, dijo el joven, que en ese momento se hallaba sentado frente a él. El acento había desaparecido. En su lugar, había sido reemplazado por una voz clara y precisa, educada. De la costa este. Pete Cameron había sacado el bolígrafo y la libreta. ¿Podría decirme su nombre verdadero? Preguntó cortésmente. El joven pareció pensárselo y, mientras lo hacía, Cameron lo observó detenidamente. Era un hombre alto, guapo también, con el cabello rubio y de mandíbula angular. Tenía anchas espaldas y parecía estar en forma. Pero había algo en él que no cuadraba. Cameron se percató de que se trataba de sus ojos. Estaban teñidos de rojo. Unas enormes ojeras negras pendían de ellos. Parecía un hombre con los nervios a flor de piel, un hombre que no había dormido en días. Y, finalmente, el hombre habló. Mi verdadero nombre, dijo, es Andrew Trent. Era teniente primero en los marines, explicó Andrew Trent. Estaba al mando de una unidad de reconocimiento con base en el Atlántico. Pero, si examina los registros oficiales del cuerpo, averiguará que fallecía en un accidente en Perú en marzo de 1997. Trent hablaba en voz baja. Su voz tenía un dejo de amargura. Así que se trata de un hombre muerto, dijo Cameron. Qué bien. De acuerdo. Primera pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué contactó conmigo? He visto su trabajo, respondió Trent. Me gusta. Mother Jones. Dice las cosas como son. No escribe sobre lo primero que escucha. Comprueba los datos y, por ello, la gente le cree. Necesito que la gente crea lo que voy a contarle. Si es que merece la pena ser contado, dijo Cameron. De acuerdo, entonces. ¿Cómo es que según el gobierno de los Estados Unidos usted está oficialmente muerto? Trent sonrió. Una sonrisa totalmente carente de humor. Si es que merece la pena ser contado, repitió. Señor Cameron, ¿y si le dijera que el gobierno de los Estados Unidos de América ordenó matar a toda mi unidad? Cameron se quedó mudo. ¿Y si le dijera que nuestro gobierno, el suyo y el mío, infiltró a hombres en mi unidad con el único propósito de matarnos a mis hombres y a mí? ¿Y por si encontrábamos algo de inmenso valor tecnológico durante la misión? ¿Y si le dijera que eso fue exactamente lo que ocurrió en el Perú en marzo de 1997? ¿Qué pensaría entonces, señor Cameron? Si le dijera todo eso, ¿cree entonces que mi historia merecería la pena ser contada? Trent le contó a Cameron su historia, le habló de lo que había sucedido en el interior de las ruinas del Templo Inca situado en las montañas del Perú. Al parecer, un equipo de investigadores universitarios que había estado trabajando en el interior del templo había descubierto una serie de frescos en sus paredes de piedra. Unos frescos magníficos, llenos de colorido, que representaban escenas de la historia inca. Uno de los frescos había llamado su atención. Representaba una escena no muy diferente a la de las famosas pinturas del emperador inca Atahualpa recibiendo a los conquistadores españoles. En la parte izquierda del fresco se hallaba el emperador inca, vestido con el traje ceremonial rodeado de su gente. Tenía los brazos extendidos y en las manos sostenía un cáliz de oro. Un obsequio. En la parte derecha del fresco había cuatro hombres con un aspecto extraño. A diferencia de la piel aceitunada de los incas, la suya era blanca. Eran delgados, anormalmente delgados, altos, escuálidos. Tenían los ojos grandes y negros, y las frentes abombadas. También tenían barbillas estrechas y apuntadas y, cosa extraña, no tenían boca. En el dibujo de la piedra tallada, el líder de la delegación de esos hombres altos y, blancos, sostenía una caja de plata en las manos, un gesto recíproco al emperador inca que tenía ante sí. Era un intercambio de regalos. ¿Cuánto les llevó a encontrarlo? Preguntó Cameron con sequedad. No demasiado, dijo Trent. Tal como Trent le explicó, encontraron el objeto de su búsqueda sobre un pedestal no muy alejado del fresco. Se trataba de un pedestal de piedra hundido en una de las paredes del templo. Se hallaba allí. Solo. Tenía el tamaño de una caja de zapatos y el color del cromo. Era la caja plateada del fresco. Aquellos científicos no podían creer la suerte que habían tenido, dijo. Telefonearon a su universidad, en los Estados Unidos, y les dijeron lo que habían encontrado. Les dijeron que quizá habían hallado un regalo de una civilización extraterrestre. Trent negó con la cabeza. Cabrones estúpidos. Lo hicieron por una línea telefónica. Una maldita línea telefónica abierta. Demonios, cualquiera podría haberlos oído. Mi unidad fue enviada para protegerlos de aquellos que lo hubieran hecho. Trent se inclinó hacia delante en su butaca. El problema estaba en que realmente no era mi unidad. Trent siguió relatándole a Cameron lo que había acontecido tras la llegada de su unidad al templo. En concreto, ¿cuántos de sus propios hombres se habían vuelto contra él cuando el equipo de Seale había llegado al templo? Señor Cameron. La orden de infiltrar hombres en mi unidad provino de un comité gubernamental llamado el Grupo Convergente de Inteligencia, dijo Trent. Se trata de un comité compuesto por miembros de la Oficina Nacional de Reconocimiento y el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. En pocas palabras, su objetivo principal es garantizar la superioridad tecnológica estadounidense sobre el resto del mundo. Asesinaron a mi unidad, señor Cameron. A toda mi unidad. Y entonces fueron en mi busca. Durante doce días rastrearon el templo buscándome. Soldados estadounidenses intentando darme caza. Me escondí en una estrecha fisura de una pared y durante todo ese tiempo, doce días, tuve que soportar el goteo constante de una filtración de agua hedionda hasta que abandonaron la búsqueda y se marcharon. Cameron dijo. ¿Qué les ocurrió a los investigadores de la universidad? Trent negó con la cabeza. Los Seale se los llevaron. Jamás se volvió a saber de ellos. Cameron se quedó en silencio. Trent prosiguió. Finalmente, salí del templo y volví a los Estados Unidos. Me llevó su tiempo, pero logré llegar. El primer sitio al que fui fue a la casa de mis padres. Pero cuando llegué vi a dos tipos apostados en una furgoneta al otro lado de la calle, vigilando la casa. Tenían gente allí, esperando a que regresara. El rostro de Trent se tornó frío. Fue entonces cuando decidí averiguar quién estaba detrás de todo esto. No me llevó demasiado tiempo encontrar un rastro y, al final de ese rastro, encontré al jefe. Cameron se percató de que estaba mirando a Trent. Pestañeó y apartó a la vista. De acuerdo, vale, dijo Cameron recobrando la compostura. Este jefe, dice que es un comité conjunto, ¿no? ¿No? Compuesto por miembros de la Oficina Nacional de Reconocimiento y el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, ¿cierto? Es correcto, dijo Trent. De acuerdo. Cameron había oído hablar del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, pero apenas si sabía nada de la Oficina Nacional de Reconocimiento. Era la agencia del servicio secreto encargada de procurar, lanzar y poner en funcionamiento todos los satélites espía de los Estados Unidos. Su secretismo era legendario. Se trataba de una de las pocas agencias que tenía permitido operar bajo un presupuesto, negro. Un presupuesto que, debido a la confidencialidad y a lo delicado de su contenido, no tenía que ser revelado a los comités de financiación del Senado. Durante la Guerra Fría, el gobierno estadounidense había negado sistemáticamente conocer la existencia de la ONR. Fue sólo en 1991, ante las aplastantes pruebas existentes, cuando el gobierno lo reconoció finalmente. Trent dijo. El GCI es un matrimonio entre dos de las más poderosas agencias del país. El cuerpo de mando supremo de todas nuestras fuerzas armadas y el arma más secreta de nuestra inteligencia. Y su trabajo es, como había dicho, garantizar la superioridad tecnológica estadounidense. Su trabajo, dijo Trent, es garantizar que cada gran avance en el campo de la tecnología, ya sea un disco compacto o un chip informático o tecnología furtiva, pertenezca a los Estados Unidos de América. Trent respiró profundamente. Señor Cameron, no creo que me esté explicando muy bien. Déjeme exponerlo de otra forma. El trabajo del GCI es la recopilación de información o, como lo llaman en el lenguaje gubernamental, la, convergencia de inteligencia. Su función es acumular información valiosa. Asegurarse de que nadie la conoce excepto nosotros. Y el GCI no durará en matar para lograr ese objetivo. Su función, su razón de ser, es asegurarse de que cierta información sólo pueda ser vista por ojos estadounidenses. Porque, a fin de cuentas, el GCI sólo tiene una ambición. Que los Estados Unidos vayan por delante del resto del mundo. Un, dijo Cameron. Y afirma que lo hace infiltrando a hombres en las unidades militares de élite. Comprometer a unidades militares de primera línea es sólo una parte de la estrategia global del GCI, señor Cameron. También es una de las partes más sencillas. Piénselo, dijo Trent. El estado mayor conjunto de los Estados Unidos es parte del GCI. Pueden garantizar que los hombres que han escogido. Soldados ultraleales, por lo general hombres alistados mayores, los sargentos de más antigüedad, sargentos de artillería, soldados profesionales. Sean colocados en las unidades adecuadas. Y por, unidades adecuadas, me refiero a unidades de respuesta rápida, unidades de primera línea, que son las primeras en llegar a la escena de la batalla. Unidades de reconocimiento de los marines, sea el de la Armada, Rangers del Ejército. Pero tener hombres en unidades militares de primera línea sólo es útil para encargarse de acontecimientos repentinos tales como satélites espías enemigos que caen del cielo o meteoritos que se estrellan en la Tierra. Mírelo de esta forma. Un meteorito aterriza en medio de la selva brasileña. Enviamos a los marines. Los marines aseguran el área y cogen el meteorito. Entonces, si se encuentra algo de valor en el meteorito, se elimina a los marines que lo encontraron. ¿Se les elimina? Piénselo, dijo Trent con amargura. No pueden tener sueltos por ahí a un equipo de soldados que sólo han cursado el bachillerato en posesión de los secretos nacionales más valiosos. Secretos que podrían poner a los Estados Unidos 20 años por delante del resto del mundo, secretos e información a la que no dejarían de darle vueltas, ¿no cree? ¿Demonios, no es necesario usar nitrato de sodio para obtener esa información de un soldado de bajo nivel? Unas cervezas, una chica bonita y el más leve indicio de que existe la posibilidad de que le hagan una mamada y ese cabo de los marines le contará a mis tetas grandes todo lo que sabe acerca de un meteorito verde brillante que encontró en una misión en la selva de Brasil. No olvide el valor de esos secretos, señor Cameron, dijo Trent. La pérdida de un par de soldados de a pie no puede compararse siquiera con el valor de una ventaja de 20 años sobre el resto del mundo. Peter Cameron lo interrumpió. De acuerdo, entonces, ¿con qué frecuencia ocurre algo así? La eliminación de toda una unidad. Es decir, tiene que ser algo bastante poco frecuente. Trent asintió. No es muy habitual. Sólo conozco cuatro ocasiones en los últimos 15 años. 1. Cameron ladeó la cabeza dubitativo. Señor Trent, veo a dónde quiera llegar, pero algo así requeriría toda una red de gente bien colocada. Soldados de rango elevado que no son sólo parte del Estado Mayor Conjunto, sino que también están bien colocados en la burocracia. Señor Cameron, ¿conoce a Jack Kozlowski? He oído el nombre. Charles R. Kozlowski es el Sargento Mayor del Cuerpo de los Marines. ¿Sabe lo que es el Sargento Mayor del Cuerpo de los Marines, señor Cameron? ¿El qué? Se trata del suboficial con el rango más alto del cuerpo. Es un hombre alistado, señor Cameron, el soldado alistado de mayor rango. Jack Kozlowski ha sido marín durante 33 años. Es uno de los soldados más condecolados del país. Trent dejó de hablar. También es del jefe. Cameron se quedó mirando a Trent durante un largo instante. A continuación escribió el nombre. Chuck Kozlowski. Trent dijo. Es el ángel de la guarda de todos los soldados deshonestos del cuerpo. Alguien me dijo que incluso viajó al Perú tras mi incidente y escoltó personalmente a los marines supervivientes. Los traidores, todos ellos alistados con bastante antigüedad en el cuerpo, de regreso a casa. Los reasignó sin siquiera pestanear. Me dijeron que incluso recomendó a uno para una puta medalla. Jesús. Esa es su red, señor Cameron. Una red que ha infiltrado a los rangos alistados del cuerpo de marines de los Estados Unidos hasta el punto de llegar a decidir en qué unidades asignar a sus hombres. Pero la cosa no termina aquí. Como le dije antes, comprometer a las unidades militares de élite es sólo una parte del programa global del GCEI. El GCEI compromete muchas más cosas aparte de la rama militar. ¿Como por ejemplo? Como otras fuentes de tecnología punta. Tales como... Bueno, negocios. ¿Negocios? ¿Se refiere a empresas privadas? Trent asintió. ¿Me está diciendo que el gobierno de los Estados Unidos ha infiltrado a gente dentro de compañías privadas para espiarlos? ¿Microsoft, IBM, Boeing, Lockheed, dijo Trent de manera inexpresiva. Además de, por supuesto, todos los principales contratistas de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, especialmente si tienen contratos con otros países. Joder, dijo Cameron. También hay otros lugares. ¿Cómo? Como universidades, dijo Trent. Las universidades se encuentran entre las posiciones más destacadas de la lista de las organizaciones comprometidas por el GCEI. ¿Clonación de ovejas? El GCEI ya lo sabía en 1993. ¿Clonación humana? El GCEI supo de su existencia el año posterior. Trent se encogió de hombros. Tiene sentido. Las universidades van a la vanguardia de los conocimientos. Si se quiere saber qué es lo que se está cociendo sobre algún tema, lo mejor es tener a gente allí. Cameron no dijo nada durante todo un minuto. El concepto de una conspiración para recopilar información de inteligencia en todos los Estados Unidos le hizo estremecerse. Una red similar a un pulpo, con sus tentáculos extendiéndose desde una pequeña sala de juntas en el Pentágono a todos los rincones del país, penetrando en las principales actividades empresariales y universidades. Merecía la pena investigar en más profundidad. Andrew Trent interrumpió sus pensamientos. Señor Cameron, dijo Trent con semblante serio. El GCEI es una organización peligrosa. Una organización muy peligrosa. Le debe lealtad a una cosa y sólo a una cosa. Los Estados Unidos de América. Mientras los Estados Unidos venzan, al GCEI no le importará hacer lo que tenga que hacer. Matará para conseguir su objetivo. Le matará a usted y me matará a mí. Señor Cameron, el patriotismo es la virtud de los depravados. Una organización que esté preparada para infiltrar a gente en sus propias fuerzas armadas y matar a sus propios hombres para mantener los secretos de su país a salvo no es algo que deba tomarse a la ligera. Cameron asintió con aire de gravedad. A continuación dijo. Señor Trent, tiene algo, cualquier cosa, nombres o algo que pueda. Trent cogió una hoja de DIN A4 de la mesa que tenía junto a él. Los resultados de mi investigación hasta la fecha, dijo. Nombres, cargos y rangos, según corresponda. Trent le pasó la hoja a Cameron. Cameron la cogió y la leyó rápidamente. Asunto. Lista alfabética del personal autorizado a recibir transmisiones seguras. Cameron miró a Trent. ¿De dónde lo ha sacado? Trent sonrió. Era la primera sonrisa de verdad que Cameron había visto esbozar a Trent desde que lo había conocido hacía una hora. ¿Recuerda a esos tipos que le dije que estaban apostados en una furgoneta en la casa de mis padres? Sí. Bueno, seguía uno de ellos a su casa. Lo detuve en la entrada de su apartamento y le formulé algunas preguntas. Se mostró de lo más cooperativo, una vez estuvo. Adecuadamente motivado. ¿Qué le ocurrió? Preguntó con cautela Cameron. Cuando respondió, la voz de Trent fue fría, dura, totalmente carente de emoción. Murió. Serpiente se encontraba esposado en el mismo poste que Henry Ray y Luz Champion, en el nivel E le habían quitado las armas y la protección antibalas. Estaba allí, esposado al poste, vestido con su ropa de camuflaje diseñada para el combate. Shofield, Riley y Kitapenas se hallaban en la cubierta delante de él, mirándolo. Madre también estaba allí, sentada en una butaca, cual Cleopatra en una cheslongue. Shofield había ordenado que Libro y Kitapenas la llevaran a la cubierta del nivel E. Tras Shofield, se encontraba James Rensou. Era el único civil del nivel E. El ambiente era tenso. Nadie hablaba. Eran las 3, 42, tarde. Recordó lo que E.B. Sinclair le había dicho acerca de la ruptura de la erupción solar en la atmósfera sobre la estación Polar Wilkes. Una ruptura que se situaría sobre la estación a las 3, 51. Nueve minutos. Tendría que hacerlo con rapidez. Gant y los otros seguían abajo en la cueva y quería ponerse en contacto con ellos y averiguar qué era lo que había exactamente allí antes de contactar con Madmurdo. Shofield pulsó un botón en el lateral de su reloj y la pantalla cambió. Apareció el cronómetro. Los segundos seguían avanzando. 1, 52 minutos, 58 segundos. 1, 52 minutos, 59 segundos. 1, 53 minutos. Maldición, pensó Shofield. Iba a disponer de muy poco tiempo. Tras hablar con la gente de Madmurdo a las 3, 51, tendría menos de una hora para encontrar un modo de hablar con el buque de guerra francés que estaba esperando más allá de la costa para disparar sus misiles a la estación Polar Wilkes y destrozarlo. De acuerdo, dijo Shofield volviéndose al grupo colocado a su alrededor. Libro, quita penas. Ustedes primero. Libro y quita penas contaron su historia. Se encontraban en el exterior, arreglando la antena de la estación situada sobre uno de los edificios exteriores. Y entonces usted contactó con nosotros y nos pidió que fuera alguno a comprobar que todo seguía en orden en la habitación del señor Renzo, dijo Libro. Serpiente respondió y fue a comprobarlo. Volvió tras unos 15 minutos y dijo que todo estaba bien, que el señor Renzo seguía en su habitación y que había sido una falsa alarma. Shofield asintió. Ahí fue cuando había sido disparado. Libro dijo. Un poco después, me dispuse a ir a ver cómo se encontraba Madre, pero Serpiente me detuvo y me dijo que lo haría él. No pensé nada en ese momento, así que dije que claro, sí quería ir él. Shofield asintió de nuevo. Ahí fue cuando Madre había sido atacada. Dio un paso adelante, situándose justo delante de Serpiente. Sargento, dijo. Querría explicarse. Serpiente no dijo nada. Shofield dijo. Sargento, le he dicho que si querría explicarme qué demonios está ocurriendo. Serpiente ni pestañeó. Miró con frío desde en a Shofield. Shofield lo odió en ese momento, lo odió con solo mirarlo. Ese era el hombre que le había disparado, matado, y a continuación se había cerciorado de que estuviera muerto. Shofield había pensado en su intento de asesinato. Al final, la clave había sido el trozo de cristal. El cristal blanco, esmerilado, que Shofield había pisado instantes antes de que lo dispararan. Explicaba dos cosas. ¿Por qué Serpiente había podido disparar un arma en la atmósfera gaseosa de la estación Polar Wilts y desde donde había disparado? La respuesta, al final, era de lo más sencilla. Serpiente no había disparado su rifle de francotirador desde el interior de la estación. Lo había disparado desde el exterior. Había hecho un pequeño agujero circular en la cúpula de cristal esmerilado que se alzaba sobre el eje central de la estación y a continuación había disparado a través de ese agujero a Shofield. El cristal que había roto para hacer el agujero había caído por el eje central hasta el nivel E. El mismo cristal que Shofield había pisado solo instantes antes de haber sido disparado. Shofield contempló a Serpiente. Madre dijo en voz baja. Dijo que era del jefe. Libro y Quitapena se volvieron al instante cuando Madre dijo aquello. ¿Y bien, Sargento? Serpiente no dijo nada. Shofield dijo. No está muy hablador, ¿eh? Estaba jodidamente hablador cuando intentó hacerme filetes, dijo Madre. Sugiero que le cortemos las pelotas y le hagamos observar cómo se las comen las putas orcas. Buena idea, dijo Shofield mientras miraba a Serpiente. Serpiente tan solo lo miró con aire de suficiencia. Shofield sintió como la ira crecía en su interior. Estaba furioso. En ese momento solo quería golpearlo y borrarle ese gesto petulante de su puta cara. Como líder, uno no puede permitirse estar enfadado o alterado. De nuevo, las palabras de Trevor Barnaby volvieron a resonar en su cabeza. Shofield se preguntó si Barnaby habría tenido alguna vez un infiltrado en su unidad. Se preguntó qué habría hecho el famoso comandante de las S.A.S. en aquella circunstancia. —Libro, dijo Shofield. ¿Qué opina? Bagriley tan solo miró con tristeza a Serpiente y negó con la cabeza. Parecía el más afectado por el descubrimiento de que Serpiente era un infiltrado del jefe. —No pensaba que fuera un traidor, dijo Libro. A continuación se volvió hacia Shofield. —No debe matarlo. —Aquí no. —Ahora no. —Llévelo de regreso. —Métalo entre rejas. Mientras Libro hablaba, Shofield observó a Serpiente. Serpiente le devolvió la mirada desafiante. Se produjo un largo silencio. Shofield lo rompió. —Hábleme del grupo convergente de inteligencia, Serpiente. —Bonita herida, dijo Serpiente en voz baja, lentamente, con la mirada fija en los puntos de la herida del cuello de Shofield. La herida que Serpiente le había infringido. Debería estar muerto. —No era el momento, dijo Shofield. —Hábleme del jefe. Serpiente sonrió. Una sonrisa leve y fría. Después comenzó a reír en voz baja. —Es hombre muerto, dijo Serpiente. A continuación se volvió para mirar al resto. Todos van a morir. —¿Qué quiere decir? Dijo Shofield. —Quería que le hablara del jefe, dijo Serpiente. —Acabo de hacerlo. —¿El jefe y va a matarnos? —El jefe y nunca dejará que sigan con vida, dijo Serpiente. —No es posible. No después de lo que han visto aquí. Cuando el gobierno de los Estados Unidos ponga sus manos en esa nave espacial, no podrá permitir que un puñado de soldaduchos como ustedes lo sepan. Van a morir todos. Cuenten con ello. Las palabras de Serpiente pendieron en el aire. Todos los allí presentes se quedaron callados. Su recompensa por haber llegado tan rápidamente a la estación Polar Wilkes y defenderla de los franceses era la pena de muerte. —Genial, dijo Shofield. —Genial. Supongo que estará muy orgulloso de usted, le dijo a Serpiente. —Mi lealtad hacia mi país es mayor que mi lealtad hacia usted, espantapájaros, dijo Serpiente desafiante. Shofield sintió cómo le rechinaban los dientes. Dio un paso hacia delante. Libro lo detuvo. —Ahora no, dijo Libro. —Aquí no. Shofield dio un paso atrás. —Teniente. Gritó la voz de una mujer en algún punto superior de la estación. Shofield alzó la vista. —Avy Sinclair estaba asomada por la barandilla del Nivela, teniente. Gritó. —Es la hora. Shofield entró a grandes zancadas en la sala de radio del Nivela. Libro y James Renso entraron tras él. Quitapena se había quedado en el Nivele para no perder de vista a Serpiente. Avy ya estaba sentada delante de la consola de la radio. Reaccionó tardíamente cuando vio a Renso entrar en la habitación. —Hola, Avy, dijo Renso. —Hola, James, dijo Avy con cautela. Avy se volvió hacia Shofield. La ruptura debería producirse de un momento a otro. Le dio a un interruptor de la consola. Por los altavoces comenzó a oírse el ruido de interferencias. —Ese es el sonido de la erupción solar, dijo Avy. Pero, si espera. Unos. Segundos. De repente, el ruido desapareció y solo hubo silencio. Y él ahí dijo Avy. —Aquí tiene su ruptura, teniente. Adelante. Shofield se sentó delante de la consola y cogió el micrófono. Pulsó el botón pero, cuando estaba a punto de hablar, un extraño silbido chirriante surgió de repente de los altavoces. Parecía una interferencia, una retroacción. Shofield soltó el micrófono al instante y miró a Avy. —¿Qué he hecho? ¿He pulsado algo? Avy frunció el ceño y dio a un par de interruptores. —No. No ha hecho nada. ¿Es la erupción solar? ¿Pudo haberse equivocado con la hora de la ruptura? —No, dijo Avy con firmeza. Le dio a algunos interruptores más. No ocurrió nada. El sistema no parecía responder. El chirriante silbido llenó toda la sala de radio. Avy dijo. —Algo no va bien. Esto no es una interferencia de la erupción solar. Es otra cosa. Es diferente. Es como si fuera electrónica. Como si alguien nos estuviera interfiriendo. Shofield sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. ¿Interfiriéndonos? —Como si hubiera alguien entre Malmurdo y nosotros interceptando nuestra señal, dijo Avy. —Espante pájaros. —Dijo una voz a espaldas de Shofield. Shofield se volvió. Era Quitapenas. Estaba en la puerta de la sala de radio. Pensaba que le había dicho que permaneciera abajo con... —Señor, será mejor que vea esto, dijo Quitapenas. —Será mejor que vea esto ahora. Quitapenas levantó la mano izquierda. Llevaba la pantalla portátil que Shofield había cogido de los aerodeslizadores. La pequeña pantalla de televisión que mostraba los resultados de los dos telémetros montados sobre los aerodeslizadores en el exterior. Quitapenas atravesó la sala con rapidez y le pasó la pantalla a Shofield. Shofield miró la pantalla y sus ojos se abrieron horrorizados de par en par. —¡Santo Dios! —dijo. La pantalla estaba llena de puntos rojos. Parecía un enjambre de abejas que convergía en un punto. Todos se estaban acercando al centro de la pantalla. Shofield contó veinte puntos luminosos. Veinte. Todos ellos dirigiéndose hacia la estación Polar Wilkes. —¡Dios mío! Y, de repente, Shofield escuchó una voz. Una voz que hizo que se le helara la sangre. Provenía de los altavoces situados en las paredes de la sala de radio. La voz se escuchó alta y clara, como si fuera un mensaje enviado por el mismísimo Dios. —¡Atención, estación Polar Wilkes! —¡Atención! —dijo la voz. Era una voz seca, cortada, propia de una persona culta. —¡Atención, fuerzas estadounidenses de la estación Polar Wilkes! Como sin duda sabrán, sus líneas de comunicación han sido interceptadas. Es inútil que intenten contactar con su base en Magmurdo. No lo conseguirán. Les aconsejamos que tiren sus armas inmediatamente. Si no se rinden antes de nuestra llegada, nos veremos obligados a realizar una entrada ofensiva. Una entrada, damas y caballeros, que será muy dolorosa. A Shesofield casi se le salen los ojos de las órbitas al escuchar aquella voz. El acento inglés era demasiado evidente. Se trataba de una voz que Shesofield conocía bien. Una voz de su pasado. Era la voz de Trevor Barnaby. General de Brigada Trevor J. Barnaby del Servicio Aéreo Especial de Su Majestad la Reina de Inglaterra. Quinta incursión. Dieciséis de junio, quince, cincuenta y uno horas. Oh, Dios mío. Dijo Kit apenas. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar? Preguntó Libro. Los ojos de Shesofield seguían pegados a la pantalla portátil. Miró al cuadro que había en la base de la pantalla. En él había un gráfico tridimensional de un aerodeslizador. El aerodeslizador rotó dentro del cuadro. Bajo él estaban las palabras. Belly Textron SRN 7, S, aerodeslizador. Rú. Las SAS, dijo Kit apenas incrédulo. Las putas SAS. Calma, Kit apenas, dijo Shesofield. Todavía no estamos muertos. Shesofield se volvió hacia Libro. Están a cincuenta y cinco kilómetros. Velocidad. Ciento treinta kilómetros por hora. No muy esperanzador, dijo Libro. Shesofield dijo. Cincuenta y cinco kilómetros a ciento treinta por hora. Eso nos da, ¿qué? Veintiséis minutos, dijo Aby rápidamente. Veintiséis minutos. Shesofield tragó saliva. Mierda. La sala se quedó en silencio. Shesofield podía escuchar la respiración de Kit apenas. Respiraba con rapidez. Estaba hiperventilando. Todos observaban a Shesofield. Esperaban a que tomara alguna decisión. Shesofield respiró profundamente e intentó evaluar la situación. Las SAS, el Servicio Aéreo Especial Británico, la unidad de fuerzas especiales más peligrosa del mundo, se dirigía en ese momento hacia la estación Polar Wilkes. Y estaba encabezada por Trevor Barnaby, el hombre que había enseñado a Shane Shesofield todo lo que sabía sobre guerras de incursión. El hombre que, en los dieciocho años que llevaba al frente de las SAS, jamás había fracasado en ninguna misión. Además de todo eso, Barnaby estaba interfiriendo a la radio de Shesofield, impidiéndole contactar con Matt Murdo, impidiéndole contactar con las únicas personas que podían acabar con el buque de guerra francés que esperaba en la costa para lanzar sus misiles a la estación Polar Wilkes. Shesofield echó un vistazo al cronómetro. 2 de febrero de 1931 2 de febrero de 1932 2 de febrero de 1933 Mierda, pensó Shesofield. Menos de una hora para el lanzamiento. Mierda. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Era como si el mundo entero se abalanzara sobre él, cercándolo. Shesofield observó de nuevo la pantalla que visualizaba los telémetros, miró el enjambre de puntos que se acercaba a la estación Polar Wilkes. 20 aerodeslizadores, pensó. Probablemente dos o tres hombres en cada uno. Eso hacía un mínimo de 50 hombres. 50 hombres. ¿Y qué era lo que tenía Shesofield? Tres hombres silesos en la estación propiamente dicha. Tres más en la cueva. Madre en el almacén y serpiente esposado a un poste en el nivel E. La situación no sólo pintaba mal. Era desesperada. O permanecían allí y libraban una batalla suicida con las SAS o huían. Para intentar llegar a Magmurdo en los aerodeslizadores, y volvían con refuerzos. Lo cierto era que no tenían opción. Shesofield alzó la vista al pequeño grupo congregado a su alrededor. De acuerdo, dijo. Nos vamos de aquí. Los pies de Shesofield resonaron cuando aterrizaron fuertemente en el frío suelo metal del nivel E. Shesofield avanzó a grandes zancadas por la plataforma del nivel en dirección al túnel sur y al almacén donde se encontraba madre. —¿Qué ocurre? —dijo una voz desde el otro lado de la cubierta. —Serpiente. —¿Algún problema, teniente? Shesofield se acercó al soldado esposado. Vio a los dos científicos franceses arrodillados en el suelo a ambos lados. Los dos miraban con resignación al suelo. —Cometió un error —le dijo Shesofield a serpiente. Comenzó a matar a sus propios hombres demasiado rápido. Debería haber esperado hasta cerciorarse de que la estación estaba asegurada. —Ahora tenemos veinte aerodeslizadores británicos acercándose a gran velocidad. Estarán aquí en veintitrés minutos. El rostro de serpiente permaneció frío, impasible. —¿Y sabe qué? —dijo Shesofield. —Usted va a estar aquí cuando lleguen. Comenzó a alejarse. —¿Va a dejarme aquí? —dijo serpiente con incredulidad. —Sí. —No puede hacer eso. —Me necesita —dijo Shesofield. Shesofield miró su reloj mientras caminaba. Veintidós minutos hasta que llegaran las SAS. Serpiente, tuvo su oportunidad y la echó a perder. Ahora será mejor que Rezzi para que logremos penetrar en su defensa y lleguemos a Magmurado. —Porque, si no lo logramos, toda esta estación, y lo que quiera que esté bajo el hielo, se perderá para siempre. Shesofield se detuvo en la entrada al túnel sur y se volvió. —Y, mientras tanto, puede sopesar sus posibilidades con Trevor Barnaby. Shesofield se dio la vuelta y entró en el túnel sur. Giró de inmediato a la derecha y entró en el almacén donde se encontraba madre. Ella estaba sentada de nuevo en el suelo, apoyada contra la pared. Alzó a la vista cuando Shesofield entró. —¿Problemas? —dijo. —Como siempre, dijo Shesofield. —¿Puede moverse? —¿Qué ocurre? —Nuestro aliado favorito ha mandado a sus mejores soldados para que tomen esta estación. —¿Qué quiere decir? —Las SAS están de camino y me da que no confines amistosos. —¿Cuántos? —Veinte aerodeslizadores. —Mierda. —dijo madre. —Eso es lo que pensé yo. —¿Puede moverse? —Shesofield ya estaba examinando la silla de madre para comprobar si podrían coger todas las bolsas de fluidos y el goteo intravenoso. —¿En cuánto tiempo estarán aquí? —preguntó madre. —Shesofield miró rápidamente a su reloj. —Veinte minutos. —Veinte minutos, dijo madre. —Tras ella, Shesofield cogió dos bolsas de fluidos intravenosos. —Espantapájaros. —dijo madre. —Un segundo. —Espantapájaros. —Shesofield dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a madre. —Pare, le dijo madre con dulzura. —Shesofield la miró. —Madre dijo. —Espantapájaros, salgan de aquí. —Salgan de aquí ahora. —Incluso aunque tuviéramos un escuadrón de doce espadas, jamás podríamos vencer a una sección de soldados de la SAS, espadas, era el término que madre usaba para referirse a un marín, en referencia a la espada de honor que todo marín lleva cuando viste el uniforme de gala del cuerpo de los marines de los Estados Unidos. —Madre. —Espantapájaros, las SAS no son soldados normales como nosotros. Son asesinos, asesinos adiestrados. Los, adiestran, para entrar en una zona hostil y matar a todo el que vean. No toman prisioneros. No hacen preguntas. Tan solo matan. —Madre callo. Tiene que evacuar la estación. Lo sé. Y no puede hacerlo cargando con una vieja alpía de una sola pierna. Si va a intentar penetrar en ese bloqueo, necesitará a gente que pueda moverse, gente que pueda moverse con rapidez. No voy a dejarla aquí. Espantapájaros. Tiene que llegar a Magmurdo. Tiene que lograr refuerzos. —¿Y luego qué? ¿Y luego qué? —Luego vuelve aquí con un puto batallón de espadas, fríe a esos hijos de puta ingleses, rescata a la chica y le quedará el puto resto del día libre. Eso es lo que hará. Shofield miró a Madre. Madre le devolvió la mirada. Lo observó atentamente. —Váyase, le dijo en voz baja. Váyase ahora. Estaré bien. Shofield no dijo nada, tan solo siguió mirándola. Madre se encogió de hombros con aire despreocupado. —Como ya le dije antes, no hay nada que un buen verso de un hombre guapo como usted no pueda arreglar. En ese momento, Shofield se inclinó hacia delante y besó fugazmente a Madre en los labios. Fue un verso breve, un verso inocente, pero a Madre se le pusieron los ojos como platos. Shofield se puso en pie. Madre respiró profundamente. —¡Guau, madre mía! —dijo. —Busque un lugar donde esconderse y permanezca allí, dijo Shofield. —Volveré. Se lo prometo. Y entonces Shofield se marchó del almacén. El motor del aerodeslizador rugió. En el asiento del conductor, Kit apenas pisó a fondo el acelerador. La aguja del tacómetro saltó hasta las 6.000 revoluciones por minuto. En ese momento, el segundo aerodeslizador de los marines se acercó patinando sobre la nieve compacta. Su motor aceleró hasta detenerse junto al aerodeslizador de Kit apenas. La voz de Bad Relay se escuchó por la radio de Kit apenas. —Quince minutos, Kit apenas. Vayamos hasta el edificio principal y subámoslos a todos. Shofield miró su reloj mientras avanzaba a grandes zancadas por el túnel exterior del nivel B. —Quince minutos. —Zorro, ¿puede oírme? Dijo por el micro de su casco mientras caminaba. Mientras esperaba la respuesta, Shofield se tapó el micrófono con la mano. —¡Vamos! Gritó. El personal que quedaba en Wilkes, Aby y los tres científicos varones, Yegwellin, Harris y Robinson, salió apresuradamente de sus respectivas habitaciones. Yegwellin y Robinson pasaron corriendo al lado de Shofield. Llevaban gruesos anórax negros. Echaron a correr hacia el eje central de la estación. De repente, la voz de Gant se escuchó por el auricular de Shofield. —Espante pájaros, aquí Zorro. Le recibo. No va a creerse lo que hay aquí abajo. —Bueno, no va a creerse tampoco lo que hay aquí arriba, dijo Shofield. —Lo siento, Zorro, pero tendrá que contármelo más tarde. Estamos en graves apuros aquí arriba. Tenemos a una sección entera de soldados de las S.A.S. dirigiéndose hacia la estación y llegarán en unos catorce minutos. —Dios mío, ¿qué va a hacer? —Vamos a retirarnos. —Tenemos que hacerlo. —Son demasiados. —Nuestra única oportunidad es llegar hasta Magmurdo y traer a la caballería. —¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí abajo? —Quédense donde están. Apunten con sus armas a la charca y disparen a la primera cosa que asome la cabeza por el agua. Shofield miró a su alrededor mientras hablaba. No veía a Kirstie por ninguna parte. —Escuche, Zorro. —Tengo que marcharme, dijo. —Espante pájaros, tenga cuidado. —Usted también. —Corto. Shofield se dio inmediatamente la vuelta. —¿Dónde está la niña? —gritó. No recibió respuesta alguna. Aby Sinclair y el científico llamado Harris estaban ocupados cogiendo sus parcas y otros objetos de valor de sus habitaciones. Justo entonces, Harris salió de su habitación y pasó corriendo al lado de Shofield con una pila de papeles en los brazos. Shofield vio a Aby salir de su habitación. Se estaba poniendo a toda prisa una gruesa parca azul. —Aby. —¿Dónde está Kirstie? —le preguntó. —Creo que ha ido a su habitación. —¿Dónde está su habitación? —Al final del túnel. —A la izquierda. —gritó Aby mientras señalaba al túnel que había tras Shofield. —Shofield recorrió el túnel exterior del nivel B en busca de Kirstie. —Doce minutos. —Shofield abrió todas las puertas con las que se fue topando. —Primera puerta. —Una habitación. —Nada. —Segunda puerta. —Cerrada. —La señal de peligro tóxico. —El laboratorio de biotoxinas. —Kirstie no estaría allí. —Tercera puerta. —Shofield la abrió. —Y de repente se detuvo. —Shofield no había visto esa habitación antes. —Era una especie de cámara de congelación, de las que se usaban para almacenar comida. —Ya no, pensó Shofield. —Ahora esa cámara almacenaba algo más. —Había tres cuerpos en la habitación. —Samurái, Mitch Healy y Hollywood. —Los tres estaban tendidos boca arriba. —Tras la batalla con los franceses, Shofield había ordenado que los cuerpos de sus hombres fallecidos fueran llevados a cualquier tipo de cámara frigorífica, donde pudieran mantenerse hasta que fueran repatriados a los Estados Unidos para ser enterrados allí. —Ese era el lugar a donde los habían llevado. —Sin embargo, había un cuarto cuerpo en la cámara de congelación. —Estaba tendido en el suelo junto al cuerpo de Hollywood y lo habían cubierto con un saco de yute. —Shofield frunció el ceño. —¿Otro cuerpo? —No podía ser uno de los soldados franceses, porque no los habían movido. —Y entonces Shofield lo recordó. —Era Bernard Olsen. —El doctor Bernard Olsen. —El científico que decían que James Renzo había matado días antes de que Shofield y su equipo llegaran a Wilkes. El personal de Wilkes debía de haber dejado el cuerpo allí. Shofield miró su reloj. —Once minutos.